La educación sentimental de Gustave Flaubert. El valor histórico de la educación obliga a traer a colación la carta de Flaubert a Thain del 14 de julio de 1867, con motivo de la publicación por éste de su libro de L'ideal dans l'art. Comillas. No es tarea fácil la de acoger a la historia en la obra de arte, sin caer en el cuadro de género. Se queja Ella Diplam. Comillas. Me resulta difícil encajar a mis personajes en los acontecimientos del 48. Me temo que los fondos deponen a los primeros planos. Es el defecto del género histórico. Los personajes de la historia son más interesantes que los de la ficción. Interesa menos Frédéric que Lamartine. Y además, qué escoger entre los hechos. Es duro esto. Fin de comillas. Menos conocidos son sus métodos de trabajo en la búsqueda y acopio de documentación. Eran también desmesurados, un verdadero despilfarro de tiempo y de energía. Comillas. Yo lo he visto a menudo leerse cinco a seis volúmenes para escribir una sola frase. Fin de comillas. Cuenta Maxim Ducam en sus Souvenir littéraire. Página 32. Achette. 1962. Es abrumador y hasta acongojante el trabajo de documentación que hay tras esta novela. Luis Birnowski halló dos mil trescientas cincuenta y cinco hojas escritas por ambos lados con notas documentales, la mayor parte de las cuales no tuvo utilización. No hay en la educación nada que no esté apoyado en una paciente y laboriosa investigación documental, ya hecha personalmente ya a través de amigos abnegados, como Gilles Duplan y Edmond Laporte, a los que Flaubert abrumaba con sus continuas peticiones de servicios, y a los que recompensaría luego con su generoso reconocimiento de la, comillas, fidelidad y amor caninos que por él sentían, fin de comillas, tan abnegados vasallos. Páginas y páginas podrían llenarse con la transcripción de esas peticiones de documentación. Cuestiones como las de la cartilla de la BATNAT, la forma de vida de los canutos de Lyon, las modalidades de transporte de París a Fontainebleau en 1848, las maternidades, los puestos de la Guardia Nacional en el barrio latino en junio de 1848, lo ocurrido durante ese año en el Club de Mujeres, las modas, etc., son objeto de apremiantes peticiones de información dirigidas a Duplan, Feido, Maurice, Schlesinger, Louis, Bonenfant. Cuestiones tan mínimas como tener en su poder los horarios y tarifas de las diligencias de París a Fontainebleau, un menú del Café Anglais en 1847, son también angustiosas necesidades para Flaubert, que no duda en destruir dos páginas, con el improbo trabajo que para él suponen dos páginas, porque tardíamente se entera de que el ferrocarril entre París y Fontainebleau no se inauguró hasta 1849. No sólo tiene que leerlo todo, sino también verlo. Hizo un plano muy detallado de cómo era en 1847 el hipódromo del campo de Marte, dibujo que ha sido publicado por Dumesnil, y llevó sus escrúpulos de exactitud hasta el punto de dar los nombres exactos de los caballos participantes en la carrera. Va a Creil a visitar los hornos de cerámica, y se pierde en el estudio de las técnicas de fabricación de la porcelana. Va al bosque de Fontainebleau, y llena sus cuadernos de notas en las que atrapa hasta el rápido movimiento de una ardilla o un fugaz efecto de luz, mientras recorre el itinerario que seguirán sus personajes. Se sumerge durante meses en la lectura de los periódicos de 1848. Comillas. He pasado toda la semana en París, en busca de las más estúpidas informaciones que pueda imaginarse. Entierros, cementerios y pompas fúnebres, embargos mobiliarios y procesos... Fin de comillas. Escribe a Turgenev el 2 de febrero de 1869. Esa maniática obsesión por la exactitud, aún más exigente que la de Zola, no le impide decirle a George Hunt en 1875. Comillas. Para mí es muy secundario el detalle técnico, la información local y, en fin, el lado histórico y exacto de las cosas. Lo que yo busco por encima de todo es la belleza. Fin de comillas. Ese baño de realidad ambiental en el que sumerge Flaubert a sus personajes y ese cauce de riguroso oberismo histórico por el que discurre el movimiento de su microcosmo social contrastan fuertemente con el sutil sentimiento que va apoderándose del lector de hallarse ante algo evanescente y fugitivo, ante un mundo y unas existencias en progresiva disolución. Se diría que la pasividad de Frédéric, que disuelve a la vida en el sueño y en el deseo, va infectándolo todo, y que, comillas, la acción, como dice Proust, a propósito de esta obra, se convierte en impresión. Fin de comillas. En su clásico Gustave Flaubert, Albert Thibode llamó la atención sobre la insistencia con que en la educación sentimental se desarrolla el motivo y el ritmo del sueño. Por ejemplo, en los pasajes del viaje nocturno a Indiligencia, la búsqueda de Regenvar, el baile de la mariscala, falso sueño que empalma con otro verdadero, etc. Y señaló el contraste entre Frédéric y Emma Bovary. Comillas. Emma sueña con la vida. Pero no sueña su vida. Ella la vive patéticamente, y la prueba suprema de ello es su suicidio. Por eso, Madame Bovary se ha impuesto más al público, que lo que pide a una novela es que le dé la ilusión de la realidad, y no que le dé a entender que la realidad es una ilusión. Fin de comillas. Historia de una generación lo es también de una gran frustración. Es la que dejó marcada la conciencia subjetiva de muchos de esos hombres del 48. No ha faltado quien haya establecido analogías entre 1848 y 1968. Si eso es insostenible, desde un punto de vista rigurosamente histórico, no lo es, en cambio, ver en la educación sentimental un sólido puente de sensibilidad entre ambas generaciones. El álbum de escenas de la revolución de febrero de 1848 contiene muchas que podrían figurar en el de la de mayo de 1968. Por ejemplo, la de Baudelaire, subido en lo alto de una barricada en la calle de Vici y reclamando el fusilamiento del general Opic, su padrastro, gobernador de la escuela politécnica. O la de un Gilles Valle, con sus 16 años exigiendo, comillas, la abolición radical del bachillerato. Fin de comillas. Pero lo que caracteriza a la revolución auroral de 1848 es su ingenuidad. Es la blusa, es el proletariado el que hace esa revolución. Prematura desde el punto de vista de su desarrollo histórico como clase, y la hace con una generosidad extraordinaria, que incluye no sólo la entrega alegre y confiada del poder a la burguesía, sino también la total confraternización con ésta. Los Cagantuitard, 48 tardos, no querían que la sangre salpicara a la Segunda República, por recordar que en ella se había agotado la primera. Era la apoteosis de la paz, de la fraternidad, del entusiasmo por los ideales humanitaristas, de la confusión de las intenciones con los discursos, etc., que la figura de un disadier nos restituye tan sólo muy pálidamente aquí. La ruptura del malentendido social y la acelerada evolución de la lucha de clases, que culmina en la insurrección obrera, ya la defensiva, en su derrota y en la feroz represión a que la somete la burguesía. 3.000 asesinatos después de los combates, casi 12.000 detenciones. A ella reflejo directo y sostenido en la novela, aunque ésta se limite a darnos algunos planos aislados y a mostrar la digestión que de la victoria hacen sus beneficiarios. Es evidente que el conocedor de estos hechos históricos está en condiciones de hacer una lectura más rica y profunda de esta novela. Como cabe suponer que no ese es el caso de la mayoría de los lectores, he tratado de ayudarles a la comprensión de las múltiples referencias de la época entre las que se mueve la obra, mediante la redacción de numerosas notas, pese al riesgo de marearles con la incomodidad del sistema de lectura de ida y vuelta. La publicación póstuma de la Correspondance de Flaubert ha contribuido a contaminar su obra novelística con sus ideas personales. El problema se agrava por la intrincada y ardiente maleza de contradicciones que nos muestra la Correspondance, sin hablar de la insinceridad que muchas veces manifiesta Flaubert. No deben confundirse las ideas personales de Flaubert con su obra literaria. Sin embargo, y en lo que ataña a la política, conviene situar al autor ante el lector para que pueda al menos juzgar con más conocimiento de causa sobre la imparcialidad del creador. Flaubert era un reaccionario, en una época en la que la burguesía a la que él pertenecía y contra la que se revolvía, era todavía una clase progresista, desde el punto de vista del desarrollo histórico. Maurice Nadeau, en su excelente obra sobre Flaubert, lo caracteriza muy bien al decir que, comillas, Su combate de retaguardia expresa la filosofía fijada de un medio que resiste con todas sus fuerzas a los cambios sociales que introduce el industrialismo. Fin de comillas. Se dio mucho ese tipo de rebelión reaccionaria en esa época, particularmente en provincias y entre las clases terratenientes, y ello dio lugar a actitudes intelectuales de tipo nihilista o anarquista de derecha. A partir de ideas como que la dirección de la cosa pública debía de ser llevada por los mandarines intelectuales, se ha podido decir con razón que la inteligencia política de Flaubert era nula, pese a que su intuición de artista le haya hecho poner el dedo en la llaga en muchos puntos. Su hostilidad al sufragio universal, comillas, tan estúpido como el derecho divino de los reyes, aunque un poco menos odioso, fin de comillas, estaba basada y argumentada en la orgullosa convicción de que su voto valía por el de veinte electores de Croixé. Si por él hubiera sido, se habría creado un sistema electoral censitario, basado no ya en la fortuna, sino en el talento. ¿Hasta qué punto tales ideas y tanto desprecio hallaron un freno o un filtro en su imperativo doctrinal de que, comillas, el artista no debe tener ni religión, ni patria, ni tan siquiera ninguna convicción social? Fin de comillas. Estamos ante la famosa doctrina flobertiana de la imparcialidad e impasibilidad creadoras que impone al autor no tomar partido y dejar al lector la libertad de interpretar la realidad propuesta. ¿Qué hay de cierto, de realidad en eso? Ninguna obra mejor que esta para medir la aplicación práctica de esa preceptiva. De esta obra nadie sale bien librado, ni tan siquiera Dissardier, que se equivoca de bando. Burgueses y socialistas son la misma canalla para el autor, y aparentemente salen igual de malparados. No hay, en efecto, ni una sola figura entre los revolucionarios en la que se refleje la admiración personal que a Flaubert le mereció un barbé. Y eso nos recuerda que muchos años antes Flaubert había anunciado su designio de vengarse de su sociedad y de su época y su intención de desmoralizarla. Venganza cumplida. Flaubert cree encontrar el método práctico de aplicar su imparcialidad doctrinal en la distribución equitativa a derecha e izquierda de sus zarpazos. En una carta a Duplan le decía que, comillas, Los patriotas, entonces, al revés que ahora se llamaba así a los más avanzados, es decir, en lenguaje de hoy, a la izquierda, no le perdonarían este libro, y los reaccionarios, tampoco. Fin de comillas. Y a la, entre comillas, socialista, George Sun, que se inquietaba por si la educación iba, comillas, a ennegrecer a los patriotas, fin de comillas, él la tranquilizó, diciéndole que esperaba que, comillas, los burgueses no iban a apreciar mucho su relato de las jornadas de junio, fin de comillas, las de la insurrección obrera. Cierto, no lo apreciaron. Como tampoco la famosa frase, «alors la propriété monta dans le respect au niveau de la religion » y se confundía avec Dieu. Ni la satira del salón de los d'Ambrès, ni la famosa frase envuelta en un rechinante sarcasmo con la que se cierra la obra y que causó escándalo. Como una bofetada a toda una época y a toda una sociedad. Se diría que el autor establece un paralelismo entre burgueses y socialistas, a través del tío Roque y de Senecal. El crimen de Senecal puede ser o parecer tan odioso como el del tío Roque y ambos culpabilizar a sus clases sociales respectivas. Pero, ¿a qué clase pertenece en realidad Senecal? No a la clase obrera, en todo caso, mientras que la del tío Roque está nítidamente definida como la clase ascendente. Senecal es la caricatura del resentido, que por serlo no tiene más remedio, según Flaubert, que ser «socialista», entre comillas. Y como tal totalitario porque clerical, una manía del volteriano Flaubert contraída ante las numerosas citas cristianas que había hallado en los doctrinarios del socialismo romántico. El 3 de diciembre de 1869 escribía a George Sane, comillas, «Sé que los burgueses de Rouen están furiosos contra mí a causa del tío Roque y del cancán de las tuyerías. Piensan que se debería impedir la publicación de libros así, textual. Ya doy la mano a los rojos, que soy muy capaz de atizar las pasiones revolucionarias». Fin de comillas. Como los lectores de libros eran burgueses casi al 100%, las reacciones de estos ante la educación fueron más numerosas y ostensivas que las de socialistas y feministas, no menos, comillas, humillados y ofendidos, fin de comillas. No faltaron, sin embargo, las de estos. Flaubert se defendió afirmando que todo lo que decía era estrictamente histórico, que, comillas, todo eso y mucho más, se imprimió en las publicaciones feministas en 1848. Fin de comillas. Cierto, igual ocurrió con todas las estupideces que se dicen en la sesión del Club de la Inteligencia. Los eruditos flabertianos, y muy en particular Stratenbach, Surse historique et technique romanesque dans le ES, en Revue d'Histoire littérale de la France, número 4, octubre-diciembre de 1963, han rastreado las fuentes de esas estupideces y de otros pasajes, y las han descubierto en la prensa y en folletos de la época. Todo rigurosamente histórico y verídico, cierto, ya lo habíamos dicho, pero falso y manipulado también, al concentrarlo y acumularlo todo en una sola sesión. Ahí no opera únicamente la fascinación que sobre Flaubert ejerció siempre la necedad, sino también el designio de introducir una carga ideológica destinada a demostrar la incapacidad de esas clases sociales a las que la revolución había dado el mismo voto que al gran elector de Coassé, a pesar de que éste valiera por 20. Una obra que así provocaba la hostilidad de Rojos y Azules podía correr el riesgo de aterrizar en Tierra de Nadie. Lejos de eso, unos y otros pueden hacer la suya y hallar árnica para las propias heridas en la sangre de las del enemigo o adversario. Pero hay además la famosa autonomía de las obras literarias, esa su emancipación de la voluntad e intenciones del autor, y que hace, por ejemplo, de un Valsac, tan subjetivamente reaccionario, un autor objetivamente progresista. Pues bien, algo parecido le ocurrió a Flaubert. Yo creo que la autonomía de la educación le jugó una mala pasada a su técnica de equilibrar su trabajo de demolición, de mostrarse aparentemente equitativo en los zarpazos. La educación pesa mucho más en un platillo de la balanza que en el otro. Y hay para ello varias razones y sobredeterminaciones. Una de ellas, e importante, es la de que Flaubert desconocía todo sobre las clases trabajadoras que se reducían para él a una masa confusa o a una noción abstracta. Solo aparecen en su novela como manchas de fondo, y en su nombre hablan abogados, como Senecal y otros tribunos desclasados o simples pequeños burgueses. En cambio, la burguesía Flaubert la conocía muy bien y la odiaba desde su concepción de la misma como artista puro. Y ahí se siente en suelo firme, en terreno conocido. De ahí que su alegato contra ella cobre más cuerpo y eficacia que el dirigido contra los socialistas. Por otra parte, y esta es una prueba de que el tiempo también escribe, el marxismo, que un año antes había publicado su partida de nacimiento con el manifiesto, ha desalojado de la escena de la historia a ese socialismo romántico tan ridiculizado y vapuleado por Flaubert. Y eso interviene también en nuestra lectura. El transcurso del tiempo y las catástrofes y hecatombes que nos ha servido nos sitúan hoy con una receptividad muy distinta al tremendo pesimismo que impregna ésta y todas las demás obras de Flaubert, quien ya a sus 18 años afirmaba que comillas, el futuro es lo peor que hay en el presente. Fin de comillas. Comillas. Esto es así, dice Sartre, en El idiota de la familia, porque para un agente pasivo lo porvenir no se presenta jamás como algo por hacer, sino por soportar. Fin de comillas. Tan contaminado estaba ya Sartre por Flaubert que lo decía con palabras de éste. Comillas. No se eligen los temas. Gustave a Duplan. Se los soporta. Fin de comillas. Como hacían Gustave y Frédéric con la vida. Algunos de sus amigos le llamaban San Policarpo. Ese Jeremías de San Policarpo era un invento de su madurez como el del muchacho. El garzón lo fue de su juventud. Yo creo que a Flaubert le cuadra mucho mejor llamarle San Simeón, el estilista. Yo siempre lo veo encaramado a una columna y escribiendo y tachando incesantemente en ella la descripción del horizonte que otea desde arriba. Sobre las muchas imágenes que tengo de Flaubert, esa es la que prevalece. Imposible es tratar de Flaubert sin abordar el famoso tema de les affres du style, o, por mejor decir, el de sus estilos. Sin embargo, la desmesurada amplitud que ha ido adquiriendo esta introducción me obliga ya a recogerme, porque a este paso puede ocurrirme lo que asartre con su prólogo a las obras de Jean Genet, que abulta más que estas pese a ser gruesas y cuantiosas. He dicho estilos, y tal vez debería hablar de un estilo en continua evolución y adaptación, desde el estilo oratorio que le era propio y que le llevó a escoger a Chateaubriand y a Quinet como sus modelos y maestros en sus obras juveniles, hay una tendencia progresiva, un movimiento hacia la depuración y el despojamiento, o hacia el despiojamiento, como él decía cuando su natural lirismo le infestaba su prosa de metáforas como piojos. Es su viaje de la prosa excesivamente artística de Madame Bovary y de Salambeau que le ha ganado tantos entusiastas admiradores como ardientes detractores, a la pura y simple perfección de la de Tres cuentos y Bouvard y Pequichet, entre ambas, y como una transición, la de esta obra. Y por fin, el estilo libre, directo, como un chorro de la correspondante, el preferido por muchos, como Guide, donde las metáforas e imágenes de Flaubert, tan artificiosas en sus novelas y a veces poco certeras por inadecuadas o pasadas de rosca, triunfan en la espontaneidad o en la relajación de su fatiga tras una jornada extenuante de trabajo. La manía de Flaubert de que cada tema o idea tenía su forma específica y casi exclusiva de expresión no era insensata como pretendía Valéry. Podría ser ilusoria, pero tenía un sentido, el de la aproximación a la mayor adecuación e interpretación posibles entre fondo y forma. La educación es un ejemplo perfecto de esto y por sí sola relega a la imbecilidad pura y simple, a ese juicio condenatorio de Charles Mora sobre, comillas, la frase inerte de Flaubert en su grosera perfección estática. Fin de comillas. Pues si de algún modo puede caracterizarse el estilo de esta obra que encauza el movimiento de una época y de una sociedad es precisamente por su fluidez. De ahí la omnipresencia del pretérito imperfecto en el que a veces y bruscamente se abre el balcón de lo actual o de lo permanente haciendo funcionar como un proyector al presente de indicativo, o el de lo inerte y acabado a través del pretérito perfecto. Ese dinamismo del imperfecto toma también aquí como en Madame Bovary el sesgo frecuente del discurso indirecto libre, esa gran y fecunda innovación técnica aportada por Flaubert a la narrativa y que permite borrarse, eclipsarse al autor tras los protagonistas, poner en marcha un insensible vaivén entre lo exterior y lo interior, o como dice Vargas Llosa, con preciosa precisión, comillas, domiciliar al lector en el centro de la subjetividad del personaje, fin de comillas. A esa fluidez del estilo que informa la educación contribuye también el uso personalísimo que hace Flaubert de la conjunción y a la que transforma funcionalmente en una preposición de movimiento. Rara vez, como señaló Proust, la emplea Flaubert para cerrar una enumeración o en algún otro de los usos convencionales que le asigna la gramática. Suele apostarla al final como un signo de movimiento y de progresión o como la llave con que abrir una frase secundaria u operar una disyunción. Lo mismo cabe decir de la utilización de preposiciones y adverbios a los que asigna una función meramente rítmica en la frase. El ritmo, la armonía y la cadencia de la frase eran lo esencial para Flaubert y a eso sacrificó siempre la gramática y lo que hiciera falta. Comillas. La rabia de las frases te ha secado el corazón. Fin de comillas. Le dijo su madre en una frase más terrible que cualquiera de las suyas. son célebres y tópicas sus incorrecciones gramaticales y hasta lógicas y por lo que respecta a esta obra Maxime Gicamp le sometió nada menos que 251 observaciones críticas y académicas de muchas de las cuales hizo caso omiso Flaubert. Sabido es que la prosa de Flaubert tenía que pasar obligadamente por el molinillo del guélua o del griterío. Es decir la leía a voz en cuello. ¿Qué sacaba de eso? Pues no es menos sabido que Flaubert tenía tan mal oído que era incapaz de escribir un verso. Lo que su amigo íntimo y su conciencia literaria el poeta Louis Boulay veía como una monstruosa injusticia de la naturaleza en un lírico puro como era el ermitaño de Croisset. Tengo para mí que esa rebeldía del oído debió de contribuir a que Flaubert se dotase de una falsilla que así cabría llamar a la estructura ternaria de sus periodos con la característica ordenación de los tres miembros de la frase que se dan también en los sincopados estilos tan admirados por él de Montesquieu y sobre todo de La Brouillère. Dice Thibaudet y es fácilmente verificable yo lo he hecho que en muchas frases de esta novela basta poner en presente el imperfecto para encontrarse con la prosa de Le Caractère. Apuntar aquí esto no tiene otro fin que recordar algo tal vez demasiado obvio y es que traducir a Flaubert obliga a mucho obliga ante todo y sobre todo a extremar más que con ningún otro la fidelidad de la traducción eso incluye su peculiar puntuación cambiarla como se ha hecho en anteriores versiones lo mismo que los tiempos verbales implica romper el marco de tiempo y de visión en que Flaubert encierra sus frases ello implica el respeto de algunas expresiones hoy en desuso pero que fue él el primero en utilizar tales como un pudor un frescor una gravedad y que imitadas por sus discípulos hasta el abuso huelen ahora como flores disecadas de otro tiempo el criterio que ha guiado esta traducción es ese la fidelidad hasta donde ésta es posible sin violentar con exceso a la lengua receptora hasta en los nombres traducir Frédéric por Federico parece cosa de poca monta normal y hasta obligado por usual en mi opinión bastaría eso para de país y desplazar totalmente la situación y el marco en que se mueve la obra invalidaría las palabras de Rosanet cuando le llama en castellano Federico y por último he tenido muy en cuenta la carta que Flaubert escribió a su primo Louis Bonenfant Comillas Un nombre propio es una cosa extremadamente importante en una novela una cosa capital no se puede cambiar el nombre de un personaje como no se le puede cambiar la piel sería como blanquear a un negro tanto peor para los mogos que viven en Noyang Fin de comillas rumbo a Noyang precisamente se dispone a zarpar de un momento a otro el ciudad de Montereau con toda una época a bordo Miguel Salabert Primera parte Capítulo Primero El 15 de septiembre de 1840 hacia las 6 de la mañana el ciudad de Montereau presto a zarpar exhalaba grandes torbellinos de humo en el muelle de Saint-Vernard Llegaba gente jadeando Toneles maromas y cestos de ropa blanca dificultaban la circulación Los marineros no respondían a nadie Chocaban unos con otros los pasajeros Subían los paquetes entre los dos tambores y el bullicio se disipaba en el zumbido del vapor que escapándose entre las planchas de palastro envolvía todo en una nube blancuzca mientras a proa la campana sonaba sin cesar Por fin partió el navío y las dos riberas pobladas de almacenes de astilleros y de fábricas se extendieron como dos anchas cintas desenrollándose Un joven de 18 años de largos cabellos con un álbum bajo el brazo permanecía inmóvil junto al timón A través de la niebla contemplaba campanarios edificios cuyos nombres desconocía Luego en una última mirada se despidió de la isla de Saint-Louis de la Cité de Notre-Dame y al desvanecerse prontamente París exhaló un profundo suspiro Frédéric Moreau recién graduado de bachiller regresaba a Neu-Jean-Circein donde debía vegetar durante dos meses antes de comenzar sus estudios de derecho Con el dinero muy contado le había enviado su madre a Elavre para ver a un tío del que ella esperaba y hiciera de Frédéric su heredero De allí había vuelto Frédéric en la víspera y para compensarse de la pesadumbre de no poder permanecer en la capital había elegido para el regreso a su provincia el camino más largo Se apaciguaba el tumulto Todos habían ocupado ya sus lugares Algunos de pie se calentaban en torno a la máquina y la chimenea escupía con un lento y rítmico estertor su penacho de humo negro Gotitas de rocío corrían por los cobres El puente temblaba sacudido por una pequeña vibración interna y las dos ruedas girando rápidamente vacían el agua Playas de arena bordeaban el río De vez en cuando los pasajeros se cruzaban con armadías a las que hacía ondular el oleaje formado por el navío o bien con una barca en la que un hombre sentado pescaba Se esfumaron las brumas errantes Apareció el sol Poco a poco fue inclinándose la colina que seguía el curso del Sena por la margen derecha y surgió otra más próxima en la orilla opuesta La coronaban árboles entre las casas bajas cubiertas de tejados a la italiana Sus jardines separados por muros nuevos y verjas de hierro descendían en pendiente con sus céspedes sus invernaderos y sus macetas de geranios regularmente esparcidos en terrazas protegidas con pretiles Más de uno a la vista de tan bonitas y tranquilas residencias deseaba ser su propietario para vivir allí hasta el fin de sus días con un buen billar una chalupa una mujer o cualquier otro sueño El placer nuevo de una excursión marítima facilitaba las expansiones Nota 1 Flaubert hizo caso omiso de la observación de Maxim Dicamp acerca de lo inadecuado de la expresión excursión marítima aplicada a una travesía fluvial en ese año 1840 todavía no había tren y existía una activa navegación de pasajeros y mercancías por el Sena desde Troyes hasta su desembocadura 656 kilómetros hasta Rouen podían subir buques de vela de 500 toneladas y vapores de hasta 800 toneladas Fin de nota Ya los bromistas comenzaban sus chanzas Muchos cantaban y bebían Reinaba la alegría Frédéric pensaba en la habitación que ocuparía allá abajo En el plan de un drama En motivos de cuadros En pasiones futuras Parecía que la felicidad merecida por la excelencia de su espíritu tardaba en llegar Se recitó versos melancólicos Andaba por el puente a pasos rápidos Avanzó hasta el final Hasta la campana Y allí entre un círculo de pasajeros y de marineros vio a un señor que requebraba a una aldeana a la vez que jugaba con una cruz de oro que ella llevaba sobre el pecho Era un hombre gallardo cuarentón de cabellos ensortijados Su robusta complexión llenaba un chaqué de terciopelo negro Dos esmeraldas brillaban en su camisa de Batista y su ancho pantalón blanco caía sobre unas extrañas botas rojas de piel de Rusia adornadas con dibujos azules La presencia de Frédéric no le molestó Varias veces se volvió hacia él interpelándole con guiños de ojos Ofreció luego cigarros a todos los que le rodeaban pero aburrido sin duda de aquella compañía se alejó Frédéric le siguió Giró inicialmente la conversación sobre las diversas clases de tabaco luego naturalmente sobre las mujeres El señor de las botas rojas dio consejo al joven le expuso sus teorías le narró anécdotas se puso a sí mismo como ejemplo diciendo todo eso en un tono paternal y con una ingenua corrupción muy divertida Era republicano había viajado conocía las interioridades de los teatros de los restaurantes de los periódicos frecuentaba a todos los artistas célebres a los que llamaba familiarmente por sus nombres de pila No tardó Frédéric en confiarle sus proyectos Él los estimuló pero se interrumpió para observar el tubo de la chimenea luego musitó rápidamente un largo cálculo tendente a saber cuánto cada golpe de pistón a tantas veces por minuto debía etc. Y hallada la suma se dedicó a admirar el paisaje tras confesarse muy contento de haber escapado a los negocios Frédéric sentía un cierto respeto por él y no se resistió al deseo de saber su nombre El desconocido le respondió de un tirón Jacques Tarnou propietario del L'Art Industriel Boulevard Montmartre Un criado con un galón dorado en la gorra vino a decirle Querría bajar el señor La señorita está llorando Desapareció L'Art Industriel era un establecimiento híbrido que comprendía una revesta de arte y un comercio de cuadros Frédéric había visto varias veces ese título en el escaparate del librero de su ciudad natal sobre grandes prospectos en los que el nombre de Jacques Tarnou se desplegaba en llamativos caracteres Caía el sol a plomo haciendo relucir los zunchos de hierro en torno a los mástiles las chapas de filarete y la superficie del agua se cortaba esta en la proa en dos surcos que se desarrollaban hasta el borde de las praderas a cada recodo del río surgía la misma cortina de chopos la campiña estaba desierta había en el cielo pequeñas nubes blancas inmóviles y el aburrimiento vagamente extendido parecía debilitar la marcha del barco y hacer más insignificante aún el aspecto de los viajeros salvo algunos burgueses que viajaban en primera eran obreros y tenderos con sus mujeres y sus hijos como se acostumbraba entonces a vestir sordidamente cuando se viajaba casi todos llevaban viejos gorros griegos o sombreros desteñidos pobres trajes negros raídos por el roce con el mostrador o levitas con las cápsulas de los botones abiertas por exceso de uso en el almacén tras algún que otro chaleco podía verse una camisa de indiana manchada de café o alfileres de similor prendidos en corbatas hechas jirones trabillas cosidas retenían escarpines de orillo dos o tres bribones que tenían cañas de bambú con correillas de cuero lanzaban miradas oblicuas y padres de familia dilataban sus pupilas con sus preguntas charlaban en pie o acurrucados sobre sus equipajes otros dormían por los rincones algunos comían cáscaras de nueces colillas montaduras de peras restos de embutidos que habían llevado envueltos en papel ensuciaban la cubierta tres sebanistas vestidos con blusas estaban ante la cantina un arpista andrajoso descansaba apoyado en su instrumento se oía de vez en cuando el ruido del carbón en las calderas un grito una carcajada el capitán en el entrepuente andaba sin parar de uno a otro tambor Frédéric para volver a su sitio empujó la reja que separaba la primera clase molestó a dos cazadores que estaban allí con sus perros fue como una aparición ella estaba sentada en medio del banco sola o al menos no vio a nadie más en el deslumbramiento en que le sumieron sus ojos al pasar él ella levantó la cabeza él encogió involuntariamente los hombros y cuando se hubo alejado se volvió para mirarla llevaba un gran sombrero de paja con cintas rosa que se agitaban al viento tras ella sus negros cabellos partidos en dos sobre la frente rodeaban la punta de sus grandes cejas y descendían ciñendo amorosamente el óvalo de su rostro su vestido de muselina clara salpicada de lunares se desparramaba en numerosos pliegues estaba abordando algo y su recta nariz su mentón toda su persona se recortaban en el aire azul de fondo como ella se mantuviera en la misma actitud él dio varias vueltas a derecha e izquierda para disimular su maniobra luego se apostó cerca de su sombrilla adosada al banco y simuló observar el paso de una chalupa por el río jamás había visto él un esplendor semejante al de su piel morena ni un talle tan seductor ni una finura como la de esos dedos que la luz atravesaba absorto contemplaba su cestillo de labor como una cosa extraordinaria ¿cuáles eran su nombre su domicilio su vida su pasado? anhelaba conocer los muebles de su habitación todos los vestidos que ella hubiera usado a las personas que frecuentaba y el deseo de la posesión física incluso desaparecía bajo una ansia más profunda en una dolorosa curiosidad sin límites una negra tocada con un pañuelo se presentó de la mano de una niña ya mayordita la niña con los ojos arrasados en lágrimas acababa de despertarse ella la sentó en sus rodillas la señorita no se portaba bien a pesar de que ya pronto iba a cumplir siete años su mamá no iba a quererla se le consentían demasiados caprichos y Frédéric se alegraba con toda su alma al oír tales cosas como si hubiera hecho un descubrimiento una adquisición él la suponía de origen andaluz tal vez criolla había traído de las islas a aquella negra consigo a sus espaldas y sobre la borda de cobre pendía un largo chal con franjas de color violeta cuántas veces en medio del mar durante las tardes húmedas había debido ella envolver en él su cuerpo cubrir sus pies a rebujar su sueño pero arrastrado por los flecos se deslizaba poco a poco iba a caer al agua Frédéric dio un salto y lo atrapó ella le dijo gracias señor sus ojos se encontraron ¿estás dispuesta querida? gritó el señor Agnou que apareció por el tambucho de la escalera la señorita Magde corrió hacia él se colgó de su cuello y empezó a tirar de sus bigotes sonaron las cuerdas de un arpa ella quiso ver la música y pronto el artista conducido por la negra entró en las dependencias de la primera clase Agnou lo reconoció como un antiguo modelo le tuteó lo que sorprendió a los presentes al fin el artista se echó sus largos cabellos hacia atrás sobre los hombros extendió sus brazos y comenzó a tocar era una romanza oriental que hablaba de puñales de flores y de estrellas la cantaba el hombre andrajoso con una voz mordiente las palpitaciones de la máquina cortaban la melodía fuera de compás él punteaba con más fuerza haciendo vibrar las cuerdas y sus metálicos sonidos parecían exhalar sollozos y como la queja de un amor orgulloso y vencido en ambas márgenes del río los bosques se inclinaban hasta el borde del agua erraba una fresca brisa la señora Agnou miraba vagamente a la lejanía cuando cesó la música ella parpadeó varias veces como si saliera de un sueño el arpista se les acercó humildemente mientras Agnou buscaba dinero en sus bolsillos Frédéric alargó hacia la gorra atendida su mano cerrada la abrió con pudor y depositó en ella un luis de oro no era la vanidad lo que le impulsó a dar tal limosna ante ella sino un pensamiento de bendición a ella asociado una efusión del corazón casi religiosa Agnou le mostró el camino y le invitó cordialmente a descender Frédéric afirmó que acababa de almorzar muy al contrario se moría de hambre pero no le quedaba ya un céntimo en el bolsillo luego pensó que tenía tanto derecho como cualquier otro a estar en el comedor comían algunos burgueses en torno a las mesas redondas entre las que circulaba un camarero los Agnou estaban al fondo a la derecha él se sentó sobre un largo banquillo tapizado de terciopelo con un periódico que había recogido en él debían ellos tomar en Montchegot la diligencia hacia Chalón su viaje a Suiza habría de durar un mes la señora Agnou censuró a su marido por su debilidad con la pequeña él murmuró a su oído algo gracioso sin duda pues ella sonrió luego él se molestó en correr tras ella la cortina de la ventana el techo bajo y blanco reflejaba una luz cruda Frédéric situado frente a ella distinguía la sombra de sus pestañas ella mojaba sus labios en un vaso partía una corteza de pan entre sus dedos el medallón de lápiz lázuli sujeto a su muñeca por una cadenilla de oro sonaba de vez en cuando contra su plato los que estaban allí no parecían sin embargo observarla a veces por las portillas se veía deslizarse el flanco de una barca que se acercaba al navío para tomar o dejar viajeros los comensales se inclinaban hacia las portillas y nombraban los lugares ribereños Agnou se quejaba de la cocina protestó considerablemente al recibir la cuenta y logró reducirla luego se llevó consigo al joven hacia proa para beber grogs pero frederick no tardó en volver al lugar al que ya la señora Agnou había regresado estaba leyendo un pequeño volumen con tapas grises de vez en cuando se elevaban las comisuras de su boca y un relámpago de placer iluminaba su frente se sintió celoso de quien había inventado lo que tanto le agradaba mientras más la contemplaba mayor era el abismo que sentía abrirse entre ambos se decía que se precipitaba el momento en que tendría que dejarla irrevocablemente y ello sin haberle arrancado una palabra sin dejarle tan siquiera un recuerdo una llanura se extendía a la derecha a la izquierda un herbazal ascendía suavemente hacia una colina en la que se veían viñedos nogales un molino entre el verdor y más allá unos senderos zigzagueantes sobre la roca blanca que lindaba con las orillas del cielo qué dicha subir juntos con el brazo en torno de su cintura mientras su vestido barrería barrería las hojas amarillentas escuchando su voz bajo la irradiación de sus ojos el barco podía detenerse no tenían ellos más que descender y sin embargo algo tan sencillo como eso no era más fácil que detener el sol un poco más lejos apareció un castillo de puntiagudo tejado con torreones cuadrados ante su fachada se extendía un parterre de flores y las avenidas se hundían como oscuras bóvedas bajo los altos silos se la imaginó paseando al borde de las charmillas en aquel momento una joven pareja apareció en las gradas entre las macetas de los naranjos luego se borró todo la niña jugaba en torno suyo Frédéric intentó darle un beso pero ella se ocultó tras la criada su madre le reprochó que no fuera amable con el señor que le había salvado su chal era una incitación indirecta se decidirá al fin a hablarme se preguntaba él el tiempo apremiaba cómo tener una invitación a la casa de los Arnoux no se le ocurrió nada mejor que hacerle observar el color del otoño a lo que añadió dentro de poco ya el invierno la estación de los bailes y de las cenas pero Arnoux estaba muy ocupado con sus equipajes apareció la ribera de Sierville se aproximaban los dos puentes pasaron ante una cordelería y luego ante una fila de casas bajas había debajo calderas de brea astillas de leña corrían los niños por la arena jugando al corno Frédéric reconoció a un hombre con un chaleco con mangas le gritó date prisa llegaban buscó con dificultad a Arnoux entre la muchedumbre de pasajeros y el otro le estrechó la mano y le respondió encantado querido señor cuando pisó el muelle Frédéric se volvió ella estaba cerca del timón de pie él le envió una mirada en la que había tratado de volcar toda su alma como si él no hubiera hecho nada ella permaneció inmóvil luego sin consideración a los saludos de su doméstico preguntó ¿por qué no has traído el coche hasta aquí? se excusó el buen hombre qué torpe dame dinero y se fue a comer a una fonda un cuarto de hora después sintió el deseo de entrar como al azar en el patio de las diligencias tal vez la vería de nuevo ¿para qué? se dijo y partió en la americana nota 1 carruaje ligero de cuatro ruedas con tiro de dos caballos fin de nota no pertenecían a su madre los dos caballos había pedido prestado uno al señor chambrion el recaudador para engancharlo al suyo Isidore que había partido en la víspera había descansado en hasta la tarde y dormido en Montereau los caballos estaban pues frescos y trotaban con viveza los ya secados campos se prolongaban hasta perderse de vista dos hileras de árboles bordeaban el camino se sucedían los montones de guijarros y poco a poco y los demás lugares todo su viaje le volvían a la memoria de una forma tan nítida que distinguía ahora detalles nuevos particularidades más íntimas bajo el último volante de su vestido pasaba su pie en un menudo botín de seda de color marrón el toldo de Cotill formaba un ancho dosel sobre su cabeza y las pequeñas borlas rojas temblaban continuamente al soplo de la brisa ella se parecía a las mujeres de los libros románticos rehusaba el añadir o quitar algo a su persona el universo acababa repentinamente de ensancharse ella era el punto luminoso en el que convergía el conjunto de las cosas y mecido por el movimiento del coche con los párpados semicerrados la mirada en las nubes se abandonaba él a una alegría soñadora e infinita embre no pudo esperar a que dieran avena a los caballos se adelantó por el camino solo arnoux la había llamado marie gritó muy alto marie su voz se perdió en el aire un vasto color púrpura inflamaba el cielo por poniente grandes acinas de trigo que se levantaban en medio de los rastrojos proyectaban sombras gigantescas un perro ladró en una granja a lo lejos él se estremeció presa de una inquietud sin causa cuando Isidore le hubo alcanzado él se sentó en el pescante para guiar se había sobrepuesto a su flaqueza estaba resuelto a introducirse como fuera en casa de los arnoux y a relacionarse con ellos su casa debía de ser divertida y además arnoux le era simpático y luego quién sabe le subió una oleada de sangre al rostro y le zumbaron las sienes hizo restallar el látigo sacudió las riendas e imprimió a los caballos un galope tan rápido que el viejo cochero repetía despacio más despacio que les va a dar el augío poco a poco Frédéric se calmó y escuchó a su doméstico se esperaba al señor con gran impaciencia la señorita Luis había llorado porque quería venir en el coche ¿quién es la señorita Luis? la pequeña del señor Roque ¿sabe? ah sí lo había olvidado replicó Frédéric con indiferencia los caballos ya no podían más cojeaban uno y otro y sonaban las nueve en Saint-Laurent cuando llegaron a la plaza de Arne ante la casa de su madre la espaciosa casa con un jardín que daba al campo aumentaba la consideración de que gozaba la señora de Mogo la persona más respetada del lugar procedía ella de una vieja familia de hidalgos extinguida a la Sazam su marido un plebeyo con el que le habían desposado sus padres había muerto de una estocada durante su embarazo dejándole una fortuna comprometida ella recibía tres veces por semana y de vez en cuando ofrecía una gran cena pero el número de bujías estaba calculado de antemano y ella esperaba con impaciencia la recaudación de sus rentas esa estrechez disimulada como un vicio le ensombrecía el carácter sin embargo ejercía sus verdudes sin ostentación de gazmoñería y sin acrimonio sus menores dádivas de caridad parecían grandes limosnas se le consultaba para la elección de los sirvientes la educación de las jóvenes damiselas el arte de las confiduras y monseñor se alojaba en su casa en sus visitas pastorales la señora Mogo abrigaba una gran ambición para su hijo no gustaba ella de oír censurar al gobierno por una especie de anticipada prudencia él necesitaría de protecciones al principio luego gracias a sus cualidades llegaría a ser consejero de estado embajador ministro sus triunfos en el colegio de San legitimaban ese orgullo había logrado el premio de honor cuando entró él en el salón todos se levantaron con gran estrépito y le abrazaron con las sillas y sillones se trazó un amplio semicírculo en torno a la chimenea el señor Gamblen le preguntó inmediatamente su opinión sobre la señora Lazard nota 1 acusada con pruebas tan débiles como oscuras del envenenamiento de su marido y condenada a cadena perpetua en septiembre de 1840 Marie Capel Lafarge protagonizó uno de los más discutidos procesos judiciales de los anales franceses el caso dividió apasionadamente a la opinión pública francesa y europea y tuvo una particular resonancia en España por hallarse involucrado un español un tal Félix Clave Fin de nota Este proceso que hizo furor en la época no dejó de suscitar una violenta discusión la señora Mogo le puso término con gran pesar del señor Gamblen que la juzgaba útil para el joven en su calidad de futuro jurisconsulto y que salió del salón ofendido nada podía sorprender en un amigo del tío Roque a propósito del tío Roque se habló del señor D'Ambrès que acababa de adquirir la propiedad de la Fortel pero ya el recaudador había apartado a Frédéric para preguntarle su opinión acerca de la última obra de Guiso todos deseaban saber de sus asuntos y la señora Benoit se las arregló hábilmente para informarse de su tío cómo iba el buen pariente hacía tiempo que no se tenía noticias de él no tenía un primo lejano en América la cocinera anunció que la sopa del señor estaba servida todos se fueron por discreción una vez solos en la sala su madre le preguntó en voz baja ¿y bien? el anciano le había recibido muy cordialmente pero sin mostrar sus intenciones la señora mogó suspiró ¿dónde estará ella ahora? pensó él la diligencia rodaba y envuelta en su chal ella apoyaba en el respaldo del asiento su hermosa cabeza adormecida subían a sus habitaciones cuando un camarero del cisne de la cruz se presentó con una esquela ¿qué ocurre? es de lo guiar que me necesita dijo él ah tu camarada dijo la señora mogó con una risita despectiva verdaderamente ha escogido bien la hora frederick vacilaba pero la amistad fue más fuerte cogió su sombrero al menos no tardes mucho le dijo su madre capítulo segundo el padre de charles de la guier es capitán de infantería dimisionario en 1818 había regresado a noyán para casarse y con el dinero de la dote compró una plaza de eugier que apenas le daba para vivir agriado por las injusticias y por las secuelas de sus viejas heridas y siempre nostálgico del emperador desahogaba sobre su familia los ataques de cólera que lo sofocaban pocos niños recibieron más golpes que su hijo el chico no se sometía pese a las palizas cuando la madre intentaba interponerse se veía tan maltratada como él al fin el capitán lo colocó en su despacho donde durante todo el día lo tenía encorvado sobre su pupitre copiando actas lo que le desarrolló visiblemente más el hombro derecho que el otro en 1833 a instancias del presidente el capitán vendió su oficina su mujer murió de un cáncer él se fue a vivir a Dijon y luego se estableció como traficante de hombres en toalle nota 1 el sistema de redención a metálico en el alistamiento por sorteo daba a los reemplazantes un valor mercantil que originó un verdadero comercio de hombres fin de nota y habiendo obtenido una media beca para Charles lo metió en el colegio de Saint donde lo encontró Frédéric pero uno tenía 12 años y el otro 15 y además mil diferencias de carácter y de origen le separaban Frédéric poseía en su cómoda toda clase de provisiones y de cosas refinadas como por ejemplo un estuche de aseo le gustaba levantarse tarde de la cama contemplar el vuelo de las golondrinas leer obras de teatro por echar de menos las comodidades del hogar le parecía muy ruda la vida del colegio era buena en cambio para el hijo de Lugier trabajaba tan bien que al cabo del segundo año pasó a la clase de tercero sin embargo ya fuese a causa de su pobreza o de su carácter belicoso le rodeaba una sorda malevolencia una vez como un sirviente le hubiese llamado hijo de por diosero le saltó al cuello y lo habría matado sin la intervención de tres jefes de estudios arrebatado de admiración Frédéric le estrechó en sus brazos a partir de aquel día la intimidad fue completa la amistad de un mayor halagó sin duda la vanidad del pequeño y el otro aceptó feliz aquella abnegación que se le ofrecía su padre lo dejaba en el colegio durante las vacaciones una traducción de Platón abierta por azar le entusiasmó entonces se aficionó a los estudios metafísicos y rápidos fueron sus progresos pues abordaba esos estudios con fuerzas juveniles y con el orgullo de una inteligencia que se emancipa Joufra Coussin La Gomiguier Malbranche los escoceses todo lo que contenía la biblioteca pasó a través de su ávido apetito había tenido que robar la llave para procurarse los libros las distracciones de Frederick eran menos serias dibujó en la calle de los Toagua la genealogía del Cristo esculpida en un poste y luego en el pórtico de la catedral después de los dramas de la edad media acometió las memorias Froissart Comin Pierre de l'Estoile Brantome tanto le obsesionaban las imágenes que esas lecturas llevaban a su espíritu que sentía la necesidad de reproducirlas ambicionaba ser un día el Walter Scott de Francia por su parte Delaurier meditaba un vasto sistema filosófico que habría de tener las más amplias aplicaciones charlaban de todo eso durante los recreos en el patio frente a la inscripción moral pintada bajo el reloj cuchicheaban sobre ello en la capilla ante las mismas barbas de San Luis y continuaban soñando en el dormitorio desde el que se domina un cementerio los días de paseo se rezagaban en las filas para seguir hablando interminablemente hablaban de lo que harían más tarde cuando salieran del colegio antes que nada emprenderían un gran viaje con el dinero que Frédéric obtendría a cuenta de la fortuna que le correspondería a su mayoría de edad luego regresarían a París trabajarían juntos no se separarían y para distraerse de sus trabajos tendrían amores con princesas en sus gabinetes tapizados de raso o fulgurantes orgías con cortesanas célebres las dudas sucedían a veces a sus transportes de entusiasmo y de esperanza después de sus accesos de alegría verbosa caían en profundos silencios en las tardes estivales cuando habían andado largo tiempo por los pedregosos caminos a orillas de los viñedos o por la gran carretera en pleno campo con los trigales meciéndose bajo el sol mientras los aromas de angélica embalsamaban en el aire les sobrecogió una especie de sofocación y se tendían sobre el suelo aturdidos embriagados los otros en mangas de camisa jugaban a la barra o echaban las cometas el celador les llamaba volvían a lo largo de los jardines que atravesaban los pequeños arroyos y luego por los bulevares a la sombra de los viejos muros las calles desiertas sonaban bajo sus pasos se abría la verga y subían en la escalera y se sentían tristes como después de los excesos de una francachela el censor pretendía que se exaltaban mutuamente sin embargo si Frederick trabajó en las clases superiores fue gracias a las exhortaciones de su amigo y en las vacaciones de 1837 se lo llevó a casa de su madre el joven desagradó a la señora moro comió excesivamente rehusó asistir a los oficios dominicales sostenía discursos republicanos y por último ella creyó saber que había conducido a su hijo a lugares deshonestos la vigilancia a que quedaron sometidas sus relaciones no hizo más que reforzar su amistad la despedida les resultó muy penosa cuando al año siguiente de la guier partió del colegio para comenzar sus estudios de derecho en París donde Frederick esperaba reunirse con él hacía dos años que no se veían tras haberse abrazado fueron a pasear por los puentes para hablar con más tranquilidad el capitán que explotaba ahora un billar en Bill Knox se había encolerizado cuando su hijo le reclamó sus cuentas de tutela e incluso había llegado a cortarle los víveres de Ray como deseaba concursar más tarde a una cátedra en la escuela y no tenía dinero de la guier tuvo que aceptar un puesto de oficial primero en el despacho de un procurador de Troyes a fuerza de privaciones ahorraría cuatro mil francos y si no podía cobrar nada de la herencia materna tendría así lo suficiente para trabajar libremente durante tres años en espera de una posición necesario era pues abandonar su viejo proyecto de vivir juntos en la capital al menos por un tiempo Frederick bajó la cabeza era el primero de sus sueños que se derrumbaba consuélate dijo el hijo del capitán la vida es larga y somos jóvenes me reuniré contigo no pienses más en ello le cogió las manos y para distraerle le hizo preguntas sobre su viaje Frederick no encontró gran cosa que contar pero al recordar a la señora Agnou se desvaneció su pesadumbre no habló sin embargo de ella contenido por un pudor se extendió en cambio sobre el señor Agnou sobre sus discursos sus maneras sus relaciones y Delaurier le animó con énfasis a cultivar su conocimiento en los últimos tiempos Frederick no había escrito nada sus gustos literarios habían cambiado estimaba por encima de todo la pasión Werther René Frank Lara Lelia y otros más mediocres le entusiasmaban casi por igual a veces le parecía que la música era lo único capaz de expresar sus íntimas turbaciones entonces soñaba en componer sinfonías o bien era la superficie de las cosas lo que le aprehendía y deseaba pintar sin embargo había compuesto versos que Delaurier halló muy hermosos pero no pidió que le recitara más en cuanto a él había abandonado ya la metafísica lo que a la sazón le preocupaba era la economía social y la revolución francesa se había convertido en un mozarrón a sus 22 años delgado de ancha boca y aire resuelto llevaba aquella noche un raído paleto de lana y sus zapatos estaban blancos de polvo pues había hecho a pie el camino desde Dillnox expresamente para ver a Frederick Isidore les abordó la señora rogaba del señor que volviera y temerosa de que cogiera frío le enviaba su abrigo quédate le combinó Delaurier y continuaron paseándose de un extremo al otro de los dos puentes que se apoyaban en la estrecha isla formada por el canal y el río cuando dirigían sus pasos hacia el lago de Noyang tenían enfrente una manzana de casas ligeramente inclinadas a la derecha aparecía la iglesia tras los molinos de madera cuyas compuertas estaban cerradas y a la izquierda los setos de arbustos que a lo largo de la ribera cercaban jardines ya apenas perceptibles por el lado de París la carretera descendía en línea recta y los prados se perdían a lo lejos entre los vapores de la noche silenciosa y de una blancuzca claridad hasta ellos subían los olores de las hojas húmedas la caída de la presa a unos cien pasos murmuraba con ese dulce rumor que hacen las aguas en las tinieblas Delaurier se detuvo y dijo es curioso lo tranquila que duerme esta buena gente paciencia se prepara un nuevo 89 estamos ya hartos de constituciones de cartas de sutilezas de mentiras a cómo sacudiría yo todo eso si tuviera un periódico a una tribuna pero hace falta dinero para emprender cualquier cosa qué maldición ser hijo de un tabernero y perder la juventud en la lucha por el pan bajo la cabeza se mordió los labios y tiritaba bajo su raído paleto frederick le echó la mitad de su abrigo por los hombros se envolvieron ambos en él y cogidos de la cintura continuaron paseando cómo quieres que viva yo allí sin ti decía frederick la amargura de su amigo le había devuelto a la tristeza yo hubiera podido hacer cualquier cosa si me hubiese amado una mujer ¿por qué te ríes? el amor es el pasto y como la atmósfera del genio las emociones extraordinarias son las que producen las obras sublimes en cuanto a buscar a la que yo necesitaría renuncio a ella además si alguna vez la encuentro me rechazará yo soy de la raza de los desheredados y me extinguiré sin saber si mi tesoro era de borra o de diamante la sombra de alguien se alargó sobre los adoquines del pavimento a la vez que oyeron estas palabras servidor señores el que así había hablado era un hombre bajito vestido con un amplio redingote pardo y tocado con una gorra que dejaba aparecer bajo la visera una puntiaguda nariz ¿el señor Roque? dijo Frédéric el mismo repuso la voz el de Noyang justificó su presencia diciendo que volvía de inspeccionar sus trampas para los lobos apostadas en su huerto a orillas del agua Así que de vuelta al país ¿eh? Muy bien lo he sabido por mi chica espero que de salud siga bien ¿no? Se quedará algún tiempo entre nosotros y se fue enfadado sin duda por la acogida de Frédéric la señora moró en efecto no le frecuentaba el tío Roque vivía amancebado con su criada y gozaba de muy escasa consideración pese a que fuese el agente electoral y el administrador del señor D'Ambres el banquero que vive en la calle de Anjou dijo Deloguier pues sabes lo que deberías hacer Isidore les interrumpió de nuevo tenía órdenes de llevarse a Frédéric definitivamente la señora se inquietaba por su ausencia bueno bueno ya vamos dijo Deloguier no va a pasar la noche fuera de casa y una vez que se hubo marchado el doméstico prosiguió Deloguier deberías pedirle a ese viejo que te introduzca en casa de los D'Ambres nada tan útil como frecuentar una casa rica puesto que tienes un traje nuevo y guantes blancos aprovechate tienes que caer en ese medio más tarde me llevarás a mí un millonario date cuenta arréglatelas para agradarle y a su mujer también hazte su amante Frédéric lanzó una exclamación después de todo lo que te digo es normal nada más clásico acuérdate de Rastignac en la comedia humana lo lograrás de eso estoy seguro Frédéric tenía tanta confianza en Deloguier que se sintió convencido y olvidando a la señora Arnoux o incluyéndola en la predicción de su amigo no pudo contener una sonrisa el empleado añadió un último consejo pasa tus exámenes un título es siempre útil y tira por la borda de una maldita vez a tus poetas católicos y satánicos tan avanzados en filosofía como lo estaban en el siglo XII tu desesperación es estúpida grandes individuos tuvieron comienzos más difíciles empezando por mi Gabú además nuestra separación no será larga le haré vomitar el dinero al tramposo de mi padre en fin ya es hora de que me vaya adiós ¿tienes cinco francos para pagarme la cena? Frederick le dio diez francos el resto de la suma que le había entregado por la mañana Isidore en la orilla izquierda a unas veinte toesas de los puentes brillaba una luz en el ventanucho de una casa baja al verla de Laurier se quitó el sombrero y dijo enfáticamente Venus reina de los cielos salud pero la penuria es la madre de la virtud no nos han calumniado bastante por eso misericordia esa alusión a una aventura común les regocijó y van riendo muy alto por las calles luego tras pagar su deuda en la fonda de Laurier acompañó a Frederick hasta la plaza del Hotel Dieu y después de abrazarse fuertemente los dos amigos se separaron capítulo tercero dos meses más tarde Frederick apenas puso los pies una mañana en la calle Coquerón pensó inmediatamente en hacer su gran visita la casualidad la casualidad la casualidad se había puesto a su servicio el tío Roque le había llevado un rollo de papeles con el ruego de que se los entregara en mano al señor d'Ambrès y acompañaba su envío de una esquela abierta en la que presentaba a su joven paisano la señora moro pareció sorprendida ante esa gestión Frederick disimuló el placer que le causaba el verdadero nombre del señor d'Ambrès era en realidad el de conde de Ambrès pero desde 1825 había ido abandonando poco a poco su nobleza y su partido para orientarse hacia la industria y con el oído en todas las oficinas y la mano en todas las empresas siempre al acecho de buenas oportunidades sutil como un griego y laborioso como un overniano había amasado una fortuna que se decía muy considerable además era oficial de la legión de honor miembro del consejo general de Lowe diputado par de Francia en breve nota 1 Luis Felipe el llamado rey burgués abrió a la burguesía el acceso a la dignidad de par de Francia hasta entonces hereditaria y exclusivamente reservada a la aristocracia fin de nota muy servicial por otra parte fatigaba al ministro con sus continuas peticiones de ayudas de cruces y de estancos y en sus enfurruñamientos con el poder se inclinaba por el centro izquierda su mujer la linda señora d'Ambrès muy familiar a los periódicos de modas presidía las reuniones de caridad con su adulación a las duquesas ella apaciguaba los rencores de la nobleza y daba a entender que el señor d'Ambrès podía aún arrepentirse y prestarle sutiles servicios el joven se sentía aturbado al dirigirse a aquella casa debería haberme puesto el frac ¿me invitarán al baile la semana próxima? ¿qué van a decirme? recuperó su aplomo al pensar que el señor d'Ambrès no era más que un burgués y saltó con desenvoltura de su dirlocho a la acera de la calle Anjou tras empujar una de las dos puertas cocheras atravesó el patio subió las gradas y penetró en un vestíbulo pavimentado con mármol de color una doble y recta escalera con una alfombra roja con varillas de cobre se apoyaba en las altas paredes de reluciente estuco al pie de la escalera había un plátano cuyas anchas hojas caían sobre el terciopelo del pasamanos dos candelabros de bronce tenían globos de porcelana suspendidos por cadenillas las bocas abiertas de los caloríferos exhalaban un aire pesado y sólo se oía el tic-tac de un gran reloj situado al otro extremo del vestíbulo bajo una panoplia sonó un timbre y apareció un criado que condujo a Frédéric a una salita en la que había dos cofres con casilleros llenos de cartones el señor d'Ambrès estaba trabajando en su escritorio recorrió la carta del tío Roque abrió con su cortaplumas la tela que envolvía los papeles y los examinó de lejos a causa de su menuda figura podía parecer a un joven pero sus raros cabellos blancos sus débiles miembros y sobre todo la extraordinaria palidez de su rostro denunciaban una complexión arruinada una energía despiadada reposaba en sus ojos glaucos más fríos que los del cristal tenía unos pómulos salientes y unas manos de articulaciones nudosas se levantó y dirigió al joven algunas preguntas sobre conocidos suyos sobre Noyang sobre sus estudios luego le despidió con una inclinación Frederick salió por otro pasillo y se halló en el patio cerca de las cocheras una berlina azul tirada por un caballo negro estacionaba ante la escalinata se abrió la portezuela subió una dama y el carruaje comenzó a rodar con un ruido sordo sobre la grava Frederick llegó al mismo tiempo que la berlina a la puerta cochera por el otro lado la estrechez del espacio le obligó a esperar la joven señora asomada por la ventana hablaba en voz baja con el portero él solo veía de ella su espalda cubierta con un manto morado examinó el interior del coche tapizado de reps azul con pasamanerías y calados de seda el vestido de la dama lo llenaba todo se escapaba de esa cajita acolchada un perfume de iris y como un vago olor de elegancias femeninas el cochero aflujó las riendas el caballo rozó bruscamente el recantón y todo desapareció Frederick volvió a pie por los bulevares se lamentaba de no haber podido distinguir a la señora d'Ambres un poco más allá de la calle Montmartre una apertura de coches le hizo volver la cabeza y al otro lado enfrente leyó sobre una placa de mármol jacques carnau como no había pensado antes en ella la culpa era de Delaurier y se dirigió a la tienda pero no entró esperaba que ella apareciera las altas vitrinas transparentes ofrecían a la mirada en una disposición muy hábil estatuillas dibujos grabados catálogos números de l'art industriel y los precios de la suscripción estaban repetidos sobre la puerta decorada en su centro por las iniciales del editor se veían colgados de los muros grandes cuadros cuyos barnices brillaban y al fondo dos estanterías cargadas de porcelanas de figuras de bronce de curiosidades tentadoras las separaba una escalerilla que culminaba en una cortina de moqueta y una lámpara antigua de porcelana de sajonia una alfombra verde sobre el suelo con una mesa de marquetería daban al interior más la apariencia de un salón que de una tienda frederick fingía contemplar los dibujos tras infinitas vacilaciones entró un dependiente le dijo que el dueño no iría al almacén hasta las cinco si él podía transmitirle el recado no volveré musitó frederick empleó los días siguientes en buscar alojamiento y se decidió por una habitación en el segundo piso de un hotel amueblado en la calle Saint-Hyacent con una carpeta de papel secante nuevo bajo el brazo acudió a la apertura del curso trescientos jóvenes sin sombrero llenaban un anfiteatro en el que un viejo en toga roja disertaba con voz monótona las plumas rascaban el papel reencontraba en aquella sala el olor polvoriento de las clases una cátedra de forma parecida el mismo tedio durante quince días mantuvo su asistencia pero aún no habían llegado al artículo tercero cuando abandonó el código civil dejando la instituta en la summa divisio personarum los placeres de que había esperado gozar no llegaban y cuando hubo agotado un gabinete de lectura recorrido las colecciones del Louvre y asistido varias veces a los espectáculos cayó en una ociosidad sin fondo mil cosas nuevas aumentaban su tristeza tenía que escatimar su ropa interior y aguantar al portero un patán con pinta de enfermero que iba todas las mañanas a hacerle la cama y que apestaba alcohol entre sus gruñidos su habitación adornada con un reloj de pared de alabastro no le gustaba las paredes eran muy delgadas oía a los estudiantes hacer ponches reír cantar cansado de su soledad buscó a uno de sus antiguos camaradas llamado Baptiste Martinon y lo descubrió en una pensión burguesa de la calle Saint-Jacques empollando sus códigos ante una estufa de carbón frente a él una mujer con un vestido de indiana zurcía calcetina Martinon era lo que se llamaba un guapo mozo alto mofletudo con una fisonomía regular y ojos saltones y azulados su padre un rico labrador lo destinaba a la magistratura y para parecer serio llevaba su barba cortada en forma de collar como el malestar de Frédéric no tenía causa razonable y no podía arguir desgracia alguna Martinon no comprendió por qué se lamentaba de la existencia él iba todas las mañanas a la escuela se paseaba luego por el Luxembourg tomaba por la tarde su media taza de café y con 1500 francos al año y el amor de aquella obrera se sentía perfectamente feliz vaya felicidad se dijo Frédéric en la escuela Frédéric había trabado conocimiento con el señor de Sissi hijo de una familia aristocrática y que parecía una damisela por la gracia de sus modales el señor de Sissi se dedicaba al dibujo era muy aficionado al gótico varias veces fueron juntos a admirar la Saint-Chapelle y Notre-Dame pero la distinción del joven Patricio recubría una inteligencia de lo más limitado todo le sorprendía se reía por cualquier cosa y mostraba una ingenuidad tan completa que Frédéric lo tomó al principio por un farsante y finalmente por un tonto no tenía pues con quien expansionarse y seguía esperando la invitación de los d'Anfres el día de año nuevo les envió tarjetas de visita pero no recibió respuesta había vuelto a ir al L'Arte en Distriol retornó por tercera vez y vio al fin a Agnou quien concentrado en una discusión en medio de cinco o seis personas apenas respondió a su saludo Frédéric se sintió ovejado pero no por ello renunció a buscar el medio de llegar hasta ella se le ocurrió en un principio la idea de presentarse allí a menudo para regatear la compra de cuadros luego pensó en introducir de vez en cuando en el buzón de la revista algunos artículos muy fuertes que habrían de originar una relación pero no valdría más ir derecho al objetivo declararle su amor entonces compuso una carta de doce páginas llena de movimientos líricos y de apóstrofes pero la desgarró y no hizo nada nada intentó paralizado por el temor al fracaso encima de la tienda de Arnoux había en el primer piso tres ventanas iluminadas cada noche sombras circulaban por detrás una sobre todo era la suya y él venía desde muy lejos para mirar esas ventanas y contemplar esa sombra una negra con la que se cruzó un día por las tuyerías que llevaba a una niña de la mano le recordó a la de la señora Arnoux ella debía ir allí como las demás siempre que atravesaba las tuyerías le palpitaba el corazón con la esperanza del encuentro los días soleados continuaba su paseo hasta el fin de los campos elíseos mujeres sentadas con negligencia en sus calesas con sus velos flotando al viento desfilaban cerca de él al paso firme de sus caballos con un insensible balanceo que hacía crujir las reluciantes capotas los coches iban aumentando en número y al frenar su marcha a partir del ron point ocupaban toda la calzada las crines estaban cerca de las crines los faroles cerca de los faroles los estribos de acero las barbadas de plata las hebillas de cobre despedían brillantes destellos entre los calzones cortos los guantes blancos y las pieles que caían sobre el blasón de las puertas frederick se sentía como perdido en un mundo lejano sus ojos cerraban sobre las cabezas femeninas y vagos parecidos llevaban a su memoria a la señora agnu se la imaginaba en medio de las otras en uno de sus pequeños coupés parecidos al de la señora d'ambres se ponía ya el sol y el viento frío levantaba torbellinos de polvo los cocheros hundían la barbilla en sus corbatas las ruedas giraban más rápidas el pavimento rechinaba y todos los carruajes descendían la larga avenida a un vivo trote rozándose adelantándose separándose unos de otros para luego dispersarse en la plaza de la Concorde detrás de las tuyerías el cielo tomaba un tinte bizarroso los árboles del jardín formaban dos masas enormes violáceas en sus copas se encendían las farolas de gas y el sena verdoso en toda su extensión se deshacía en un moiré de plata contra las pilastras de sus puentes él se iba a cenar con su abono de a dos francos el cubierto en un restaurante de la calle de la A miraba con desdén el viejo mostrador de caoba las servilletas sucias la vajilla grasienta y los sombreros colgados en la pared los que le rodeaban eran estudiantes como él hablaban de sus profesores de sus amantes que le importaban a él los profesores y acaso tenía él una querida para evitarse el espectáculo de su alegría él llegaba lo más tarde posible restos de comida cubrían todas las mesas los dos camareros dormían muertos de fatiga por los rincones y un olor a cocina a quinqué y a tabaco llenaba la sala desierta luego regresaban lentamente por las calles los faroles se balanceaban haciendo temblar sobre el barro largo reflejos amarillentos por los bordes de las aceras se deslizaban sombras con paraguas el pavimento estaba embarrado caía la bruma y le parecía que las húmedas tinieblas que le envolvían se hundían indefinidamente en su corazón un remordimiento le embargó volvió a las clases pero como no sabía nada de las asignaturas explicadas hasta las cosas más sencillas le sumían en la confusión comenzó a escribir una novela titulada Silvio el hijo del pescador la cosa se desarrollaba en Venecia el héroe era el mismo la heroína la señora Arnoux ella se llamaba Antonia y para conseguirla él asesinaba a varios nobles incendiaba una parte de la ciudad y cantaba bajo su balcón en el que palpitaban bajo la brisa las rojas cortinas de Damasco del boulevard Montmartre las excesivas reminiscencias que descubrió lo desanimaron no llegó más lejos y su ociosidad se hizo más profunda entonces suplicó a Deloguer que viniera a compartir su habitación se las arreglarían para vivir con sus dos mil francos de pensión todo era preferible a aquella existencia intolerable pero Deloguer no podía aún abandonar Coy él le exhortaba a distraerse y a frecuentar a Senecal Senecal era un pasante de matemáticas hombre de carácter y de convicciones republicanas un futuro Saint-Gist decía Deloguer Frédéric subió tres veces sus cinco pisos sin que el otro le correspondiera con una sola visita no volvió más se propuso divertirse fue a los bailes de la ópera aquella tumultuosa alegría le dejaba de hielo a la misma puerta además le retenía el temor de una afrenta pecuniaria al imaginarse que una cena con un dómino lo arrastraría a unos gastos considerables a una aventura excesiva se creía digno de ser amado a veces se despertaba con el corazón lleno de esperanza se vestía cuidadosamente como para una cita y emprendía marchas interminables por París a cada mujer que andaba ante él o que hacia él se dirigía se decía esta es era cada vez una nueva decepción la idea de la señora Arnoux reforzaba esas ansias tal vez la hallaría en su camino y para abordarla imaginaba complicaciones del azar y extraordinarios peligros de los que él la salvaría así pasaban los días en la repetición del mismo tedio y de las costumbres contraídas ojeaba folletos bajo las arcadas del Odeón iba a leer la Arrédie de Dumont al café entraba en una sala del colegio de Francia escuchaba durante una hora una lección de chino o de economía política todas las semanas escribía extensamente a Delaurier cenaba de vez en cuando con Martinon veía a veces a de Sisi alquiló un piano y compuso valses alemanes una noche en el teatro del Palais guayal vio a Arnoux junto a una mujer en un palco de proscenio ¿era ella? la pantalla de tafetán verde extendida al borde del palco ocultaba su rostro al fin se levantó el telón y descendió la pantalla era una mujer alta de unos 30 años algo ajada y cuyos grosos labios descubrían al reír una dentadura espléndida charlaba familiarmente con Arnoux y le golpeaba los dedos con su abanico luego una muchacha rubia con los párpados enrojecidos como si acabara de llorar se sentó entre ellos Arnoux desde ese momento se mantuvo inclinado sobre su hombro soltándole un discurso que ella escuchaba sin responderle Frédéric se ingeniaba en descubrir la condición de aquellas mujeres modestamente ataviadas con vestidos oscuros de cuellos lisos y caídos al terminar el espectáculo se precipitó a los pasillos llenos de gente ante él Arnoux descendía la escalera peldaño a peldaño dando el brazo a las dos mujeres de repente una lámpara de gas se iluminó llevaba un crespón negro en el sombrero ¿acaso habría muerto ella? esta idea atormentó tanto a Frédéric que al día siguiente corrió hacia L'Arc Andisrael y tras comprar rápidamente uno de los grabados exhibidos en el escaparate preguntó al dependiente cómo se encontraba el señor Arnoux el muchacho respondió magníficamente Frédéric añadió palideciendo y la señora la señora también Frédéric olvidó llevarse su grabado terminó el invierno con la primavera se sintió menos triste se puso a preparar su examen y tras pasarlo de una forma mediocre se marchó enseguida hacia Neu-Jang no fue a Troyes a ver a su amigo para evitar las observaciones de su madre luego al reanudarse el curso abandonó su alojamiento y se instaló en un piso de dos habitaciones situado en el Qué-Napoleón que él mismo amuebló la esperanza de una invitación por los d'Anfres le había abandonado su gran pasión por la señora Arnoux comenzaba a apagarse Capítulo Cuarto Una mañana del mes de diciembre al dirigirse a clase de procesal creyó notar más animación que de costumbre en la calle de Saint-Jacques Los estudiantes salían precipitadamente de los cafés o se llamaban de una casa a otra por las ventanas abiertas En medio de las aceras los comerciantes miraban con inquietud se cerraban los postigos y cuando llegó a la calle sufló vio una gran reunión de gente en torno al panteón Jóvenes en bandas desiguales de cinco a doce se paseaban cogidos del brazo y abordaban a grupos más numerosos estacionados aquí o allá Al fondo de la plaza contra las rejas hombres en blusa aperoraban mientras que los agentes de policía con el tricornio ladeado y las manos a la espalda erraban a lo largo de los muros haciendo resonar bajo sus recias botas las losas del pavimento todos tenían un aire de misterio y de expectación era evidente que se esperaba que se produjera algo cada uno retenía en el borde de los labios una interrogación Frédéric se hallaba cerca de un joven rubio de simpático rostro que usaba bigote y perilla como un refinado del tiempo de Luis XIII le preguntó la causa del desorden no sé nada repuso ellos tampoco es la moda del momento una buena farsa y se echó a reír las peticiones para la reforma que se hacían firmar en la guardia nacional unidas al empadronamiento imán y a otros acontecimientos más provocaban desde hacía seis meses inexplicables agrupamientos tumultuarios en París tan frecuentes que los periódicos ya ni hablaban de ellos nota 1 a partir de 1840 la izquierda desarrolló en toda Francia una activa campaña de recogida de firmas para lograr la democratización del sistema electoral este excluía del derecho de voto a todos los que pagaran menos de 200 francos de impuestos directos entre los 8 millones de hombres en edad electoral sólo unos 200.000 tenían derecho a voto eran los que componían el llamado país legal por otra parte las encuestas realizadas entre los contribuyentes por el ministro de finanzas y más provocaron numerosos disturbios al suscitar el temor de un aumento de las cargas fiscales fin de nota esto carece de garbo y de color continuó el vecino de Frédéric con el hijo de ello monseñor que hemos degenerado en los buenos tiempos de Luis XI y aún de Benjamín Constant había más rebeldía entre los escolares parecenme pacíficos como borregos estúpidos como calabacines e idóneos para ser tenderos voto a Dios y a eso es a lo que llaman la juventud de las escuelas y abrió ampliamente los brazos como frédéric le maître en robert maquer notados frédéric le maître 1800 1876 fue uno de los actores más grandes de todos los tiempos en su país el talma del boulevard el rey el león el dios de la escena como entusiásticamente lo llamaron los Goncourt Theophile Gautier y tantos otros creó en 1834 un personaje cómico Robert Maquer un pillo capaz de todo que por su cinismo constituía un verdadero revulsivo el personaje se alzó a la categoría de arquetipo en la gran serie de litografía de Daumier y 1808 1879 que muestran a Robert Maquer como banquero abogado periodista etc. Fin de nota Juventud de las escuelas yo te bendigo luego apostrofó a un trapero que rebuscaba entre un montón de conchas de ostras junto al guardacantón de un tabernero ¿Perteneces tú también a la juventud de las escuelas? El anciano levantó una cara horrorosa en la que se distinguía en medio de una barba gris una enrojecida nariz y dos ojos abinados y estúpidos no tú me pareces más bien uno de esos hombres de rostro patibulario a los que se ve en diversos grupos sembrando el oro a manos llenas oh siembra patriarca siembra corrompeme con los tesoros de Albión are you English? yo no rechazo los presentes de Artajerges hablemos un poco de la unión aduanera nota uno en medio de una gran anglofobia la prensa conservadora acusaba a los ingleses de sobornar en París a quienes pudieran serles útiles para ganar la batalla del libre cambio favorable a su industria y a su comercio contra los proteccionistas fin de nota Frédéric sintió que le tocaban en el hombro y se volvió era Martinón prodigiosamente pálido bueno dijo lanzando un fuerte suspiro ya tenemos otro amotinamiento temía haberse comprometido y se lamentaba le inquietaban sobre todo los hombres vestidos con blusas en quienes creía ver a miembros de sociedades secretas acaso hay sociedades secretas dijo el joven bigotudo es un viejo truco del gobierno para asustar a los burgueses nota dos durante toda la monarquía de julio fueron muy activas las sociedades secretas sobre todo las de tendencias revolucionarias y socialistas como la sociedad de las familias y su sucesora la de las estaciones de las que formaron parte Blanqui 1805 1881 y Barbet 1809 1870 esta última tenía 1200 miembros cuando el 12 de mayo de 1839 procedió a una fallida insurrección por la que se condenó a muerte a ambos dirigentes pena luego conmutada por la depresión a perpetuidad la revolución de febrero del 48 liberó a los dos revolucionarios fin de nota Martinón le exhortó a que hablará más bajo temeroso de la policía pero usted cree aún en la policía y quién le ha dicho señor que no sea yo mismo un chivato y le miró de tal modo que Martinón muy nervioso no comprendió al momento la broma la muchedumbre les empujaba y los tres se vieron forzados a instalarse en la escalinata que a través de un pasillo conducía al nuevo anfiteatro pronto la multitud se dividió por sí misma varias cabezas se descubrieron se saludaba al ilustre profesor Samuel Gondelot quien envuelto en su gruesa redingote agitando en el aire sus gafas de plata y resoplando por el asma de que sufría avanzaba tranquilamente para dar su clase era una de las glorias judiciales del siglo XIX el rival de los Sachari y de los Rydors su nueva dignidad de par de Francia no había modificado en nada sus modales se sabía que era pobre y se le respetaba mucho al fondo de la plaza algunos gritaron abajo Guisot abajo Pritchard nota 1 George Pritchard misionero protestante inglés cónsul de Inglaterra en Tahití donde intentó establecer un protectorado de su país eso creó un riesgo de guerra entre Francia e Inglaterra en 1843 el conflicto terminó en 1845 con la concesión a Pritchard de una fuerte indemnización que la oposición reprochó a Guisot como una humillación nacional se ha censurado a Flaubert por anticiparse a los acontecimientos en su relato pero lo cierto es que ya desde 1836 estaba el caso Pritchard en Candelero fin de nota abajo los vendidos abajo Luis Felipe la muchedumbre osciló y apretujándose contra la puerta cerrada del patio impedía al profesor proseguir su camino se detuvo ante la escalinata pronto se le vio en lo alto habló un murmullo cubrió su voz aunque hacía un rato hubiese gozado de la simpatía de todos ahora se le odiaba pues representaba a la autoridad cada vez que trataba de hacerse oír recomenzaban los gritos hizo un gran cesto para incitar a los estudiantes a seguirse le respondió una vociferación general se alzó de hombros desdeñosamente y se metió por el pasillo Martinón había aprovechado su cercanía para desaparecer al mismo tiempo qué cobarde dijo Frédéric es un prudente replicó el otro la muchedumbre rompió a aplaudir la retirada del profesor era una victoria para ella los curiosos se asomaban por todas las ventanas algunos entonaban la marsellesa nota 1 la marsellesa era ya en esa época una canción subversiva fin de nota otros proponían ir a casa de Beranger nota 2 Pierre Jean Beranger 1780 1857 fue un ídolo popular tanto por sus canciones que hacían furor furor como por las persecuciones que le acarrearon así como por su sistemático rechazo de los honores y la riqueza rehusó una invitación de Luis Felipe diciéndole que él era ya demasiado viejo para hacer nuevos conocimientos el tiempo ha demostrado que su reputación de gran poeta en la época era un malentendido fin de nota nota 3 Jacques Laffitte 1767 1844 banquero pasó a la oposición tras haber sido jefe de uno de los primeros gobiernos de la monarquía de julio fin de nota a casa de Chateaubriand a casa de Voltaire aulló el joven del bigote rubio los policías trataban de hacer circular a la gente y decían con la mayor suavidad que podían circule señores circulen vamos retírense alguien gritó abajo los verdugos era una injuria usual desde los disturbios del mes de septiembre todos la repitieron abuchearon y silbaron a los guardianes del orden público estos comenzaban a palidecer uno de ellos no resistió más y al ver a un chiquillo que se le acercaba riéndose ante sus narices le dio un empujón tan fuerte que le hizo caer cinco pasos más allá ante la puerta de la taberna todos se apartaron pero en un instante rodó el mismo derribado por una especie de hércules cuyos cabellos como un manojo de estopa se desbordaban bajo una gorra de hule parado parado desde hace unos minutos en la esquina de la calle Saint-Jacques había soltado la caja que llevaba para lanzarse contra el guardia y una vez que lo tuvo debajo le castigó el rostro con fuertes puñetazos acudieron otros guardias el terrible muchacho era tan fuerte que se necesitaban cuatro por lo menos para dominarlo dos le sacudían por el cuello otros dos le tiraban de los brazos un quinto le daba rodillazos en los riñones y todos lo llamaban bandido asesino sedicioso él con el pecho al desnudo y sus ropas en jirones protestaba de su inocencia no había podido ver con sangre fría cómo se pegaba a un niño me llamo Dissardier empleado de Valencar hermanos en cajes y novedades calle Clery ¿dónde está mi caja? quiero mi caja y repetía Dissardier calle Clery mi caja por fin se tranquilizó y con un aire estoico se dejó conducir al puesto de la calle Descartes una ola de gente le siguió Frédéric y el joven de los bigotes iban detrás llenos de admiración por el empleado e indignados por la violencia del poder a medida que avanzaban iba decreciendo el cortejo los guardias miraban hacia atrás de vez en cuando con aire feroz y sin nada más que hacer los alborotadores ni nada más que verlos curiosos iban dispersándose todos poco a poco los transeúntes con los que se cruzaban miraban a Dissardier y hacían en voz alta comentarios ultrajantes una vieja a las puertas de su casa llegó incluso a decir que el detenido había robado un pan esta injusticia aumentó la irritación de los dos amigos llegaron por fin al cuerpo de guardia ya sólo quedaban una veintena de personas la presencia de los soldados pasó para dispersarlas Frédéric y su camarada reclamaron audazmente al detenido el soldado de guardia les amenazó con encerrarles también se seguían insistiendo preguntaron entonces por el jefe del puesto y declinaron sus nombres y su calidad de estudiantes de derecho afirmando que el prisionero era con discípulo suyo les hicieron entrar en una sala sin más mobiliario que cuatro bancos adosados a las paredes ennegrecidas por el humo se abrió una ventanilla al fondo y apareció por ella la robusta cabeza de Dissardier que con el desorden de su pelambrera sus pequeños y francos ojos y la punta cuadrada de su nariz recordaba vagamente la fisonomía de un perro no te acuerdas de nosotros dijo Isoné así se llamaba el joven del bigote pero balbuceó Dissardier no te hagas el tonto replicó el otro sabemos que eres estudiante de derecho como nosotros pese a los guiños que le hacían Dissardier no comprendía pareció reflexionar y de pronto preguntó ¿han encontrado mi caja? Frédéric levantó los ojos desanimado y Isoné replicó ¿la caja en la que llevas tus apuntes? sí, sí no te preocupes continuaron su pantomima Dissardier comprendió al fin que estaban allí para ayudarle y se cayó temiendo comprometerlos sentía sentía además una especie de vergüenza al verse alzado al rango social de estudiante y el igual de aquellos jóvenes que tenían manos tan blancas ¿quieres comunicar algo a alguien? le preguntó Frédéric no, gracias ¿ni a tu familia? él bajó la cabeza sin responder el pobre muchacho era inclusero los dos amigos estaban asombrados por su silencio ¿quieres tabaco? le preguntó Frédéric se palpó los bolsillos y sacó del fondo de uno de ellos los trozos de una pipa de una hermosa cachimba de espuma de mar con el tubo de madera negra una tapadera de plata y una boquilla de ámbar hacía ya tres años que se había empeñado en hacer de ella una obra maestra había tenido buen cuidado de mantener la cazoleta constantemente protegida por una funda de gamuza de fumar lo más lentamente posible sin depositarla jamás sobre el mármol y de colgarla cada noche a la cabecera de su lecho ahora depositaba esas piezas preciosas en la mano de Edith Sardier cuyas uñas sangraban Frédéric con el mentón hundido en el pecho y con sus pupilas fijas y dilatadas contemplaba esas ruinas de sus solicitos cuidados con una mirada de inefable tristeza y si le diéramos cigarro eh dijo Isoné en voz baja al tiempo que hacía demanda de buscarlos Frédéric había depositado ya al borde de la ventanilla una petaca llena toma adiós y valor Dissardier tomó las dos manos que se le tendían y las apretó febrilmente mientras con la voz entrecortada por los sollozos decía como a mí a mí los dos amigos se hurtaron a su agradecimiento salieron y se fueron a almorzar juntos al café Tabouret frente al Luxembourg mientras cortaba su filete Isoné comunicó a su compañero que trabajaba en periódicos de modas y que redactaba reclamos para L'Art Industrial ¿El de Jacques Agnoux? preguntó Frédéric ¿Le conoce usted? Sí no es decir le he visto me lo he encontrado preguntó en un tono desinteresado si veía a veces a su mujer de vez en cuando repuso el bohemia Frédéric no se atrevió a proseguir preguntándole ese hombre acababa de tomar un lugar desmesurado en su vida pagó la cuenta sin la menor protesta por parte del otro la simpatía era mutua intercambiaron sus direcciones y Isoné le invitó cordialmente a acompañarle hasta la calle Fleury se hallaban en medio del jardín cuando el empleado de Agnoux conteniendo la respiración compuso en su rostro una mueca abominable y se puso a hacer el gallo todos los gallos de los alrededores le respondieron con prolongados quiquirquíes es una señal dijo Isoné se detuvieron junto al teatro bovino ante una casa a la que se entraba por una alameda por la ventana de una buhardilla entre capuchinas y guisantes de olor apareció una muchacha destocada en corsé con sus brazos apoyados en el borde del canalón buenos días ángel mío dijo Isoné enviándole besos abrió la verja de un puntapié y desapareció Frédéric le esperó toda la semana no osaba ir a su casa por temor a dar la impresión de que deseaba hacerse devolver la invitación a comer pero le buscó por todo el barrio latino lo encontró una tarde y se lo llevó a su casa hablaron amplia y expansivamente Isoné ambicionaba la gloria y los beneficios del teatro había colaborado en obrillas de boulevard no admitidas tenía masas de planes y escribía canciones de las que interpretó allí mismo algunas luego al ver en una estantería sendos volúmenes de Hugo y de La Magdène se extendió en sarcasmos sobre la escuela romántica esos poetas no tenían ni sentido común ni corrección y sobre todo no escribían francés él se ufanaba de saber su lengua y expulgaba las más bellas frases con esa implacable severidad con ese gusto académico que distingue a las personas dicharacheras cuando abordan el arte serio Frédéric se sintió mortificado en sus gustos y tuvo deseos de romper ¿por qué no arriesgar de una vez la palabra de la que dependía su dicha? se decidió a preguntar al literato si podía presentarle a Agnou la cosa era fácil y acordaron verse al día siguiente y Soné no fue a esa cita ni a las tres siguientes hasta que apareció un sábado hacia las cuatro de la tarde pero aprovechándose del coche se detuvo primero ante el teatro francés para sacar una entrada de palco luego ante la casa de un sastre después ante la de una costurera y aún se demoró escribiendo algunas esquelas en las porterías llegaron por fin al boulevard Montmartre Frédéric atravesó la tienda y subió la escalera Agnou le reconoció en el espejo colocado ante su escritorio y sin dejar de escribir le tendió la mano por encima del hombro cinco o seis personas de pie llenaban la estrecha sala iluminada por una sola ventana que daba al patio un canapé de damasco de lana color marrón ocupaba al fondo el interior de una alcoba entre dos biombos de tela similar sobre la chimenea cubierta de papelotes había una Venus de bronce dos candelabros con bujías rosa la flanqueaban paralelamente a la derecha cerca de un armario un hombre con el sombrero puesto leía un periódico sentado en un sillón las paredes desaparecían bajo estampas cuadros grabados preciosos o bocetos de maestros contemporáneos con dedicatorias a Jacques Arnoux que le testimoniaban el sincero afecto de sus autores ¿cómo está usted? dijo Arnoux dirigiéndose a Frédéric y sin esperar su respuesta preguntó en voz baja a Isonet ¿cómo llamó usted a su amigo? y luego en voz alta coja un cigarro de esa caja L'Arpendistriel situado en el centro de París era un cómodo lugar de citas un terreno neutral en el que las rivalidades se codeaban familiarmente se hallaban allí aquel día Antenor Brèves el retratista de los reyes Gilles Vurrier que comenzaba a popularizar la guerra de Argelia con sus dibujos nota 1 la conquista de Argelia se había iniciado con la toma de Argel en los primeros días de julio de 1830 es decir en los últimos del reinado de Carlos X la rebelión de Abdelkader creó una situación de guerra colonial a lo largo del reinado de Luis Felipe a los 10 días de la caída de este en febrero de 1848 el gobierno provisional revolucionario proclamaba Argelia comillas parte integrante de los territorios franceses fin de comillas precedente de la famosa fórmula colonialista que todavía en vísperas de la independencia argelina se aferraba a una Francia extendida desde Dunkerque a Tamanraset fin de nota el caricaturista Sombat el escultor Bouda y algunos otros y ninguno de ellos se ajustaba a los prejuicios del estudiante sus modales eran sencillos y libres sus palabras el místico Lovarilla contó un chiste obsceno y el inventor del paisaje oriental el famoso Dimer que llevaba una camisa de punto bajo el chaleco tomó el ómnibus para regresar a su casa se habló de una tal Apolony una antigua modelo a la que Virrier pretendía haber reconocido en el boulevard en un Domain nota 1 coche de cuatro caballos con dos postillones que puso de moda el duque de Haumont fin de nota Isonet atribuyó esa metamorfosis a la serie de sus amantes como conoce a las mujeres de París este calavera dijo Agnou después de usted si es que deja alguna así de replicó el bohemio con un saludo militar que imitaba el hecho por el granadero que ofreció su cantimplora a Napoleón se discutió luego de algunas telas para las que había posado la cabeza de Apolony se criticó a sus colegas ausentes y se manifestó asombro por el precio alcanzado por sus obras y todos se quejaban de no ganar bastante dinero cuando entró un hombre de mediana estatura con el frac cerrado por un solo botón unos ojos muy vivaces y un cierto aire de loco qué montón de burgueses son ustedes dijo qué importancia tiene todo eso los antiguos que hacían obras maestras no se preocupaban por el dinero Corellio Murillo agregue a Pelerén dijo Somba pero el aludido hizo caso omiso del epigrama y continuó disertando con tanta vehemencia que Agnou tuvo que decirle por dos veces mi mujer le necesita para el jueves no lo olvide esas palabras llevaron nuevamente a la señora Agnou al pensamiento de Frédéric sin duda debía de entrarse a sus habitaciones por el gabinete que estaba cerca del diván Agnou acababa de entrar para coger un pañuelo y Frédéric había visto al fondo un lavabo en ese momento salió del rincón de la chimenea una especie de gruñido era el personaje que leía el periódico en el sillón tenía unos cinco pies y nueve pulgadas de estatura los párpados un poco caídos los cabellos grises y un aire majestuoso se llamaba Regenbach ¿qué ocurre el ciudadano? le preguntó Agnou otra nueva canallada del gobierno se trataba de la destitución de un maestro de escuela Peléren reanudó su paralelismo entre Miguel Ángel y Xespius Dime se iba ya cuando Agnou le detuvo para ponerle en la mano dos billetes de banco entonces Isoné creyó propicio el momento para decir ¿no podría darme usted un anticipo mi querido patrón? pero Agnou se había vuelto a sentar y reprendía a un viejo de sórdido aspecto con gafas azules ah buena la ha hecho usted tío Isaac tres obras desacreditadas perdidas todo el mundo se ríe de mí ahora ya las conoce ¿qué quiere usted que haga con ellas? tendré que enviarlas a California o al diablo cállese la especialidad del viejo consistía en poner al pie de sus cuadros firmas de antiguos maestros Agnou rehusaba pagarle le despidió con brutalidad luego cambiando de modales saludó a un señor condecorado grave y estirado con patillas y corbata blanca acudado sobre la falleva de la ventana le habló durante largo rato con voz melosa al fin estalló a mí no me es difícil encontrar corredores señor conde resignóse el aristócrata y Agnou le pagó veinticinco luises cuando aquel se hubo marchado dijo Agnou estos grandes señores son verdaderamente insoportables son todos unos miserables murmuró Reigenbach a medida que transcurría el tiempo se hacían más intensas las actividades de Agnou clasificaba artículos abría cartas alineaba sus cuentas al ruido del martillo en el almacén salía para vigilar los embalajes luego reanudaba su tarea y mientras hacía correr su pluma por el papel replicaba a las bromas esa noche tenía que cenar en casa de su abogado y al día siguiente se iba a Bélgica los demás charlaban de los temas del momento el retrato de Cherubini el hemiciclo del palacio de Bellas Artes la próxima exposición nota 1 el retrato de Cherubini por ingres y la decoración de Delacroix para el palacio de Bellas Artes eran muy discutidos como modelos respectivos de conservadurismo y vanguardismo artísticos nota tomada de la edición del Lufre de Poche fin de nota Pelerin atacaba al instituto los chismes y las discusiones se entrecruzaban la sala de techo muy bajo estaba tan llena que no podían moverse y la luz de las bujías rosa pasaba por el humo de los cigarros como los rayos de sol por la bruma se abrió la puerta cercana al diván y entró una mujer alta y delgada con bruscos ademanes que hacían sonar todos los dijes de su reloj contra su vestido de tafetán negro era la mujer entrevista el pasado verano en el Palais Guayal algunos le estrecharon la mano y pronunciaron su nombre y Soné había conseguido por fin una cincuentena de francos al dar las siete el reloj se retiraron todos Agnou pidió a Pelerin que se quedara mientras el conducía a la señorita Vaná al gabinete Frédéric no podía oír sus palabras hablaban en un murmullo pero de repente la voz de la mujer se elevó hace ya seis meses que el asunto está rematado y yo sigo esperando hubo un largo silencio reapareció la señorita Vaná Agnou le había prometido de nuevo algo o más adelante ya se verá adiós hombre afortunado dijo ella al marcharse Agnou entró precipitadamente en el gabinete se aplicó bruscamente un cosmético sobre los bigotes se alzó los tirantes y mientras se lavaba las manos dijo necesito dos sobrepuertas a doscientos cincuenta la pieza al estilo Boucher ¿de acuerdo? Bien dijo el artista enrojeciendo bueno y no olvide a mi mujer Frédéric acompañó a Pellerin hasta el arrabal Poissonnier y le pidió permiso para visitarle de vez en cuando favor que el artista le concedió graciosamente Pellerin leía todas las obras de estética para descubrir la verdadera teoría de la belleza convencido de que cuando la hubiese hallado haría obras maestras se rodeaba de todos los medios imaginables de dibujos de esculturas en escayola de modelos de grabados buscaba se desazonaba acusaba al tiempo a sus nervios a su estudio salía a la calle para encontrar la inspiración se estremecía cuando creía haberla hallado y luego abandonaba su obra para soñar en otra que sería más bella atormentado así por sus ansias de gloria y perdiendo sus días en discusiones creyendo en mil simplezas en los sistemas en los críticos en la importancia de un reglamento o de una reforma en materia de arte no había producido a sus 50 años más que bocetos su formidable orgullo le ponía a salvo del desánimo pero siempre estaba irritado y en ese estado de exaltación a la vez ficticia y natural que constituye la naturaleza de los comediantes saltaban a la vista al entrar en su estudio dos grandes cuadros cuyos primeros tonos aplicados aquí y allá formaban sobre la tela blanca manchas de marrón de rojo y de azul un retículo de líneas a la tiza se extendía por encima como las mallas veinte veces zurcidas de una red era imposible comprender nada peléguen explicó los temas de esas dos composiciones sobre las que indicaba con el pulgar las partes que faltaban una debía de representar la demencia de nabuco donosor y la otra el incendio de roma por nerón frederick las contempló con admiración admiró también desnudos de mujeres desmelenadas paisajes llenos de troncos de árboles retorcidos por la tempestad y sobre todo caprichos a pluma reminiscencias de cayó de rembrandt o de goya cuyos originales desconocía peléguen no estimaba ya aquellos trabajos de juventud ahora estaba por el gran estilo dogmatizó elocuentemente sobre fidias y winkleman reforzaban la potencia de sus palabras los objetos en torno suyo una calavera sobre un reclinatorio unos yataganes un hábito de monje que frederick se endosó cuando llegaba temprano le sorprendía en su pobre camastro de tirantes de cuero oculto por un tapiz hecho jirones pues peléguen se acostaba tarde por frecuentar con asiduidad los teatros le servía una vieja harapienta mal comía en un figón y vivía sin amante su batiburrillo de conocimientos le llevaba a decir divertidas paradojas su odio a todo lo que fuera vulgar y burgués se desbordaba en sarcasmos de un lirismo soberbio la intensidad de su fervor por los maestros era tan grande que casi le alzaba hasta ellos pero por qué no hablaba jamás de la señora Agnew en cuanto al marido a veces decía que era un buen muchacho y otras un charlatán frederick estaba a la espera de sus confidencias un día al curiosear uno de sus álbumes halló en el retrato de una gitana algo de la señorita vanad y como le interesaba esa persona quiso saber su posición ella ya había sido creía peléren institutriz en provincias ahora daba clases y trataba de escribir en periodicuchos por su manera de comportarse con Agnew podía suponerse según frederick que era su amante va tiene otras entonces el joven con el rostro vuelto y enrojecido de vergüenza por la infamia de su pensamiento añadió con un tono de desenvoltura y su mujer le pagará en la misma moneda sin duda de ningún modo ella es honesta frederick tuvo un remordimiento y asistió con más asiduidad a la tertulia de la revista las grandes letras que componían el nombre de Agnew en la placa de mármol de la tienda le parecían muy particulares y cargadas de significación como una escritura sagrada la ancha acera en pendiente facilitaba su marcha la puerta se abría casi por sí misma y el picaporte liso al tacto tenía la suavidad y como la inteligencia de una mano bajo la suya poco a poco se hizo tan asidu como Regenbach todos los días Regenbach se sentaba al lado de la chimenea en un sillón se apoderaba del nacional y ya no lo soltaba nota 1 Luis Nacional diario de la oposición burguesa republicana fundado por Thiers en 1830 tuvo un destacado protagonismo en las caídas de Carlos X y de Luis Felipe el gobierno provisional de febrero del 48 hubiera podido llamarse un consejo de redacción al estar formado en su mayor parte por redactores de Luis Nacional complementados por los situados más a la izquierda de La Reform fin de nota expresaba sus pensamientos por exclamaciones o por simples encogimientos de hombros de vez en cuando se secaba el sudor de la frente con un pañuelo que llevaba enrollado como una morcilla en el pecho entre dos botones de su redingote verde usaba pantalón plegado zapatos abotinados una larga corbata y un sombrero de alas vueltas que le hacían reconocible desde lejos entre la muchedumbre a las ocho de la mañana descendía de las alturas de Montmartre para beber vino blanco en la calle Notre-Dame de Vitoire el almuerzo al que seguían varias partidas de billar le ocupaba hasta las tres de la tarde se dirigía entonces hacia el pasaje panoramas para beber a Genjot después de la tertulia de Arnoux iba al cafetín Bordelé para tomarse su vermouth y luego en vez de regresar a casa para cenar con su mujer prefería hacerlo a menudo solo en un pequeño café de la plaza Geyong donde pretendía que se le sirviera cocina casera cosas naturales después se iba a otro billar y permanecía en él hasta medianoche o hasta la una de la mañana hasta el momento en que apagado el gas y cerrados los postigos el dueño del establecimiento extenuado le suplicaba que se marchara y no era la afición a la bebida lo que atraía a esos lugares al ciudadano Regenvar sino su inveterada costumbre de discutir de política con la edad su facundia había desaparecido y no le quedaba más que una tristeza silenciosa al ver la seriedad de su rostro se hubiera dicho que el mundo giraba dentro de su cabeza nada salía de ella y nadie ni tan siquiera sus amigos le conocía ocupación alguna aunque él pretendía tener un gabinete de negocios Arnoux parecía estimarlo infinitamente un día le dijo a Frédéric ese sabe mucho de la vida es un hombre de valor una vez Regenvar extendió sobre el pupitre unos papeles concernientes a las minas de Caolín de Bretaña Arnoux se fiaba de su experiencia Frédéric se mostró desde entonces más ceremonioso hacia Regenvar y le invitó de vez en cuando a tomar a Genjo aunque le juzgase estúpido a menudo permanecía en su compañía durante una hora o más únicamente porque era el amigo de Jacques Arnoux después de haber impulsado en sus comienzos a los maestros contemporáneos el marchante hombre de progreso había intentado aumentar sus ganancias cuidando sin embargo de conservar sus ínfulas artísticas él buscaba la emancipación de las artes lo sublime a buen precio todas las industrias del lujo parisino sufrieron su influencia que fue buena para las pequeñas cosas y funesta para las grandes con su celo por halagar a la opinión desvió de sus fines a los artistas hábiles corrompió a los fuertes agotó a los débiles e hizo ilustres a los mediocres disponía de ellos gracias a sus relaciones y a su revista los principiantes ambicionaban ver sus obras en su escaparate y los tapiceros tomaban de su tienda los modelos de decoración Frédéric le consideraba a la vez como un millonario como un diletante y como un hombre de acción muchas cosas le sorprendían sin embargo pues el señor Agnou actuaba con malicia en su comercio recibía desde el fondo de Alemania o de Italia un lienzo comprado en París a 1.500 francos y exhibiendo una factura que lo elevaba a 4.000 lo revendía por complacer al cliente a 3.500 una de sus más ordinarias artimañas con los pintores era la de exigirles de propina una reducción de sus cuadros bajo el pretexto de sacar de ella un grabado para su publicación vendía siempre la reducción sin que jamás apareciera el grabado muy buena persona por otra parte repartía generosamente sus cigarros tuteaba a los desconocidos se entusiasmaba por una obra o por un hombre y entonces era tal su obstinación que sin reparar en nada multiplicaba sus diligencias sus cartas y sus reclamos él se creía muy honesto y llevado de su carácter expansivo contaba ingenuamente sus faltas de delicadeza una vez para perjudicar a un colega que inauguraba con un gran festín otro periódico de pintura pidió a Frederick que escribiera en presencia suya poco antes de la hora de la cita unas esquelas de anulación de la convocatoria esto no ataca al honor sabe usted y el joven no se atrevió a rehusar al día siguiente al entrar con Isone en el despacho Frederick vio desaparecer los bajos de un vestido por la puerta que se abría a la escalera mil excusas dijo Isone si hubiera sabido que había una mujer oh ninguna importancia era la mía dijo Agnú iba de paso y subió a verme ¿cómo? preguntó Frederick sí va de vuelta a casa el encanto de todo cuanto le rodeaba se desvaneció de repente todo lo que él sentía confusamente esparcido en el ambiente acababa de esfumarse o más bien no había existido nunca le abrumaba una sorpresa infinita y como el dolor de una traición Agnú buscaba algo en su cajón y sonreía ¿acaso se burlaba de él? el dependiente puso en la mesa un rollo de papeles húmedos ah los carteles exclamó el marchante no sé a qué hora podré cenar hoy Regenvarg tomó su sombrero ¿cómo? ¿me deja usted? son las siete dijo Regenvarg Frederick le siguió se volvió en la esquina de la calle Montmartre y miró las ventanas del primer piso recordó con cuánto amor las había contemplado tan a menudo y se rió conmiserativamente de sí mismo ¿dónde vivía ella pues? ¿cómo encontrarla ahora? la soledad se reabría en torno a su deseo más inmensa que nunca bueno ¿viene a tomarla o no? dijo Regenvarg ¿a tomar qué? una copa de ajenjo y cediendo a su manía Frederick se dejó conducir al cafetín bordelés mientras su compañero acodado en la mesa contemplaba la botella él miraba a derecha e izquierda vio el perfil de pelerín sobre la acera y golpeó vivamente el cristal aún no se había sentado el pintor cuando ya Regenvarg le preguntó por qué había dejado de vérsele en la Tendistral que me muera si vuelvo allí es un bruto un burgués un miserable y un bellaco esas injurias hallaban buen terreno en la cólera de Frederick aunque lo herían sin embargo por parecerle que salpicaban un poco a la señora Arnoux qué es lo que le ha hecho preguntó Regenvarg pelerín golpeó el suelo con el pie y resopló con fuerza en vez de responder hacía trabajos clandestinos tales como retratos a dos tintas o copias de los grandes maestros para aficionados poco duchos y como esos trabajos lo humillaban prefería generalmente mantenerlos en secreto pero la rapacidad de Arnoux le exasperaba demasiado para callarse esa vez y se desahogó en cumplimiento de un encargo del que había sido testigo Frederick le había llevado dos cuadros el marchante se había permitido criticarlos había censurado la composición el color y el dibujo sobre todo el dibujo y en pocas palabras no había querido comprárselos a ningún precio forzado por el vencimiento de un pagaré pelerín se los cedió al judío Isaac y quince días después Arnoux en persona los había vendido a un español por dos mil francos ni un céntimo menos que ruindad y muchas otras trapacerías que ha hecho un día de estos le veremos en el banquillo de la audiencia exagera usted dijo Frederick tímidamente vaya así que yo exagero exclamó el artista a la vez que daba un fuerte puñetazo sobre la mesa su violencia devolvió al joven su aplomo sin duda era posible comportarse con más serenidad al fin y al cabo si Arnoux encontraba los cuadros malos dígalo usted acaso los conoce usted es que es usted del oficio pues sepa usted jovencito que yo no admito a los aficionados bueno bueno no es este un asunto que me incumba dijo Frederick entonces ¿por qué lo defiende usted? dijo con frialdad peléguen el joven balbuceó pues porque soy amigo suyo pues dele un abrazo de mi parte buenas tardes el pintor salió furioso sin hablar para nada claro del pago de su consumición Frederick se había autoconvencido con la defensa de Arnoux en el ardor de su elocuencia se sintió embargado de ternura por ese hombre bueno e inteligente al que sus amigos calumniaban y que en ese momento debía de estar trabajando abandonado no se resistió al singular deseo de volver a verlo inmediatamente diez minutos después empujaba la puerta del establecimiento Arnoux preparaba con su empleado unos carteles enormes para una exposición de cuadros hombre que le trae de nuevo tan sencilla pregunta embarazó a Frederick que no sabiendo qué responder le preguntó si no habría encontrado por casualidad su cuaderno de notas una libreta con pastas de piel azul donde guarda sus cartas de mujeres dijo Arnoux Frederick enrojeciendo como una virgen rechazó esa suposición sus poesías entonces volvió a preguntar el marchante manejaba las pruebas esparcidas y criticaba la forma el color la horladura y Frederick se sentía cada vez más irritado por sus aires meditativos y sobre todo por sus manos que se paseaban por los carteles unas manos gruesas un poco fofas con las uñas recortadas al fin Arnoux se levantó y al tiempo que decía ya está le pasó la mano por la barbilla esa familiaridad desagradó a Frederick se echó hacia atrás luego franqueó el umbral del despacho por última vez en su vida creía él hasta la propia señora Arnoux quedó disminuida por la vulgaridad de su marido aquella misma semana recibió una carta de Delaurier en la que le anunciaba su llegada a París el próximo jueves entonces se refugió desesperadamente en ese afecto más sólido y más alto un hombre como ese valía por todas las mujeres ya no tendría necesidad de Reganvar de Pellerin de Isoné de nadie a fin de alojar mejor a su amigo compró una cama de hierro y un segundo sillón y dividió en dos su ropa de cama y el jueves por la mañana se estaba vistiendo para ir a recibir a Delaurier cuando sonó la campanilla de su puerta Arnoux entró justo dos palabras ayer recibí de Ginebra una hermosa trucha contamos hoy con usted a las siete en punto calle Choiseul veinticuatro bis no lo olvide Frédéric tuvo que sentarse le temblaban las rodillas se repetía al fin al fin luego escribió a su sastre a su sombrerero y a su zapatero y expidió los tres recados por tres propios diferentes la llave giró en la cerradura y apareció el portero con un baúl a las espaldas Frédéric al ver a Delaurier se puso a temblar como una mujer adúltera bajo la mirada de su esposo ¿qué es lo que te pasa? dijo Delaurier has debido recibir mi carta, ¿no? Frédéric no tuvo fuerzas para mentir abrió los brazos y se abalanzó a su pecho el empleado contó inmediatamente su historia su padre se había negado a restituirle las cuentas de su tutela en la creencia de que prescribían a los diez años pero Delaurier experto en procedimientos judiciales había logrado por fin arrancarle la herencia de su madre unos siete mil francos que llevaba ahí consigo en una vieja cartera son una reserva para un caso de apuro tengo que ocuparme de colocarlos bien y de colocarme yo mismo y desde mañana por la mañana por lo que es hoy vacaciones completas soy todo tuyo viejo amigo oh no te preocupes dijo Frederick si tienes que hacer algo importante esta noche por mi no vamos hombre sería un verdadero miserable ese epíteto lanzado por casualidad golpeó a Frederick en pleno corazón como una ultrajante alusión el portero había dispuesto sobre la mesa junto al fuego embutidos chuletas una langosta un postre y dos botellas de vino de burdeos tan opípara recepción emocionó a Deloguier me tratas a cuerpo de rey palabra charlaron de su pasado y del futuro y de vez en cuando se cogían las manos por encima de la mesa mirándose con ternura un recadero llevó un sombrero nuevo Deloguier comentó en voz alta que el forro era muy brillante luego llegó el sastre en persona para hacer entrega del frac al que le había dado un buen planchado se diría que vas a casarte dijo Deloguier una hora más tarde apareció un tercer individuo que sacó de una bolsa negra un par de botas brillantes y espléndidas mientras Frederick se las probaba el zapatero observaba con mal disimulado desprecio el calzado del provinciano el señor no necesita nada gracias respondió el empleado a la vez que recogía bajo la silla sus viejos zapatos con cordones esa humillación incomodó a Frederick trataba de diferir su confesión al fin exclamó como si le viniera súbitamente a las mientes a diantre se me había olvidado que que esta noche ceno fuera en casa de los Danfres porque no me hablabas nunca de ellos en tus cartas no era en casa de los Danfres sino en la de los Agnou hubieras debido advertirme dijo Deloguier yo habría venido un día más tarde imposible replicó con brusquedad Frederick me han invitado esta mañana hace un rato y para redimirse de su falta y distraer a su amigo comenzó a desatar las enmarañadas cuerdas del baúl colocó en la cómoda la ropa quiso ofrecerle su propio lecho y dormir él en el cuarto pequeño donde tenía la leña luego a partir de las cuatro de la tarde comenzó los preparativos de su atavío tienes tiempo de sobra le dijo el otro al fin se vistió y se fue los ricos son así pensó Deloguier y se fue a cenar a un pequeño restaurante que conocía en la calle Saint Jacques Frederick se detuvo varias veces en la escalera tan fuertemente le latía el corazón uno de sus guantes excesivamente ajustado estalló y mientras ocultaba el desgarrón bajo el puño de la camisa Arnoux que subía por detrás le cogió por el brazo y le hizo entrar la antesala decorada a la china tenía en el techo un farol pintado y bambúes en los rincones al atravesar el salón Frederick tropezó con una piel de tigre no habían encendido aún las velas pero dos lámparas resplandecían en el gabinete situado al fondo la señorita Marte vino a decir que su mamá se estaba vistiendo Arnoux la elevó hasta la altura de su boca para besarla luego como quisiera escoger por sí mismo en la bodega ciertas botellas de vino dejó a Frederick con la niña había crecido mucho desde el viaje de Montereau sus morenos cabellos caían en largos tirabuzones sobre sus brazos desnudos su vestido más ahuecado que la enagua de una bailarina dejaba ver sus rosadas pantorrillas y toda su linda persona olía a frescor como un ramillete de flores recibió los cumplidos del señor con aires de coquetería fijó en él sus ojos profundos y luego deslizándose entre los muebles desapareció como un gato no sentía ya ninguna turbación los globos de las lámparas recubiertos por un encaje de papel enviaban una luz lechosa que suavizaba el color de las paredes tapizadas de raso color malva a través del enrejado de la pantalla parecida a un gran abanico se veían los carbones de la chimenea junto al reloj de pared había un cofrecito con broches de plata desperdigadas por todas partes cosas íntimas una muñeca en medio de un canapé un confidente una pañoleta en el respaldo de una silla y sobre un costurero una labor de punto de lana de la que pendían dos agujas de marfil con las puntas hacia abajo era un lugar a la vez apacible honesto y familiar regresó a Agnew al tiempo que por la otra puerta aparecía su mujer como ella se encontraba en la sombra Frédéric no distinguió al primer momento más que su cabeza llevaba un vestido de terciopelo negro y en los cabellos una larga y roja redecilla argelina de hilo de seda que enrollada en su peineta le caía sobre el hombro izquierdo Agnew presentó a Frédéric oh reconozco perfectamente al señor respondió ella los invitados llegaron casi al mismo tiempo dimmer lovaria burrier y el compositor Rosenwald el poeta Theophile Lory dos críticos de arte colegas de Isonet un fabricante de papel y en fin el ilustre Pierre-Paul Meinsieu el último representante de la gran pintura que llevaba con garbo junto a su gloria sus ochenta años y su gran barriga cuando pasaron al comedor la señora Arnoux tomó su brazo se había dejado una silla vacía para Pellerin aunque lo explotara Arnoux le tenía afecto por otra parte sentía pánico de su temible lengua tanto que para aplacarlo había publicado en L'Art d'Industrielle su retrato acompañado de elogios hiperbólicos y Pellerin más sensible a la gloria que al dinero apareció jadeante hacia las ocho Frédéric se imaginó que se habían reconciliado desde hacía algún tiempo la compañía los platos todo le gustaba el comedor como un locutorio medieval estaba tapizado de cuero una estantería holandesa se elevaba junto a una percha de pipas turcas de largos tubos y en la mesa las piezas de cristal de bohemia de diversos colores entre los frutos y las flores hacían el efecto de una iluminación en un jardín pudo elegir entre diez clases de mostaza comió despacchio carri jengibre mirlos de córcega lasaña romana bebió vinos extraordinarios como el lipfraoli y el toquei Agnou se ufanaba de recibir bien con vistas a la obtención de exquisitos y raros comestibles cortejaba a los conductores del correo y cultivaba la amistad con los cocineros de las grandes casas que le comunicaban los secretos de sus salsas pero era la conversación sobre todo lo que divirtió a Frédéric su gusto por los viajes se excitó con Dimère que habló del oriente sació su curiosidad por las cosas del teatro escuchando a Rosenwald hablar de la ópera y la atroz existencia de la bohemia le pareció divertida a través del pintoresco relato hecho con gracia por Isonet de cómo había pasado todo un invierno comiendo exclusivamente queso de bola luego una discusión entre Lovagia y Virrier sobre la escuela florentina le reveló obras maestras y le abrió nuevos horizontes y apenas pudo contener su entusiasmo cuando oyó decir a Pellerin déjenme tranquilo con su horrible realidad ¿qué quiere decir eso? la realidad unos ven negro otros azul el vulgo ve zafio nada menos natural que Miguel Ángel nada más fuerte la preocupación por la verdad superficial denota la bajeza contemporánea y si se continúa así el arte llegará a ser no sé qué especie de objeto fútil muy por debajo de la religión en poesía y de la política en interés no llegarán ustedes a conseguir la finalidad del arte sí su finalidad que es la de causarnos una exaltación impersonal con pequeñas obras pese a todas sus habilidades de ejecución tomemos por ejemplo los cuadros de Basolier es bonito coqueto de limpia factura y de qué poco peso eso puede meterse en el bolsillo y llevarse de viaje los notarios compran esas cosas por veinte mil francos aunque no haya ahí ni tres céntimos de ideas pero sin la idea no hay nada grande y sin grandeza no hay nada bello el Olimpo es una montaña el monumento más audaz será siempre las pirámides más vale la exuberancia que el gusto el desierto que una acera y un salvaje que un peluquero Frédéric al escuchar tales cosas miraba a la señora Arnoux caían esas palabras en su espíritu como metales al rojo en un horno de fundición aumentaban su pasión y fortificaban su amor él estaba sentado al mismo lado separado de ella por tres invitados de vez en cuando ella se inclinaba un poco girando la cabeza para dirigirse a su hija y como al hacerlo así sonreía se abría en su mejilla un hoyuelo que daba a su rostro un aire más delicado de bondad cuando se sirvieron los licores ella desapareció la conversación se hizo entonces más libre y picante aspectos en los que brilló particularmente Arnoux a Frédéric le asombró el cinismo de esos hombres sin embargo las preocupaciones de todos por las mujeres establecían entre ellos y él un cierto plano de igualdad que lo elevaba en su propia estimación de vuelta en el salón y por componer una actitud tomó uno de los álbumes que estaban sobre la mesa los grandes artistas de la época lo habían ilustrado con sus dibujos y escrito palabras en verso o en prosa o simplemente sus firmas los nombres famosos se mezclaban con los de desconocidos y sólo asomaba de vez en cuando algún que otro pensamiento curioso entre un desbordamiento de tonterías todos contenían un homenaje más o menos directo a la señora Arnoux Frédéric no se hubiera atrevido a escribir en él una sola línea ella fue a buscar en su gabinete el cofrecito con broches de plata que él había visto sobre la chimenea era un regalo de su marido una obra del renacimiento los amigos de Arnoux le felicitaron su mujer le expresó su agradecimiento él se enterneció y la besó ante todos luego continuaron charlando divididos en varios grupos el bueno de Mainsius estaba con la señora Arnoux en un canapé cerca del fuego ella se inclinaba hacia su oído sus cabezas se rozaban y Frédéric habría aceptado ser sordo achacoso y feo a cambio de un hombre ilustre y de unos blancos cabellos o de cualquier cosa que pudiera entronizarlo en una tal intimidad se atormentaba furioso contra su juventud más ella se dirigió al rincón en que se hallaba él le preguntó si conocía a los invitados si le gustaba la pintura y desde cuándo estaba estudiando en París cada palabra que salía de su boca le parecía a Frédéric una cosa nueva una dependencia exclusiva de su persona él miraba atentamente los cabellos sueltos de su peinado cuyas puntas acariciaban el hombro desnudo y sin poder apartar sus ojos hundía toda su alma en la blancura de esa carne femenina no se atrevía sin embargo a mirarla cara a cara les interrumpió Rosenbal para rogar de la señora Arnoux que les cantara algo comenzó él a hacer preludios ella aguardaba sus labios se entreabrieron y se elevó en el aire un son puro largo y sostenido la letra de la canción italiana era incomprensible para Frédéric comenzaba la canción con un ritmo grave como el de un canto religioso luego animándose en un crescendo multiplicaba las vibraciones sonoras para de repente apaciguarse y la melodía retornaba amorosamente con una larga y perezosa oscilación ella estaba de pie junto al teclado con los brazos caídos y la mirada perdida a veces para leer la música entornaba los párpados mientras por un instante adelantaba la frente su voz de contralto cobraba en los graves una lúgubre entonación que congelaba la sangre y entonces su hermosa cabeza se inclinaba sobre el hombro su pecho se hinchaba se separaban sus brazos y su garganta al emitir los trinados se alzaba como tiernamente ofrecida a los besos del aire lanzó tres notas agudas volvió a descender a las graves emitió una más alta aún y tras un silencio terminó con un calderón Rosenwald no abandonó el piano y continuó tocando para sí mismo de vez en cuando desaparecía un invitado a las once al salir ya los últimos Agnou se fue con Pellegrin sobre texto de acompañarle era de esas personas que se dicen enfermas cuando no han dado su vuelta después de cenar la señora Agnou les despedía en el vestíbulo tras tender la mano a Dimer y a Isonet lo hizo igualmente con Frédéric quien se sintió penetrado por todos los átomos de su piel se separó de sus amigos necesitaba estar solo se le desbordaba el corazón ¿por qué esa mano ofrecida? ¿había sido un gesto irreflexivo o un estímulo? vamos vamos estoy loco que importaba además puesto que en adelante podría verla con facilidad y vivir en su atmósfera las calles estaban desiertas de vez en cuando pasaba una pesada carreta que hacía resonar el pavimento las casas se sucedían con fachadas grises con sus ventanas cerradas y él pensaba con desdén en todos esos seres humanos que dormían tras esos muros que existían sin verla y sin saber tan siquiera que ella vivía no tenía ya conciencia del medio ni del espacio ni de nada y taconeando fuerte y golpeando con su bastón los cierres de las tiendas caminaba sin otra dirección que la del azar perdido arrastrado un aire húmedo le envolvió y se dio cuenta de que se hallaba a orillas del río el resplandor de los faroles trazaba dos líneas rectas e indefinidas y largas llamas rojizas temblaban en la profundidad del agua grisácea mientras que el cielo más claro parecía sostenerse en las grandes masas de sombra que se levantaban a cada lado del río invisibles edificios aumentaban aún más la oscuridad más allá flotaba una bruma luminosa sobre los tejados todos los ruidos se fundían en un solo rumor soplaba un viento ligero se había detenido en medio y con la cabeza descubierta y a pecho abierto aspiraba el aire sentía el ascenso desde el fondo de su ser de algo inextinguible un aflujo de ternura que le enervaba como el movimiento de las ondas bajo sus ojos en el reloj de una iglesia sonó una hora lentamente como una voz que le llamara le sobrecogió entonces uno de esos escalofríos del alma por los que le parece a uno sentirse transportado a un mundo superior le sobrevino una facultad extraordinaria cuyo objeto desconocía se preguntó seriamente si sería un gran pintor o un gran poeta y se decidió por la pintura pues las exigencias de ese arte le acercarían a la señora Agnu había encontrado por fin su vocación la finalidad de su existencia era ya clara y el porvenir infalible cuando hubo cerrado su puerta oyó unos ronquidos procedentes del cuarto oscuro junto a su habitación era el otro lo había olvidado su rostro se le ofrecía en el espejo se halló guapo y estuvo mirándose durante un minuto capítulo quinto al día siguiente antes de las doce ya había comprado una caja de colores pinceles y un caballete peléren aceptó darle lecciones y frédéric lo llevó a su alojamiento para que viera si le faltaba algo entre sus utensilios de pintura de la guía había vuelto un joven ocupaba el segundo sillón el empleado le señaló y dijo es él aquí le tienes senecal el muchacho desagradó a frédéric el pelo cortado a cepillo le realzaba la frente algo duro y frío atravesaba sus ojos grises y su larga levita negra toda su indumentaria denunciaba al pedagogo y al eclesiástico comenzó la conversación con temas de actualidad entre otros el de Stabat de Rossini nota 1 el editor de música Maurice Schlesinger Jacques Arnoux en la novela se procuró una copia del manuscrito del Stabat de Rossini y lo publicó fraudulentamente antes de que lo hiciera el legítimo poseedor de los derechos de edición Schlesinger perdió el proceso que coincidió con el estreno y el gran éxito de la obra fin de nota interrogados en el calde claro que jamás iba al teatro Peleguen abrió la caja de colores ¿es para ti todo eso? preguntó Delaurier pues claro toma qué idea y se inclinó sobre la mesa en la que el pasante de matemáticas ojeaba un volumen de Louis Blanc nota 1 Louis Blanc 1811-1882 autor de La organización del trabajo 1840 Historias de diez años 1841 e Historia de la revolución 1847 su idea básica era la de lograr la transición pacífica al socialismo mediante la creación de talleres nacionales Flaubert leyó mucho a Blanc y a otros teóricos socialistas durante la preparación de su novela fin de nota Lo llevaba él consigo y estaba leyendo en voz baja algunos pasajes mientras Pélegan y Frédéric examinaban juntos la paleta el raspador y los tubos Luego la conversación giró sobre la cena de la víspera en casa de Arno El comerciante de cuadros preguntó Senecal Vaya personaje en verdad ¿Por qué dice eso? dijo Pélegan Senecal replicó Porque es un hombre que hace dinero con ignominias políticas Y habló de una litografía célebre que representaba a toda la familia real entregada a ocupaciones edificantes Luis Felipe se mostraba con un código La reina con un devocionario Las princesas bordaban El duque de Nemur ceñía un sable El señor de Joanville enseñaba un mapa a sus jóvenes hermanos Se veía al fondo una cama para dos Ese grabado titulado Una buena familia había sido muy apreciado por los burgueses pero había afligido a los patriotas Pélegan muy enfadado como si fuera él el autor respondió que todas las opiniones tienen el mismo valor Senecal protestó El arte debía apuntar exclusivamente a la moralización de las masas No debían de reproducirse más que aquellos temas que incitaran a las acciones virtuosas Los otros eran nocivos Pero eso depende de la ejecución exclamó Pélegan Yo puedo hacer obras maestras Peor para usted entonces No tiene derecho a ¿Cómo? No señor No tiene usted derecho a interesarme en cosas que yo repruebo ¿Qué necesidad tenemos de esas laboriosas futilezas de las que es imposible sacar ningún provecho? De esas Venus por ejemplo con todos vuestros paisajes No veo yo ahí la menor enseñanza para el pueblo Muéstrenos en cambio sus miserias Entusiasmenos con sus sacrificios Hay buenos temas de sobra La granja El taller Pélegan indignado balbuceaba y creyendo haber hallado un buen argumento dijo ¿Acepta usted a Molière? ¿Sí? Dijo Senecal Lo admiro como precursor de la revolución francesa Ah, la revolución ¡Qué arte! Jamás ha habido una época más lamentable Jamás ha habido una más grande señor Pélegan cruzado de brazos le espetó de hito en hito Parece usted un guardia nacional Nota 1 Milicia cívica disuelta por Carlos X y reorganizada por Luis Felipe Estaba formada fundamentalmente por la burguesía Fin de nota No lo soy Y los detesto tanto como usted Pero con semejantes principios se corrompe a las masas Claro que eso es lo que le interesa al gobierno No sería este tan fuerte sin la complicidad de un montón de farsantes como ese El pintor tomó la defensa del marchante pues le exasperaban las opiniones de Senecal Llegó incluso a alegar que Jacques Carnot tenía un corazón de oro lleno de abnegación por los amigos y de cariño por su mujer Oh si le ofrecieran una buena suma no se negaría a que ella sirviera de modelo Frederick se puso pálido ¿Tanto le ha perjudicado a usted señor? ¿A mí? No No lo he visto más que una vez en el café con un amigo eso es todo Era cierto pero los reclamos de l'acte industriel le irritaban Agnou era para Senecal el representante de un mundo que él juzgaba nefasto para la democracia republicano austero sin ninguna necesidad y además de una probidad inflexible veía en las elegancias un factor de corrupción Se produjo un silencio penoso El pintor se acordó al poco rato de su cita y el repetidor de sus alumnos Cuando se quedaron solos Delaurier le hizo diferentes preguntas sobre Agnou Me lo presentarás un día ¿No? Ciertamente dijo Frederick Luego atendieron a su instalación Delaurier había conseguido sin dificultad un puesto de oficial segundo en el despacho de un procurador y se había matriculado ya en la escuela de derecho y adquirido los libros indispensables Y comenzó la vida que tanto había soñado Una vida deliciosa por obra y gracia de su hermosa juventud Como Delaurier se abstuviera de hablar de cualquier convenio pecuniario Frederick sin decir nada se hizo cargo de todos los gastos Además era él quien ordenaba los armarios y se ocupaba de los asuntos domésticos Pero si había que soltarle una reprimenda al portero era el empleado quien se encargaba de ello continuando así como en el colegio su papel de mayor y protector Separados a lo largo del día se reunían al atardecer Cada uno ocupaba su lugar junto al fuego y se ponía al trabajo pronto interrumpido por mutuas confidencias sin fin por júbilo sin causa o a veces por disputas motivadas por la humareda de la lámpara o por el extravío de un libro enfados de un minuto que se disipaban en risas Ya acostados proseguían su charla de cuarto a cuarto a través de la puerta abierta De madrugada se paseaban en mangas de camisa por la terraza Se elevaba el sol Ligeras brumas pasaban por el río Oíase el gañido de un perrillo procedente del vecino mercado de flores El humo de sus pipas se arremolinaba en el aire puro que refrescaba sus ojos aún abotagados y con el aire aspiraban a la vez una inmensa esperanza derramada Los domingos cuando no llovía salían juntos y cogidos del brazo se iban por las calles Solía acontecer que se les ocurriera de improviso y al mismo tiempo la misma idea o bien hablaban sin fijarse en lo que les rodeaba Deloguiere ambicionaba la riqueza como un medio de poder sobre los hombres Quería conmover a las muchedumbres ser célebre tener tres secretarios bajo sus órdenes y organizar cada semana un gran banquete político Frédéric se amueblaba un palacio moruno para vivir tendido sobre divanes de Cachemira al son de un surtidor servido por pages negros y esas cosas soñadas llegaban a hacerse tan precisas que le sumían en una desolación tan grande como si las hubieran perdido nota 1 en una carta fechada el 7 de diciembre de 1846 Flaubert escribía pasamos Maxime y yo nuestro tiempo en charlas que casi podrían darme vergüenza en locuras y en sueños imperiales construimos palacios amueblamos hoteles venecianos viajamos por el oriente con escoltas y luego volvemos a caer de bruces sobre nuestra vida presente y en definitiva nos sentimos tristes como cadáveres fin de nota para qué hablar de estas cosas decía si jamás las conseguiremos quién sabe respondía de loguier a pesar de sus opiniones democráticas le exhortaba a introducirse en casa de los d'Ambres Frédéric alegaba haberlo intentado ya infructuosamente va vuelve otra vez acabarán invitándote hacia mediados de marzo recibieron entre otras gruesas facturas la del restaurante que les llevaba cada día la cena Frédéric no disponía de la suma suficiente y pidió prestados a Delaurier 100 escudos nota 2 300 francos se daba todavía impropiamente el nombre de escudo al valor de 3 francos fin de nota 15 días después reiteró la misma petición y el empleado gruñendo le reprendió por los gastos que hacía en la tienda de Arnoux efectivamente no conocía allí la moderación unas vistas de Venecia de Nápoles y de Constantinopla en el centro de tres paredes aquí y allá escenas secuestres de Alfred de Dré sobre la chimenea un grupo escultórico de Pradier nota 1 James Pradier 1792-1852 escultor célebre por sus desnudos femeninos hizo los retratos del padre de Flaubert y de Maxine Dicam en su estudio conoció Flaubert a Louis Collet en 1846 se ha visto en la agitada vida amorosa de Louis Darcé esposa de Pradier uno de los posibles modelos de Emma Bovary así como algunos rasgos de Rosanette Louis Darcé era hermana de un compañero de colegio de Higuista fin de nota números de L'Art en Distriel sobre el piano y carpetas de dibujos por el suelo en todos los rincones abarrotaban de tal modo la habitación que apenas si podía hallar sitio para poner un libro o para mover los codos Frédéric decía necesitar todo eso para su pintura trabajaba en casa de Pellerin pero a menudo Pellerin se hallaba fuera por su manía de asistir a todos los entierros y otros acontecimientos de que hablaban los periódicos y Frédéric se pasaba las horas completamente solo en el estudio la calma de aquella gran pieza en la que no se oía otro ruido que el del trotecillo de los ratones la luz que caía del techo y hasta la crepitación de la estufa le sumían en una especie de bienestar intelectual luego sus ojos abandonaban su obra para perderse por los desconchones de las paredes entre los objetos decorativos de los estantes a lo largo de los bustos sobre los que el polvo acumulado formaba como jirones de terciopelo y tal un viajero perdido en medio de un bosque y al que todos los caminos le llevan al mismo lugar reencontraba en el fondo de cada idea el recuerdo de la señora Agnum se fijaba los días para ir a verla llegado al segundo piso ante su puerta tras muchas vacilaciones llamaba se acercaban unos pasos le abrían y cuando le decían la señora ha salido sentía alivio como si le quitaran un peso del corazón la encontró sin embargo alguna que otra vez la primera había tres señoras con ella otra tarde estaba con ella cuando llegó el maestro de caligrafía de la señorita Marthe pero como los hombres a los que recibía la señora Agnum en sus cenas de los jueves no le visitaban él por discreción no volvió más sin embargo para que le invitaran a esas cenas no dejaba de presentarse los miércoles con toda regularidad en La Indistrielle y permanecía después que los demás se hubieran marchado incluso hasta el último momento fingiendo que contemplaba un grabado o que leía un periódico hasta que Agnum le decía ¿está usted libre mañana por la noche? aceptaba antes de que hubiera acabado la frase Agnum parecía ir tomándole afecto le enseñó el arte de reconocer los vinos de quemar el ponche y de hacer el salmorejo de becadas Frédéric seguía dócilmente sus consejos fascinado como estaba por todo lo que dependiera o se relacionase con la señora Agnum incluidos sus muebles sus domésticos su casa su calle apenas hablaba él en esas cenas simplemente la contemplaba tenía ella en la silla en derecha un lunarcito sus rodetes eran más negros que el resto de su cabellera y estaban siempre como un poco húmedos en los bordes ella se los acariciaba de vez en cuando con dos dedos solamente él conocía la forma de cada una de sus uñas se deleitaba al oír el frufru de su vestido cuando pasaba por las puertas husmeaba hurtadillas el olor de su pañuelo su peineta sus guantes sus ortijas eran para él cosas excepcionales importantes como obras de arte y animadas como personas que se adueñaban de su corazón y enardecían su pasión no había podido ocultársela a Delaurier cuando volvía de casa de la señora Arnoux le despertaba como sin querer para hablarle de ella Delaurier que dormía en el cuartito contiguo cerca de la pila lanzaba un enorme bostezo Frédéric se sentaba al borde de la cama y le hablaba primero de la cena luego le contaba mil insignificantes detalles en los que él veía signos de desdén o de afecto una vez por ejemplo ella había rehusado su brazo y tomado el de Dimer Frédéric se había sentido desolado ¡ah! qué estupidez o bien ella le había llamado amigo mío adelante entonces ¿a qué esperas? es que no me atrevo decía Frédéric bueno pues no pienses más en ello buenas noches de la guía se volvía y se dormía de nuevo no podía comprender ese amor que veía como una última debilidad de adolescencia acaso porque no le bastará ya la intimidad con Frédéric de la guía decidió reunir a sus amigos comunes una vez por semana llegaban los sábados hacia las nueve las tres cortinas argelinas de rayas de colores estaban cuidadosamente corridas ardían la lámpara y cuatro velas el bote de tabaco lleno de pipas estaba en medio de la mesa entre las botellas de cerveza la tetera un frasco de ron y las pastas se discutía allí desde la inmortalidad del alma hasta de los méritos comparados de los profesores una noche y soné y soné se presentó con un hayán de tímidos modales y vestido con una levita cuyas mangas le venían pequeñas era el mozo al que habían acompañado un año antes al puesto de policía como no había podido devolver a su patrón o la caja de encajes perdida en la refriega éste le había acusado de robo y amenazado con llevarlo a los tribunales se hallaba empleado a la sazón en una casa de transportes y soné se lo había encontrado esa mañana en la calle y lo había llevado porque de sardier muy agradecido insistió en ver al otro dio a frédéric la petaca llena aún de cigarros que había guardado religiosamente con la esperanza de poder devolvérsela los jóvenes le invitaron a volver y él no dejó de hacerlo simpatizaban todos su odio al gobierno revestía el carácter de un dogma indiscutible tan solo Martinón trataba de defender a Luis Felipe y entonces lo abrumaban bajo la lluvia de lugares comunes que manejaban los periódicos las fortificaciones de París las leyes de septiembre Pritchard Lord Guizot y lo decían tan apasionadamente que Martinón temeroso de ofender a alguien callaba nota 1 las fortificaciones de París se dirigían en realidad contra el pueblo leyes de septiembre bajo pretexto del atentado de Fieschi a Luis Felipe 28 de julio de 1835 el gobierno presentó una serie de leyes represivas una contra la libertad de prensa en la que se tipificaba como atentado a la seguridad del estado la simple ofensa al rey se prohibía bajo fuertes multas autocalificarse de republicano y mezclar al rey en la crítica al gobierno la fianza de los periódicos aumentó de 48.000 a 100.000 francos y se obligó a denunciar a los autores de los artículos políticos que habitualmente aparecían sin firma fin de nota nunca en sus siete años de colegio había merecido un castigo y en la escuela de derecho se las arreglaba muy bien para gustar a los profesores solía usar una gruesa levita de color betún zulaque y unos chanclos de goma pero una noche apareció vestido como un recién casado con chaleco de terciopelo corbata blanca y cadena de oro el asombro de todos aumentó al saber que venía de casa del señor d'Ambrès en efecto el banquero d'Ambrès acababa de comprar al padre de Martinon una considerable partida de madera el buen hombre le presentó a su hijo y el banquero les había invitado a los dos a cenar ¿había muchas trufas? preguntó Delaurier ¿has tomado a su esposa por el talle entre dos puertas? ¿sicudece? eso orientó la conversación hacia las mujeres Pelerin no admitía que hubiese bellas mujeres él prefería los tigres además la hembra del hombre era una criatura inferior en la jerarquía estética lo que a ustedes les seduce es precisamente lo que la degrada como idea quiero decir los senos los cabellos pero unos largos cabellos negros objetó Frederick y unos grandes ojos negros oh lo de siempre exclamó y soné basta de andaluza sobre la hierba a mí con antigüedades mirad dejémonos de bromas una casquibana es más divertida que la venus de milo seamos galos caramba y hasta regencia si podemos nota 1 frases proverbiales espíritu y costumbres goloa galo como sinónimo de libre ligero alegre rey alude a las costumbres frívolas y licenciosas que prevalecieron durante la minoría de edad de luis 15 fin de nota corred vinos generosos dignaos sonreír mujeres hay que pasar de la morena a la rubia no opina así tío disardier disardier no respondió todos insistieron en conocer sus gustos pues bien dijo ruborizándose a mí me gustaría amar solo a una siempre a la misma siempre lo dijo de tal modo que hubo un momento de silencio sorprendidos unos por ese candor y otros por la revelación en esas palabras tal vez de la secreta ansia de sus almas senegal dejó sobre la repisa de la chimenea su jarro de cerveza y declaró dogmáticamente que por ser una tiranía la prostitución y una inmoralidad el matrimonio era preferible abstenerse de loguer tomaba a las mujeres como una distracción simplemente en cuanto al señor de si si sentía hacia ellas toda clase de temores educado bajo las faldas de una abuela devota de si si encontraba la compañía de aquellos jóvenes tan atractiva como un lugar pecaminoso y tan instructiva como una sorbona no se le escatimaban las lecciones y él se mostraba lleno de celo hasta el punto de obstinarse en fumar pese a las náuseas que con toda regularidad le producía el tabaco frédéric extremaba sus atenciones con él admiraba los colores de sus corbatas la piel de su paletó y sobre todo sus botines tan finos como guantes y de una delicadeza y un brillo verdaderamente insolentes su coche le esperaba siempre abajo en la calle una noche cuando de si si acababa de marcharse bajo la nevada que caía Senecal se compadeció de su cochero luego arremetió contra los guantes amarillos y el jockey club nota 1 los guantes amarillos eran el símbolo de la ociosidad el jockey club era el lugar de reunión más selectivo de la alta sociedad parisiana fin de nota para él era más importante un obrero que esos señorones yo trabajo al menos yo soy pobre ya se ve dijo Frédéric irritado el pasante de matemáticas le guardó rencor por esas palabras como le dijera Regenbach que conocía un poco a Senecal Frédéric deseoso de agradar al amigo de Arnoux le rogó que asistiera a sus reuniones de los sábados y el encuentro agradó a los dos patriotas sin embargo diferían entre sí Senecal que tenía un cráneo puntiagudo sólo consideraba los sistemas por el contrario Regenbach no veía en los hechos más que los hechos lo que más le inquietaba era la frontera del Rhin se jactaba de ser experto en artillería y se hacía vestir por el sastre de la escuela politécnica el primer día como se le ofrecieran unas pastas se encogió de hombros desdeñosamente y las rechazó diciendo que eso era para las mujeres y no se mostró más amable en las veces sucesivas siempre que las ideas llegaban a alcanzar una cierta altura murmuraba oh nada de utopías nada de sueños en materia de arte aunque frecuentase los estudios de artistas en los que a veces daba desinteresadamente una lección de esgrima sus opiniones eran muy ramplonas le parecían comparables los estilos de Maga y de Voltaire y el de la señorita Vanna y el de la señora Stel a causa de una oda a Polonia en la que había sentimiento nota 2 Armand Maga 1801-1852 director de Lois Nacional Bernota página 82 miembro del gobierno provisional y luego alcalde de París fin de nota en fin Regenbach mortificaba a todos y particularmente a Delaurier pues el ciudadano era un íntimo de Arnoux cuya casa ambicionaba frecuentar él también en la esperanza de anudar en ella provechosas relaciones pero cuando me vas a llevar le preguntaba a Frédéric Arnoux tenía demasiado trabajo o bien se iba de viaje además no valía ya la pena pues iba a poner fin a las cenas si hubiera tenido que arriesgar la vida por su amigo Frédéric lo habría hecho pero como tenía empeño en mostrarse lo más ventajosamente posible y se obligaba a vigilarse el lenguaje los modales y la indumentaria siempre iba la industria irreprochablemente enguantado temía que Delaurier con su viejo traje negro su aire de procurador y sus presuntuosos discursos desagradase a la señora Arnoux lo que podía comprometerle a él y rebajarlo en su estimación él admitía a los otros pero ese precisamente ese le incomodaba mil veces más el empleado se daba cuenta de que no quería cumplir su promesa y el silencio de Frédéric le parecía agravar aún más la ofensa Delaurier hubiera querido ser su guía absoluto verlo desarrollarse conforme a sus ideales de juventud y su holgazanería le sublevaba como una desobediencia y como una traición como Frédéric en su obsesión por la señora Arnoux hablaba a todas horas de su marido Delaurier puso en práctica una intolerable broma consistente en repetir su nombre cien veces al día al final de cada frase como la muletilla de un idiota cuando llamaban a la puerta respondía entre Arnoux en el restaurante pedía un queso de brie al modo de Arnoux y de noche fingía salir de una pesadilla para despertar a su compañero a los gritos de Arnoux Arnoux al fin un día Frédéric exasperado le dijo con una voz lamentable déjame tranquilo ya con Arnoux nunca respondió el empleado siempre en todas partes él o ardiente o helada la imagen de Arnoux cállate basta gritó Frédéric levantando el puño y añadió con dulzura sabes que este tema me es penoso oh perdón buen hombre replicó Delaurier con una reverencia de ahora en adelante se respetarán los nervios de la señorita de nuevo perdón mil excusas así terminó la broma pero tres semanas después una noche le dijo y bien acabo de ver a tu señora Arnoux ¿dónde? en la audiencia con Valandard el procurador una mujer morena ¿no? de estatura mediana Frédéric hizo un gesto de asentimiento esperaba que hablara de Laurier a la menor palabra suya de admiración se habría desahogado efusivamente se hallaba predispuesto a la ternura para con su amigo pero este seguía callado y al fin sin poder resistir más le preguntó con un tono indiferente lo que pensaba de ella para de Laurier no estaba mal aunque tampoco tenía nada de extraordinario ¿te parece así? dijo Frédéric llegó el mes de agosto y con él su segundo examen era una opinión muy extendida la de que quince días bastaban y sobraban para preparar las asignaturas sin poner en duda sus fuerzas Frédéric se tragó los cuatro primeros libros de procedimiento los tres primeros del código penal varios trozos de instrucción criminal y una parte del código civil con las anotaciones de Poncele la víspera de Laurier le sometió a un repaso que se prolongó hasta la mañana y para aprovechar hasta el último momento continuó interrogándole por la calle mientras caminaban como había varios exámenes simultáneamente hallábase mucha gente en el patio entre otros Isone y de Sisi no se dejaba de acudir a esas pruebas cuando se trataba de camaradas Frédéric se endosó la toga negra tradicional y entró seguido de la gente con otros tres estudiantes en una gran aula iluminada por ventanales sin cortinas o en bancos a lo largo de las paredes en medio de la pieza unas sillas de cuero rodeaban una mesa revestida de un paño verde que separaba a los candidatos de los examinadores llevaban estos togas rojas capirotes de armiño sobre el hombro y se tocaban con birretes con galones dorados Frédéric era el penúltimo de la serie un mal lugar a la primera pregunta sobre la diferencia entre un convenio y un contrato trastocó las respuestas el profesor un bonachón le dijo no se ponga nervioso serénese luego después de dos preguntas fáciles seguidas de respuestas oscuras pasó a la cuarta Frédéric se desmoralizó por tan mal comienzo de lo guier entre el público le hacía señas de que todo no estaba perdido aún en la segunda interrogación sobre el derecho criminal estuvo pasable pero después de la tercera relativa al testamento místico aumentó su angustia ante la impasibilidad del examinador pues mientras Isoné unía sus manos en gesto de aplauso de lo guier no hacía más que encogerse de hombros al fin llegó el momento de responder sobre el procedimiento se trataba del juicio de tercería el profesor sorprendido de haber oído teorías contrarias a las suyas le preguntó en un tono brutal vaya así que esa es su opinión y cómo concilia usted el principio del artículo 1351 del código civil con esta vía de ataque extraordinaria a Frédéric le dolía la cabeza por haber pasado la noche sin dormir un rayo de sol que entraba por los intersticios de una celosía le golpeaba el rostro en pie tras de su silla se removía y se tiraba del bigote estoy esperando su respuesta dijo el hombre del birrete dorado y sin duda el gesto de Frédéric le irritaba pues dijo no será en su bigote donde la encuentre el sarcasmo hizo reír al auditorio el profesor halagado se dulcificó le hizo aún dos preguntas sobre la citación y sobre la vía sumaria y bajó la cabeza en signo de aprobación el acto el público había terminado Frédéric regresó al vestíbulo mientras el beden le quitaba la toga para dársela a otro inmediatamente sus amigos le rodearon acabaron de aturdirle con sus contradictorias opiniones sobre el resultado del examen no tardó en ser proclamado con una sonora voz a la entrada de la sala el tercero suspenso empaquetado dijo y soné vámonos ante la portería se encontraron con martinón estaba radiante emocionado con una sonrisa en los ojos y una aureola triunfal sobre la frente acababa de pasar sin tropiezo su último examen ya sólo le quedaba la tesis antes de quince días sería licenciado su familia conocía a un ministro y una espléndida carrera se abría ante él ese te deja atrás pese a todo dijo de loguier nada tan humillante como ver a los necios triunfar en las empresas en que uno fracasa Frederick despechado respondió que no le importaba sus aspiraciones eran más altas y como Isoné se dispusiera a marcharse le llevó a parte para decirle de todo esto ni una palabra en esa casa ¿entiendes? el secreto era fácil de guardar puesto que Arnoux se iba de viaje a Alemania al día siguiente por la tarde al regresar a casa el empleado halló a su amigo en un estado de ánimo singular silbando y haciendo piruetas como le viera sorprendido Frederick declaró que no pensaba ir a casa de su madre y que pasaría las vacaciones trabajando la noticia de la partida de Arnoux le había embargado de alegría así podría presentarse en la casa a sus anchas sin temor a ser interrumpido en sus visitas la convicción de una seguridad absoluta le infundiría valor por fin no estaría alejado ni separado de ella algo más fuerte que una cadena de hierro le ataba a París una voz interior le ordenaba quedarse había obstáculos que se oponían a su decisión los franqueó escribiendo a su madre le confesaba de entrada su fracaso ocasionado por cambios sobrevenidos en el programa una casualidad una injusticia además todos los grandes abogados cuyos nombres citaba habían sufrido reveses en sus exámenes pero él pensaba presentarse nuevamente en el mes de noviembre por ello y no habiendo tiempo que perder no regresaría a casa este año y pedía además del dinero de un trimestre 250 francos para pagar unas clases particulares de derecho muy útiles y todo ello adornado con lamentos condolencias mimos y declaraciones de amor filial la señora mogó que le aguardaba el día siguiente sufrió una doble pesadumbre ella ocultó a todo el mundo la desventura de su hijo al que pidió que volviera de todos modos Frederick no cedió y se produjo la discordia sin embargo al final de la semana recibió el dinero del trimestre con la suma destinada a las clases particulares que le sirvió para comprarse un pantalón de color gris perla un sombrero blanco de fieltro y un bastoncillo con puño de oro cuando todo eso estuvo en su poder le entró la duda no será todo esto una idea de hortera para vencer sus vacilaciones y saber si iría a casa de la señora Agnú por tres veces lanzó una moneda al aire en todas resultó un feliz presagio luego la fatalidad lo ordenaba se hizo conducir en un simón a la calle Choiseul subió rápidamente la escalera tiró del cordón de la campanilla esta no sonó y él se sintió desfallecer luego sacudió furiosamente la pesada borla de seda roja la campanilla repiqueteó y fue extinguiéndose gradualmente no se oía nada y Frederick tuvo miedo pegó el oído a la puerta nada miró por el ojo de la cerradura y vio únicamente en el vestíbulo las puntas de dos cañas en la pared entre las flores de papel se volvió para marcharse pero decidió hacer una última tentativa esta vez tiró del cordón muy ligeramente se abrió la puerta y en el umbral apareció con los pelos revueltos roja la faz y osco el talante el mismo Agnou en persona hombre ¿quién demonios le trae por aquí? pase le introdujo no en el gabinete ni en su habitación sino en el comedor en el que sobre la mesa había una botella de vino de champaña con dos copas con un tono brusco de voz le preguntó ¿quiere algo de mí querido amigo? no nada nada balbuceó el joven mientras buscaba un pretexto a su visita al fin dijo que había ido para tener noticias suyas pues le creía en Alemania por lo que le había dicho y soné de ninguna manera dijo Agnou qué cabeza de chorlito la de ese muchacho todo lo entiende al revés frederick se movía de un lado a otro para disimular su turbación tropezó con la pata de una silla e hizo caer una sombrilla que estaba encima el puño de marfil se rompió contra el suelo dios mío exclamó cuánto siento haber roto la sombrilla de la señora Agnou al oír eso el marchante levantó la cabeza y una extraña sonrisa cruzó su rostro frederick aprovechó la ocasión que se le ofrecía de hablar de ella para añadir tímidamente puedo verla ella estaba en su ciudad junto a su madre enferma no se atrevió a preguntar la duración de su ausencia únicamente preguntó de dónde era la señora de chartre le sorprende eso no porque en absoluto se quedaron luego sin nada que decirse Agnou que se había liado un cigarrillo daba vueltas en torno a la mesa y resoplaba fréderick en pie junto a la estufa contemplaba las paredes la estantería y el suelo por su memoria o más bien ante sus ojos desfilaban encantadoras imágenes al fin se retiró un trozo de periódico enrollado en forma de bola estaba tirado en el suelo en el vestíbulo Agnou lo cogió y alzándose de puntillas lo metió dentro de la campanilla para poder continuar dijo su siesta interrumpida luego a la vez que le daba la mano le dijo por favor advierta al portero de que no estoy en casa y cerró bruscamente la puerta fréderick descendió la escalera muy despacio el fracaso de su primera tentativa auguraba a sus ojos la suerte de las demás comenzaban así para el tres meses de tedio como no tenía ningún trabajo su ociosidad reforzaba su tristeza se pasaba las horas mirando desde la altura de su balcón el río que corría entre las riberas grisáceas ennegrecidas a trechos por los desbordamientos de las alcantarillas con un pontón de lavanteras amarrado a la orilla donde a veces se divertían los niños chapoteando en el fango para bañar a un perrillo de aguas sus ojos dejaban a la izquierda el puente de piedra de Notre Dame y tres puentes colgantes para dirigirse siempre hacia la ribera de Orme sobre un macizo de viejos árboles parecidos a los tilos del puerto de Montego Nota 1 Actualmente Quai de Celestin y Quai del Hotel de Ville Fin de nota La torre Saint-Jacques el Hotel de Ville Saint-Gervais Saint-Louis Saint-Paul se levantaban en frente entre los confundidos tejados y el genio de la libertad de la columna de julio resplandecía a oriente como una gran estrella de oro mientras que al otro extremo la cúpula de las tuyerías redondeaba contra el cielo su pesada masa azul Nota 2 La columna de julio elevada en la plaza de la Bastilla para conmemorar las jornadas de julio de 1830 que pusieron fin al régimen de la restauración había sido inaugurada en 1840 el año en que comienza la acción de esta obra fin de nota era hacia ese lado por detrás donde debía de estar la casa de la señora Agnú se metía en su habitación y tumbado sobre el diván se abandonaba una desordenada meditación planes de obras proyectos de conducta saltos hacia el futuro hasta que para librarse de sí mismo se iba a la calle subía sin dirección precisa al barrio latino tan tumultuoso de ordinario pero desierto en ese tiempo por el regreso de los estudiantes a sus casas de familia los grandes muros de las escuelas como alargados por el silencio tenían un aspecto aún más triste oíanse toda clase de ruidos apacibles los aleteos de los pájaros en las jaulas el zumbido de un torno los martillazos de un zapatero y los ropabejeros en medio de las calles inútilmente interrogaban con sus miradas a las ventanas al fondo de los cafés solitarios bostezaban las cajeras entre sus botellas llenas los periódicos permanecían en orden sobre las mesas de los gabinetes de lectura en los talleres de las planchadoras la ropa se movía al tibio soplo del aire de vez en cuando se detenía ante la vitrina de un librero de lance un ómnibus que descendía rozando la acera le hacía volverse y llegado a las puertas del Luxemburgo no iba ya más lejos la esperanza de una distracción le atraía a veces hacia los bulevares luego de atravesar oscuras callejuelas que exhalaban un húmedo frescor llegaba a grandes plazas desiertas deslumbrantes de luz en las que los monumentos dibujaban sobre los bordes de la calzada encajes de sombra negra pero las carretas y los comercios reaparecían y la muchedumbre lo aturdía los domingos sobre todo cuando desde la bastilla hasta la madeleine era una inmensa oleada sobre el asfalto en medio del polvo en un rumor continuo se sentía asqueado por la bajeza de los rostros la inanidad de las conversaciones la imbécil satisfacción que transpiraban las sudorosas frentes sólo la conciencia de veler más que esos hombres atenuaba la fatiga de mirarles iba todos los días a la andistriel y para saber cuándo regresaría la señora Arnoux se informaba muy detalladamente sobre la salud de su madre la respuesta de Arnoux era invariable continuaba la recuperación y su mujer con la niña estaría de regreso la próxima semana mientras más se dilataba su regreso mayor era la inquietud que mostraba a Frédéric tanto que Arnoux enternecido por tanta solicitud le llevó cinco o seis veces a cenar al restaurante durante esas largas conversaciones a solas Frédéric pudo darse cuenta de que el marchante no era muy ingenioso había el riesgo de que Arnoux se percatase de su enfriamiento hacia él y pensó además que debía corresponder a sus atenciones para hacer las cosas por todo lo alto vendió a un ropero sus prendas nuevas por ochenta francos y con otros cien que le quedaban fue a buscar a Arnoux a su casa para llevarle a cenar Regenvar estaba con él se fueron juntos a los Trois Frères Provence Nota 1 célebre restaurante fundado en 1786 que con Veri y Befour formaba la santísima trinidad de la gastronomía en la zona de Paleo Guayal Fin de nota El ciudadano comenzó por quitarse la levita y dando por descontada la anuencia de los otros dos se encargó de componer la carta pero aunque se empeñara en ir a la cocina para hablar personalmente con el jefe descendiese a la bodega de la que conocía todos los rincones e hiciera venir al maître al que se permitió echarle una reprimenda no quedó contento ni de los platos ni de los vinos ni del servicio al primer bocado de cada nuevo plato y al primer trago de cada botella diferente dejaba caer su tenedor o rechazaba su copa para luego con los codos extendidos sobre la mesa ponerse a gritar que ya no se podía comer en París al fin no sabiendo ya qué imaginar para su boca Regenvar pidió unas judías en ensalada simplemente que aunque logradas sólo a medias le apaciguaron un poco luego mantuvo con el camarero un diálogo sobre antiguos compañeros de éste en los Provence que había sido de Antoine y de un tal Eugène y Theodore el bajito el que siempre servía abajo en aquellos tiempos la cocina era muy superior y había unos borgoñas como ya no volverán a verse luego se trató del valor de unos terrenos en los arrabales una especulación infalible de Arnoux mientras tanto estaba perdiendo sus intereses puesto que no quería vender a ningún precio Regenvar le descubriría otra cosa y los dos estuvieron haciendo cálculos lapicero en mano hasta el fin de los postres fueron a tomar el café a un local de fumadores situado en un entresuelo del pasaje Somón Frédéric soportó a pie firme unas interminables partidas de billar regadas de innumerables jarros de cerveza y aguantó allí hasta medianoche sin saber por qué por cobardía por estupidez en la confusa esperanza de un acontecimiento cualquiera que fuese propicio a su amor ¿cuándo podría verla? Frédéric se desesperaba pero una noche hacia fines de noviembre Agnou le dijo mi mujer volvió ayer ¿sabe? al día siguiente a las cinco entraba en su casa lo primero que hizo fue felicitarle por el restablecimiento de su madre de una enfermedad tan grave pero no ¿quién le ha dicho eso? Agnou ella exclamó un leve a y luego añadió que al principio había abrigado un serio temor ahora desaparecido estaba ella sentada en el sillón de tapicería junto al fuego él estaba en el canapé con su sombrero entre las rodillas la conversación fue penosa por abandonarle ella a cada minuto no hallaba él la cuña con la que introducir sus sentimientos se quejaba él de tener que estudiar para picapleitos y ella replicó sí comprendo los negocios y bajó la cabeza absorta de repente en sus reflexiones tenía el sed de conocerlas e incluso no podía pensar en otra cosa la oscuridad del crepúsculo se espesaba en torno a ellos ella se levantó tenía que ir un recado y luego reapareció con una capota de terciopelo y una capa negra ribeteada de piel gris osó el ofrecerse a acompañarla no se veía ya el tiempo estaba frío y una espesa bruma tras la que se esfumaban las fachadas de las casas apestaba el aire Frédéric la aspiraba con delicia pues a través de la aguata de la ropa sentía la forma de su brazo y su mano enfundada en un guante de gamuza con dos botones esa pequeña mano que él hubiera querido cubrir de besos se apoyaba en su manga oscilaban un poco por esta resbaladizó el suelo y parecía le hallarse ambos acunados por el aire en medio de una nube el resplandor de las luces en el boulevard le devolvió a la realidad la ocasión era propicia y el tiempo apremiaba se dio de plazo hasta la esquina de la calle Richelieu para declararle su amor pero súbitamente ella se apartó ante una tienda de porcelanas y le dijo ya estamos muchas gracias hasta el jueves como de costumbre ¿no? recomenzaron las cenas en su casa y mientras más conocía a la señora Agnou más aumentaba su languidez la contemplación de esa mujer le enervaba como el uso de un perfume demasiado fuerte se le adentraba en lo más hondo de su ser y se había convertido en casi una manera general de sentir en un nuevo modo de existencia las prostitutas que encontraba bajo las farolas de gas las cantantes cuando lanzaban sus trinados las amazonas sobre sus caballos al galope las burguesas a pie las modestillas en sus ventanas todas las mujeres le rebotaban a ella ya fuese por similitudes ya por violentos contrastes miraba los escaparates de los comercios y los chales de Cachemira los encajes y los pendientes de pedrería que veía se los imaginaba envolviendo su talle cosidos a su corpiño y resplandeciendo fulgurantemente entre sus negros cabellos en los azafates de las floristas las flores se abrían para que ella las cogiera al paso en las vitrinas de las zapaterías las pantuflas de raso con orla de plumas parecían esperar su pie todas las calles conducían a su casa y los coches sólo se hallaban estacionados en las plazas para ir hacia ella más rápidamente París se refería sólo a su persona y la gran ciudad resonaba con todas sus voces como una inmensa orquesta en torno a ella cuando iba al jardín de plantas la vista de una palmera le llevaba hacia países lejanos viajaban juntos a lomos de los dromedarios de los elefantes en el camarote de un yate entre azules archipiélagos o uno junto a otro sobre dos mullidas campanilleras que tropezaban en la hierba contra columnas rotas a veces se detenía en el lubre ante los viejos cuadros su amor la contenía hasta en los siglos pretéritos y él la situaba en el lugar de los personajes de esas pinturas tocada con un alto sombrero del siglo XV rezaba de rodillas tras una vidriera gran señora de las castillas o de flandes estaba sentada con una gola almidonada y un envallenado de grandes bullones descendía luego una gran escalera de pórfido en medio de los senadores bajo un dosil de plumas de avestruz con un vestido de broca otras veces la soñaba en pantalón de seda amarilla sobre los cojines de un harén y todo lo bello el centelleo de una estrella algunos aires musicales el giro de una frase un contorno la traían súbita e insensiblemente a su pensamiento él estaba seguro de que sería vana toda tentativa de hacer de ella a su amante al llegar una noche Dimers la besó en la frente Lovarias hizo lo mismo tras decir me permite es el privilegio de los amigos ¿no es así? Frederick balbuceó me parece que todos somos amigos ¿no? pero no todos tienen el privilegio de la edad dijo ella era una manera indirecta de rechazarle ¿qué hacer? ¿decirle que la amaba? sin duda ella le rechazaría con buenas maneras o bien indignada le echaría de su casa y él prefería todos los sufrimientos a la horrible suerte de no verla más envidiaba el talento de los pianistas las cicatrices de los soldados deseaba incluso contraer una peligrosa enfermedad por si así lograba interesarle le asombraba no sentirse celoso de Arnoux y no podía imaginársela de otro modo que vestida tan natural le parecía ese su pudor que relegaba su sexo a una sombra misteriosa pensaba sin embargo en la dicha de vivir con ella de tutearla de acariciarle lentamente los cabellos o de arrodillarse ante ella abrazado a su cintura y bebiéndole el alma con los ojos pero para eso habría que haber subvertido el destino incapaz para la acción maldecía a Dios se llamaba cobarde y se revolvía en su deseo como un prisionero en su celda le ahogaba una angustia permanente permanecía inmóvil durante horas o bien rompía a llorar un día que no había podido contenerse le dijo Delaurier pero hombre ¿qué es lo que te ocurre? Frédéric sufría de los nervios Delaurier no le creyó ante tal sufrimiento sintió despertarse su ternura y le consoló dejarse abatir un hombre como él qué idiotez pase todavía que se ocurra en la adolescencia pero a esas alturas será perder el tiempo me estás estropeando a mi Frédéric quiero repetir del antiguo camarero otra ración de lo mismo me gustaba anda fúmate una pipa animal anímate que me hundes es verdad dijo Frédéric estoy loco el empleado prosiguió ah viejo trovador yo sé lo que te aflige el corazoncito confiésalo va una pérdida cuatro encontradas de las mujeres virtuosas se consuela uno con las otras quieres que yo te haga conocer mujeres no tienes más que venir a la alhambra era un baile público recientemente abierto en los campos elíseos y que se arruinó a la segunda temporada por un lujo prematuro en ese género de establecimientos parece que todo el mundo se divierte allí pues sea vayamos llévate a tus amigos si quieres te acepto incluso hasta el mismo Reichenbach Frédéric no invitó al ciudadano Delaurier se privó de Senecal se llevaron únicamente a Isoné y de Sisi con Dissardier y fueron juntos los cinco en un simón hasta la misma puerta de la alhambra dos galerías morunas se extendían a derecha e izquierda paralelamente el muro de una casa en frente ocupaba todo el fondo y el cuarto lado el del restaurante figuraba un claustro gótico con vidrieras de colores una especie de tejado chino abrigaba el estrado en el que tocaban los músicos el suelo alrededor estaba recubierto de asfalto y farolillos venecianos colgados de las columnas formaban de lejos sobre las cuadrillas una corona de luces multicolores unos cuantos pedestales sustentaban aquí y allá piletas de piedra de las que se elevaban finas columnas de agua entre el follaje se veían estatuillas de yeso eves y cupidos embadurnadas de pintura al óleo y las numerosas avenidas cubiertas de arena amarilla cuidadosamente rastrillada hacían parecer al jardín más grande de lo que era algunos estudiantes se paseaban con sus queridas dependientes de comercios de novedades se pavoneaban con una caña en la mano colegiales fumaban puros caros viejos solteros se peinaban sus barbas teñidas había ingleses rusos gentes de américa del sur tres orientales tocados con gorros turcos las entretenidas jóvenes obreras de vida galante y otras muchachas se hallaban allí en busca de un protector de un amante de una moneda de oro o simplemente por el placer de la danza y sus vestidos de túnica color verde mar azul cereza o violeta pasaban se agitaban entre los ébanos y las lilas casi todos los hombres vestían telas a cuadros algunos pantalones blancos pese a que la tarde estuviera fresca se encendían ya las luces de gas por sus relaciones con los periódicos de modas y los teatrillos y Sone conocía a muchas mujeres les enviaba besos con la punta de los dedos y de vez en cuando dejaba a sus amigos para ir a hablar con ellas de la guía se sintió celoso de Sone y abordó con cinismo a una hermosa rubia que llevaba un vestido de algodón de Nankin ella le miró con semblante adusto y le dijo no no me fío de ti buen hombre y le dio la espalda recomenzó él con una morena gordita que sin duda debía de estar loca pues a las primeras de cambio le amenazó con llamar a los guardias si seguía molestándole de la guía soltó una resita forzada descubrió luego a una mujer menudita sentada aparte bajo un farolillo y le invitó a bailar la contradanza los músicos encaramados en el estrado como monos rascaban y soplaban con ímpetu el director de la orquesta de pie llevaba la medida maquinalmente los bailarines amontonados se divertían y saltaban cadenciosamente los barboquejos sueltos rozaban las corbatas de la guía apretujaba contra sí a su menuda pareja y arrebatado por el delirio del cancán se agitaba en medio de las cuadrillas como una gran marioneta si si y dice agrié continuaban su paseo el joven aristócrata miraba de soslayo a las muchachas y pese a las exhortaciones del dependiente no se atrevía a dirigirse a ellas convencido de que en las casas de esas mujeres siempre había un hombre oculto en el armario que salía pistola en mano para obligarte a firmar unas letras de cambio volvieron junto a frédéric de la guía había dejado de bailar y todos se preguntaban cómo terminar la velada cuando isone exclamó toma la marquesa de amegui era una mujer pálida con la nariz respingona llevaba unos mitones hasta los codos sus grandes y negros bucles le caían por las mejillas como unas orejas de perro y soné y soné le dijo deberíamos organizar una pequeña fiesta en tu casa una reunión oriental trata de arborizar entre tus amigas para estos caballeros franceses y bien qué es lo que te ocurre es que estás esperando a tu hidalgo la andaluza bajó la cabeza conociendo las poco lujosas costumbres de su amigo temía tener que pagar ella los refrescos al fin ante la palabra dinero soltada por ella Sissi ofreció cinco napoleones toda su bolsa y la cosa quedó decidida pero Frédéric ya no estaba con el grupo había querido reconocer la voz de Arnoux visto un sombrero de mujer y se metió en el bosquecillo de al lado la señorita Vaná estaba a solas con Arnoux escúseme ¿le molesto? de ningún modo dijo el marchante por las últimas palabras de su conversación Frédéric comprendió que él había ido a la Alhambra para hablar a la Habana de un asunto urgente y se veía que Arnoux no estaba completamente tranquilizado pues le dijo con un aire inquieto ¿está usted segura? ¿completamente? le ama ¡ah! ¡qué hombre! y ella se puso moína frunciendo sus gruesos labios casi sanguinolentos a fuerza de ser rojos pero tenía unos ojos admirables de color leonado y con puntitos de oro en las pupilas llenos de vida de amor de sensualidad que iluminaban como lámparas el tinte un poco amarillento de su enjuto rostro a Arnoux parecían divertirle sus sociones se inclinó hacia ella y le dijo es usted muy amable deme un beso ella le agarró las dos orejas y lo besó en la frente en aquel momento se paró el baile y en el lugar del director de orquesta apareció un joven guapetón aunque demasiado gordo y con una blancura de cera llevaba sus largos cabellos negros a la manera de cristo un chaleco de terciopelo azul con grandes palmas doradas un gesto de orgullo como el de un pavo real y un aire estúpido como el de una gallina tras saludar al público comenzó una cancioncilla se trataba de la descripción por un aldeano de su viaje a la capital el artista hablaba el bajo normando y el estribillo lo que yo reí reí en el pícaro parís desencadenaba pataleos de entusiasmo del ma cantante expresivo era demasiado listo para dejarlo enfriarse le pasaron rápidamente una guitarra y se puso a gemir una romanza titulada el hermano de la albanesa la letra recordó a frédéric la que cantaba el hombre harapiento entre los tambores del barco sus ojos se fijaban involuntariamente en los bajos del vestido que tenía ante él a cada estrofa seguíale una larga pausa y el soplo del viento entre los árboles rememoraba en él el chapoteo del agua la señorita vaná separando con una mano las ramas de un ligustro que le ocultaba el estrado contemplaba al cantante con fijeza dilatadas las ventanillas de la nariz ceja y junta y como perdida en una seria alegría ah dijo agnú ahora comprendo por qué está usted hoy en el alambra del mal le gusta querida mía ella no quiso confesar ah qué pudor y señalando a frédéric dijo es por él se equivoca no hay una persona más discreta que él los otros que buscaban a su amigo entraron en el cenador y soné hizo las presentaciones agnú distribuyó cigarros e invitó a todos a sorbetes la señorita vaná se ruborizó al ver a disardier se levantó enseguida y tendiéndole la mano le dijo no se acuerda de mí señor august cómo es que la conoce usted le preguntó frédéric hemos estado en la misma casa replicó disardier sí sí le tiraba de la manga y salieron y apenas desaparecido la señorita vaná se deshizo en elogios de su carácter incluso llegó a decir que disardier tenía el genio del corazón luego se habló de del ma que podría tener éxito en el teatro en el género del mimo y de ahí se siguió una discusión en la que se mezclaró en Shakespeare la censura el estilo el pueblo la recaudación del teatro de la porte de saint martin alejandro dumas víctor hugo y dimersan nota 1 teofil dimersan 1780 1849 fecundo autor de vaudeville compuso cerca de 240 solo o en colaboración comedias la más célebre de las cuales es saltimbankis óperas cómicas etc así como una curiosa historia de la canción fin de nota agnú había conocido a varias actrices célebres los jóvenes se inclinaban para escucharle pero el estrépito de la música tapaba sus palabras y en el instante mismo en que terminaban la cuadrilla o la polca todos se precipitaban hacia las mesas llamaban a los camareros reían las botellas de cerveza y de limonada gaseosa detonaban entre el follaje y las mujeres gritaban como gallinas a veces dos hombres querían batirse se detuvo a un ladrón los bailarines invadieron las avenidas al galope jadeantes sonrientes con el rostro congestionado desfilaban en un torbellino que levantaba los vestidos con los faldones de los fracs los trombones rugían más fuerte el ritmo se aceleraba se oían unas crepitaciones al otro lado del claustro medieval de repente estallaron los cohetes y se movieron las girándulas el resplandor de las luces de bengala iluminó con un color de esmeralda todo el jardín durante un minuto y al estallar el último cohete la multitud exhaló un gran suspiro que fue extinguiéndose lentamente una nube de pólvora flotaba en el aire Frédéric y Hideloguier caminaban entre la muchedumbre cuando les detuvo el espectáculo de un martinón que recibía el cambio de moneda en el guardarropa acompañado de una quincuagenaria magníficamente vestida fea y de un rango social muy problemático este muchachito es menos simple de lo que creíamos dijo de Loguier pero ¿dónde se ha metido Sissi? Dissardier les mostró el café en el que se hallaba el joven aristócrata ante un ponche en compañía de un sombrero rosa y Soné que se había ausentado desde hace unos minutos reapareció en ese momento del brazo de una muchacha que le llamaba mi gatito en voz alta no en público no le decía él llámame mejor Vizconde eso te da un estilo caballero Luis XIII que me gusta sí muchachos una antigua ¿verdad que es un encanto? le acariciaba el mentón saluda a estos señores todos son hijos de padres de Francia me trato con ellos para que me nombre el embajador pero qué loco está usted exclamó la señorita Habana que acto seguido pidió a Dissardier que le acompañara hasta su casa Agnou les miró a alejarse se volvió a Frédéric ¿le gusta la Habana? claro que en estas cosas no es usted franco yo creo que oculta usted sus amores Frédéric se puso lívido y juró que no ocultaba nada el caso es que no se sabe que tenga usted una querida dijo Agnou Frédéric estuvo tentado de citar un nombre cualquiera pero la historia podía serle contada a ella respondió que efectivamente no tenía ninguna amante el marchante se lo censuró esta noche ha tenido usted una buena ocasión porque no ha hecho como los demás que se han ido todos con una mujer y bien y usted dijo Frédéric irritado por esa insistencia ¿yo? es diferente hijo mío yo vuelvo con la mía llamó a un birlocho y desapareció los dos amigos se fueron a pie soplaba un viento del este iba en silenciosos de la guía se lamentaba de no haber podido brillar ante el director de un periódico y Frédéric se empantanaba en su tristeza al fin dijo que el baile le había parecido estúpido ¿y de quién es la culpa? si no nos hubieras dejado por tu Agnou va todo lo que hubiera podido hacer habría sido completamente inútil pero el empleado tenía sus teorías para obtener las cosas bastaba con desearlas con fuerza y sin embargo tú mismo hace un rato me era completamente indiferente dijo Delaurier cortando en seco la alusión es que te imaginas que voy a enredarme yo con las mujeres y comenzó a fustigar sus malicias y sus necedades en suma ellas le desagradaban no te des esos aires dijo Frédéric Delaurier se cayó luego de repente ¿te apuestas cien francos a que me llevo a la primera que pase? sí acepto la primera que pasó era una mendiga horrible y ya empezaban a perder toda esperanza en el azar cuando en mitad de la calle Rivoli vieron una muchacha con una caja de cartón en la mano Delaurier la abordó bajo las arcadas ella torció bruscamente hacia las tuyerías y se dirigió enseguida hacia la plaza del carrusel mirando a derecha e izquierda corrió tras de un simón Delaurier la alcanzó caminaba junto a ella hablándole con gestos muy expresivos al fin ella aceptó su brazo y continuaron andando a lo largo del río luego a la altura del châtelet durante unos veinte minutos al menos se pasearon por la acera como dos marineros haciendo la guardia pero de repente atravesaron el puente el mercado de las flores y se dirigieron a casa de Frédéric éste entró tras ellos pero Delaurier le hizo comprender que les estorbaba y que no tenía más que seguir su ejemplo ¿cuánto te queda? dos piezas de cinco francos es suficiente buenas noches Frédéric se quedó asombrado ante el resultado de aquella farsa se está burlando de mí pensó ¿y si subiera? ¿acaso creería Delaurier que él le envidiaba ese amor? como si yo no tuviera uno y cien veces más raro más noble más fuerte le impulsaba una especie de cólera llegó ante la casa de la señora Arnoux ninguna de las ventanas exteriores correspondía a su alojamiento pese a ello no despegaba los ojos de la fachada como si creyera poder mediante su contemplación atravesar los muros en ese momento sin duda ella reposaba tranquila como una flor dormida con sus hermosos cabellos negros entre los encajes de la almohada con los labios entreabiertos la cabeza apoyada en un brazo se le apareció la de Arnoux y se alejó para ahuyentar esa visión vino a su memoria el consejo de Delaurier y le dio horror y siguió vagabundeando por las calles trataba de distinguir el rostro de los peatones que se le acercaban de vez en cuando le pasaba entre las piernas un rayo de luz que describía a ras del suelo un gran cuarto de círculo y un hombre surgía de la oscuridad con su farol en algunos lugares el viento sacudía los tubos de las chimeneas lejanos sonidos se mezclaban al zumbido que sentía en la cabeza y creía oír en el aire el vago ritornelo de las contradanzas el movimiento de su marcha mantenía esa embriaguez se encontró de repente en el puente de la Concorde entonces volvió a acordarse de aquella noche invernal en la que al salir de casa de ella por vez primera hubo de detenerse tan rápidamente le latía el corazón bajo la espuela de sus esperanzas esperanzas muertas ahora oscuros nubarrones corrían por la faz de la luna la contempló sumido en una vaga meditación sobre la inmensidad del espacio la miseria de la vida la nada de todo asomó el día le castañeteaban los dientes y medio dormido empapado por la niebla y arrasado sus ojos en lágrimas se preguntó ¿por qué no acabar de una vez? nada más que un movimiento apenas y un impulso le arrastraba ya el peso de su cabeza y veía su cadáver flotando sobre el agua Frederick se inclinó el pretil era un poco ancho y fue por su fatiga por lo que no trató de franquearlo le sobrecogió un espanto volvió a los bulevares y se desplomó sobre un banco le despertaron unos guardias convencidos de que dormía la juerga prosiguió su marcha se sentía hambriento y como todos los restaurantes estaban cerrados fue a comer a una taberna del mercado central cuando salió y por pensar que era aún demasiado pronto para volver a casa anduvo callejeando por los alrededores del hotel de ville hasta las ocho y cuarto del horriere había despedido ya a la muchacha hacía algún tiempo y estaba escribiendo sobre la mesa en el centro de la habitación hacia las cuatro se presentó Sissi gracias a Disardier la noche anterior había conocido a una señora a la que acompañó en coche con su marido hasta la puerta de su casa donde ella le había dado cita venía ahora de allí y resultaba que el nombre de los tales era desconocido ¿y qué quiere que yo le haga? dijo Frédéric entonces el caballero se puso a hablar a tontas y a locas de la señorita Habana de la andaluza y de todas las demás al fin con muchas perífrasis expuso el objeto de su visita confiando en la discreción de su amigo deseaba que le asistiera en una diligencia que una vez efectuada le permitiría considerarse a sí mismo definitivamente como un hombre Frédéric no rehusó le contó luego la historia de laurier sin decirle la verdad sobre lo que le concernía personalmente el empleado juzgó que su estado iba mejorando y esa diferencia hacia sus consejos aumentó su buen humor a ese buen humor debía él la inmediata seducción de la señorita Clemence de Aviu bordadora de uniformes militares la persona más dulce del mundo esbelta como un junco y con unos grandes ojos azules abiertos en un pasmo permanente el empleado abusaba de su candor hasta el punto de hacerle creer que estaba condecorado adornaba su levita con una cinta roja en sus encuentros a solas pero se privaba de usarla en público le decía para no humillar a su patrón por lo demás la mantenía a distancia se dejaba acariciar por ella como un bajá y como una broma le llamaba hija del pueblo ella le llevaba siempre un ramillete de violetas Frederick no hubiera querido un amor así y sin embargo cuando salían cogidos del brazo para ir a un reservado del pensón o del varilló sentía una singular tristeza Frederick no sabía cuánto había hecho sufrir a Deloguer desde hacía un año cuando cada jueves se cepillaba las uñas para ir a cenar a la calle Choiseul una tarde que desde lo alto de su balcón acababa de verlo salir vio de lejos a Isone en el puente de Arcole el bohemio le llamó con grandes gestos y Frederick descendió los cinco pisos esta es la cosa el sábado próximo día 24 es el santo de la señora Arnoux ¿cómo es eso? si se llama Marie Angél también ¿qué importa? se celebrará en su casa de campo en Saint-Claude me han encargado que le avise encontrará usted un vehículo a las tres ante el periódico así está convenido perdón por la molestia pero tengo tantas cosas que hacer apenas se había dado la vuelta a Frederick cuando su portero le entregó una esquela los señores d'Anfraix ruegan del señor F. Moreau les honre con su asistencia a la cena que ofrecerán en su casa el sábado 24 de los corrientes SSNR demasiado tarde pensó no obstante mostró la invitación a Delaurier quien exclamó ¡ah! ¡al fin! ¿pero no pareces muy contento? ¿por qué? tras una breve vacilación Frederick le dijo que tenía otra invitación para el mismo día mira hazme el favor de mandar a paseo tu calle y su asel nada de tonterías voy a responder por ti si es que te molesta hacerlo y el empleado escribió una esquela de aceptación en tercera persona por no tener del gran mundo otra visión que la inspirada por sus febriles ambiciones Delaurier se lo imaginaba como una creación artificial que funcionaba en virtud de leyes matemáticas una invitación a cenar el conocimiento de un hombre bien situado la sonrisa de una hermosa mujer podían tener gigantescos resultados por una serie de acciones deducidas unas de otras algunos salones parisinos eran como esas máquinas que toman la materia en estado bruto y la transforman centuplicando su valor él creía en las cortesanas consejeras de los diplomáticos en la conquista de la fortuna mediante matrimonios logrados por la intriga en el ingenio subterráneo de los forzados en la docilidad del azar a la mano de los fuertes consideraba en fin tan útil el trato con los d'Ambrés y se mostró tan elocuente en su defensa que Frédéric no sabía ya a qué resolución quedarse fuera esta cual fuese y puesto que era la onomástica de la señora Agnou debía ofrecerle un regalo y naturalmente pensó en una sombrilla para así reparar su torpeza descubrió una marquesa de seda tornasolada con un puño de marfil cincelado fabricada en China pero valía 175 francos y no tenía una perra pues incluso estaba viviendo a crédito sobre su próximo trimestre la deseaba tanto que pese a que le repugnara hacerlo recurrió a Deloguier éste le respondió diciendo que no tenía dinero lo necesito dijo Frédéric lo necesito absolutamente y como el otro repitiera la misma excusa no pudo contenerse creo que de vez en cuando ya podrías que nada el empleado había comprendido sacó de su reserva la suma en cuestión y tras amontonar la pieza a pieza dijo no te pido recibo puesto que vivo a tu costa Frédéric le saltó al cuello y le abrazó a la vez que se deshacía en expresiones de afecto Deloguier se quedó frío al día siguiente cuando vio la sombrilla sobre el piano dijo ah era para eso tal vez la envíe dijo cobardemente Frédéric el hacer le fue propicio pues por la noche recibió una esquela de luto por la que la señora Danfres le anunciaba la pérdida de un tío y se excusaba de tener que aplazar el honor de conocerle a las dos en punto ya estaba en las oficinas del periódico en vez de esperarle para llevarlo en su coche Agnu había partido la víspera incapaz de resistir más a su necesidad de aire libre todos los años al brote de las primeras hojas se iba muy de mañana durante varios días seguidos a dar largos paseos a campo traviesa bebía leche en las granjas retozaba con las lugareñas se informaba de las cosechas y se volvía con cogollos de lechuga en su atillo al fin realizando un viejo sueño se había comprado una casa de campo mientras frederick hablaba con el dependiente llegó la señorita bana a quien decepcionó mucho no hallara Agnu él estaría allí durante dos días más tal vez el dependiente le aconsejó que fuera allí pero ella no podía y si le escribía una carta temía que se perdiera frederick se ofreció a llevársela ella la escribió en el acto y le suplicó que se la entregara personalmente y sin testigos cuarenta minutos más tarde se hallaba en senclu la casa unos cien pasos más allá del puente se encontraba a media altura de la colina los muros del jardín estaban tapados por dos hileras de tilos y un espeso césped descendía hasta la orilla del río la verja de la puerta estaba abierta frederick entró Agnu tumbado sobre la hierba jugaba con una camada de gatitos esa distracción parecía absorberle infinitamente la carta de la señorita Habana le sacó de su enajenamiento vaya que fastidio ella tiene razón tengo que ir luego tras meterse la carta en el bolsillo disfrutó mostrándole su propiedad le enseñó todo la cuadra los cobertizos la cocina el salón estaba a la derecha y por el lado de París daba una barenga enrejada por la que trepaba una clemátide por encima de sus cabezas sonó súbitamente un trinado la señora Agnu creyéndose sola se divertía cantando haciendo gamas trinos y arpegios había notas largas que parecían quedarse suspendidas y otras que caían precipitadas como las gotas de una cascada y su voz atravesaba la celosía cortaba el silencio y subía hacia el cielo azul cesó de cantar de repente al presentarse los señores Udry sus vecinos luego apareció en lo alto de la escalinata al descender ella a los peldaños vio él su pie llevaba unos zapatos descubiertos de piel color castaño rojizo con reflejos dorados y con tres correillas transversales que dibujaban sobre sus medias una rejilla de oro llegaron los invitados salvo el abogado Le Fouché eran los comensales de los jueves cada uno había traído un regalo Dimer un chal sirio Rosenbal un álbum de romanzas Burrier una acuarela Somba su propia caricatura y Pellerin un dibujo al carbón que representaba una especie de danza macabra fantasía horrible de mediocre ejecución y Soné se había eximido de toda obligación Frédéric esperó a que los demás dieran sus presentes para ofrecer el suyo ella le dio las gracias muy efusivamente entonces dijo él pero si es casi una deuda aquello me contrarió tanto ¿qué dice usted? repuso ella no comprendo a la mesa dijo Agnu le apretó el brazo y le musitó al oído no es usted muy avispado que digamos nada tan agradable como aquel comedor pintado de color verde mar en uno de sus extremos una ninfa de piedra mojaba el dedo gordo del pie en una pila en forma de concha por las abiertas ventanas se veía todo el jardín con su largo césped flanqueado por un viejo pino de Escocia ya casi despojado los macizos de flores daban a la superficie una desigual convexidad y más allá del río se extendían en un ancho semicírculo el bosque de Boulogne Neuilly Sèvres Médon en frente un bote a vela daba bordadas se habló primero de la vista de que disfrutaban y luego del paisaje en general y ya comenzaban las discusiones cuando Agnu ordenó a su doméstico que hacia las nueve y media se le enganchara el coche una carta de su cajero le reclamaba ¿quieres que me vaya contigo? dijo la señora Agnu naturalmente y haciéndole una reverencia añadió ya sabe usted señora que no se puede vivir sin usted todos le felicitaron por tener tan buen marido es que no soy yo sola dijo ella dulcemente a la vez que mostraba a su hija luego reanudada la conversación sobre la pintura se habló de un Ruiz Dael del que Agnu esperaba obtener una suma considerable y Peléguen le preguntó si era cierto que el famoso Saúl Matías de Londres había venido a verle el mes pasado para ofrecerle 23.000 francos nada más cierto nada más cierto dijo Agnu y volviéndose hacia Frédéric es precisamente el caballero al que llevé el otro día a la Alhambra y bien a mi pesar se lo aseguro pues estos ingleses no son muy divertidos Frédéric que sospechaba una aventura amorosa en la carta de la señorita Vaná había admirado la desenvoltura de Agnu para hallar un medio razonable de marcharse pero esa nueva mentira absolutamente inútil le dejó estupefacto el marchante añadió con simplicidad ¿cómo se llama ese joven? ¿su amigo? Deloguier dijo vivamente Frédéric y para redimirse de la culpabilidad que sentía hacia él lo elogió como una inteligencia superior ¿de veras? pero no tiene un aspecto de tan buena persona como el otro el dependiente de transportes Frédéric maldijo a Dissardier ella iba a creer que él se codeaba con gente de baja condición se trató luego de los embellecimientos de la capital y de los barrios nuevos y el bueno de Udry al hablar de los grandes especuladores citó a Dambres Frédéric aprovechó la ocasión que se le brindaba de darse a valer y dijo que lo conocía pero Pelerén lanzó un catilinaria contra los tenderos entre los vendedores de velas o de dinero él no veía ninguna diferencia luego Rosenbald y Bourguier discutieron de porcelanas Arnoux charlaba de jardinería con la señora Udry Sombat bufón de la vieja escuela se divertía gastándole bromas al marido le llamaba Udry como el actor y decía que debía descender de Udry el pintor de los perros pues la protuberancia craneana de los animales era visible en su frente nota 1 Jacques Udry 1781-1853 comediante especializado en papeles burlescos y grotescos dotados según los críticos de la época de una comicidad irresistible tuvo un éxito memorable en Saltimbankis la citada obra de Dimersand quien le escribió un gran número de papeles a la medida fin de nota llegó incluso hasta querer tocarle el cráneo a lo que se resistió el otro a causa de su peluca y se terminó el postre entre carcajadas tras tomar el café bajo los tilos y fumar cigarros dieron varias vueltas por el jardín y luego fueron a pasearse por la orilla del río el grupo se detuvo ante un pescador que limpiaba ánguilas en una caja flotante la señorita Marte quiso verlas él vació la caja sobre la hierba y la pequeña se arrodilló para atraparlas reía de placer y gritaba asustada se perdieron todas y Arnoux tuvo que pagarlas a Arnoux se le ocurrió luego la idea de dar un paseo en barca un lado del horizonte comenzaba a palidecer mientras que por el otro se extendía sobre el cielo una franja anaranjada que cobraba un tono púrpura en la cima de las colinas ya completamente oscuras la señora Arnoux estaba sentada en una gran piedra con ese resplandor de incendio al fondo los demás andaban de un lado para otro en la orilla y soné rebotaba piedras en el agua Arnoux volvió con una vieja chalupa en la que se obstinó en amontonar a sus invitados pese a las advertencias de estos sobre los riesgos que corrían la chalupa se hundía y hubo que desembarcar en el salón tapizado de indiana lucían ya las velas en sus candeleros de cristal fijados a las paredes la audry dormitaba apaciblemente en un sillón y los demás escuchaban a le fauché disertar sobre las glorias del foro la señora Arnoux estaba sola cerca de la ventana y Frédéric la abordó hablaron de lo que estaban oyendo ella admiraba a los oradores él prefería la gloria de los escritores pero debía sentirse mucho más placer adujo ella en conmover directamente a la multitud y pasarle los sentimientos de uno esos triunfos no tentaban apenas a Frédéric que carecía de ambición ¿por qué? dijo ella hay que tener un poco de ambición estaban uno junto al otro de pie junto al alféizar de la ventana la noche se extendía ante ellos como un inmenso velo negro salpicado de plata era la primera vez que no hablaban de cosas insignificantes incluso le fue dado conocer sus gustos y sus antipatías algunos perfumes le ofendían los libros de historia le interesaban y creía en los sueños él abordó el capítulo de las aventuras sentimentales compadecíase ella de los desastres de la pasión pero le sublevaba la bajeza de la hipocresía y esa rectitud espiritual se avenía tan perfectamente a la armoniosa belleza de su rostro que parecía este la expresión natural de aquella ella sonreía a veces y posaba sus ojos en él un momento sentía él entonces que sus miradas le penetraban el alma como esos grandes rayos de sol que descienden hasta el fondo del agua él la amaba sin reservas sin esperanza de ser correspondido absolutamente y en esos mudos transportes semejantes a los impulsos del reconocimiento hubiera querido cubrir su frente de una lluvia de besos pero algo en su interior le desbordaba era un deseo de sacrificarse una necesidad inmediata de abnegación que sentía con tanta mayor fuerza cuanto que no podía satisfacerla no partió con los otros y soné tampoco ambos debían regresar en el coche que esperaba ya al pie de la escalinata Agnou descendió al jardín para coger unas rosas tras atar con un hilo el ramo como viera que los tallos estaban desigualmente cortados hurgó en su bolsillo lleno de papeles sacó el primero que encontró y los envolvió en este luego lo sujetó con un grueso alfiler y se lo ofreció a su mujer con una cierta emoción toma querida escúchame de haberte olvidado ella soltó un grito el alfiler torpemente fijado le había herido y ella subió a su habitación hubo que esperarle casi un cuarto de hora al fin reapareció tomó a Marte y subió precipitadamente al coche y tú ramo preguntó a Agnú no 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 vale la pena frederick corría ya para traerlo ella le gritó no lo quiero pero él lo trajo al cabo de un tiempo y dijo que había tenido que envolverlo en el sobre pues se había encontrado las flores por el suelo ella las metió con violencia en el alero de cuero y el coche arrancó sentado junto a ella frederick notó que iba sacudida de temblores cuando pasaron el puente como Agnú girara a la izquierda ella gritó no te equivocas a la derecha parecía irritada todo le molestaba cuando Marte cerró los ojos sacó el ramo y lo arrojó por la portezuela tocó a frederick en un brazo y con la otra mano le hizo una muda señal para que no hablara de ello después se puso el pañuelo en la boca y se quedó inmóvil los otros dos sobre el pescante hablaban de imprentas y de abonados Agnú que conducía distraído se perdió en medio del bosque de Boulogne se adentraron por pequeños senderos el caballo iba al paso las ramas de los árboles rozaban la capota de la señora Agnú frederick solo veía los ojos en la oscuridad Marte se había echado sobre ella y él le sostenía la cabeza va molestándole a usted dijo la madre no oh no respondió él se levantaban lentos remolinos de polvo iban atravesando Odeil todas las casas estaban cerradas de vez en cuando una farola iluminaba el ángulo de un muro luego todo volvía a las tinieblas durante un momento vio que ella iba llorando era un remordimiento un deseo que le sucedía ese sufrimiento cuya causa desconocía le interesaba como una cosa personal ahora había entre ellos un lazo nuevo una especie de complicidad y con la voz más tierna de que fue capaz le dijo ¿sufre usted? sí un poco respondió ella avanzaba el coche y las madreselvas y las jeringuillas que desbordaban las tapias de los jardines despedían en la noche varadas de olores enervantes los numerosos pliegues de su vestido cubrían sus pies parecía le estar comunicando con toda su persona a través de ese cuerpo infantil extendido entre ambos se inclinó hacia la niña y tras separar sus hermosos cabellos castaños la besó con dulzura en la frente usted es bueno dijo la señora Agnú ¿por qué? porque quiere a los niños no a todos no dijo más pero extendió la mano izquierda hacia ella y la dejó abierta imaginando que tal vez ella hiciera lo mismo y se encontraría en sus manos pero se sintió avergonzado y la retiró pronto llegaron a rodar sobre el pavimento el coche iba más a prisa y los faroles de gas se multiplicaron estaban en París y Soné saltó del pescante ante el garde meble nota 1 actual ministerio de la Marina en la esquina de las calles Royal y Rivoli edificado en 1760 se hizo célebre por el fantástico robo de los 7482 diamantes de la corona perpetrado el 17 de septiembre de 1792 fin de nota Frédéric esperó para descender a que llegaran al patio luego se apostó en la esquina de la calle Choiseul y vio a Agnou subir con rapidez hacia los bulevares desde el día siguiente se puso a trabajar con todas sus fuerzas se veía en la sala de una audiencia en una tarde invernal al término del turno de la defensa cuando los jurados están pálidos y el público jareante hace crujir los tabiques de la sala hablando desde hacía ya cuatro horas resumiendo todas sus pruebas y descubriendo otras nuevas y sintiendo a cada frase a cada palabra a cada gesto alzarse la cuchilla de la guillotina suspendida tras él luego en la tribuna de la cámara orador que lleva en sus palabras la salvación de todo un pueblo ahogando a sus adversarios en sus prosopopeyas aplastándolos con una réplica con truenos y entonaciones musicales en la voz irónico patético arrebatador sublime ella estaría allí en alguna parte entre el público ocultando bajo su velo sus lágrimas de entusiasmo se reunirían después y el desánimo las calumnias y las injurias no podrían alcanzarle si ella decía ah que sublime has estado pasándole sus ligeras manos por la frente esas imágenes iluminaban como faros el horizonte de su vida su espíritu excitado se hizo más vivo y más fuerte se encerró hasta el mes de agosto y consiguió aprobar en su último examen de loguier que tanto empeño había puesto en obligarle a repasar el segundo a fines de diciembre y el tercero en febrero estaba asombrado de su ardor entonces renacieron en él las viejas esperanzas dentro de diez años frederick tenía que ser diputado dentro de quince ministro por qué no con su patrimonio que no tardaría en caerle podía fundar un periódico ese sería el principio luego ya se vería en cuanto a él continuaba aspirando a una cátedra en la escuela de derecho y defendió su tesis doctoral tan brillantemente que se ganó las felicitaciones de los profesores frederick pasó la suya tres días después antes de marcharse de vacaciones se le ocurrió la idea de cerrar las reuniones de los sábados con una cena escote frederick estuvo muy alegre la señora arnoux estaba con su madre en chardre pero pronto la vería de nuevo y acabaría siendo su amante de la guía admitido ese mismo día en las justas oratorias de los jóvenes abogados de orsay había pronunciado un discurso muy aplaudido aunque era muy sobrio se embriagó y a los postres dijo a disardier tú eres un hombre honrado cuando yo sea rico te nombraré administrador de mis bienes todos se sentían contentos si si no terminaría su derecho martinón continuaría su periodo de prácticas en provincias y sería luego nombrado magistrado sustituto del fiscal general pelerén se aprestaba a pintar un gran cuadro que representaba al genio de la revolución y soné debía leer la semana próxima al director del teatro de los asmán el argumento de una pieza y no dudaba de su éxito pues la carpintería teatral es algo que se me reconoce en cuanto a las pasiones he vivido lo mío para saber de qué se trata y los rasgos de ingenio pero bueno si ese es mi oficio saltó cayó sobre las dos manos y dio unas vueltas alrededor de la mesa con los pies en alto esa chiquillada no consiguió desarrugar el ceño de Senecal acababan de despedirle de su pensionado por haber pegado al hijo de un aristócrata al agrandarse su miseria arremetía contra el orden social y maldecía a los ricos se desahogó con Regenvar quien se mostraba cada vez más desilusionado triste y asqueado el ciudadano se preocupaba ahora de las cuestiones presupuestarias y acusaba a la camarilla de perder millones en Argelia como no podía dormir sin antes haber pasado por el café fumadero Alexandre Regenvar desapareció hacia las once los otros se fueron más tarde al despedirse de Isoné Frederick se enteró de que la señora Agnou había debido regresar la víspera se fue pues a las mensajerías para cambiar su plaza en la diligencia para otro día y hacia las seis de la tarde se presentó en casa de ella el portero le dijo que la señora había atrasado una semana su regreso Frederick cenó solo y luego deambuló por los bulevares por encima de los tejados se extendían unas nubes rosas en forma de bandas alargadas los comerciantes subían los toldos de sus tiendas los carros regadores vertían una lluvia sobre el polvo y un inesperado frescor se mezclaba a las emanaciones de los cafés por cuyas puertas abiertas se veían entre los adornos plateados y dorados ramos de flores que se reflejaban en los altos espejos la gente andaba despacio había grupos de hombres que charlaban en medio de la acera pasaban las mujeres con los ojos lánguidos y con ese tinte de camelia que la fatiga de los fuertes calores da a las carnes femeninas había algo especial en el ambiente algo que envolvía todo jamás París le había parecido tan hermoso no veía en lo porvenir más que una serie de años llenos de amor se detuvo ante el teatro de la Porte de Saint-Martin para mirar el cartel y como no tenía nada que hacer sacó una entrada ofrecían un espectáculo de fantasía escasos eran los espectadores en las lumbreras del paraíso la luz se descomponía en cuadraditos azules mientras que los quinques del proscenio formaban una sola línea de luces amarillas la escena representaba un mercado de esclavos en Pekín con campanillas tambores sultanas gorros puntiagudos y retruécanos cuando bajó el telón salió a pasear por el vestíbulo desde donde vio al pie de la escalinata en el boulevard un gran landó verde con un tiro de dos caballos blancos gobernado por un cochero con calzón corto se dirigía hacia su localidad cuando entraron una dama y un señor en el primer palco de proscenio el marido tenía un rostro muy pálido orlado por un hilo de barba gris la insignia de oficial de la legión de honor y ese aspecto glacial que se atribuye a los diplomáticos su mujer unos veinte años más joven por lo menos ni alta ni baja ni fea ni bonita llevaba sus rubios cabellos en tirabuzones a la inglesa un vestido de corpiño liso y un gran abanico de encaje negro para que personas de tal condición social se hallasen allí en esa estación había que suponer el motivo de la casualidad o el del temor al aburrimiento de pasar la velada a solas la dama mordisqueaba su abanico y el caballero bostezaba frederick no conseguía recordar dónde había visto esa cara en el entreacto siguiente se los encontró al atravesar un pasillo y el señor d'ambrés lo reconoció y se dirigió a él pidiéndole excusas de entrada por sus imperdonables negligencias era una alusión a las numerosas tarjetas de visita que él había enviado siguiendo los consejos de Delaurier confundía no obstante las épocas creía que frederick estaba en su segundo año de derecho luego le envidió que se marchara al campo él necesitaba descansar pero los negocios le retenían en París la señora d'ambrés apoyada en su brazo inclinaba ligeramente la cabeza y la dulzura de su rostro contrastaba con la melancólica expresión de antes pero hasta en verano hay en París muchas distracciones dijo ella tras las últimas palabras de su marido y a propósito qué espectáculo tan estúpido no le parece señor y continuaron de pie hablando de teatros y de obras nuevas acostumbrado a la gesticulación de las burguesas provincianas frederick no había visto nunca una mujer de modales tan naturales esa sencillez que es un refinamiento en la que los ingenuos creen ver la expresión de una simpatía instantánea contaban con él a su regreso el señor d'Ambrès le dio recuerdos para el tío Roque al llegar a casa frederick no dejó de contar a Delaurier esa conversación estupendo dijo el empleado y ahora no te dejas atrapar por tu mamá tienes que volver enseguida al día siguiente de su llegada tras el almuerzo la señora Mogo salió al jardín para hablar con su hijo se sentía feliz de verlo con una carrera pues no eran tan ricos como creía la gente la tierra daba poco y los arrendatarios pagaban mal ella se había visto obligada incluso a vender su coche en fin les puso la situación en los primeros apuros de su viudet un hombre astuto el señor Roque le había hecho préstamos que muy a su pesar fueron renovándose y prolongándose un día se los había reclamado y ella había tenido que someterse a sus condiciones mediante la cesión a un precio irrisorio de la finca de Presley diez años más tarde su capital desaparecía en la quiebra de un banquero en Melín por horror a las hipotecas y por mantener las apariencias con el pensamiento puesto en el futuro de su hijo había escuchado y aceptado una vez más los ofrecimientos del tío Roque había liquidado ya su deuda con este pero en suma les quedaban unos diez mil francos de renta incluidos los dos mil trescientos que le pertenecían a él ese era todo su patrimonio no es posible exclamó Frederick ella movió la cabeza con un gesto que significaba que eso era muy posible en efecto pero su tío le dejaría algo nada era menos seguro dieron una vuelta al jardín en silencio ella lo estrechó contra su pecho y con la voz ahogada en sollozos dijo ah pobre hijo mío cuántos sueños he tenido que abandonar él se sentó en el banco a la sombra de la gran acacia el mejor consejo que ella podía darle era el de entrar como pasante con el procurador Poagán quien acabaría cediándole su bufete si él conseguía aumentar su valor podría venderlo y buscar un buen partido Frederick no le oía ya miraban maquinalmente por encima del seto medianero al jardín de enfrente una chiquilla de unos doce años pelirroja estaba allí sola se había hecho unos zarcillos de serbas su camisa de tela gris dejaba al descubierto sus hombros dorados por el sol su falda blanca tenía manchas de confidura toda su persona a la vez nerviosa y delicada tenía una gracia de pequeño animal salvaje le sorprendía sin duda la presencia de un desconocido pues se había parado repentinamente con su regadera en la mano y le asaeteaba con sus ojos de un límpido verde gai es la hija del señor Roque dijo la señora de moho acaba de casarse con su sirvienta y de legitimar a su hija capítulo sexto arruinado despojado perdido se había quedado en el banco aturdido por la conmoción maldecía su suerte y hubiera deseado poder pegar a alguien y para mayor desesperación sentía pesar sobre él una especie de ultraje un deshonor pues se había imaginado que su herencia paterna ascendería algún día a 15.000 libras de renta y lo había hecho saber de una forma indirecta a los Agnou iba pues a pasar por un fanfarrón un pillo un turbio buscón que se había introducido en su casa con la esperanza de sacar partido y ella la señora Agnou ¿cómo volver a verla así? con 3.000 francos de renta tan solo eso era imposible él no podía alojarse permanentemente en un cuarto piso tener por doméstico al portero y presentarse con unos pobres guantes negros con las puntas verdosas con un sombrero grasiento y con la misma levita durante todo un año no jamás y sin embargo sin ella la existencia era intolerable muchos vivían convenientemente aunque estuvieran privados de fortuna entre ellos Delaurier y se diputó de cobarde por conceder tanta importancia a cosas mediocres tal vez la miseria centuplicaría sus facultades se exaltó al pensar en los grandes hombres que trabajaban en las buhardillas un alma como la de la señora Agnou no podría por menos de conmoverse ante ese espectáculo y se enternecería así esa catástrofe era después de todo un venturoso acontecimiento al igual que esos terremotos que sacan a la luz los tesoros encerrados su ruina le había revelado las secretas opulencias de su naturaleza pero no había en el mundo más que un solo lugar donde poder hacerlas valer París pues para él el arte la ciencia y el amor esas tres caras de Dios como diría Pelerin dependían exclusivamente de la capital esa misma tarde declaró a su madre que regresaría a París sorprendida e indignada la señora Mogo dijo que era una locura un absurdo mejor harían seguir sus consejos es decir quedarse junto a ella y trabajar en un bufete Frédéric se encogió de hombros vamos faltaría más se dijo ofendido por esa proposición entonces la buena mujer recurrió a otros métodos con una voz quejumbrosa y sollozante le habló de su soledad de su vejez de los sacrificios que había hecho ahora cuando más desgraciada era él la abandonaba y aludiendo a su próximo fin un poco de paciencia Dios mío pronto serás libre esas lamentaciones se repitieron veinte veces al día durante tres meses y al mismo tiempo le corrompían las comodidades del hogar disfrutaba de un lecho más blando de unas toallas sin desgarrones y así cansado debilitado vencido en suma por la terrible fuerza de la dulzura Frédéric se dejó conducir al bufete del señor Prouagant no demostró en él ni conocimientos ni aptitudes se le había considerado hasta entonces como un joven de gran capacidad destinado a ser la gloria de la provincia fue una decepción pública se dijo al principio que debía avisar a la señora Agnou y durante una semana había dudado entre una carta ditirámbica o una breve esquela escrita en estilo lapidario y sublime le había contenido el temor de tener que confesar su situación luego pensó que era mejor escribir al marido Agnou conocía la vida y sabría comprenderle al fin tras quince días de vacilación se dijo va no los veré más que me olviden al menos no desmereceré así en su recuerdo ella me creerá muerto y me echará de menos tal vez me eche de menos como las resoluciones excesivas le costaban muy poco se había jurado no regresar jamás a París e incluso no informarse de la señora Agnou sin embargo echaba de menos hasta el olor del gas y el ruido de los omnibus como en un sueño recordaba todas las palabras que ella le había dicho el timbre de su voz la luz de sus ojos y considerándose como un hombre muerto no hacía absolutamente nada se levantaba muy tarde y miraba por la ventana el paso de los arrieros con sus reatas los seis primeros meses sobre todo fueron abominables algunos días sin embargo se indignaba consigo mismo entonces salía y se iba a los prados medio inundados en invierno por los desbordamientos del sena hileras de chopos los dividen aquí y allá se eleva un puentecillo vagabundeaba hasta el atardecer marchando sobre las hojas amarillas aspirando la bruma saltándose los hoyos a medida que se le apipaba la circulación sanguínea le acometían furiosos deseos de acción quería hacerse cazador de fieras en América servir a un rajá en oriente embarcarse como marinero y exhalaba su melancolía en largas cartas a Delaurier este se agitaba para abrirse camino la cobarde conducta de su amigo y sus eternas jeremiadas le parecían estúpidas no tardó en reducirse casi a nada su correspondencia Frédéric había dado todos sus muebles a Delaurier que conservaba su alojamiento su madre le hablaba de eso de vez en cuando hasta que un día le reveló su regalo y estaba ella reconviniéndole cuando recibió él una carta ¿qué te ocurre? dijo ella ¿estás temblando? no me pasa nada replicó Frédéric Delaurier le comunicaba que había acogido a Senecal y que desde hacía quince días vivían juntos así pues Senecal se instalaba ahora en medio de las cosas que provenían de Agnú podía venderlas hacer observaciones sobre ellas burlarse tal vez Frédéric se sintió herido en lo más profundo de su alma subió a su habitación tenía ganas de morirse su madre su madre le llamó para consultarle acerca de una plantación en el jardín el jardín al modo de un parque inglés estaba dividido en partes iguales por una cerca de estacas la otra mitad pertenecía al tío Roque que poseía también un huerto a orillas del río los dos vecinos enemistados se abstenían de aparecer allí a las mismas horas pero desde que Frédéric había regresado el hombre se paseaba más a menudo por allí y no regateaba sus atenciones hacia el hijo de la señora Moro compadecíale por tener que vivir en una pequeña ciudad un día le dijo que el señor D'Ambres le había pedido noticias suyas otra vez se extendió sobre la antigua costumbre de champaña de ver en una barriga generosa un signo de nobleza en aquel tiempo hubiera sido usted un gran señor puesto que su madre lleva el apellido de Fuban y se dirá lo que se quiera mire usted pero un nombre es algo después de todo añadió mientras le miraba con un aire malicioso eso depende del ministro de gracia y justicia esa pretensión de aristocracia chocaba singularmente con su persona como era bajito su gran levita marrón exageraba la longitud de su busto cuando se quitaba la gorra se veía un rostro casi femenino con una nariz extremadamente puntiaguda sus amarillentos cabellos parecían una peluca andaba rozando las paredes y saludaba a la gente con reverencias hasta sus 50 años se había contentado con los servicios de catherine una lorenesa de su misma edad muy picada de viruelas pero hacia 1834 se trajo de parís a una hermosa rubia de expresión ovejuna en el rostro que tenía un porte de reina pronto se la vio pavonearse con unos grandes zarcillos y todo quedó explicado con el nacimiento de una niña inscrita bajo los nombres de elisabeth olimpe luis roque celosa creía catherine que no podría sino odiar a esa niña por el contrario la amo la rodeo de cuidados atenciones y caricias para suplantar a su madre y hacerse la odiosa empresa fácil pues la señora eleonor descuidada completamente de la pequeña prefería pasar el tiempo charloteando con los proveedores desde el día de su boda y tras visitar a la subprefectura dejó de tutear a las sirvientas y se creyó obligada por el buen tono a mostrarse severa con su hija ella asistía a sus lecciones el profesor un viejo burócrata de la alcaldía no sabía arreglárselas la alumna se le revelaba recibía bofetadas y se iba a llorar sobre las rodillas de Caterin que invariablemente le daba la razón entonces reñían las dos mujeres el señor Roque les hacía callar él se había casado por cariño hacia su hija y no quería que la atormentaran Luis llevaba a menudo un vestido blanco hecho jirones con un pantalón guarnecido de encajes y en las grandes fiestas salía vestida como una princesa con el fin de mortificar un poco a los burgueses que no dejaban a sus hijos jugar con ella a causa de su nacimiento ilegítimo ella vivía sola en su jardín se balanceaba en su columpio corría tras las mariposas luego de repente se detenía a contemplar cómo las cetonias se abatían sobre los rosales eran esas costumbres sin duda las que daban a su rostro una expresión a la vez soñadora y atrevida tenía además la misma estatura que Marte por lo que Frédéric a la segunda entrevista le dijo ¿me permite que le dé un beso señorita? la pequeña levantó la cabeza y respondió sí quiero pero la cerca le separaba tendrás que subir encima dijo Frédéric no súbeme tú él se inclinó por encima de la cerca y la subió a pulso la besó en las dos mejillas y la depositó nuevamente procedimiento que se renovó en las veces sucesivas sin mostrar más reserva que una niña de cuatro años siempre que oía venir a su amigo se lanzaba a su encuentro cuando no se ocultaba tras un árbol e imitaba el ladrido de un perro para asustarle un día que la señora mogó no estaba en casa él la hizo subir a su habitación ella abrió todos los frascos de perfumes y se untó de mejunjes los cabellos luego con la mayor naturalidad se tumbó en el lecho y permaneció allí tendida me imagino que soy tu mujer le dijo al día siguiente la vio toda llorosa ella le confesó que lloraba sus pecados y como él tratara de conocerlos respondió con los ojos bajos no me preguntes más se acercaba la fecha de su primera comunión le habían llevado por la mañana a confesar el sacramento no la hizo más juiciosa caía a veces en verdaderos accesos de ira y entonces se recurría a frédéric para calmarla a menudo la llevaba consigo en sus paseos mientras él andaba sumido en sus ensoñaciones ella cogía amapolas al borde de los trigales y cuando lo veía más triste que de costumbre trataba de consolarlo con cariñosas palabras privado de amor su corazón se volcó en esa amistad infantil él le dibujaba muñecos le contaba historias y le leía libros comenzó esas lecturas con la de los anal romantique una selección de versos y prosas por entonces célebre luego olvidando su edad tan impresionado y encantado estaba por su inteligencia le leyó sucesivamente Atala Sainte-Mar Le Feille d'Autom Nota 1 Obras de Chateaubriand Alfred de Vigny y Víctor Hugo respectivamente Fin de nota Pero una noche horas antes ella había oído Macbeth en la simple traducción de Le Tourné se despertó gritando La mancha La mancha y le castañeteaba en los dientes se estremecía y los ojos espantados fijos en su mano derecha decía No se va la mancha y se la frotaba Al fin llegó el médico que prescribió se le evitaran las emociones Los burgueses no vieron en eso sino un pronóstico desfavorable para su conducta Se decía que el hijo Mogó quería hacer de ella más adelante una actriz Poco después ocurrió otro acontecimiento a saber la llegada del tío Barthelemy La señora Mogó le cedió su dormitorio y llevó su deferencia hasta el punto de servir carne en los días de vigilia El anciano no estuvo demasiado amable No se le caían de la boca las comparaciones entre El Havre y Noyang donde encontraba pesado el aire malo el pan mal pavimentadas las calles mediocre la comida y perezosos a sus habitantes ¿Qué comercio tan pobre tenéis aquí? Censuró las extravagancias de su difunto hermano Él en cambio había amasado una renta de 27.000 libras Se marchó al fin al cabo de una semana y ya con el pie en el estribo del coche soltó estas poco tranquilizadoras palabras Me voy contento de saberos en una buena posición No te dejará nada Dijo la señora Mogó al volver al salón Él había venido a instancias suyas y durante ocho días ella había intentado demasiado ostensiblemente acaso obtener de él que descubriera sus intenciones Se arrepentía ahora de haber actuado así y estaba hundida en su sillón con la cabeza baja y los labios apretados Frente a ella Frédéric la observaba y los dos callaban como hacía cinco años a su regreso de Montero Pensar en esa coincidencia le recordó a la señora Arnoux En ese momento resonaron unos latigazos bajo la ventana al tiempo que una voz le llamaba Era el tío Roque en su coche Iba a pasar todo el día en la fortel la propiedad del señor d'Ambrès y cordialmente propuso a Frédéric llevarlo consigo No tema yendo conmigo no tiene necesidad de invitación Frédéric deseaba aceptar pero ¿cómo explicaría su definitiva permanencia en Neuillang? Además no tenía un traje de verano decente En fin ¿qué diría su madre? Decidió rehusar Desde ese día el vecino se mostró menos amistoso Luis crecía la señora Eleonor cayó peligrosamente enferma y las relaciones se aflojaron para satisfacción de la señora Mogo que temía para el establecimiento de su hijo las consecuencias de la frecuentación de gentes de esa condición Ella soñaba en la posibilidad de comprarle la escribanía del juzgado Frédéric no se había opuesto demasiado a esa idea Ahora le acompañaba a misa jugaba por las noches su partida de cartas se acostumbraba a la vida provinciana se hundía en ella y ya hasta su amor había cobrado una dulzura fúnebre un encanto somnoliento A fuerza de verter su dolor en sus cartas de mezclarlo a sus lecturas de pasearlo por el campo y de esparcirlo por doquier lo había casi cegado hasta el punto de que ya la señora Arnoux era para él como una muerta cuya tumba le extrañaba ignorar tan tranquilo y resignado había llegado a ser su amor Un día el 12 de diciembre de 1845 hacia las 9 de la mañana la cocinera le subió una carta a su habitación la dirección escrita en grandes caracteres era de una letra desconocida y Frédéric somnoliento no se apresuró a abrir el sobre al fin leyó juzgado de paz de Elabre distrito tercero muy señor mío habiendo muerto a vintestato el señor Morgó tío de usted heredaba como si se hubiera producido un incendio detrás de la pared saltó de la cama descalzo y en camisón se pasó la mano por el rostro dudaba de sus ojos creía que estaba aún soñando y para acerciorarse de la realidad abrió la ventana de par en par había nevado los tejados estaban blancos y reconoció incluso en el patio la tina de la colada con la que había tropezado la víspera por la noche releyó la carta tres veces seguidas nada era más cierto toda la fortuna del tío 27.000 libras de renta y le invadió una alegría frenética ante la idea de volver a ver a la señora Agnou con la nitidez de una alucinación se vio junto a ella en su casa ofreciéndole un regalo envuelto en papel de seda mientras que a la puerta le esperaba su tilbury no más bien un coupé un coupé negro con un lacayo en librea marrón oía piafara su caballo y el ruido de la barbada que se confundía con el murmullo de sus besos eso se renovaría a diario indefinidamente lo recibiría en su propia casa el comedor estaría revestido de cuero rojo y el gabinete de seda amarilla con divanes por todas partes y qué estanterías qué jarrones de china qué tapices tan tumultuosamente le llegaban esas imágenes que le daba vueltas la cabeza se acordó entonces de su madre y descendió con la carta en la mano la señora mogó trató de contener su emoción y estuvo a punto de desmayarse frédéric la cogió en sus brazos y la besó en la frente mi buena madre ahora vas a poder recobrar tu coche ríe pues no llores sé feliz diez minutos después la noticia circulaba hasta por los arrabales acudieron inmediatamente los señores Benoit Gamblent Chambion y todos los amigos frédéric se escapó unos momentos para escribir a Delaurier llegaron más visitas pasaron toda la tarde recibiendo felicitaciones se había olvidado a la mujer de Roque pese a que se encontraba en las últimas por la noche cuando se quedaron solos los dos la señora mogó aconsejó a su hijo que se estableciera en Troye como abogado por ser más conocido en su país que en cualquier otro podría hallar más fácilmente allí un partido ventajoso a esto ya es demasiado apenas se había tocado con las manos la felicidad y ya querían arrebatársela declaró su resolución formal de vivir en París para hacer qué nada sorprendida por esos modos la señora mogó le preguntó qué era lo que quería ser ministro replicó Frédéric y afirmó que no bromeaba en modo alguno que pretendía lanzarse a la diplomacia a la que le empujaban sus estudios y sus instintos antes de nada entraría en el consejo de estado con la protección del señor D'Ambrès ¿lo conoces pues? claro por el señor Roque es extraño eso dijo la señora mogó se habían despertado en ella sus viejos y ambiciosos sueños se abandonó a ellos en su fuero íntimo y no volvió a hablar más de los otros proyectos de haber escuchado a su impaciencia Frédéric habría partido al instante todas las plazas de las diligencias para el día siguiente estaban reservadas tuvo que reconcomerse hasta el otro día a las siete de la tarde se sentaban a la mesa para cenar cuando empezaron a doblar las campanas en la iglesia y entró la sirvienta para anunciar que la señora Eleonor acababa de morir esa muerte después de todo no era una desgracia para nadie ni tan siquiera para su hija que habría de encontrarse mejor más adelante como las dos casas eran contiguas se oía una gran agitación y el rumor de las palabras y la idea de ese cadáver junto a ellos ensombrecía con algo fúnebre su separación la señora Mogo se secó las lágrimas por dos o tres veces Frédéric tenía oprimido el corazón terminada la cena Catherine le abordó para decirle que la señorita quería absolutamente verlo y que le estaba esperando en el jardín salió saltó la cerca y tras golpearse ligeramente con los árboles se dirigió hacia la casa del señor Roque brillaba la luz en una ventana del segundo piso de repente apareció una forma en las tinieblas y una voz susurró soy yo le pareció más alta sin duda a causa del vestido negro no sabiendo qué decirle se limitó a cogerle las manos y suspiró a mi pobre Luis ella no respondió y le miró profundamente durante largo tiempo Frederick temía perder la diligencia creía ya oír el ruido del coche y para abreviar dijo Catherine me ha dicho que querías si es verdad yo quería decirle le sorprendió que le llamara de usted como ella permaneciera callada dijo él y bien que ya no lo sé lo he olvidado es verdad que se va sí ahora mismo repitió ella ah ahora mismo se va del todo no nos veremos más le ahogaban los sollozos adiós adiós abrázame y ella le estrechó entre sus brazos furiosamente segunda parte capítulo primero cuando ocupó su compartimiento al fondo de la berlina y la diligencia se puso en marcha arrastrada por los cinco caballos a un trote acompasado se sintió sumergido en una embriaguez como el arquitecto que traza los planos de un palacio ordenó de antemano su vida la llenó de delicadezas y de esplendores su vida ascendía hasta el cielo pródigamente llena de cosas y tan profunda era esa contemplación que desaparecieron los objetos exteriores al pie de la pendiente de Surdung se dio cuenta del lugar en que se hallaba y le indignó comprobar que tan solo habían recorrido cinco kilómetros a lo sumo bajó el postiguillo para ver la carretera varias veces preguntó al conductor cuánto tiempo tardarían en llegar al fin se calmó y permaneció en su rincón con los ojos abiertos el farol suspendido del asiento del postillón iluminaba las grupas de los limoneros más allá solo veía las crines de los otros caballos que ondulaban como espumosas olas sus baharadas formaban sendas coronas de niebla a uno y otro lado de las varas sonaban las cadenillas de hierro vibraban los cristales en sus bastidores y el pesado carruaje rodaba sobre el pavimento con sostenida velocidad de vez en cuando se distinguía el muro de una granja o bien un albergue aislado a veces al pasar por los pueblos el horno de un panadero proyectaba resplandores de incendio y la silueta monstruosa de los caballos corría sobre la fachada de las casas de enfrente al desenganchar los caballos en los relevos se hacía por un momento el silencio alguien pateaba arriba en la vaca mientras que en el umbral de una puerta una mujer de pie protegía su candela con la mano luego el conductor saltaba el estribo y la diligencia proseguía su marcha en mormán se oyó sonar la una y cuarto es hoy pensó es hoy mismo ya muy pronto pero poco a poco sus esperanzas y sus recuerdos no sean la calle choisele la señora arnoux su madre fueron confundiéndose le despertó un sordo ruido de planchas estaban atravesando el puente de charantón era parís entonces sus dos compañeros se quitaron uno su gorra y otro su pañuelo se cubrieron con sus sombreros y empezaron a charlar el primero un hombre grueso de rostro colorado con una levita de terciopelo eran negociante el segundo venía a la capital para consultar a un médico temeroso de haberles molestado durante la noche frédéric les pidió espontáneamente excusas enternecido como estaba por la felicidad por hallarse inundada seguramente la ribera de la gare continuaron en línea recta y de nuevo se hallaron en pleno campo humeaban a lo lejos las altas chimeneas de las fábricas giraron luego en Ivry ascendieron por una calle y de repente vio la cúpula del panteón la revuelta llanura parecía un paisaje de vagas ruinas el recinto de las fortificaciones corría por ella como una elevación de volumen horizontal y sobre las aceras de tierra que bordeaban la carretera se levantaban unos arbolillos sin ramas protegidos por maderos erizados de clavos las fábricas de productos químicos alternaban con las madererías grandes puertas como las que hay en las casas de labranza dejaban ver a través de sus hojas entreabiertas patios innobles llenos de inmundicias con charcos de agua sucia en el centro las tabernas pintadas de color sangre de toro añadían como signo distintivo en su primer piso entre las ventanas dos tacos de billar cruzados en aspa en una corona de flores pintadas acá y allá una pobre casucha abandonada a medio construir luego la doble alineación de casa se extendió ya ininterrumpidamente y sobre la desnudez de sus fachadas destacaba de vez en cuando un gigantesco cigarro de hoja de lata como indicador de los estancos las muestras de las comadronas representaban una madrona con gorro en actitud de mecer a un recién nacido envuelto en una colcha guarnecida de encaje los carteles que cubrían las esquinas desgarrados en su mayor parte se agitaban al viento como andrajos pasaban obreros en blusa y los carromatos de los cerveceros las galeras de las lavanderas las carretas de los carniceros caía una lluvia fina hacía frío el cielo estaba lívido pero dos ojos que para él valían el sol resplandecían detrás de la bruma tuvieron que detenerse largo tiempo ante el fielato donde hueveros carreteros y un rebaño de ovejas les interceptaban el paso el vigilante con la capucha del capote puesta iba y venía ante su garita para calentarse el portalero subió a la imperial sonó un toque de corneta descendieron por el bulevar a un trote muy vivo con las boleas batientes y flojos los tirantes la traya del largo látigo restallaba en el aire húmedo el conductor lanzaba su grito sonoro vamos ala arre y los barrenderos se apartaban saltaban hacia atrás los peatones salpicaba el barro los cristales del coche que se cruzaba con volquetes ómnibus y cabrioles al fin pasaron a lo largo de las verjas del jardín de plantas el sena que amarillento llegaba casi hasta el tablero de los puentes exhalaba un frescor que frédéric aspiró a todo pulmón saboreando este buen aire de parís que parece contener amorosos efluvios y emanaciones intelectuales se enterneció al ver el primer coche de punto y se sintió lleno de amor por todo hasta por las tabernas con sus umbrales cubiertos de paja hasta por los limpiabotas con sus cajas hasta por los dependientes de las tiendas de comestibles que sacudían sus tambores de café aldeaban las mujeres bajo sus paraguas se asomó para verlas la casualidad podía haber hecho salir a la señora arno desfilaban las tiendas se hacía más densa la multitud aumentaba el ruido tras pasar por las riberas de Saint-Vernard de la Tournelle y Montebello recorrieron la de Napoleón quiso ver sus ventanas pero estaban lejos atravesaron nuevamente el Sena por el Pont Neuf hasta el Louvre y por las calles de Saint-Honoré Roi de Petitchamps y Boulois llegaron a la calle Coqueron y entraron en el patio del hotel para alargar su placer Frédéric se vistió lo más lentamente posible e incluso se dirigió a pie al boulevard Montmartre sonreía ante la idea de ver de nuevo y enseguida sobre la placa de mármol el nombre amado levantó los ojos ni escaparate ni cuadros nada corrió hacia la calle Choiseul los señores Agnou ya no vivían allí una vecina estaba al cuidado de la portería hasta que regresara el portero Frédéric le esperó apareció al fin pero no era el mismo él ignoraba la dirección de los Agnou Frédéric se metió en un café y mientras desayunaba consultó el almanaque del comercio había trescientos Agnou pero ningún Jacques Agnou ¿dónde vivían? Pelerén debía de saberlo se dirigió a su estudio al Faubourg Poissonnier la puerta no tenía campanilla ni aldaba llamó a puñetazos y a gritos no había nadie pensó inmediatamente en Isoné pero donde descubrirá semejante pieza le había acompañado una vez a la casa de su querida en la calle Fleury pero una vez llegado allí se dio cuenta de que ignoraba el nombre de la muchacha decidió recurrir a la prefectura de policía tras cerrar de escalera en escalera y de oficina en oficina llegó a la de información cuando ésta cerraba le dijeron que volviera al día siguiente entró luego en todos los establecimientos de cuadros que pudo descubrir con la esperanza de que alguno conociera a Arnoux supo que Arnoux había dejado de dedicarse a ese comercio al fin abatido extenuado enfermo regresó a su hotel y se acostó en el momento en que se metía entre las sábanas una idea le hizo saltar de alegría Regenbach qué imbécil soy mira que no haberse me ocurrido antes al día siguiente desde las siete ya estaba ante una taberna de la calle Notre Dame de Victoire donde Regenbach tenía la costumbre de beber vino blanco aún no estaba abierta dio un paseo por los alrededores y al cabo de media hora se presentó de nuevo Regenbach salía en ese momento Frédéric se lanzó en pos de él a atravesar la calle creyó ver a lo lejos su sombrero pero se interpusieron un furgón fúnebre y los coches del cortejo desaparecido el obstáculo la visión se había esfumado recordó que afortunadamente el ciudadano almorzaba todos los días a las once en punto en un pequeño restaurante de la plaza Guillon había que armarse de paciencia y tras una interminable caminata de la Bourse a la Madeleine y de la Madeleine al Gimnas Frédéric entró a las once en punto en el restaurante de la plaza Guillon seguro de encontrar allí a Regenbach no lo conozco dijo el figonero en un tono arrogante Frédéric insistía no lo conozco ya señor añadió enarcando majestuosamente sus cejas y con un movimiento oscilatorio de la cabeza que encubría un misterio en su última entrevista el ciudadano había hablado del café fumadero Alexandre Frédéric comió un bollo y saltó a un cabriolet preguntó al cochero si conocía en algún lugar por las alturas de Saint-Geneviève un café llamado Alexandre el cochero le condujo a la calle de Fran-Bourgeois Saint-Michel ante un establecimiento con ese nombre y a su pregunta el señor Regenbach por favor el dueño le respondió con una amable sonrisa no lo hemos visto a un señor mientras dirigía a su esposa sentada tras el mostrador una mirada de inteligencia y mirando al reloj añadió pero lo tendremos aquí creo yo dentro de diez minutos o en un cuarto de hora a lo sumo Celestine rápido los periódicos que desea tomar el señor aunque no deseaba tomar nada Frédéric se bebió una copa de ron otra de Kirsch luego una de Curacao y varios grogs fríos y calientes leyó y releyó Luis Siecle del día nota 1 Luis Siecle diario fundado en 1836 órgano de la oposición constitucional que se pasó al republicanismo en 1848 fin de nota examinó la caricatura del Charivari hasta en los granos del papel nota 2 le Charivari periódico satírico fundado en 1832 sufrió 20 procesamientos bajo el régimen de Luis Felipe los dibujos y caricaturas de Philippon Dommier Granville Gavarny y luego Chang aseguraron el gran éxito de esta publicación fin de nota al final se sabía ya de memoria hasta los anuncios de vez en cuando resonaban unos pasos sobre la acera era él y el bulto de alguien se perfilaba en los cristales pero siempre de paso para vencer su aburrimiento Frederick cambiaba de lugar se instaló al fondo luego a la derecha después a la izquierda y permanecía en medio del asiento con los brazos extendidos un gato que se frotaba delicadamente contra el respaldo de terciopelo le dio más de un susto al saltar repentinamente varias veces para lamer las gotas de jarabe sobre la bandeja y el niño de la casa un insoportable mocoso de cuatro años jugaba con una carraca en la tarima del mostrador su madre una mujer bajita muy pálida con los dientes picados sonreía estúpidamente ¿qué podía estar haciendo Regenbach? Frederick le esperaba sumido en una angustia infinita sonaba la lluvia como el granizo sobre la capota del cabriolet por el centro de los visillos de muselina veía en la calle al pobre caballo más inmóvil que uno de cartón el arroyo muy crecido corría entre dos radios de la rueda y el cochero abrigado en su manta dormitaba pero temeroso de que su burgués le esquivase de vez en cuando entreabría la puerta chorreante todo él como un río si las miradas pudieran desgastar las cosas Frederick habría disuelto el reloj de la pared a fuerza de clavar en él sus ojos pero seguía andando el señor Alexandre se paseaba a lo largo y a lo ancho y repetía va a venir no tema va a venir y para distraerle le hablaba de cualquier cosa o de la política llevó incluso su servicialidad hasta proponerle una partida de dominó al fin a las cuatro y media Frederick que llevaba allí desde las doce se levantó de un salto y dijo que no esperaba más no puedo comprenderlo dijo el dueño con un aire de candidez es la primera vez que falta el señor Ledoux ¿cómo? Ledoux dice usted claro señor yo dije Regenbach gritó Frederick exasperado oh mil perdones pero se equivoca usted no es cierto señor Alexandre que el señor dijo Ledoux e interpelando al camarero usted ha oído lo mismo que yo ¿no? para vengarse de su patrono sin duda el camarero se limitó a sonreír Frederick se hizo llevar de nuevo a los bulevares indignado por el tiempo perdido furioso contra el ciudadano implorando su presencia como la de un dios y bien resuelto a sacarlo desde el fondo de la más remota cueva le irritaba su coche y lo despidió sus ideas se embarullaban surgieron de su memoria como las mil piezas de un fuego de artificio todos los nombres de cafés que le había oído amentar a ese imbécil café Gascard Groenberg Albou Bordelais Habané Avré Beuf a la Mod cervecería alemana Mer Morgel y pasó por todos ellos sucesivamente pero en uno Regenvar acababa de salir en otro tal vez vendría en un tercero hacía seis meses que no se le veía en tal otro precisamente ayer había encargado una paletilla de cordero para el sábado al fin en el botier Frederick se tropezó al abrir la puerta con el camarero conoce usted al señor Regenvar Gascard como que si lo conozco soy yo quien tiene el honor de servirle está arriba acaba de cenar y con la servilleta bajo el brazo el dueño del establecimiento le dijo pregunta usted por el señor Regenvar estaba aquí hace un instante señor Frederick soltó una palabrota pero el dueño afirmó que lo encontraría infaliblemente en Butte-Villen se lo aseguro señor se ha ido un poco antes de lo que acostumbra porque tiene una cita de negocios con unos señores lo encontrará usted se lo repito en Butte-Villen calle Saint-Martin 92 segunda escalera a la izquierda al fondo del patio entre suelo derecha lo vio al fin a través de la humareda de las pipas solo al fondo de la sala tras el billar con un jarro de cerveza ante él hundida la barbilla en el pecho en meditativa actitud a la de tiempo que llevo buscándole sin mostrar la menor sorpresa Regenvar le tendió únicamente dos dedos y como si lo hubiese visto en la víspera por última vez le hizo unos comentarios insignificantes sobre la abertura de las sesiones Frederick le interrumpió preguntándole con la mayor naturalidad de que fue capaz ¿cómo está Agnou? tardó en venir la respuesta Regenvar se gargarizaba con su bebida no le va mal ¿dónde vive ahora? pues en la calle en la calle Pagadí Poissonnier respondió el ciudadano asombrado ¿en qué número? 37 par 10 ¿pero por qué? Frederick se levantó ¿cómo? ¿se va? sí, sí tengo que hacer un asunto que había olvidado adiós adiós ella tenía sobre sus rodillas un niño de unos tres años su hija ya tan alta como ella estaba de pie al otro lado de la chimenea permítame que le presente a este caballerete dijo Agnou a la vez que cogía a su hijo por los sobacos se divirtió durante unos minutos en hacerle saltar por el aire a gran altura y en recogerlo en sus brazos vas a matarlo adiós mío no hagas eso exclamaba la señora Agnou pero Agnou juraba que no había peligro y continuaba al tiempo que le decía a ternezas en su nativo dialecto marsellés ah mi pichoncito mi pollito mi ruiseñorín luego preguntó a Frederick por qué no les había escrito durante todo ese tiempo qué es lo que había hecho allá y qué era lo que le traía de nuevo yo ahora querido amigo me dedico al comercio de la loza pero hablemos de usted Frederick adujo como causa de su ausencia la salud de su madre e insistió mucho en ello para hacerse interesante en suma se instalaba en París y esta vez definitivamente y no dijo nada de su herencia por temor a empañar su pasado las cortinas como el tapizado de los muebles eran de damasco de lana marrón había dos cojines sobre una almohada un jarro de agua se calentaba a la lumbre y la pantalla de la lámpara situada al borde de la cómoda dejaba la habitación en la penumbra la señora Agnu estaba con una bata de merino azul con la mirada puesta en las cenizas y una mano sobre el hombro del niño ella deshacía con la otra el lazo del apretador el niño en camiseta lloraba y se rascaba la cabeza como el hijo de alexandre frederick había esperado sentir espasmos de alegría pero las pasiones palidecen y se marchitan cuando se las desarraiga y al no ver a la señora Agnu en el medio en que la había conocido ella le parecía haber perdido algo como si estuviera confusamente marcada por una degradación en fin no ser la misma la paz de su corazón le dejó estupefacto se informó de los antiguos amigos de Peléren entre otros no lo veo muy a menudo dijo Agnu ella añadió ya nos recibimos como antes era una advertencia de que no se le invitaría ella sin embargo Agnu muy cordial le reprochó no haber venido de improviso a cenar con ellos y le explicó por qué había cambiado de industria ¿qué quiere usted? en una época de decadencia como la nuestra la gran pintura ha pasado de moda además el arte puede aplicarse a cualquier cosa bien sabe usted que yo amo la belleza tengo que llevarle uno de estos días a mi fábrica y quiso mostrarle inmediatamente algunos de sus productos en su almacén en el entresuelo los platos las fuentes las soperas y las jofainas llenaban el suelo contra las paredes estaban apilados anchos azulejos para el revestimiento de cuartos de baño y tocadores con motivos mitológicos de estilo renacimiento mientras que en medio de la sala había una doble estantería que llegaba hasta el techo con recipientes para el hielo floreros candelabros jardineras y grandes estatuillas policromadas que representaban a un negro o a una pastora a la moda pompadour las explicaciones de Agnou aburrían a Frédéric que tenía hambre y frío corrió hacia el café anglé donde cenó espléndidamente mientras comía se decía qué estúpido he sido de sufrir así en Noyán apenas se me ha reconocido qué burguesa y en una súbita y saludable reacción tomó la resolución de hacerse un egoísta sentía su corazón duro como la mesa en la que se apoyaban sus codos así podría lanzarse al mundo sin miedo pensó en los d'Ambres y decidió que los utilizaría luego se acordó de Delaurier ah tanto peor sin embargo a través de un propio le envió una esquela en la que le citaba al día siguiente en para almorzar juntos la fortuna de éste no era tan halagüeña se había presentado a las oposiciones a cátedra con una tesis sobre el derecho de testar en la que sostenía que debía de restringirse lo más posible tal derecho y como su adversario lo hubiese excitado para hacerle decir tonterías había dicho muchas sin que el tribunal perdiera su impasibilidad el azar quiso luego que sacara a suerte como tema de elección el de la prescripción Delaurier se había lanzado entonces a una exposición de deplorables teorías los viejos pleitos debían producirse como los nuevos porque había de ser privado de su bien el propietario a causa de no poder presentar sus títulos sino después de pasados treinta y un años eso era dar la seguridad del hombre honrado al heredero del ladrón enriquecido todas las injusticias quedaban consagradas por una extensión de ese derecho que era la tiranía el abuso de la fuerza había llegado incluso a decir hay que abolirla y así los francos no oprimirán más a los galos los ingleses a los irlandeses los yanquis a los pieles rojas los turcos a los árabes los blancos a los negros Polonia el presidente le había interrumpido bien señor sus opiniones políticas no interesan a este tribunal tendrá usted que presentarse otra vez de laurier había renunciado a presentarse de nuevo pero ese mal ha dado título 20 del tercer libro del código civil se había convertido para él en una montaña infranqueable estaba elaborando una gran obra sobre la prescripción considerada como base del derecho civil y del derecho natural de los pueblos y andaba a vueltas con Dino Rogerio Balbi Merlaine Basseille Savigny Trolon y otras considerables lecturas a fin de poder dedicarles más tiempo había abandonado su puesto de primer pasante vivía de dar algunas lecciones y de la fabricación de tesis y en las sesiones de las justas oratorias de los jóvenes abogados aterraba por su virulencia al partido conservador a esos jóvenes doctrinarios discípulos de Guiso Ello le había hecho ganarse en un cierto medio una especie de celebridad acompañada no obstante de una cierta desconfianza hacia su persona Llegó a la cita vestido con un grueso paletó forrado de franela roja como el de Senecal en otro tiempo El temor al que dirán a causa del gran número de transeúntes que por allí pasaban les impidió un largo abrazo y se fueron hasta Befug cogidos del brazo riendo de alegría y con una lágrima en el fondo de los ojos cuando estuvieron solos Delaurier exclamó ¡Ah, corcholis! ahora sí que vamos a corrernos la buena A Frédéric no le agradó mucho esa manera de asociarse de buenas a primeras a su fortuna su amigo mostraba demasiada alegría por los dos y no bastante por él solo Delaurier le contó su fracaso y luego poco a poco sus trabajos y su existencia hablaba de sí mismo estoicamente y de los otros con acritud todo le asqueaba no había un solo hombre bien situado que no fuese un cretino o un canalla por un vaso mal enjuagado se encolerizó con el camarero y ante el ligero reproche de Frédéric dijo como si fuese yo a incomodarme por semejantes fulanos que ganan hasta seis u ocho mil francos al año que son electores y tal vez elegibles ah no nota 1 la ley electoral de la monarquía de julio había rebajado de mil a quinientos francos oro la cantidad mínima que había que pagar en impuestos directos para ser elegible y a doscientos para poder ser elector ver nota página 68 tras esa reforma el cuerpo electoral pasó automáticamente de 90.000 a 200.000 personas enriqueceos y podréis votar dijo Guisot a los que no podían los que no podían votar eran ocho millones de franceses mientras que en Inglaterra cuya población era la mitad tenían ochocientos mil electores en esa misma época esas cifras no incluyen a las mujeres sabido es que en Francia las mujeres no consiguieron el derecho de voto hasta 1945 fin de nota en un tono jovial dijo pero olvido que estoy hablando con un capitalista con un mondo pues ahora tú eres un mondo nota charlatán que en el siglo XVII había amasado una gran fortuna nota tomada de la edición libre de Poche fin de nota y volviendo a la herencia expuso la idea de que las sucesiones colaterales injustas en sí mismas aunque esta le alegrase iban a ser abolidas uno de esos días a la primera revolución ya próxima ¿tú crees? puedes estar seguro esto no puede durar se sufre demasiado cuando veo en la miseria a gente como Senecal siempre con su Senecal pensó Frédéric ¿y qué hay de nuevo? ¿estás enamorado todavía de la señora Arnoux? ya ha pasado ¿no? no sabiendo qué responder Frédéric bajó la cabeza y cerró los ojos a propósito de Arnoux De Laugier le reveló que su periódico pertenecía ahora a Isoné quien lo había transformado se llamaba ahora L'Age Instituto Literario sociedad por acciones de 100 francos cada una capital social 40.000 francos con la prerrogativa para cada accionista de publicar sus originales pues la sociedad tiene por fin publicar las obras de los principiantes ahorrar al talento al genio tal vez las dolorosas crisis con que etc. Ya ves el truco Había sin embargo algo que se podía hacer subir el tono de la publicación y luego de repente con los mismos redactores y prometiendo a los lectores el mantenimiento del folletín servir a los abonados un periódico político no serían enormes los fondos que habrían de anticiparse ¿Qué piensas de eso? ¿Quieres meterte de lleno? Frederick no rechazó la proposición pero tenía que esperar a que se resolviesen definitivamente sus asuntos Entonces si tienes necesidad de algo Gracias pequeño dijo Delaurier Fumaron puros acodados en la repisa de terciopelo al borde de la ventana Brillaba el sol El aire estaba tibio bandadas de pajarillos revoloteaban por el jardín Las estatuas de bronce y de mármol lavadas por la lluvia despedían reflejos Sentadas en las sillas charlaban las niñeras en delantal y se oían las risas de los niños con el continuo murmullo del surtidor Turbado por la amargura de Delaurier luego bajo el influjo del vino que corría por sus venas adormecido embotado y con la luz en pleno rostro Frédéric sintió un inmenso bienestar voluptuosamente atontado como una planta saturada de calor y de humedad Delaurier con los párpados entornados miraba vagamente a lo lejos su pecho se hinchaba y dijo ¡Ah, qué hermoso tiempo aquel cuando Camille de Moulin de pie sobre una mesa empujaba al pueblo hacia la bastilla! En aquellos tiempos se vivía podía uno afirmarse probar su fuerza simples abogados mandaban a los generales los miserables batían a los reyes mientras que ahora cayó y de repente va el futuro está preñado y tamborileando sobre el cristal la carga recitó los versos de Barthélemy Nota 1 Auguste Barthélemy 1796-1867 Versificador satírico y venal que tras haber fustigado duramente a la monarquía de julio cambió de chaqueta y de blanco satírico de la noche a la mañana publicó un semanario en verso La Némesis Fin de nota Reaparecerá aquella terrible asamblea que después de cuarenta años os turba aún la frente coloso que sin miedo anda con paso potente No sé el resto Ya es tarde nos vamos En la calle continuó exponiendo sus teorías Sin escucharle Frédéric miraba en los escaparates las telas y los muebles que necesitaba para su instalación Y fue tal vez el recuerdo de la señora Arnoux lo que le hizo detenerse ante el escaparate de una almoneda ante tres platos de loza decorados con amarillos arabescos de reflejos metálicos a cien escudos la pieza Los dejó reservados Yo en tu lugar compraría vajillas de plata dijo Deloguier dejando así asomar en ese amor a la opulencia al hombre de bajos orígenes Cuando se quedó solo Frédéric se dirigió al célebre Pomadeur al que encargó tres pantalones dos fracs una pelliza de piel y cinco chalecos Fue luego al zapatero al camisero y al sombrerero apremiándoles a todos Tres días después por la tarde a su regreso de El Havre tenía ya su vestuario al completo impaciente por usarlo decidió hacer una visita inmediata a los Danfres pero era demasiado pronto apenas las ocho ¿Y si fuera a casa de los otros? se dijo Arnoux solo estaba afeitándose ante el espejo le propuso llevarle a un lugar en el que podría divertirse y al mentarle Frédéric al señor Danfres dijo Justamente allí podrá ver amigos de ese señor Véngase pues será divertido Frédéric se excusaba la señora Arnoux reconoció su voz y le saludó a través del tabique pues su hija estaba indispuesta y ella misma se sentía mal y se oía el ruido de una cucharilla contra un vaso y toda esa agitación de cosas que delicadamente se hace en la habitación de un enfermo Arnoux salió para despedirse de su mujer acumulaba las razones sabes bien que es importante es preciso que vaya no tengo más remedio me esperan anda pues ve diviértete Arnoux llamó a un coche de punto Palais Guayard Galería Montpensier 7 se dejó caer sobre el asiento qué cansado estoy querido amigo voy a reventar a este paso a usted si puedo decírselo se inclinó sobre su oído misteriosamente estoy tratando de reencontrar el rojo de cobre de los chinos y explicó lo que eran el baño y el fuego lento en Chevet le entregaron una gran cesta que hizo subir al coche luego escogió para su pobre mujer uvas piñas diferentes golosinas y recomendó que lo enviasen al día siguiente ahora temprano fueron luego a una guardarropía de alquiler se trataba de un baile de disfraces Arnoux escogió unos calzones de terciopelo azul una casaca de la misma tela y una peluca roja frederick un dominó y descendieron del coche en la calle Laval ante una casa iluminada en el segundo piso por faroles de color desde el pie de la escalera se oía el son de los violines pero ¿a dónde diablos me trae usted? no tema es una buena chica un grum les abrió la puerta y les introdujo en una antesala sobre cuyas sillas estaban amontonados chales abrigos y paletos una joven vestida con un traje de dragón de Luis XV la atravesaba en ese momento era la señorita Rosanette Brun la dueña de la casa ¿y bien? preguntó Arnoux ya está respondió ella gracias ángel mío intentó besarla ten cuidado imbécil vas a estropearme el maquillaje Arnoux presentó a Frédéric choquela y sea bienvenido señor abrió la puerta y gritó enfáticamente el marmitón del señor Arnoux y un príncipe amigo suyo deslumbrado por las luces Frédéric no vio más que sedas cerciopelos hombros desnudos una masa de colores que se balanceaba a los sones de una orquesta ocultada por las plantas entre paredes tapizadas de seda amarilla con retratos al pastel y grandes candelabros de cristal de estilo Luis XVI altas lámparas cestas sobre la cabeza las vituallas formaban un montón en el centro cuidado con la lámpara Frédéric levantó los ojos era la lámpara de porcelana de Sajonia antigua que adornaba el local de L'Arc d'Indistrielle los viejos días pasaron por su memoria pero un soldado de infantería en uniforme de servicio con ese aire estúpido que la tradición atribuye a los reclutas se plantó ante él con los brazos abiertos en expresión de asombro y reconoció pese a los enormes bigotazos negros y extra puntiagudos que le desfiguraban a su antiguo amigo Isoné en una jerga mitad alsaciana mitad negra el bohemio le trataba de coronel y le abrumaba con sus felicitaciones desconcertado por todas esas personas Frédéric no sabía qué responder al son de un golpe de arco sobre el atril bailarines y bailarinas ocuparon sus sitios eran alrededor de 60 las mujeres disfrazadas en su mayoría de aldeanas y marquesas y los hombres casi todos de edad madura de carreteros descargadores y marineros Frédéric apoyado en la pared miraba a las parejas ante él un hermoso viejo vestido como un dux veneciano con una larga toga de seda púrpura danzaba con rosanet que llevaba una casaca verde un calzón de punto botas flexibles con espuelas de oro la pareja de enfrente estaba formada por un albanés cargado de yataganes y por una suiza de ojos azules blanca como la leche y regordeta como una codorniz en mangas de camisa y un justillo rojo para dar a valer su cabellera que le llegaba hasta las corvas una rubia comparsa de la ópera iba de salvaje con un taparrabos de piel sobre el maillot de color castaño varios brazaletes de avalorios y una diadema de oropel sobre la que se elevaba un alto penacho de plumas de pavo real ante ella un pritchard envuelto en un frac negro que le venía grotescamente grande llevaba el compás golpeando con el codo su tabaquera nota 1 pritchard ver nota 1 página 70 fin de nota un pastorcillo bateau azul y plata como un claro de luna golpeaba con su callado el piso de una vacante coronada de uvas con una piel de leopardo sobre el flanco izquierdo y con coturnos de cintas doradas al otro lado una polaca en jugón rojo daba amplio vuelo a su falda de gasa sobre sus medias de seda gris perla encerradas en unos botines de color rosa rodeados de piel blanca ella sonreía a un cuadragenario barrigudo disfrazado de monaguillo que daba grandes brincos levantando con una mano su sobrepelliza y sujetando con la otra su bonete rojo pero la reina la estrella era la señorita lulu célebre danzarina de los bailes públicos como a la sazón se encontraba rica llevaba una ancha gorguera de encaje sobre su chaqueta de terciopelo negro liso y su ancho pantalón de seda punzó muy ajustado a la grupa y ceñido al talle por un chal de cachemira tenía a lo largo de la costura pequeñas camellias blancas naturales su pálido semblante un poco abotagado y con una nariz respingona parecía aún más insolente por lo embarañado de su peluca sobre la que llevaba un sombrero de hombre de fieltro gris abollado de un puñetazo y en los altos que daba sus escarpines con broches de diamantes alcanzaban casi la nariz de su vecino un gran varón medieval embarazado por su armadura de hierro había también un ángel con una espada de oro en la mano y dos alas de cisne a la espalda que en sus idas y venidas perdía siempre a su caballero un Luis XIV que no comprendía nada de los pasos y que rompía así la contradanza ante tales personas Frederick se sentía abandonado y a disgusto pensaba aún en la señora Arnoux y le parecía estar participando en algo hostil que contra ella se tramaba allí cuando acabó la contradanza la señora Rosanet le abordó ella jadeaba un poco y su gola brillante como un espejo se agitaba suavemente bajo su mentón ¿y usted señor no baila? Frederick se excusó no sabía bailar ¿es posible? ¿ni tan siquiera conmigo? ¿seguro? y apoyada en una sola pierna con la otra rodilla flexionada acariciaba con su mano izquierda el puño de názar de su espada mientras le miraba con un aire medio suplicante y medio burlón al fin dijo buenas noches hizo una pirueta y desapareció Frederick descontento de sí mismo y no sabiendo qué hacer se puso a errar por el baile entró en el gabinete forrado de seda azul celeste con ramilletes de flores silvestres en el techo en el interior de un círculo de madera dorada unos amorcillos emergían de un cielo azul y retozaban sobre nubes en forma de edredón esas elegancias que hoy serían miserias para las pariguales de rossanet lo deslumbraron y admiró todo la enredadera artificial que adornaba el contorno del espejo las cortinas de la chimenea el diván turco y en una concavidad de la pared una especie de tienda tapizada de seda rosa con muselina blanca por encima muebles negros con marquetería de cobre guarnecían el dormitorio en el que se levantaba sobre una tarima cubierta por una piel de cisne el gran lecho con baldaquino y plumas de avestruz bajo la débil claridad que difundía una urna de bohemia suspendida de tres cadenillas se distinguían en la suave penumbra agujas de pedrerías clavadas en acéricos sortijas depositadas en bandejas redondos medallones enmarcados en oro y cofrecillos de plata por una puertecita entornada se veía un invernadero que ocupaba toda la anchura de una terraza con una gran jaula al otro extremo era aquel un decorado hecho para el placer en una súbita rebelión de su juventud se exigió gozar de ese ambiente y se sintió más animado cuando regresó a la entrada del salón aún más concurrido que antes todo se agitaba en una especie de pulverización luminosa permaneció de pie contemplando a las parejas de bailarines con los ojos entornados para verlas mejor y husmeando los olores de mujer que circulaban como un inmenso beso derramado pero cerca de él al otro lado de la puerta estaba Pellerin Pellerin en traje de gala con la mano izquierda en el pecho y con un sombrero y un guante blanco desgarrado en la mano derecha toma hacía mucho que no se le veía ¿dónde demonios se había metido usted? ¿andaba de viaje por Italia? un tópico, ¿eh? Italia ¿no tan maravillosa como se dice? no importa tráigame sus bocetos uno de estos días y sin esperar su respuesta el artista comenzó a hablar de sí mismo había progresado mucho al reconocer definitivamente la inanidad de la línea en una obra no debía buscarse tanto la belleza y la unidad como el carácter y la diversidad de las cosas puesto que todo existe en la naturaleza todo es legítimo todo es plástico se trata pues es únicamente de atrapar la nota eso es yo he descubierto el secreto le dio un codazo y repitió he descubierto el secreto como ve usted así míreme usted a esa mujer peinada como una esfinge que baila con un postillón ruso todo en ella es claro recortado preciso en líneas de contornos y en tonos crudos indigo bajo los ojos una mancha de vermellón en la mejilla y un toque de hollín diluido en las sienes y con el pulgar agitaba sus pinceladas en el aire mientras que aquella regordeta allí continuó señalando a una verdulera con un vestido de color guinda que llevaba una cruz de oro al cuello y una pañoleta de linón anudada por detrás vea nada más que redondeces las alas de la nariz se aplastan como las de su sombrero las comisuras de la boca se levantan el mentón se vence hacia abajo todo es graso tierno copioso tranquilo y soleado o un verdadero Rubens las dos son perfectas sin embargo ¿dónde? pues el modelo se acaloraba cada vez más ¿qué es una bella mujer? ¿qué es la belleza? ¡ah! la belleza me dirá usted que Frederick le interrumpió para saber quién era un pierrot con perfil de macho cabrío que estaba bendiciendo a todos los bailarines en medio del cuarto movimiento de la contradanza un don nadie un viudo padre de tres críos a los que tiene con el culo al aire mientras él se pasa la vida en el club y se acuesta con la criada y aquel vestido de Bale que está hablando ante la ventana con una marquesa pompadu la marquesa es la señora Vandel la antigua actriz de Gimnasio la querida del duch el conde de Palasó hace veinte años que están juntos no se sabe por qué qué hermosos ojos tenía esa mujer en sus tiempos el ciudadano que está con ella es un tal capitán Ervigny un viejo soldado de la guardia imperial que no tiene más fortuna que su cruz de honor y su pensión y que sirve de tío a las mundanas en actos ceremoniales arregla desafíos y come donde le invitan un canalla preguntó Frédéric no un hombre honrado ah el artista le nombró algunos otros al ver a un hombre que llevaba como los médicos de Molière un gran ropón de sarga negra pero bien abierto de arriba a abajo para mostrar todas sus vagatelas dijo ese representa al doctor de Goy rabioso por no ser célebre ha escrito un libro de pornografía médica limpia con gusto los zapatos del gran mundo es discreto estas damas le adoran él y su esposa esa castellana delgada vestida de gris se pasean juntos por todos los lugares públicos y por otros que no son menos a pesar de la modestia de sus vestidos tienen un día tres artísticos en los que se recitan versos cuidado en efecto el doctor les abordó y pronto formaron los tres un grupo de conversadores a la entrada del salón al que vino a sumarse y soné luego el amante de la mujer salvaje un joven poeta que bajo una corta capa al estilo francisco primero exhibía la más desmedrada anatomía y también un ingenioso muchacho disfrazado de turco pero la chaqueta de este de galones amarillos había viajado tanto a lomos de los dentistas ambulantes tan desteñido estaba su ancho y rojo pantalón plisado tan pobre era el aspecto de su turbante enrollado como una águila a la tártara en fin tan deplorable y tan logrado era todo su atavío que las mujeres no le disimulaban su repugnancia el doctor intentó consolarle con los grandes elogios que le hizo de la descargadora su amante el turco era hijo de un banquero entre dos cuadrillas de la contradanza rosanet se dirigió hacia la chimenea ante la que estaba instalado en un sillón un anciano gordito vestido con levita marrón de botones dorados a pesar de sus ajados mofletes que caían sobre su alta corbata blanca sus cabellos aún rubios y rizados naturalmente como los pelos de un perrillo de aguas le daban un aire jovial ella le escuchó inclinada hacia su rostro luego le preparó un vaso de jarabe y nada más bonito que sus manos bajo sus mangas de encajes que rebasaban las vueltas de la casaca verde después de beber el viejo le besó las manos pero si es el señor Udry el vecino de Arnoux él le ha perdido dijo riendo pelerín ¿cómo? comenzaba un vals y un postillón de longimo la cogió por la cintura entonces todas las mujeres sentadas en los bancos a lo largo del salón se levantaron prestamente y al tiempo y sus faldas sus chales y sus tocados se pusieron a girar tan cerca de él giraban que Frederick distinguía las gotitas que corrían por sus frentes y ese movimiento giratorio cada vez más vivo y regular vertiginoso comunicaba a su pensamiento una especie de ebriedad y hacía surgir en él otras imágenes mientras que todas pasaban por el mismo deslumbramiento y cada una con una excitación particular según el género de su belleza la polaca que se abandonaba lánguidamente le inspiraba el deseo de estrecharla contra su corazón en un trineo deslizándose sobre una llanura cubierta de nieve horizontes de tranquila voluptuosidad al borde de un lago en un chalé se desarrollaban bajo los pasos de la suiza que balseaba con el torso erguido y los párpados caídos luego de repente la vacante al echar hacia atrás la cabeza le hizo soñar devoradoras caricias en bosquecillos de adelfas con tiempo tormentoso al confuso ruido de los tamboriles la verdulera a la que hacía jadear el demasiado rápido compás lanzaba risas en cascada y él hubiera querido beber con ella en los porcheron como en los buenos tiempos y estrujar entre sus manos su pañoleta nota 1 le porcheron era un arrabal situado entre las actuales calles Saint-Lazare y Clichy entonces en pleno campo que estuvo muy a la moda a fines del siglo XVIII y en el que abundaban los merenderos bailes y tabernas populares por los que se aventuraban de incógnito los aristócratas fin de nota pero la descargadora cuyos ligeros pies apenas rozaban el suelo parecía esconder en la elasticidad de sus miembros y en la seriedad de su rostro todos los refinamientos del amor moderno que tiene la precisión de una ciencia y la movilidad de un pájaro Rosanet giraba con la mano en la cadera su peluca de bucle saltaba sobre su gola y despedía polvo de iris en torno de ella y a cada vuelta estaba a punto de enganchar a Frederick con sus espuelas de oro al último acorde del vals apareció la señorita Vanna llevaba un pañuelo argelino sobre la cabeza muchas piastras sobre la frente antimonio al borde de los ojos con una especie de paleto de cachemira negra que caía sobre una falda clara guarnecida de láminas de plata llevaba en la mano un tambor vasco venía tras ella un joven en la clásica indumentaria del dante que era ya no lo ocultaba ella el antiguo cantante de la alhambra llamado auguste de la mar que se había hecho llamar al principio antenor de la mar luego del mar posteriormente del mar y por fin del mar modificando y perfeccionando así su nombre a medida que iba creciendo su gloria pues había dejado la canción por el teatro y acababa de presentarse con cierta notoriedad en el ambigú con gaspardo el pescador nota 2 melodrama de bouchardí que tuvo gran éxito en esos años bouchardí era uno de los grandes especialistas del más enrevesado teatro fin de nota se enfurruñó al verlo y soné odiaba a los comediantes desde que le habían rechazado su pieza era inimaginable la vanidad de esos señores de ese sobre todo que pose tiene fijaos después de saludar ligeramente a rossanet del mar se apoyó en la chimenea y permaneció inmóvil con una mano sobre el corazón el pie izquierdo adelantado los ojos en el cielo con su corona de laurel dorado por encima del capuchón mientras se esforzaba por poner mucha poesía en la mirada para fascinar a las damas se había hecho desde lejos un gran círculo en torno a él la vaná tras besar largamente a rossanet se dirigió a isoné con el ruego de que le revisara desde el punto de vista del estilo una obra educativa que ella quería publicar la guirnalda de los jóvenes una selección de textos literarios y de moral el hombre de letras prometió su concurso entonces ella le preguntó si no podría él en uno de los periódicos a los que tenía acceso dar un poco de jabón a su amigo e incluso más tarde confiarle algún papel y soné olvidó tomar un vaso de panche era agnu quien lo había hecho y seguido del grum del conde con una bandeja vacía se lo ofrecía a todos con satisfacción cuando pasaba ante el señor Udry Rosanet le detuvo y bien y ese negocio él se sonrojó un poco y al fin se dirigió al buen hombre nuestra amiga me ha dicho que tendría usted la amabilidad cómo no vecino soy todo suyo y se pronunció el nombre del señor Danfres como hablaban en voz baja Frédéric les oía muy confusamente se fue hacia el otro lado de la chimenea donde estaban hablando Rosanet y Delmar el comicastro tenía un aspecto vulgar para ser contemplado de lejos como los decorados teatrales manos gruesas grandes pies una mandíbula pesada denigraba a los actores más ilustres trataba con desdén a los poetas decía mi órgano mi físico mis medios y esmaltaba su discurso con palabras poco inteligibles para él mismo y a las que se había aficionado tales como morbidez análogo y homogeneidad Rosanet le escuchaba con movimientos de cabeza de aprobación se veía la admiración extenderse bajo los afeites de sus mejillas y algo húmedo pasaba como un velo por sus claros ojos de indefinible color ¿cómo podía encantarle un hombre así? Frederick se excitaba interiormente a despreciarle aún más para abarrer tal vez la especie de envidia que sentía la Habana estaba hablando con Agnou y al tiempo que reía carcajadas de vez en cuando lanzaba una mirada a su amiga a la que tampoco perdía de vista el señor Audrey luego Agnou y la Habana desaparecieron el buen hombre se acercó a Rosanet y le dijo algo en voz baja bien bien sí convenido déjeme tranquila y ella rogó a Frederick que fuera a la cocina a ver si estaba allí el señor Agnou un batallón de vasos a medio llenar cubría el suelo y las cacerolas las marmitas la besuguera y las sartenes estaban al fuego vivo Agnou llevaba el mando de las operaciones tuteaba a los domésticos batía la remoulade probaba las salsas y se divertía con la criada bien dijo avísele que voy a hacer servir había cesado el baile las mujeres acababan de sentarse los hombres se paseaban en medio del salón uno de los visillos se ahuecaba al aire y la esfinge haciendo caso omiso de las observaciones de todos exponía a la corriente de aire sus brazos sudorosos ¿dónde estaba Rosanet? Frederick se alejó en su búsqueda hasta el gabinete y el dormitorio algunos para estar solos o a solas se habían refugiado allí donde se mezclaban la oscuridad y los cuchicheos se oían resitas sofocadas por los pañuelos y se entreveía a la altura de los bustos femeninos el temblor de los abanicos lentos y rumorosos como los aleteos de un pájaro herido al entrar en el invernadero vio bajo las anchas hojas de un caladio cerca del surtidor a del mar tumbado boca abajo sobre el canapé de tela Rosanet sentada junto a él le pasaba la mano por los cabellos y se miraban en aquel mismo momento Agnou entró por el otro lado el de la pajarera del mar se levantó de un salto y salió tranquilamente sin volverse e incluso se detuvo cerca de la puerta para coger una flor de hibisco y ponérsela en el ojal Rosanet no pensemos no pensemos más en eso vamos a cenar una lámpara de cobre con cuarenta bujías iluminaba la sala cuyas paredes desaparecían bajo las viejas cerámicas colgadas esa luz cruda que caía verticalmente hacía aún más blanco entre los entremeses y los frutos un gigantesco rodaballo en el centro de la mesa rodeado de platos llenos de sopa de cangrejos de río entre un frufru de telas las mujeres recogieron sus faldas sus mangas y sus chales y se sentaron unas junto a otras los hombres de pie se agruparon en las esquinas peléren y Udry estaban cerca de Rosanet Arnoux en frente Palasso y su amiga acababan de marcharse buen viaje dijo ella y al ataque el monaguillo hombre jocoso hizo un gran signo de la cruz y comenzó el benedícite se escandalizaron las señoras y principalmente la verdulera madre de una muchacha de la que ella quería hacer una mujer honesta a Arnoux tampoco le gustó aquello él pensaba que había que respetar la religión un reloj alemán con un gallo canto las dos horas el cuco provocó numerosas bromas se habló luego de los asuntos más diversos y en las más variadas formas retruécanos anécdotas jactancias apuestas mentiras aceptadas como verdades aserciones improbables un tumulto de palabras que pronto se diseminó en conversaciones particulares circulaban los vinos se sucedían los platos trinchaba el doctor se lanzaban de un lugar a otro una naranja o un tapón se mudaban de sitio para hablar con alguien a menudo rossanet se volvía hacia del mag inmóvil tras ella pelegen charlaba el señor udry sonreía la habana se comió casi sola la pirámide de cangrejos de río cuyos caparazones crujían bajo sus largos dientes el ángel sentada en el taburete del piano único lugar en el que sus alas le permitían hacerlo masticaba plácidamente sin interrupción buen saque el que tiene repetía estupefacto el monaguillo vaya saque la esfinge bebía aguardiente gritaba a todo pulmón y se agitaba como un demonio de repente sus mejillas se hincharon y sin poder resistir a la sangre que le ahogaba llevó la servilleta a los labios y luego la lanzó bajo la mesa frédéric lo había visto no es nada a sus consejos de que partiera y se cuidara respondió ella lentamente así va para qué lo mismo da morirse de eso que de otra cosa no es muy divertida la vida sabe él se estremeció sobrecogido de una tristeza glacial como si hubiera entrevisto mundos enteros de miseria y desesperación un brasero junto a un mísero catre y los cadáveres del depósito judicial en delantal de cuero con el grifo de agua fría que corre sobre sus cabellos y soné sentado en cuclillas a los pies de la mujer salvaje vociferaba con una voz enronquecida para imitar al actor graso nota 1 Paul Grasso 1804-1860 actor cómico de tan inmensa popularidad que le fue posible seguir trabajando incluso después de haber perdido completamente su voz inimitable celuta es la heroína de los naché poema en prosa de chateaubriand publicado en 1825 fin de nota no seas cruel o celuta esta pequeña fiesta de familia es encantadora embriagadme de voluptuosidades amores míos gocemos y retocemos y comenzó a besar a las mujeres en los hombros ellas se estremecían cosquilleadas por sus bigotes luego él trató de romper un plato contra su cabeza otros le imitaron los trozos de loza volaban como las cejas en un huracán y la descargadora gritó no os preocupéis no cuestan nada el burgués que los fabrica nos los regala todas las miradas convergieron en agno él replicó ah pero con factura cuidado como si deseara hacer ver sin duda que él no era o no lo era ya el amante de rosa net se elevaron dos voces furiosas imbécil truán a su disposición a la suya eran el caballero medieval y el postillón ruso que disputaban por haber sostenido éste que las armaduras eximían de la bravura y haberlo tomado aquel por una injuria él quería batirse en duelo todos se interponían y el capitán en medio del tumulto trataba de hacerse oír señores escúchenme un momento señores yo tengo mucha experiencia rosanet logró obtener el silencio tras golpear un vaso con su cuchillo y dirigiéndose al caballero que guardaba su casco y luego al postillón tocado con un gorro de piel dijo antes de nada quítese su cacerola que me acalora y usted su cabeza de lobo ¿quieren obedecerme? por mil diablos miren mis charreteras yo soy su mariscala obedecieron los creyentes y todos aplaudieron y gritaron al unísono ¡viva la mariscala! ¡viva la mariscala! entonces tomó ella una botella de vino de champaña y la vertió alzada sobre las copas que se le tendían como la mesa era demasiado ancha los invitados las mujeres sobre todo se pusieron a su lado empinándose de puntillas sobre los traveseros de las sillas lo que formó durante un momento un grupo piramidal de peinados de hombros desnudos de brazos tendidos de cuerpos inclinados y brillaban los largos chorros de vino pues el pierro y Agnú uno en cada esquina de la sala habían descorchado sendas botellas y salpicado los rostros los pajaritos de la jaula cuya puerta había abierto alguien invadieron la sala asustados y revolotearon en torno a la lámpara chocaban con los cristales con los muebles y algunos posados sobre las cabezas parecían grandes flores entre los cabellos se habían ido ya los músicos se llevó el piano de la antecámara al salón la habana se sentó al piano y acompañada por el monaguillo que tocaba el tambor vasco comenzó una contradanza furiosa golpeaba las teclas como un caballo piafante y movía todo el cuerpo para marcar el compás la marisca la arrastró a Frederick y Soné se pavoneaba la descargadora se contorsionaba como un clown y el pierro remedaba a un orangután la salvaje con los brazos separados imitaba la oscilación de una chalupa al fin cansados todos pararon y se abrió una ventana entró la luz del día con el frescor de la mañana hubo una exclamación de asombro luego un silencio las llamas amarillas vacilaban y de vez en cuando estallaban las arandelas de vidrio de los candeleros cintas flores y perlas cubrían el suelo manchas de panche y de jarabe se extendían sobre las consolas las tapicerías estaban sucias los trajes arrugados y polvorientos las trenzas se abatían sobre los hombros y el maquillaje se corría con el sudor y dejaba al descubierto rostros lívidos sobre los que se entrecerraban los enrojecidos párpados fresca como a la salida del baño la mariscala tenía las mejillas rosadas y brillantes los ojos lanzó a lo lejos su peluca y sus cabellos cayeron en torno de ella como un toisón sin dejar ver de su traje otra cosa que el calzón lo que produjo un efecto a la vez cómico y tierno la esfinge tiritaba de fiebre y necesitaba un chal rossanet corrió a su cuarto para buscárselo y como la otra fuera en pos suyo ella cerró vivamente la puerta ante sus narices el turco hizo en voz alta la observación de que no se había visto salir al señor udri tan grande era el cansancio de todos que nadie hizo caso de la maliciosa observación en espera de los coches se abrigaron todos con sus capas y capuchas dieron las siete el ángel estaba todavía en el salón a la mesa ante un plato de sardinas con mantequilla y la verdulera a su lado fumaba cigarrillos y le daba consejos sobre la existencia llegaron por fin los coches de punto y los invitados fueron desfilando y soné que tenía una corresponsalía de provincia debía leerse antes del desayuno 53 periódicos la salvaje tenía un ensayo en su teatro peléguén un modelo el monaguillo tres citas el ángel ganada por los primeros síntomas de una indigestión no pudo ponerse en pie el varón medieval tuvo que llevarla en brazos hasta el coche ten cuidado con sus alas gritó por la ventana la descargadora ya en el rellano de la escalera la señorita vaná dijo a rosanet adiós querida ha estado muy bien tu fiesta y luego al oído reténlo hasta que vengan tiempos mejores dijo la mariscala y le volvió lentamente la espalda arnoux y frederick se fueron juntos como habían venido el comerciante de cerámica tenía un aire tan sombrío que su compañero le creyó indispuesto yo no en modo alguno se mordisqueaba el bigote fruncía el ceño y frederick le preguntó si eran sus negocios los que lo atormentaban de ningún modo y de repente usted conocía al tío udry no es cierto y con una expresión rencorosa es muy rico el viejo tacaño habló luego a arnoux de una importante cocción que debía terminar ese mismo día en su fábrica y que quería ver el tren salía dentro de una hora tengo que pasar antes a dar un beso a mi mujer su mujer pensó fréderick se acostó con un intolerable dolor en la nuca tuvo que beberse una botella de agua para calmar su sed otra sed se le había despertado la de las mujeres la del lujo y la de todo lo que en sí lleva la existencia parisina se sentía un tanto aturdido como un hombre que desciende de un barco y en la alucinación del primer sueño veía pasar y repasar continuamente los hombros de la verdulera las caderas de la descargadora las pantorrillas de la polaca la cabellera de la salvaje luego dos grandes ojos negros que no estaban en el baile aparecieron y ligeros como mariposas ardientes como antorchas iban venían vibraban subían a la cornisa descendían hasta su boca frederick trataba con todas sus fuerzas de reconocer aquellos ojos sin conseguirlo pero hundido ya en el sueño le pareció que estaba enganchado al lado de arnú a la lanza de un carruaje y que la mariscala ahorcajada sobre él le despanzurraba con sus espuelas de oro capítulo segundo fréderick encontró un hotel en la esquina de la calle rinford y se compró al mismo tiempo el coupé el caballo los muebles y dos jardineras de arnú para ponerlas en los dos rincones de la puerta de su salón detrás del salón había una alcoba y un gabinete se le ocurrió la idea de alojar allí a Delaurier pero ¿cómo recibiría entonces a ella? a su futura amante la presencia de un amigo sería un estorbo hizo derribar la pared medianera para agrandar el salón y del gabinete hizo un fumadero se compró las obras de sus poetas favoritos libros de viajes adlas y diccionarios pues tenía innumerables planes de trabajo apremiaba a los obreros iba de tienda en tienda y en su impaciencia por gozar de la posesión lo compraba todo sin regatear al ver las cuentas de sus proveedores Frederick se dio cuenta de que tendría que pagar a corto plazo unos 40.000 francos sin incluir los derechos de sucesión que sobrepasarían los 37.000 como su fortuna se componía de bienes territoriales escribió al notario de Lavre ordenándole que vendiera una parte para poder librarse de sus deudas y tener algo de dinero a su disposición luego quiso conocer esa cosa vaga deslumbrante e indefinible que se conoce por la buena sociedad y envió una esquela a los d'Ambres con la solicitud de que se lo recibiera la señora respondió diciéndole que esperaba su visita al día siguiente era día de recepción los coches estacionaban en el patio dos lacayos se precipitaron bajo la marquesina y un tercero en lo alto de la escalinata le condujo al interior atravesó una antesala una segunda pieza luego un gran salón de altas ventanas cuya monumental chimenea soportaba un reloj en forma de esfera con dos monstruosos jarrones de porcelana de los que sobresalían como zarzales de oro dos montones de arandelas de candelero cuadros al estilo del españoleto pendían de las paredes las pesadas colgaduras caían majestuosamente y los sillones las consolas las mesas todo el mobiliario de estilo imperio tenía algo de imponente y diplomático que hacía sonreír a Frederick a pesar suyo al fin llegó a un salón ovalado artesonado de palo rosa lleno de muebles preciosos únicamente iluminado a través de un cristal que daba al jardín la señora d'Ambres estaba cerca del fuego con una docena de personas formando círculo en torno a ella con unas amables palabras le indicó que se sentara sin mostrarse sorprendida de no haberle visto durante tanto tiempo se encomiaba cuando él entró la elocuencia del abate Coeur nota 1 abate Pierre-Louis Coeur 1805-1860 orador al que sus entusiastas admiradores llamaban el San Cipriano del siglo XIX fue el que pronunció el responso fúnebre por Monseñor Afre arzobispo de París ver nota 1 página 324 Flaubert leyó con toda seguridad en La Quotidiane del 5 de febrero de 1847 la información de que el abate Coeur acababa de pronunciar dos sermones en sendas asambleas de caridad de la alta sociedad fin de nota seguidamente se deploró la inmoralidad de los domésticos a propósito de un robo cometido por una ayuda de cámara y se pasó después a los chismorreos la vieja señora de Somerie tenía un catarro la señorita de Thierviso iba a casarse los Moncharon no volverían antes de fines de enero los Bretancourt tampoco cada vez se volvía más tarde del campo y el lujo que le rodeaba realzaba aún más la miseria de la conversación pero lo que se decía era menos estúpido que la manera de charlar sin finalidad sin hilación y sin animación había allí sin embargo hombres con experiencia de la vida un antiguo ministro el cura de una gran parroquia dos o tres altos funcionarios del gobierno todos se atenían a los lugares comunes más trillados algunos parecían viudas rentistas fatigadas otros tenían el aire de chalanes y había viejos que acompañaban a sus mujeres de las que muy bien hubieran podido pasar por sus abuelos la señora d'Ambrès los recibía a todos con gracia bastaba que se hablara de un enfermo para que ella frunciera dolorosamente sus cejas y adoptaba un aire alegre si se trataba de bailes o de veladas pronto se vería obligada a privarse de estas pues iba a hacer salir del pensionado a una sobrina de su marido una huérfana se exaltó su abnegación eso era comportarse como una verdadera madre Frederick la observaba la piel mate de su rostro parecía tersa y de una frescura sin esplendor como la de un fruto en conserva pero sus cabellos en tirabuzones a la inglesa eran más finos que la seda sus ojos de un azul brillante y todos sus gestos estaban llenos de delicadeza sentada al fondo en un confidente acariciaba los flecos rojos de una pantalla japonesa sin duda para dar a valer sus manos largas y finas con dedos afilados llevaba un vestido de moiré gris muy cerrado como una puritana Frederick le preguntó si iría ese año a la fortelle la señora d'Ambrès no lo sabía él lo comprendía no Jean debía aburrirle aumentaban las visitas se oía el continuo frufru de los vestidos sobre las alfombras las señoras sentadas al borde de las sillas lanzaban risitas articulaban dos o tres palabras y al cabo de cinco minutos partían con sus hijas pronto se hizo imposible seguir la conversación y Frederick se retiraba cuando la señora d'Ambrès le dijo todos los miércoles ¿no es así señor mogó? redimiéndose con esas palabras de la indiferencia que había mostrado hasta entonces estaba contento sin embargo aspiró en la calle una bocanada de aire y acaso por necesitar un medio menos artificial Frederick recordó que debía una visita a la mariscala la puerta de la antesala estaba abierta acudieron dos perrillos falderos una voz gritó delfín delfín ¿es usted feliz? se quedó parado los perrillos continuaban ladrando al fin apareció rosanet envuelta en una especie de peinador de muselina blanca con encajes y con los pies desnudos en sus babuchas ah perdón señor le había tomado por el peluquero un minuto vuelvo enseguida se quedó solo en el comedor las persianas estaban echadas Frederick examinó la sala recordaba el bullicio de la otra noche de repente vio en mitad de la mesa un sombrero de hombre un viejo fieltro abollado grasiento inmundo ¿de quién era ese sombrero? el forro descosido que mostraba con impudencia parecía decir me importa poco después de todo yo soy el amo aquí llegó la mariscala cogió el sombrero abrió la puerta del invernadero y lo lanzó cerró la puerta al tiempo que otras se abrían y cerraban e hizo pasar a Frederick por la cocina para introducirle luego en su tocador se veía enseguida que era el lugar más habitado de la casa y su verdadero centro moral un tejido persa con grandes hojas tapizaba las paredes los sillones y un gran diván elástico sobre una mesa de mármol blanco había dos anchas jofainas de loza azul unos estantes de cristal estaban llenos de frascos cepillos peines barras de cosmético cajitas de polvos el fuego se reflejaba en una alta psiquis pendía una sabana de la bañera y se respiraba una fragancia de pasta de almendras y de benjui excusará usted el desorden esta noche cenó fuera al darse la vuelta estuvo ella a punto de aplastar a uno de los perritos Frederick dijo que eran encantadores ella los levantó y acercó sus negros hocicos hasta él vamos una sonrisita y un besito al señor un hombre que vestía una sucia revingote con cuello de piel entró bruscamente mi buen feliz dijo ella el domingo próximo tendrá solucionado sin falta su asunto el hombre se puso a peinarla él iba dándole noticias de sus amigas las señoras de Roche-Guin de Saint-Florentin Lombard todas nobles como en la casa de los d'Ambrès luego habló de teatro esa noche daban en el ambiguo una representación extraordinaria ¿irá usted? oh no me quedaré en casa apareció Delfín ella le recombinó por haber salido sin su permiso la otra juró que volvía del mercado bueno pues deme su cuaderno ¿usted me permite? Rosanet leyó a media voz el cuaderno e hizo observaciones sobre cada artículo la suma era errónea devuélvame veinte céntimos se los devolvió Delfín y cuando salió ay Virgen Santa qué desgracia la nuestra de tener que tratar con gente así a Frédéric le desagradó esa recriminación le recordaba demasiado a los otros y eso establecía entre las dos casas una especie de enojosa igualdad volvió Delfín y se acercó a la mariscala para murmurarle unas palabras al oído no no quiero Delfín se presentó de nuevo señora ella insiste ay qué fastidio échala fuera en aquel momento una vieja dama vestida de negro empujó la puerta Frédéric no oyó nada no vio nada Rosanet se había precipitado a la alcoba a su encuentro cuando reapareció tenía las mejillas enrojecidas y se sentó en su sillón sin hablar una lágrima resbaló por su rostro se volvió hacia el joven y le preguntó con dulzura ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no tenía tiempo no tenía tiempo que perder a las seis en punto debía presidir una mesa redonda en el hotel a precio fijo y estaba jadeante no podía más sacó de su capacho una cadena de reloj con un papel y luego diferentes objetos adquisiciones ¿sabes? en la calle Joubert hay unos guantes de Suecia a un franco ochenta realmente magníficos tu tintorero pide ocho días más he dicho que volveremos otra vez por la blonda de encaje Viñó ha recibido la cantidad a cuenta eso era todo ¿no? son 185 francos los que me debes Rosanet fue a sacar diez Napoleones de un cajón ninguna de las dos tenía a cambio Frédéric se lo ofreció se los devolveré dijo la banal metiendo los quince francos en su bolso pero es usted un antipático y ya no le quiero ni una sola vez me sacó usted a bailar el otro día ah querida he descubierto en una tienda del Quai Voltaire unos pájaros moscadisegados que son un amor en tu lugar yo me los compraría mira ¿qué te parece? y exhibió un viejo retal de seda rosa que había comprado en el Tample para hacerle a Del Mag un jugón de la Edad Media ¿ha venido hoy por aquí ¿no? no es extraño y un minuto después ¿a dónde vas esta noche? a casa de Alfonsín dijo Rosanet lo que daba la tercera versión sobre la manera en que iba a pasar la velada la señorita Vaná preguntó ¿y del viejo de la montaña que hay de nuevo? nota 1 el viejo de la montaña jefe de los nizaris o haishashin comedores de hachís a los que su práctica del terrorismo durante los siglos once y doce dio celebridad se les llamó asesinos y de ahí el origen de la palabra Micho los popularizó al publicar en 1838 un resumen de su historia de las cruzadas fin de nota la mariscala con un rápido guiño le combinó a callarse y acompañó a Frédéric hasta la antesala para saber si vería pronto a Agnú ruéguele que venga no delante de su esposa por supuesto en el rellano de la escalera había un paraguas apoyado en la pared cerca de un par de chanclos los chanclos de la Habana dijo Rosanet vaya pie es grandona mi amiguita y con un tono melodramático y haciendo rodar la R dijo no fiarse de ella envalentonado por esa especie de confidencia Frédéric quiso besarla en el cuello ella dijo fríamente oh adelante eso no cuesta nada se sentía ligero al salir de allí sin poner en duda que la mariscala sería pronto su amante ese deseo despertó otro y pese a la especie de rencor que le guardaba le dieron ganas de ver a la señora Agnú además debía ir allí para cumplir el recado de Rosanet pero ahora estaban dando las seis pensó Agnú estará en su casa sin duda aplazó su visita al día siguiente ella estaba en la misma actitud que el primer día y cosía una camisa de niño el chiquitín a sus pies jugaba con unos animales de madera mientras Marte un poco más lejos escribía comenzó elogiando a sus hijos a lo que ella respondió sin ninguna exageración de ceguera materna la salita tenía un aspecto tranquilo un hermoso sol pasaba por los cristales y hacía relucir las aristas de los muebles y como la señora Agnú estaba sentada junto a la ventana un rayo de sol posado en los bucles de sus cabellos introducía un fluido de oro en su ambarina piel dijo él he aquí una jovencita que ha crecido mucho desde hace tres años se acuerda señorita de cuando dormía usted sobre mis rodillas en el coche Marte no se acordaba sí una noche de vuelta de Saint-Claude la señora Agnú le miró con una singular tristeza era para prohibirle toda alusión a su común recuerdo sus hermosos ojos negros en los que brillaba la esclerótica se movían tan dulcemente bajo sus párpados un poco pesados y había en la profundidad de sus pupilas una bondad infinita se sintió sobrecogido por un amor más fuerte que nunca inmenso era una contemplación que le embotaba y sin embargo se la sacudió cómo darse a valer y por qué medios tras de mucho buscar Frederick no halló nada mejor que el dinero empezó a hablar del tiempo que era menos frío que en el abro ha ido y por un asunto de familia una herencia oh cuánto me alegro dijo ella con una alegría tan sincera que él se sintió conmovido como si le hubiese hecho un gran favor le preguntó ella qué era lo que quería hacer puesto que un hombre debe ocuparse en algo recordó él su mentira y dijo que esperaba llegar al Consejo de Estado gracias al señor D'Ambrès el diputado tal vez lo conoce usted de nombre tan solo a lo que añadió ella el otro día le llevó él al baile no es cierto Frederick callaba es lo que yo quería saber gracias le hizo ella seguidamente dos o tres discretas preguntas sobre su familia y su provincia era muy amable por su parte haber estado allí durante tanto tiempo sin olvidarles acaso cree usted que me era posible la señora Arnoux se levantó creo que nos tiene usted un buen y sólido afecto adiós hasta la vista y ella le tendió su mano de un modo franco y viril no era un compromiso una promesa Frederick se sentía lleno de alegría de vivir se contenía para no romper a cantar necesitaba expansionarse realizar gestos de generosidad dar limosnas miró en derredor suyo si había alguien a quien poder socorrer ningún menesteroso pasó por allí y su veleidad de abnegación se desvaneció pues no era hombre para buscar perseverantemente las ocasiones se acordó de sus amigos fue Isonel primero en quien pensó y pelear en el segundo la ínfima posición de Dissardier imponía naturalmente ciertas consideraciones en cuanto a Sissi él se alegraba de hacerle ver un poco su fortuna escribió pues a los cuatro invitándoles a festejar la inauguración de su alojamiento el próximo domingo a las once en punto y pidió a Delaurier que llevara a Senecal al pasante de matemáticas le habían despedido de su tercer pensionado por su oposición a la distribución de premios práctica que él consideraba funesta para el principio de la igualdad trabajaba a la sazón con un constructor de máquinas y hacía ya seis meses que no vivía con Delaurier no había sido penosa su separación en los últimos tiempos Senecal recibía a hombres de blusa que eran muy patriotas muy trabajadores muy buena gente pero cuya compañía le resultaba fastidiosa al abogado nota 1 la blusa era con la gorra el signo distintivo de la clase obrera fin de nota además algunas ideas de su amigo excelentes como armas de guerra le desagradaban se lo callaba por ambición deseoso de llevarse bien con él para poder conducirle pues esperaba con impaciencia una gran conmoción en la que contaba encontrar un agujero por el que colarse y hallar su oportunidad las convicciones de Senecal eran más desinteresadas cada noche terminada su faena volvía a su buhardilla y buscaba en los libros el alimento de sus sueños había anotado el contrato social se atriborraba de la revie independente nota 1 revie independente publicaba textos sociales avanzados entre sus colaboradores figuraban George Sane amiga de Flaubert y su maestro Pierre Leroux el que acuñó la palabra socialismo ante el socialismo Flaubert pierde su famosa impasibilidad de narrador a los autores que cita los leyó con fines de documentación fin de nota conocía a Mavly Morely Fourier Saint-Simon Comte Cade Louis Blanc toda la pesada carretada de los escritores socialistas los que reclaman para la humanidad el rasero de los cuarteles los que querrían divertirla en un lupanar o plegarla en un mostrador y de la mezcla de todo eso se había hecho un ideal de democracia virtuosa que revestía el doble aspecto de una granja y de una hilatura una especie de lacedemonia americana en la que el individuo no existiría más que para servir a la sociedad más omnipotente absoluta infalible y divina que los grandes lamas y los nabucodonosores no tenía la más mínima duda sobre la próxima eventualidad de esa concepción y combatía encarnizadamente con razonamientos de geómetra y con una buena fe de inquisidor todo cuanto le parecía hostil a aquella los títulos nobiliarios las cruces los penachos las libreas sobre todo e incluso las reputaciones demasiado sonoras le escandalizaban sus estudios y sus sufrimientos avivaban cada día en él su odio esencial a toda distinción o a cualquier superioridad ¿qué es lo que yo le debo a ese señor para ir a rendirle pleitesía? si quería verme no tenía más que venir de la guía le arrastró hallaron a su amigo en su dormitorio persianas y dobles cortinas espejos de venecia nada faltaba allí Frédéric en chaqueta de terciopelo estaba tumbado en una poltrona fumando cigarrillos de tabaco turco Senecal se enfurruñó como un beato llevado a una reunión de placer de la guía lo abarcó todo de una ojeada y le saludó con una reverencia le presento mis respetos monseñor Dissardier le saltó al cuello así que es usted rico ahora haz cuanto me alegro Sissi apareció con un crespón negro en su sombrero desde que había muerto su abuela gozaba de una fortuna considerable y le preocupaba menos divertirse que distinguirse de los demás todo su afán estaba en no ser como todo el mundo en fin en tener un sello era su palabra favorita eran ya las doce y todos bostezaban Frédéric esperaba a alguien al oír el nombre de Arnoux Pellerin hizo una mueca le consideraba como un renegado desde que había abandonado las artes ¿y si prescindiéramos de él? ¿qué les parece? todos lo aprobaron un doméstico con altas polainas abrió la puerta y se vio el comedor con su alto zócalo de roble con relieves dorados y sus dos aparadores cargados de vajilla las botellas de vino se calentaban sobre la estufa las hojas de los cuchillos nuevos brillaban junto a las ostras había en el tono lechoso de los vasos de muselina una atractiva suavidad y la mesa desaparecía bajo la caza las frutas y otras cosas extraordinarias con Senecal todas esas delicadezas resultaron inútiles Senecal empezó por pedir pan casero lo más duro posible y a propósito de ello habló de los homicidios de Visanze y de la crisis de los víveres nota 1 las malas cosechas de 1845 y 1846 y la enfermedad de la patata provocaron graves disturbios en Visanze la hambrienta muchedumbre mató a dos ricos acaparadores en represalia se ejecutó a cinco ciudadanos lo que Senecal dice de la competencia está tomado de la organización del trabajo de Louis Blanc fin de nota nada de eso se habría producido si se protegiera más la agricultura si no se abandonara todo a la competencia a la anarquía a la deplorable máxima del dejad hacer dejad pasar así es como se constituía la feudalidad del dinero mucho peor que la otra pero que tengan cuidado pues el pueblo algún día se cansará y podrá hacer pagar sus sufrimientos a los que detentan en el capital ya sea por sangrientas persecuciones ya por el saqueo de sus residencias Frédéric entrevió en un relámpago una oleada de hombres con los brazos desnudos invadiendo el gran salón de la señora d'Ambrès y destrozando los espejos a golpes de pico Senecal continuaba el obrero dada la insuficiencia de los salarios era más desgraciado que el hilota el negro y el paria y sobre todo si tiene hijos tendrá que desembarazarse de ellos por la asfixia como le aconseja no sé qué doctor inglés discípulo de Malthus nota 1 Flaubert alude aquí a un pasaje de la organización del trabajo de Louis Blanc que propone irónicamente esa solución ¿por qué no adoptar las doctrinas de Malthus? no Malthus ha carecido de lógica no ha llevado hasta el fin su sistema nos atendremos a las teorías del libro del asesinato publicado en Inglaterra en febrero de 1839 o bien a ese escrito de Marcus en el que se propone asfixiar a todos los hijos de los obreros a partir del tercero Flaubert podía haber recurrido a una referencia literaria más alta la de Swift que para resolver el problema de la miseria de las clases pobres de Irlanda propuso humorísticamente no sólo matar a los hijos de los pobres sino además venderlos en las carnecerías fin de nota y volviéndose hacia Sisi tendremos que llegar a seguir los consejos del infame Malthus Sisi que ignoraba tanto la infamia como la existencia misma de Malthus respondió que se socorría sin embargo a muchos miserables y que las clases altas las clases altas y río burlonamente el socialista ante todo no existen las clases altas no nos elevamos más que por el corazón no queremos limosnas comprende usted sino la igualdad la justa repartición de los productos lo que él pedía es que el obrero pudiese llegar a ser capitalista y el soldado coronel las cofradías gremiales al menos al limitar el número de aprendices impedían la plétora de los trabajadores y sus fiestas y estandartes cultivaban el sentimiento de la fraternidad Isonet como poeta lamentaba la desaparición de los estandartes al igual que Pelerin cuya predilección le venía de haber ido a hablar en el café d'Aigny de los falansterianos declaró que Fourier era un gran hombre vamos dijo de laurier no es más que un viejo idiota que ve en la caída de los imperios el efecto de la venganza divina es como el señor Saint-Simon y su iglesia con su odio a la revolución francesa un montón de farsantes que lo que querrían es rehacernos el catolicismo nota 1 el clericalismo de los socialistas es una obsesión de Flaubert le habían chocado fuertemente las citas y referencias al cristianismo que halló en los textos de los teóricos románticos y utópicos del socialismo fin de nota para aclararse sin duda o para crear una buena impresión el señor de Sissi dijo con mucha suavidad esos dos sabios no son pues de la opinión de Voltaire con la opinión con ese puede usted quedarse dijo Senecal como yo creía que pues bien no no amaba al pueblo la conversación descendió seguidamente a los acontecimientos contemporáneos las bodas españolas las dilapidaciones de Rochefort el nuevo capítulo de Saint-Denis lo que no haría sino duplicar los impuestos nota 2 se trata de las bodas 10 de octubre de 1846 de las infantas españolas Isabel y Luisa Fernanda con un príncipe italiano y un hijo de Luis Felipe el duque de Montpensier ante la fuerte hostilidad inglesa nota 3 dilapidaciones de Rochefort un escándalo de malversaciones que provocó un suicidio y cinco condenas en 1847 Rochefort era un arsenal fin de notas según Senecal ya se pagaba bastante ¿y para qué Dios mío? para elevar palacios a los monos del museo para hacer desfilar en nuestras plazas a los brillantes estados mayores o para sostener entre los lacayos de palacio una etiqueta absurda he leído en la mode dijo Sisi que el día de San Fernando en el baile de las tuyerías todo el mundo iba con disfraces de carnaval nota 4 la mode periódico legitimista que reprochaba agriamente a la familia real el encanallamiento de los bailes de la corte fin de nota lamentable dijo el socialista y lo acompañó de un desdeñoso movimiento de hombros ¿y qué me dicen del museo de Versalles? exclamó Pellegrin hay que ver esos imbéciles han acortado un Delacroix y alargado un Gros en el Louvre se han restaurado rascado y sobado tanto las telas que dentro de diez años tal vez no quede ni una en cuanto a los errores del catálogo un alemán ha podido escribir todo un libro sobre eso los extranjeros se ríen de nosotros sí somos el hazmerreír de Europa dijo Senecan eso pasa porque el arte está enfeudado a la corona mientras no tengamos el sufragio universal permítame el artista rechazado desde hacía veinte años en todos los salones estaba furioso contra el poder eh que nos dejen tranquilos yo no pido nada pero sí digo que las cámaras deberían estatuir sobre los intereses del arte habría que fundar una cátedra de estética cuyo profesor un hombre a la vez práctico y filósofo llegaría si lo esperó a agrupar a la multitud haría usted bien y Sene en lanzar esta idea en su periódico es que son libres los periódicos acaso lo somos nosotros dijo Delaurier colérico cuando se piensa que hay que cumplir veintiocho formalidades para lanzar un barquicholo al río me dan ganas de irme a vivir con los antropófagos el gobierno nos devora todo es suyo la filosofía el derecho las artes el aire del cielo y Francia se ahoga debilitada bajo la bota del gendarme y la sotana de la clerigaya el futuro mirabó vertía así su bilis acumulada tomó su vaso se levantó y con la otra mano en la cadera y con mirada encendida dijo alzó mi copa por la completa destrucción del orden actual es decir de todo lo que se llame privilegio monopolio dirección jerarquía autoridad estado y alzando la voz que yo querría romper como esto y lanzó contra la mesa la hermosa copa que se rompió en mil pedazos todos aplaudieron y principalmente disardier a quien el espectáculo de la injusticia le revolvía el estómago se inquietaba por barbe y era de esos que se lanzan bajo los coches para socorrer a los caballos caídos su erudición se limitaba a dos libros uno titulado crímenes de los reyes y el otro misterios del vaticano había escuchado al abogado con la boca abierta y lleno de entusiasmo no pudo contenerse y dijo lo que yo reprocho sobre todo a luis felipe es haber abandonado a los polacos nota 1 el 11 de noviembre de 1846 austria se anexionaba cracovia de acuerdo con rusia y prusia fin de nota un momento dijo isoni en primer lugar polonia no existe es una invención de la fayette por regla general todos los polacos son de la raval se enmarzo los verdaderos se ahogaron con poniatowski en una palabra que a él no se le atrapaba ya en esas trampas que estaba de vuelta ya de todo eso era esa una historia como la de la serpiente de mar la de la revocación del edicto de nantes o la de esa vieja broma de la saint-varthélemy senecal sin defender a los polacos recogió las últimas palabras del hombre de letras se había calumniado a los papas que después de todo defendían al pueblo y él llamaba a la liga la aurora de la democracia un gran movimiento igualitario contra el individualismo de los protestantes nota 2 senecal se refiere al conflicto que daría motivo en octubre de ese año a la guerra del sonderbun 1847 entre la dieta suiza protestante y el sonderbun liga de siete cantones suizos católicos bajo la autoridad de los jesuitas esa toma de posición papista por senecal refleja la identificación maligna que hacía Flaubert entre los socialistas y los clericales fin de nota Frédéric estaba un poco sorprendido por esas ideas así sí le aburrían seguramente pues este orientó la conversación a los cuadros vivos del gimnas que atraían entonces a mucha gente senecal se declaró afligido por ello tales espectáculos corrompían a las hijas de los proletarios a las que inducía exhibir un lujo insolente por ello aprobaba a los estudiantes bávaros que habían ultrajado a Lola Montes al igual que Rousseau daba más importancia a la mujer de un carbonero que a la querida de un rey no denigre a las trufas replicó majestuosamente Isone tras de lo cual tomó la defensa de esas damas en pro de Rosanet y como hablara de su baile y del traje de Agnu saltó Pelégen se dice que está en una posición muy apurada y muy comprometida el comerciante acababa de tener un proceso por sus terrenos de Belleville y actualmente había formado una compañía para la explotación del caolín bretón con otros truchimanes de su especie Dissardier sabía algo más pues su patrono el señor Musino se había informado sobre Agnu con el banquero Oscar Lefebvre este le había respondido que le juzgaba poco sólido conocedor como era de algunas de sus renovaciones terminados los postres pasaron al salón tapizado como el de la mariscala de damasco amarillo y al estilo Luis XVI Pelégen censuró a Frédéric que no hubiera escogido más bien el estilo neo griego Senecal frotó los fósforos en los tapices Deloguier no hizo ninguna observación pero sí en lo que concernía la biblioteca que él calificó de propia de una muchacha figuraban en ella la mayor parte de los literatos contemporáneos resultó imposible hablar de sus obras pues Sisoné contaba inmediatamente anécdotas sobre sus personas criticaba sus figuras sus costumbres sus indumentarias para acabar exaltando a los ingenios de decimoquinto orden y denigrando a los de primera fila y ello no sin deplorar naturalmente la decadencia moderna tal cancioncilla aldeana contenía por sí sola más poesía que todos los poetas líricos del siglo XIX Balzac estaba sobreestimado Byron ya estaba demolido Hugo no entendía nada de teatro etcétera por qué por qué no tiene los volúmenes de nuestros poetas obreros preguntó Senecal y el señor Sisi ocupándose de literatura manifestóse sorprendido de no ver sobre la mesa de Frederick algunas de esas fisiologías nuevas la fisiología del fumador la del pescador de caña la del empleado de arbitrios llegaron a irritarle de tal modo que sintió deseos de arrojarles de su casa empujones pero qué es lo que me pasa hizo una parte con Dissardier y le preguntó si podía servirle en algo el buen muchacho se interneció con su empleo de cajero no necesitaba nada luego Frederick llevó a Delorier a su cuarto sacó de su gaveta dos mil frases y dos mil francos ten amigo mío embolsatelos son el resto de mis viejas deudas pero y el periódico ya sabes que ha hablado de ello con Isoné como Frederick le respondiera que se hallaba un poco justo en esos momentos el otro sonrió sarcásticamente después de los licores bebieron cerveza y después de esta Grox fumaron nuevamente sus pipas al fin hacia las cinco se fueron todos iban todos en silencio y en grupo cuando Dissardier comentó que Frederick les había recibido perfectamente todos convinieron en ello y Soné declaró que el almuerzo había sido un poco pesado Senecal criticó la futilidad de la decoración Sissi era de la misma opinión eso carecía de sello de distinción absolutamente yo pienso dijo Pellerin que bien hubiera podido encargarme un cuadro Deloguer callaba con sus billetes de banco en el bolsillo del pantalón Frederick se quedó solo pensaba en sus amigos y sentía entre ellos y él como un gran foso lleno de sombra que les separaba les había tendido la mano sin embargo y ellos no habían respondido a la franqueza de su corazón recordó lo que habían dicho Pellerin y Dissardier sobre Agnou debía de tratarse sin duda de una calumnia de una invención pero ¿por qué? imaginó a la señora Agnou arruinada llorosa vendiendo sus muebles le atormentó esa idea durante toda la noche al día siguiente se presentó en su casa no sabiendo cómo arreglárselas para comunicarle lo que sabía le preguntó si Agnou conservaba todavía sus terrenos de Belleville sí todavía ahora está en una compañía para el caolín de Bretaña ¿no? sí así es y la fabricaba bien ¿no? pero supongo que sí y como le viera vacilar preguntó ¿qué le ocurre a usted? me da usted miedo él le informó del asunto de las renovaciones ella bajó la cabeza y dijo me lo sospechaba en efecto Agnou para hacer una buena especulación había rehusado vender sus terrenos y pedido demasiado dinero a crédito sobre ellos luego al no encontrar compradores creyó poder salvar la situación con el establecimiento de una manufactura pero los gastos habían excedido a lo presupuestado ella no sabía más él eludía toda pregunta al respecto y afirmaba continuamente que todo iba muy bien frederick trató de tranquilizarla tal vez no fueran más que unas dificultades pasajeras además si él se entraba de algo se lo comunicaría oh sí hágalo dijo ella uniendo sus manos en un gesto de súplica encantador él podía pues serle útil por ahí entraba él en su existencia en su corazón apareció Agnou a qué amable es usted de venir a buscarme para cenar fréderick no dijo nada Agnou habló de cosas indiferentes y luego advirtió a su mujer que regresaría muy tarde pues tenía una cita con el señor Udry ¿en su casa? claro en su casa mientras bajaban la escalera le dijo que como la mariscala se hallaba libre iban a correrse una juerga al mule y como siempre necesitaba de alguien para recibir sus confidencias se hizo acompañar de fréderick hasta la puerta en lugar de entrar se paseó por la acera sin dejar de observar las ventanas del segundo piso de repente los visillos se descorrieron ah estupendo ya no está el tío Udry buenas noches era pues era pues el tío Udry quien la mantenía fréderick no sabía ya qué pensar a partir de aquel día arnoux fue aún más cordial que antes le invitaba a cenar en casa de su querida y pronto fréderick se vio frecuentando a la vez las dos casas la de rossanet le divertía se iba allí por la noche al salir del club o del teatro a tomar una taza de té o a jugar una partida de lotería los domingos jugaban a las charadas rossanet más turbulenta que las demás se distinguía por divertidas fantasías como la de correr a gatas o encasquetarse un gorro de algodón para mirar a los transeúntes por la ventana se ponía un sombrero de cuero fumaba pipas turcas de largo tubo y cantaba canciones tirolesas durante la tarde y por aburrimiento recortaba a flores en una tela persa y las pegaba ella misma sobre los cristales de las ventanas embadurnaba de cosméticos a sus dos perrillos hacía quemar pastillas aromáticas o se echaba la buena aventura incapaz de resistir a un capricho se entusiasmaba por cualquier chuchería que viera y no dormía hasta que la hubiera comprado para luego trocarla por otra y mal vendía las telas perdía sus joyas despilfarraba el dinero y habría vendido hasta la camisa por un palco de proscenio a menudo pedía a frederick que le explicara una palabra que había leído pero no escuchaba su respuesta pues saltaba rápidamente de una idea a otra y multiplicaba las preguntas a los espasmos de alegría sucedían los infantiles ataques de cólera o bien se sumía en una ensoñación sentada en el suelo ante el fuego con la cabeza baja y la rodilla en sus dos manos más inerte que una culebra dormida despreocupadamente se vestía ante él estiraba con lentitud sus medias de seda se lavaba la cara a chapuzones y enarcaba el cuerpo como una naya de estremecida y la risa de sus dientes blancos sus chispeantes ojos su belleza su alegría deslumbraban a Frédéric y le flagelaban los nervios casi siempre encontraba a la señora Arnoux enseñando a leer a su pequeño o detrás de la silla de Marc que hacía gamas en el piano cuando ella trabajaba en una labor de costura era para él un motivo de felicidad recogerle de vez en cuando sus tijeras todos sus movimientos eran de una tranquila majestad sus pequeñas manos parecían hechas para derramar limosnas para enjugar llantos y su voz un poco sorda tenía entonaciones acariciadoras y como ligerezas de brisa la literatura no le exaltaba pero su espíritu daba un singular encanto a sus palabras sencillas y penetrantes le gustaban los viajes el rumor del viento en los bosques y pasearse sin sombrero bajo la lluvia Frédéric escuchaba esas cosas con delicia y creía ver en ellas el comienzo de un abandono de sí misma la frecuentación de esas dos mujeres ponía en su vida como dos músicas una retozona divertida y llena de movimiento la otra grave y casi religiosa ambas vibraban a la vez aumentaban y poco a poco se mezclaban pues bastaba que la señora Arnoux le rozara con un dedo simplemente para que la imagen de la otra se presentara a su deseo por la sencilla razón de que con ella tenía una posibilidad menos lejana y cuando estaba con Rosanet y algo emocionaba su corazón inmediatamente se acordaba de su gran amor esa confusión estaba provocada por las similitudes entre las dos casas uno de los cofres que se veía antaño en el boulevard Montmartre adornaba ahora el comedor de Rosanet mientras que el otro estaba en el salón de la señora Arnoux en las dos casas las vajillas eran iguales y en ambas se encontraba hasta el mismo gorro de terciopelo por los asientos un montón de pequeños regalos de pantallas de cajas de abanicos iban y venían de casa de la querida a la de la esposa pues Arnoux con toda la desenvoltura a menudo le quitaba a una lo que le había dado para ofrecérselo a la otra la mariscala se reía ante Frédéric de esa forma de actuar un domingo después de la cena ella le llevó al vestíbulo y le hizo ver en el bolsillo del paletó de Arnoux una bolsa de pasteles que acababa de escamotear en la mesa para llevárselos sin duda a su familia Arnoux se entregaba a picardías que lindaban a veces con la indecencia era para él un deber de fraudar al portazgo jamás pagaba en el teatro con un billete de segunda pretendía siempre colarse en primera y contaba como una broma excelente que tenía la costumbre de dejar al mozo de los baños en su tronco un botón en vez de una moneda todo eso no impedía a la mariscala amarle un día sin embargo dijo ella hablando de él me fastidia ya estoy harta bueno tanto peor ya encontraré otro frédric creía que el otro ya estaba encontrado y que se llamaba udry y bien dijo rosanet que importa eso y con lágrimas en la voz sin embargo yo le pido muy pocas cosas y el animal no quiere no quiere para prometer en cambio se las pinta solo él le había prometido incluso un cuarto de sus beneficios en las famosas minas de caolín ningún beneficio había asomado por parte alguna no más que el chal de cachemirá con que venía embaucándola desde hacía seis meses frédric pensó inmediatamente en regalárselo él agno podía tomar eso como una lección y enfadarse era bueno sin embargo lo decía incluso su propia mujer pero tan insensato en vez de llevarles a cenar en su casa trataba a sus conocidos en el restaurante compraba cosas completamente inútiles tales como cadenas de oro relojes de pared y utensilios domésticos la señora Arnoux enseñó a Frédéric en el pasillo una enorme provisión de cazos hornillos y samovares al fin un día ella confesó su inquietud Arnoux le había hecho firmar una letra suscrita a la orden del señor d'Ambres Frédéric mantenía sus proyectos literarios por una especie de compromiso de honor consigo mismo se propuso escribir una historia de la estética resultado de sus conversaciones con Pellegrin luego dramatizar diferentes épocas de la revolución francesa y componer una gran comedia por el influjo directo de Delaurier y de Isonet a menudo en medio de su trabajo ante él pasaba el rostro de una u otra luchaba contra el deseo de ir a verlas pero no tardaba en ceder y se encontraba más triste cuando volvía de casa de la señora Agnou una mañana cuando rumiaba su melancolía junto al fuego entró Delaurier los discursos incendiarios de Senecal habían inquietado a su patrono y una vez más se hallaba sin recursos y que quieres que yo le haga dijo Frédéric nada tú no tienes dinero lo sé pero te molestaría mucho buscarme un trabajo sea a través del señor d'Ambraise o por medio de Agnou este último debía de necesitar ingenieros en su fábrica Frédéric tuvo una idea Senecal podría advertirle de las ausencias del marido llevar cartas ayudarle en todas las ocasiones que se presentaran de hombre a hombre siempre se hacen esos favores además ya encontraría el medio de utilizarle sin que se diera cuenta el azar le ofrecía un auxiliar lo que era de buen augurio y había que aprovecharlo y fingiendo indiferencia respondió que la cosa quizá fuese factible y que se ocuparía de ello se ocupó inmediatamente Agnou trabajaba mucho en su fábrica buscaba el rojo cobre de los chinos pero sus colores se volatilizaban en la cocción para evitar las grietas de sus lozas mezclaba la arcilla con cal pero la mayor parte de sus piezas se rompían el esmalte de las pinturas en crudo formaba burbujas sus grandes piezas se abombaban él atribuía esos fallos al mal instrumental de su fábrica y quería hacerse con otros molinos de trituración y otros secaderos Frédéric se acordó de algunas de esas cosas y le abordó anunciándole que había descubierto un hombre extraordinario capaz de hallar su famoso rojo Agnou dio un salto al oírle eso pero tras haberle escuchado respondió que no necesitaba a nadie Frédéric exaltó los prodigiosos conocimientos de Senegal a la vez ingeniero químico y hasta contable por ser un matemático de primer orden el ceramista consintió en recibirle los dos disputaron duramente por los emolumentos se interpuso Frédéric y al cabo de una semana logró hacerles concertar un acuerdo pero como la fábrica estaba situada en Creil Senegal no podía serle de ninguna ayuda esa sencilla reflexión abatió su ánimo como una desventura se le ocurrió que mientras más desligado estuviese Agnou de su mujer mayores serían sus posibilidades con esta entonces se dedicó continuamente a hacer la apología de Rosanet le reprochó sus faltas con ella le contó las vagas amenazas proferidas por ella el otro día e incluso habló del chal en Cachemira sin ocultarle que ella le acusaba de avaricia Agnou muy escocido por esa ofensa e inquieto además llevó a Rosanet su chal pero le recombino por haberse quejado a Frédéric como ella le dijera que le había recordado cien veces su promesa él alegó que no se había acordado por tener demasiadas ocupaciones al día siguiente Frédéric se presentó en su casa aunque fuesen ya las dos la mariscala estaba todavía acostada y a su cabecera del mag instalado ante un velador daba buena cuenta de una rebanada de foie gras ella le gritó desde lejos lo tengo ya lo tengo luego le cogió por las orejas y le besó en la frente le dio múltiples gracias le tuteó e incluso quiso hacerle sentarse sobre su lecho chispeaban sus bonitos ojos tiernos sonreía su húmeda boca sus redondos brazos salían de su camisón sin mangas y de vez en cuando sentía él a través de la batista los firmes contornos de su cuerpo mientras tanto del mar bizcaba pero verdaderamente amiga mía mi querida amiga aconteció lo mismo las veces siguientes desde que frederick entraba ella se subía sobre un cojín en pie para que el ave seara mejor y le decía ternezas le ponía una flor en el ojal y le arreglaba la corbata esos arrumacos se redoblaban siempre que del mag estaba allí eran los preliminares así lo creyó frederick en su lugar agnú no se hubiera preocupado de engañar a un amigo y además tenía el derecho de no ser virtuoso con su querida por haberlo sido siempre con su mujer pues creía haberlo sido o más bien quería creerlo para justificar su prodigiosa cobardía no obstante se veía como un estúpido y decidió actuar resueltamente con la mariscala una tarde al inclinarse ya ante su cómoda se acercó a ella y realizó un gesto de una elocuencia tan poco ambigua que ella se hirguió toda ruborizada repitió él su gesto y entonces ella se echó a llorar diciendo que era muy desgraciada y que eso no era una razón para que se la despreciase él reiteró sus tentativas ella adoptó entonces la actitud de tomarlo siempre a risa creyó él que era astuto replicar en el mismo tono y lo hizo exagerándolo pero se mostraba demasiado alegre para que ella pudiera creerle ser sincero y su camaradería era un obstáculo a la difusión de toda emoción seria al fin un día ella respondió que no aceptaba las sobras de otra ¿qué otra? pues claro ve con tu señora Agnew pues Frederick hablaba a menudo de ella Agnew por su parte tenía la misma manía ella estaba ya harta de oír elogiar siempre a esa mujer y su imputación era una especie de venganza Frederick le guardó rencor empezaba además a irritarle sobremanera a veces se las daba de experimentada y ridiculizaba al amor con una escéptica resita que daban ganas de abofetearla un cuarto de hora después el amor era lo único que había en el mundo y con los brazos cruzados sobre su pecho como si estrechara a alguien murmuraba oh si es tan bueno con los párpados entreabiertos y medio pasmada de embriaguez era imposible conocerla saber por ejemplo si amaba a Agnou pues se burlaba de él y al mismo tiempo parecía celosa lo mismo ocurría con Lavana a la que ella llamaba unas veces una miserable y otra su mejor amiga tenía en fin en toda su persona y hasta en la curva de su moño algo de inexpresable que era como un reto y él la deseaba por el placer sobre todo de vencerla y dominarla pero cómo hacer pues a menudo ella le despedía sin ceremonia alguna apareció un minuto entre dos puertas y le susurraba estoy ocupada hasta la noche o bien la hallaba en medio de doce personas y cuando estaban a solas se hubiera dicho un juego de tal manera se sucedían las dificultades le invitaba a cenar y ella rehusaba siempre una vez aceptó pero no fue se le ocurrió una idea maquiavélica conocedor por Dissardier de los reproches que le hacía Pellegrin pensó en cargarle el retrato de la mariscala un retrato de tamaño natural que exigiría muchas sesiones pues bien no faltaría a una sola y la impuntualidad habitual del artista facilitaría sus encuentros a solas animó pues a Rosanet a hacerse pintar para ofrecer su rostro a su querido Agnou ella aceptó pues se veía en medio del gran salón en el lugar de honor con una muchedumbre ante ella y los periódicos hablarían lo que la lanzaría de repente en cuanto a Pellegrin acogió con avidez la proposición ese retrato debía situarle como un gran hombre ser una obra maestra pasó revista en su memoria a todos los retratos de los grandes maestros que conocía y se decidió finalmente por un tiziano al que realzaría con ornamentos a lo veronés ejecutaría pues su proyecto sin sombras ficticias con una luz neta que iluminaría las carnes con un solo tono y haría brillar los accesorios si le pusiera pensaba un vestido de seda rosa con una chilaba oriental oh no la chilaba en canalla y si la vistiera de terciopelo azul sobre un fondo gris y ponerle una gola de blonda blanca con un abanico negro y un cortinón escarlata de fondo en esa búsqueda iba ampliando cada día su concepción que le traía maravillado le latió fuertemente el corazón cuando rosa net acompañada de frédéric llegó a su estudio para la primera sesión la colocó de pie sobre una tarima en medio de la sala mientras se quejaba de la luz y decía echar de menos su antiguo estudio la hizo acodarse sobre un pedestal luego sentarse en un sillón y alejándose y acercándose alternativamente para corregir de un capirotazo los pliegues de su vestido le miraba con los ojos entrecerrados y consultaba a frédéric bien pues no exclamó vuelvo a mi idea la pongo de veneciana llevaría un vestido de terciopelo de color amapola con un cinturón de orfebrería y la ancha manga forrada de armiño dejaría ver su brazo desnudo apoyado en la balaustrada de una escalera situada tras ella a su izquierda una gran columna iría hasta la parte superior de la tela a unirse a una arquitectura que describiría un arco debajo se verían vagamente unos macizos de naranjos casi negros recortados en el cielo azul rayado de nubes blancas sobre el balaustre cubierto por un tapiz y en una fuente de plata habría un ramo de flores un rosario de ámbar un puñal y un cofre de viejo marfil amarillento desbordante de tequíes de oro algunos de los cuales caídos por el suelo y diseminados aquí y allá formarían una especie de brillantes salpicaduras concebidas para orientar el ojo hacia la punta de su pie pues ella estaría plantada en el penúltimo escalón con un movimiento natural y a plena luz fue en busca de una caja de cuadros y la puso sobre la tarima para figurar la escalera luego dispuso como accesorio sobre un taburete aguisa de balaustrada su blusón un escudo una lata de sardinas un paquete de plumas un cuchillo y cuando echó a los pies de rossanet una docena de monedas le hizo tomar la pose imagínese que estas cosas son riquezas espléndidos regalos la cabeza un poco a la derecha perfecto no se mueva esta majestuosa actitud le va muy bien a su belleza ella llevaba un vestido escocés con un gran manguito y aguantaba a duras penas la risa en cuanto al peinado lo realzaremos con un hilo de perlas eso siempre hace un buen efecto en los cabellos rojos la marisca la protestó diciendo que ella no tenía los cabellos rojos no se apure el rojo de los pintores no es el mismo que el de los burgueses comenzó a bosquejar la disposición de las masas y le preocupaban tanto los grandes artistas del renacimiento que no hacía más que hablar de ellos durante una hora soñó en voz alta en todas esas magníficas existencias llenas de genio de gloria y de suntuosidades con entradas triunfales en las ciudades y fiestas a la luz de los achones entre mujeres semidesnudas bellas como diosas usted está hecha para vivir en aquellos tiempos una criatura de su calibre habría merecido un monseñor rosanet encontraba muy agradables esos cumplidos se fijó el día de la próxima sesión frédéric se encargó de llevar los accesorios como el calor de la estufa le había aturdido un poco regresaron a pie por la calle back y llegaron al puente guayal hacía un tiempo hermoso seco y espléndido el sol declinaba los cristales de algunas casas en la asite brillaban a lo lejos como planchas de oro mientras que por detrás a la derecha las torres de notre dame se perfilaban en negro sobre el cielo azul tenuamente bañado en el horizonte en grises vapores sopló el viento y como Rosanet dijera que tenía hambre entraron en la pastelería inglesa mujeres jóvenes con sus hijos comían de pie junto al mostrador de mármol en el que se amontonaban bajo campanas de vidrio los platos de pastelillos Rosanet comió dos tartas de crema el azúcar en polvo le pintaba bigotes en las comisuras de la boca de vez en cuando para limpiarse sacaba su pañuelo de su manquito y su rostro parecía bajo la capucha de seda verde una rosa abierta entre sus hojas reanudaron la marcha en la calle de la P se detuvo ella ante la tienda de un joyero para mirar un brazalete Frederick quiso regalárselo no dijo ella guarda tu dinero él se sintió herido qué le pasa al pichoncito está triste reanudada la conversación él acabó haciéndole como de costumbre protestas de amor sabes bien que es imposible por qué porque sí iban muy juntos ella se apoyaba en su brazo y los volantes de su vestido le rozaban las piernas entonces recordó él un crepúsculo de invierno en el que la señora Agnou andaba también a su lado sobre la misma acera y el recuerdo le absorbió tanto que se olvidó de Rosanet ella paseaba una mirada distraída y se dejaba llevar como un niño perezoso era la hora de la vuelta del paseo y los carruajes desfilaban a un vivo trote por la calzada debía de estar rememorando las adulaciones de Peléguén pues suspiró y dijo las hay afortunadas decididamente yo estoy hecha para un hombre rico replicó él con un tono brutal ya tiene usted uno pues el señor Udry pasaba por ser tres veces millonario no deseaba ella otra cosa mejor que librarse de él quien se lo impide y se deshizo en sarcasmos sobre ese viejo burgués con peluca y le dijo que esas relaciones eran indignas y que ella debía romperlas sí dijo la mariscala como si hablara consigo misma y es lo que acabaré haciendo con seguridad su desinterés encantó a Frederick aflojó ella el paso y él la creyó fatigada se obstinó ella en rechazar un coche le despidió ella ante su puerta enviándole un beso sobre las puntas de los dedos qué lástima y pensar que hay imbéciles que me creen rico llegó a su casa de mal humor y soné y de lo guier le esperaban el bohemio sentado ante su mesa dibujaba cabezas de turcos y el abogado con las botas muy sucias dormitaba sobre el diván ah por fin por fin estás aquí pero qué pinta tan feroz te traes quieres escucharme su éxito como profesor iba disminuyendo pues atiburraba a sus alumnos de teorías perjudiciales para sus exámenes había defendido dos o tres casos y perdido en todos ellos cada nueva decepción le impulsaba con más fuerzas a la realización de su viejo sueño un periódico en el que él pudiera mostrarse vengarse escupir su bilis y sus ideas la fortuna y la reputación vendrían por añadidura era con esa esperanza con la que había logrado socalinear al propietario de un periódico ahí soné lo editaba éste en papel rosa se inventaba historias componía jeroglíficos trataba de levantar polémicas e incluso y a pesar del local quería montar conciertos el abono por un año daba derecho a una localidad en uno de los principales teatros de París además la administración se encargaba de facilitar a los abonados extranjeros todas las informaciones artísticas o cualesquiera que pudieran desear pero el impresor estaba ya muy amenazador se le debían ya tres vencimientos al propietario surgía toda clase de problemas y ya Isoné habría dejado morir Lard de no ser por las exhortaciones del abogado que diariamente le subía la moral le había traído consigo para dar más peso a su gestión hemos venido por lo del periódico dijo ah todavía piensas en eso respondió Frederick en un trono distraído pues claro que pienso en ello y nuevamente expuso su plan mediante la información bursátil que publicarían se relacionarían con financieros y obtendrían así los 100.000 francos de fianza indispensables nota 1 véase nota página 168 fin de nota pero para que el periódico pudiera transformarse en órgano político era necesario disponer previamente de una amplia clientela y para ello no había más remedio que hacer frente a algunos gastos de papel de imprenta y de redacción en resumen una suma de 15.000 francos no tengo fondos dijo Frederick pues mira que nosotros dijo Deloguier y se cruzó de brazos Frederick herido por este gesto replicó es culpa mía ah muy bien tienen leña en su chimenea trufas en su mesa un buen lecho una biblioteca un coche todas las cosas agradables pero que los demás tiriten bajo las tejas coman bazocia trabajen como forzados y chapoten en la miseria es culpa suya y repetía una y otra vez es culpa suya con una ironía ciceroniana que apestaba al foro Frederick intentaba hablar claro que yo lo comprendo se tiene necesidades aristocráticas pues sin duda alguna mujer y bien y si así fuera acaso no soy libre o muy libre y tras un minuto de silencio son tan cómodas las promesas dios mío yo no las he negado dijo Frederick el abogado continuó en el colegio se hacen juramentos se constituirá una falange se imitará a los trece de balsak luego cuando se reencuentran hola viejo vete a tomar vientos pues el que podría servir al otro lo retiene precisamente todo para él solo ¿cómo? sí ni tan siquiera nos has presentado en casa de los d'Andrés Frédéric le miró con su pobre levita sus tristes gafas y su lívido rostro el abogado le pareció un pelagato hospedante y no pudo impedir que asomara por sus labios una sonrisa desdeñosa de loguier la vio y enrojeció tenía ya puesto el sombrero para irse y soné lleno de inquietud trataba de calmarle con miradas suplicantes y dijo a Frédéric que le volvía la espalda veamos amigo mío sea mi mecenas proteja las artes Frédéric en un brusco movimiento de resignación tomó una hoja de papel y tras gravatear en ella algunas líneas se la atendió la cara del bohemio se iluminó pasó la nota de loguier a la vez que le decía presente sus excusas señor su amigo pedía a su notario que le enviara lo antes posible quince mil francos ahí te reconozco dijo de loguier a fe de caballero exclamó y soné es usted magnífico y ya tiene un lugar en la galería de los benefactores el abogado añadió no perderás nada la especulación es excelente diantre exclamó y soné pondría yo mi cabeza en la guillotina y dijo tantas tonterías y prometió tantas maravillas en las que tal vez creía que Frédéric no sabía si se mofaba de ellos o de sí mismo aquella tarde recibió una carta de su madre se asombraba ella de no verlo a un ministro y bromeaba sobre esto luego le hablaba de su salud y le informaba de que el señor Roque iba a verla desde que es viudo he creído poder recibirle sin inconveniente Luis ha cambiado mucho para bien y en post scriptum no me dices nada de tu alta relación del señor d'Ambrès en tu lugar yo la utilizaría ¿por qué no? había perdido sus ambiciones intelectuales y su fortuna era claramente insuficiente pues una vez pagada sus deudas y entregada a los otros la suma convenida sus ingresos disminuirían en unos cuatro mil francos por lo menos además sentía la necesidad de salir de esa existencia de aferrarse a algo al día siguiente durante la cena en casa de la señora Arnoux dijo que su madre le apremiaba escoger una profesión yo creía dijo ella que el señor d'Ambrès iba a hacerle entrar en el consejo de estado eso le iría muy bien a usted así pues ella lo quería y obedeció al igual que la primera vez el banquero estaba sentado ante su despacho y con un gesto le rogó que esperara algunos minutos pues un señor que daba la espalda a la puerta le hablaba de materias graves se trataba de carbón mineral y de una fusión a operar entre diversas compañías los retratos del general Fuay de Luis Felipe se miraban desde uno y otro lado del espejo los ficheros de cartón llegaban hasta el techo y había seis sillas de paja d'Ambrès no necesitaba para sus negocios un local más hermoso se diría que aquel era como esas oscuras cocinas en las que se elaboran los grandes festines Frederico observó sobre todo dos cofres monstruosos instalados en sendos rincones se preguntó cuántos millones podían contener el banquero abrió uno de ellos y la plancha de hierro giró sin dejar ver del interior otra cosa que cuadernos de papel azul al fin el visitante pasó ante Frederic era el señor Udry los dos se saludaron ruborizados lo que pareció sorprender al señor d'Ambrès se mostró muy amable nada podía serle más fácil que recomendar a su joven amigo al ministro de gracia y justicia se sentirían muy felices de tenerle y terminó sus cumplidos con la invitación a una recepción en breves días se disponía a Frederic a subir a un cupé para dirigirse a esa recepción cuando le llegó una esquela de la mariscala a la luz del farol leyó querido he seguido sus consejos acabo de expulsar a mi osaje nota 1 osaje indios de missouri algunos miembros de la tribu de los osaje que toman su nombre del río habían visitado francia recientemente fin de nota a partir de mañana por la noche libertad dígame si no soy estupenda nada más pero eso era invitarle a la plaza vacante lanzó una exclamación guardó la esquela en su bolsillo y partió dos municipales a caballo estacionaban en la calle lamparillas en hilera ardían a las dos puertas cocheras y los domésticos en el patio gritaban para hacer avanzar los coches hasta el pie de la escalinata bajo la marquesina el ruido cesaba de repente en el vestíbulo grandes árboles llenaban el hueco de la escalera los globos de porcelana vertían una luz de ondulantes reflejos como el moiré del raso blanco de las paredes frederick subió los peldaños alegremente un portero lanzó su nombre el señor d'ambres le tendió la mano y casi enseguida apareció la señora d'ambres llevaba un vestido malva con encajes los bucles de su peinado más abundantes que de ordinario y ni una sola joya se quejó ella de sus raras visitas y él encontró el medio de decir algo iban llegando los invitados a manera de saludo ladeaban el torso o se curvaban en dos o únicamente inclinaban la cabeza pasaban parejas conyugales y familias y todos se dispersaban por el salón ya lleno bajo la araña en el centro un enorme puff soportaba una jardinera cuyas flores inclinadas como penachos coronaban las cabezas de las mujeres sentadas en círculo alrededor mientras que otras ocupaban los sillones que formaban dos líneas rectas simétricamente interrumpidas por las grandes cortinas de las ventanas en terciopelo encarnado y por los altos huecos de las puertas con tinteles dorados la multitud de hombres que estaban de pie sombrero en mano formaban desde lejos una sola masa negra en la que las cintas de los ojales ponían unos puntos rojos esparcidos sobre los que destacaba la monótona blancura de las corbatas salvo algunos jóvenes de barba naciente todos parecían aburrirse algunos dandis con aire desdeñoso se balanceaban sobre sus tacones las cabezas grises y las pelucas eran numerosas y entre ellas relucía de vez en cuando una calva y los rostros o enrojecidos o muy pálidos dejaban ver en su hajamiento la huella de inmensas facidas los hombres que había allí pertenecían a la política o a los negocios el señor d'Ambrès había invitado también a varios sabios magistrados y a dos o tres médicos ilustres y rechazaba con humildes actitudes los elogios que se le hacían sobre su recepción y las alusiones a su riqueza por todas partes circulaban los criados con sus anchos galones dorados los grandes blandones como ramilletes de fuego por encima de las colgaduras se repetían en los espejos y al fondo del gran comedor tapizado por un enrejado de jazmines la mesa de las viandas parecía el altar mayor de una catedral o una exposición de orfebrería tan grande era la abundancia de platos de campanas de cristal de cubiertos y de cucharas de plata sobre dorada en medio de cristales de facetas que entrecruzaban irisados resplandores por encima de los manjares los otros los otros tres salones rebosaban de objetos artísticos paisajes de maestros en las paredes marfiles y porcelanas sobre las mesas figuras y objetos chinos en las consolas viombos de laca se extendían ante las ventanas grandes ramos de camelia sobre las repiesas de las chimeneas y vibraba una música ligera a lo lejos como el zumbido de una colmena las cuadrillas no eran numerosas y los bailarines parecían estar cumpliendo un deber por la forma negligente con que arrastraban sus escarpines Frédéric oía frases como estas ¿estuvo usted señorita en la última fiesta de caridad del hotel Lambert? Nota 1 Baile de caridad que se organizó a beneficio de los polacos pobres y se celebró el 4 de febrero de 1847 según la cotidiana Fin de nota No señor ¿Dentro de poco va a hacer un calor aquí? Sí, es verdad asfixiante ¿De quién es esta polca? Dios mío no lo sé señora Tras él tres ancianos apostados ante una puerta cuchicheaban obscenidades otros charlaban sobre ferrocarriles y libre cambio un deportista contaba una historia de caza un legitimista y un orleanista discutía Erró de grupo en grupo y llegó al salón de los jugadores donde entre un círculo de gente muy seria reconoció a Martinon que ejercía ya en la audiencia de la capital Su grueso y cerúleo rostro rellenaba convenientemente su barba cortada en forma de collar Era esta una maravilla también igualados estaban sus pelos negros manteniéndose en el justo medio entre la elegancia exigida por su edad y la dignidad que reclamaba su profesión enganchaba su pulgar en el sobaco a modo de los elegantes y luego metía su brazo en su chaleco al estilo de los doctrinarios aunque sus botas estuviesen superlustrosas llevaba las sienes afeitadas para darse una frente de pensador Nota 1 Flaubert hizo también aquí caso omiso de la observación que le hizo Maxime Ducam ¿Qué relación entre botas superlustrosas y sienes afeitadas que pueda justificar ese aunque? Fin de nota Tras algunas palabras dichas con frialdad se volvió hacia su conciliábulo Un propietario decía Esa es una clase de hombres que sueñan con la subversión de la sociedad Piden la organización del trabajo Dijo otro ¿Puede concebirse tal cosa? ¿Qué quieren ustedes? Dijo un tercero Cuando se vea al señor de Genud dar la mano al siecle Nota 2 Genud 1792-1849 Jefe del partido monárquico legitimista Fin de nota Y a los conservadores llamarse a sí mismos progresivos ¿Para traernos qué? La república como si ésta fuese posible en Francia Todos declararon que la república era imposible en Francia No importa Dijo en voz alta otro señor Se da demasiada atención a la revolución Se publican un montón de historias y de libros sobre eso Sin tener en cuenta Dijo Martinon Que hay quizá temas de estudio más serios Un ministerial abordó los escándalos del teatro Así por ejemplo ese nuevo drama La reina Margot Traspasa verdaderamente los límites de lo tolerable Nota 1 Drama basado en la novela de Alejandro Dumas y A. Maqué estrenado el 20 de febrero de 1847 Fin de nota Qué necesidad tenemos de que se nos hable de los Valois Todo eso muestra la realeza bajo una luz desfavorable Es como vuestra prensa Las leyes de septiembre por mucho que se diga son infinitamente demasiado suaves Yo querría tribunales militares para mordazar a los periodistas y arrastrarlos a la menor insolencia ante un consejo de guerra Andando y al paso Oh, cuidado, señor Cuidado Dijo un profesor No ataque a nuestras preciosas conquistas de 1830 Respetemos nuestras libertades Habría más bien que descentralizar distribuir el excedente de las ciudades entre los pueblos Pero si están gangrenadas Exclamó un católico Hagamos que se reafirme la religión Martinon se apresuró a decir Efectivamente es un freno Todo el mal estribaba en ese deseo moderno de elevarse por encima de su clase y de vivir en el lujo Sin embargo objetó un industrial El lujo favorece al comercio Por eso yo apruebo que el duque de Nemours exija el calzón corto en sus recepciones El señor Thiers fue en pantalón Nota 2 Esos detalles del calzón corto y del pantalón de Thiers los halló Flaubert según el citado estudio de Strathenbach en La Quotidiane del 24 de enero de 1847 y en L'Artiste del 7 de febrero de 1847 Fin de nota ¿Conocen su frase? Sí Encantadora Pero está virando al demagogo y su discurso sobre la cuestión de las incompatibilidades no ha dejado de tener influencia en el atentado del 12 de mayo Nota 3 Las incompatibilidades Cuestión muy polémica en la época La oposición combatía el hecho de que los diputados pudiesen ser a la vez funcionarios En 1840 de los 450 diputados nada menos que 149 es decir el 33% eran funcionarios y por tanto dóciles al gobierno Fin de nota Ah, va ¡Eh, eh! El círculo hubo de entreabrirse para dar paso a un doméstico que trataba de entrar con una bandeja en el salón de los jugadores Bajo la verde pantalla de las bujías hileras de cartas y montones de monedas de oro cubrían las mesas Frédéric se detuvo ante una de ellas Perdió los 15 Napoleones que llevaba en el bolsillo hizo una pirueta y se encontró en el umbral del gabinete de la señora D'Ambrès Estaba lleno de mujeres sentadas unas junto a otras en sillas sin respaldo Sus largas faldas muy ahuecadas parecían olas de las que emergían los bustos y los senos se ofrecían a las miradas en las escotaduras de los corpiños Casi todas llevaban un ramillete de violetas en la mano El tono mate de sus guantes hacía resaltar la blancura humana de sus brazos Flecos y adornos caían sobre sus hombros y cuando éstos se estremecían podía creerse a veces que el vestido iba a caerse Pero la decencia de los rostros atenuaba las provocaciones de los vestidos Algunas tenían incluso una placidez casi bestial y ese agrupamiento de mujeres semidesnudas hacía pensar en el interior de un harén Una comparación más grosera ocurrió a la mente del joven En efecto se hallaban allí reunidas todas las clases de bellezas inglesas con perfil de keepsake Una italiana cuyos ojos negros fulguraban como un vesubio Tres hermanas vestidas de azul Tres normandas frescas como manzanos en abril Una gran pelirroja con un aderezo de amatistas Y los blancos centelleos de los diamantes que temblaban en las biochas entre los cabellos las luminosas manchas de las pedrerías exhibidas sobre los escotes Y el suave brillo de las perlas de los zarcillos se mezclaban a los fulgores de los anillos de oro a los encajes a los polvos a las plumas al carmín de los labios y al nácar de los dientes El techo redondeado como una cúpula daba al gabinete la forma de un canastillo y una corriente de aire perfumado circulaba bajo la agitación de los abanicos Apostado tras ellas con su lente en el ojo Frédéric no juzgaba irreprochables todos los hombros pensaba en la mariscala lo que contenía sus tentaciones o le consolaba de ellas Miraba sin embargo a la señora D'Ambrès y la encontraba encantadora pese a su boca un poco grande y a la excesiva abertura de sus fosas nasales pero tenía una gracia particular los bucles de sus cabellos tenían como una languidez apasionada y su frente color de ágata parecía contener muchas cosas y denotaba un cerebro había puesto junto a sí a la sobrina de su marido una joven bastante fea de vez en cuando se levantaba para recibir a las que entraban y aumentaba el murmullo de las voces femeninas como un cacareo de gallinas se hablaba de los embajadores tunecinos y de sus trajes una dama había asistido a la última recepción de la academia otra habló del don Juan de Molière nuevamente representado en el francés la señora D'Ambrès a la vez que designaba a su sobrina con una ojeada se aplicó un dedo a la boca pero la sonrisa que se le escapó desmentía la austeridad Martinon apareció de repente enfrente bajo la otra puerta ella se levantó él le ofreció el brazo Frédéric para verlo continuar sus galanterías atravesó el salón de juego y se reunió con ellos en el gran salón la señora D'Ambrès dejó enseguida a su caballero y se dirigió a él con cierta familiaridad ella comprendía que él no jugara ni bailara cuando se es joven se suele estar triste luego pareció abarcar el baile de una sola mirada además todo eso no es muy divertido para algunos caracteres al menos se detenía ella ante la hilera de sillones y distribuía palabras amables mientras que algunos viejos con gafas caladas acudían a hacerle la corte ella presentó a algunos a Frédéric el señor D'Ambrès le tocó ligeramente en el codo y se lo llevó afuera a la terraza el señor D'Ambrès le tocó ligeramente en el codo y se lo llevó afuera a la terraza había visto al ministro la cosa no era fácil antes de la presentación como auditor al consejo de estado se debía sufrir un examen Frédéric lleno de una inexplicable confianza dijo que conocía bien las materias eso no sorprendió al financiero dados los elogios que de él le había hecho el señor Roque al oír ese nombre Frédéric volvió a ver a la pequeña Louise su casa su habitación y recordó noches parecidas en las que él permanecía ante su ventana escuchando a los arrieros que pasaban el recuerdo de aquellas tristezas le trajo el de la señora Arnoux y callado continuaba el paseo por la terraza la luz de los ventanales proyectaba en medio de las tinieblas largos rectángulos rojos se amortiguaba el rumor del baile los coches comenzaban a partir ¿por qué se interesa usted por el consejo de estado? preguntó el señor D'Ambrès y afirmó con un tono deliberal que las funciones públicas no conducían a nada él sabía algo de eso más valía dedicarse a los negocios Frédéric objetó la dificultad de dominarlos va en poco tiempo le pondría yo al corriente ¿acaso quería asociarlo a sus empresas? el joven tuvo la visión como un relámpago de una inmensa fortuna en marcha entremos dijo el banquero cenará usted con nosotros ¿no? eran las tres los invitados partían en el comedor una mesa servida esperaba a los íntimos el señor D'Ambrès vio a Martinón y se acercó a su mujer para preguntarle en voz baja ¿es usted quien le ha invitado? ella replicó secamente claro la sobrina no estaba allí se bebió mucho se rió con ganas y se dijeron cosas atrevidas que no chocaron a nadie pues todos experimentaban ese sentimiento de liberación que sucede a toda prolongada contención tan solo Martinón se mostró serio y rehusó beber vino de champaña para demostrar sus buenas costumbres solicito y muy cortés se informó en varias ocasiones de la salud del señor D'Ambrès tras de que éste que tenía el toras muy estrecho se hubiera quejado de opresión y cada vez dirigía sus azulados ojos hacia la señora D'Ambrès interpeló ésta a Frédéric para saber qué muchachas le habían gustado él no había parado atención en ninguna y además prefería a las mujeres de treinta años eso no es una tontería respondió ella cuando ya se ponían abrigos y capotes el señor D'Ambrès le dijo venga a verme una de estas mañanas charlaremos al pie de la escalera Martinón encendió un cigarro y al aspirar el humo presentaba un perfil tan pesado que su compañero le soltó tienes una buena cabeza palabra ha hecho perder algunas las suyas dijo el joven magistrado con un tono a la vez convencido y vejado al acostarse Frédéric recapituló la velada ante todo su aspecto se había observado en los espejos varias veces desde el corte del traje hasta la lazada de los zapatos no dejaban nada que desear había hablado con hombres considerables visto de cerca a mujeres ricas el señor d'Ambres se había mostrado muy amable y su esposa casi incitante sopesó una a una sus menores palabras sus miradas mil cosas inanalizables y sin embargo expresivas sería fantástico tener una querida así ¿por qué no? después de todo él valía tanto como otro cualquiera tal vez no era ella muy difícil Martinón volvió a su memoria y al dormirse lo hizo con una sonrisa de conmiseración por el pobre muchacho le despertó la idea de la mariscala esas palabras de su esquela a partir de mañana por la noche equivalían a una cita para ese mismo día esperó hasta las nueve y corrió hacia su casa alguien ante él al que había visto subir la escalera cerró la puerta tiró de la campanilla le abrió del fin y le dijo que la señora no estaba Frédéric insistió suplicó al fin el argumento de una moneda tuvo éxito y la criada le dejó solo en la antesala apareció Rosanet en camisón y con los cabellos sueltos y a la vez que movía la cabeza de un lado a otro le hizo de lejos un gesto con los dos brazos que significaba la imposibilidad de recibirle Frédéric le llevó a la calle le llevó a la calle ella jadeaba sentía él su delgado brazo temblar sobre el suyo de repente ella estalló oh el miserable ¿quién? él el del mar la revelación humilló a Frédéric ¿está usted segura? le digo que le he seguido y que lo he visto entrar ¿comprende usted ahora? debía de haberme lo imaginado fui yo además estúpida de mí la que lo traje a esta casa y si supiera usted lo que he hecho por él lo he recogido lo he alimentado lo he vestido y la digestión es que he hecho por él en los periódicos yo le amaba como una madre soltó una risa sarcástica pero claro al señor le hacen falta trajes de terciopelo una especulación bien suya imagínese usted y ella y pensar que la conocí de costurera de lencería sin mí más de veinte veces habría caído en el arroyo y la hundiré en él oh sí quiero que ella reviente en el hospital se sabrá todo y como un torrente de agua de fregar que arrastra las basuras su ira hizo desfilar tumultuosamente ante Frédéric las vergüenzas de su rival ella se ha acostado con Jimmy Jack con Flacu con el pequeño Alard con Bertinou con Sainte-Valerie el picado de viruelas no con el otro son dos hermanos que importa y cuando ella tenía problemas era yo quien lo arreglaba todo y qué es lo que yo ganaba está Navara y además convendrá usted en que era por mi parte una generosa condescendencia a tratarme con ella pues en fin no somos de la misma clase ¿Acaso soy yo una buscona? ¿Acaso me vendo yo? sin contar con que es más bruta que un repollo escribe categoría con una TH por lo demás hacen buena pareja menudo par aunque él se llame artista y se crea un genio pero Dios mío si él tuviera dos dedos de inteligencia no habría cometido una infamia así no se deja a una mujer superior por una bribona bueno después de todo me importa un bledo está poniéndose feo le odio si me lo encontrara ahora mire le escupiría la cara y escupió sí para que vea usted el caso que hago de él y Agno ¿qué me dice? ¿no es abominable? ¿él la ha perdonado tantas veces? sus sacrificios han sido inimaginables ella debería besar por donde pisa él tan generoso tan bueno Frédéric gozaba al oír denigrar a Sia del Mag a Agno le había aceptado esa perfidia de Rosanet le parecía una cosa anormal injusta y contagiado por la emoción de la solterona llegaba a sentir una especie de enternecimiento por Agno de repente se dio cuenta de que estaba ante su puerta la Habana le había llevado por la calle del Faubourg Poissonnier ya estamos dijo ella yo no puedo subir pero nada se lo impide a usted ¿para qué? ¿cómo que para qué? para decírselo todo como si se despertara en un sobresalto Frédéric Frédéric comprendió de repente la infamia a la que se le empujaba bueno ¿qué hace? preguntó ella él levantó los ojos hacia el segundo piso la lámpara de la señora Agnú estaba encendida nada efectivamente le impedía subir yo le espero aquí ande suba esa combinación acabó de enfriarle y dijo estaré arriba mucho tiempo haría usted mejor en volver mañana me pasaré por su casa no no replicó la vaná golpeando el suelo con el pie arréglelo y llévelo con usted para que le sorprenda pero del mar ya no estará allí ella bajó la cabeza sí claro tal vez y se quedó muda en medio de la calle entre los coches luego le dijo con sus ojos de gata salvaje fijos en él puedo contar con usted entre nosotros hay ahora un compromiso sagrado actúe pues hasta mañana al atravesar el pasillo Frederick oyó dos voces afrontándose la de la señora Agnú decía no mientas no mientas se callaron al entrar él Agnú iba de un lado a otro y la señora estaba sentada cerca del fuego con la mirada fija extremadamente pálida Frederick esbozó un movimiento de retirada Agnú le contuvo agarrándole por la mano feliz del socorro que le llegaba pero temo dijo Frederick quédese le combinó al oído Agnú la señora dijo le ruego sea indulgente señor Mogo son cosas que ocurren a veces en los matrimonios ocurren porque se les ocurre a ellas dijo desenvueltamente Agnú que manías las de las mujeres así está por ejemplo no es mala que al contrario pues bueno desde hace una hora me está dando la tabarra con un montón de cuentos que son verdaderos replicó irritada la señora Agnú pues tú lo compraste yo sí tú mismo al persa el chal de cachemira pensó Frederick se sentía culpable y tenía miedo ella añadió al poco tiempo fue el mes pasado un sábado el día catorce ah precisamente aquel día yo estaba en Crayil así que ya ves no recuerdo que el día catorce cenamos en casa de los Bertin el catorce preguntó Agnú y levantó los ojos como en busca de una fecha puedo decirte incluso que el dependiente que te lo vendió es rubio ¿cómo quieres que me acuerde yo de un dependiente? fue el que escribió al dictado la dirección que le diste dieciocho talle y laval ¿cómo lo sabes? preguntó Agnú estupefacto ella se encogió de hombros oh es muy sencillo fui allí para hacer arreglar mi chal de cachemira y un jefe de sección me dijo que acababan de despedir otro igual a casa de la señora Agnú ¿y qué culpa tengo yo de que haya en la misma calle otra señora Agnú? sí pero no Jack Agnú dijo ella entonces él se puso a divagar y a protestar de su inocencia era un error o un azar una de esas cosas inexplicables que ocurren no se debía condenar a la gente sobre simples sospechas sobre vagos indicios y citó el ejemplo del desgraciado Le Cirque nota 1 Joseph Le Cirque una de las más célebres víctimas de la larga crónica de los errores judiciales fue decapitado en París el 30 de octubre de 1796 como el autor del crimen del correo de Lyon a causa de su extraordinario parecido con el verdadero culpable al comprobar su error una de los testigos de cargo se volvió loca fin de nota en fin yo afirmo que te equivocas ¿quieres que te lo jure? no vale la pena ¿por qué? ella le miró de hito en hito sin decir nada luego alargó la mano tomó el cofrecillo de plata que estaba sobre la chimenea y le tendió una factura Agnú enrojeció hasta por las orejas y sus descompuestas facciones se hincharon y bien pero respondió lentamente ¿qué es lo que prueba eso? ¡ah! dijo ella con un tono de voz singular en el que se mezclaban el dolor y la ironía Agnú daba vueltas a la nota entre sus manos sin poder despegar de ella a sus ojos como si buscara la solución de un gran problema ah, sí, sí dijo al fin era un encargo usted debe acordarse ¿no, Frederick? este callaba un encargo que me hizo el el tío Udry ¿y para quién? para su querida para la tuya exclamó ella hirguiéndose te juro que no comiences de nuevo lo sé todo ah, muy bien así que se me espía ella replicó fríamente eso hiere tal vez tu delicadeza puesto que cuando uno se ofusca decía Agnú mientras buscaba su sombrero ya no hay medio de razonar y tras exhalar un gran suspiro no se case usted amigo mío no, créame y se marchó alegando que necesitaba tomar el aire se hizo entonces un gran silencio y todo en la casa pareció más inmóvil un círculo luminoso por encima de la lámpara blanqueaba blanqueaba el techo mientras que por los rincones se extendía la sombra como gasas negras superpuestas se oía el tic-tac del reloj y la crepitación del fuego la señora Agnú acababa de sentarse en el sillón al otro lado de la chimenea temblaba y se mordía los labios sus manos se elevaron se le escapó un sollozo y se echó a llorar se sentó en la sillita y con una voz cariñosa como se le habla a un enfermo dijo no dude que yo comparto su ella no dijo nada parecía continuar en voz alta su reflexión porque dijo yo le dejo toda su libertad no tenía necesidad de mentirme ciertamente dijo Frederick era sin duda la consecuencia de sus costumbres no lo había pensado y quizá en cosas más graves ¿qué es lo que le parece a usted más grave? oh nada en efecto Frederick se inclinó con una obediente sonrisa Agnú poseía sin embargo algunas cualidades amaba a sus hijos y hace todo lo necesario para arruinarlos eso venía de su ligereza pero en fin era un buen muchacho pero ¿qué es lo que quiere decir eso de un buen muchacho? dijo ella él le defendía así de la manera más vaga que podía hallar y a la vez que la compadecía se alegraba hasta el fondo de su alma por venganza o por necesidad de cariño ella buscaría refugio en él su desmesuradamente acrecida esperanza reforzaba su amor jamás como en esos momentos le había parecido tan cautivadora tan profundamente hermosa de vez en cuando una inspiración levantaba su pecho sus ojos que miraban con fijeza parecían dilatados por una visión interior y su boca estaba entreabierta como si fuera a dar su alma a veces apoyaba fuertemente su pañuelo en los labios hubiera deseado él poseer ese pequeño trozo de batista mojada de lágrimas no podía evitar mirar la cama al fondo de la alcoba en la que imaginaba su cabeza sobre la almohada y lo veía tan precisamente que hubo de contenerse para no tomarla en sus brazos ella cerró los párpados apaciguada inerte entonces él se acercó e inclinado sobre ella examinó ávidamente su rostro el ruido de unas botas resonó en el pasillo era el otro le oyeron cerrar la puerta de su habitación Frederick le preguntó con un gesto si debía ir con él ella replicó afirmativamente del mismo modo y ese mudo cambio de pensamientos fue como un consentimiento un comienzo de adulterio Agnou se estaba quitando la levita con la intención de acostarse ¿cómo está ella? o mejor dijo Frederick se le pasará pero Agnou estaba apenado usted no la conoce tiene ahora los nervios qué imbécil el dependiente esto le pasa a uno por ser demasiado bueno si yo no hubiera regalado ese maldito chal a Rosanette no se arrepienta ella le está agradecidísima ¿usted cree? Frederick no lo ponía en duda la prueba era que acababa de despedir al tío Udry ah mi pobre corza y en el exceso de su emoción Agnou quería precipitarse hacia su casa no vale la pena yo he estado allí está enferma razón de más entonces se puso rápidamente la levita y tomó la palmatoria Frederick se maldijo por su necedad le hizo ver que por decencia debía permanecer esa noche junto a su mujer no podía abandonarla eso estaría muy mal francamente haría usted muy mal nada urge allí irá usted mañana veamos hágalo por mí Agnou depositó su palmatoria y le dijo abrazándole qué bueno es usted capítulo tercero comenzó entonces para Frederick una existencia miserable se convirtió en el parásito de aquella casa si alguien se encontraba indispuesto pasaba tres veces al día para tener noticias de su salud se encargaba de avisar al afinador de pianos inventaba mil finezas y cumplidos soportaba complacientemente los enfados de la señorita Mart y las caricias del pequeño Eugenio que le pasaba siempre sus manos sucias por la cara participaba en las cenas en las que los esposos uno frente a otro no cambiaban una palabra cuando Agnou no irritaba a su mujer con observaciones absurdas terminada la cena jugaba con su hijo se ocultaba atrás los muebles o le llevaba sobre sus espaldas andando a gatas como el bearnes nota 1 se refiere se refiere a la célebre anécdota de Enrique cuarto el bearnes a quien le sorprendió el embajador de España cuando estaba llevando sobre sus espaldas y a gatas a uno de sus hijos ¿es usted padre señor embajador? tengo esa dicha majestad entonces puedo acabar de dar la vuelta a la sala fin de nota al fin se iba y ella abordaba inmediatamente su eterno tema y motivo de quejas Agnou no era su mala conducta lo que a ella le indignaba era el orgullo lo que parecía hacerle sufrir y dejaba ver su repugnancia por ese hombre sin delicadeza sin dignidad y sin honor o más bien es que está loco decía ella Frederick solicitaba hábilmente sus confidencias pronto conoció toda su vida sus padres eran pequeños burgueses de Chartres un día Agnou que estaba dibujando a orillas del río se creía pintor en aquel tiempo la había visto cuando ella salía de la iglesia y pedido en matrimonio a causa de su fortuna los padres no dudaron además él la amaba perdidamente ella añadió dios mío y a su manera aún me ama habían viajado los primeros meses por Italia pese a su entusiasmo por los paisajes y las obras maestras del arte Agnou no había hecho más que quejarse de los vinos y para distraerse organizaba comidas a escote con los ingleses algunos cuadros bien revendidos le llevaron al comercio del arte luego se había entusiasmado por una manufactura de cerámica otras especulaciones le tentaban ahora y cada vez iba haciéndose más vulgar y estaba adquiriendo costumbres groseras y dispendiosas ella le reprochaba menos sus vicios que sus acciones ningún cambio podía sobrevenir ya y ella tenía por irreparable su desgracia Frederic afirmaba que también su existencia se hallaba frustrada él era todavía muy joven sin embargo ¿por qué desesperar? y le daba buenos consejos trabaje cásese él le respondía con amargas sonrisas pues en vez de expresar el verdadero motivo de su pesadumbre fingía tener otro sublime que hacía de él una especie de Anthony el maldito nota 1 el personaje del drama de Alejandro Dumas se había convertido ya en un prototipo del héroe romántico en su juventud Flauver se apasionó por esta obra y por la interpretación de Marie Dorval según cuenta Maxime Dicam en sus recuerdos literarios fin de nota lenguaje por otra parte que no desnaturalizaba completamente su pensamiento hay hombres para quienes la acción es tanto más impracticable cuanto más fuerte es en ellos el deseo la desconfianza en ellos mismos les embaraza el temor a disgustar les espanta además los afectos profundos se parecen a las mujeres virtuosas que temen ser descubiertas y pasan por la vida con los ojos aunque conociese ya mucho mejor a la señora o tal vez a causa de ello era aún más cobarde que antes se juraba a sí mismo cada mañana ser audaz un invencible pudor se lo impedía y no podía guiarse por ningún otro ejemplo puesto que ella era diferente de las demás la había situado fuera de la condición humana con la fuerza de sus sueños al lado de ella se sentían menos importantes sobre la tierra que los hilillos de seda que caían de sus tijeras le ocurría pensar en cosas monstruosas absurdas tales como sorpresas nocturnas con narcóticos y llaves falsas pues cualquier cosa le parecía más fácil que hacer frente a su desdén además los niños las dos criadas y la disposición de las habitaciones eran obstáculos insuperables resolvió por ello poseerla para él solo ir a vivir juntos muy lejos en el fondo de una soledad incluso se preguntaba por el lugar a dónde llevarla a orillas de qué lago suficientemente azul o de qué dulce playa si sería en España en Suiza o en Oriente y escogía los días en que ella parecía más irritada para decirle que había que encontrar una salida imaginar un medio y que él no veía otro que el de una separación pero por amor a sus hijos jamás ella recurriría a tal extremidad tanta virtud reforzó su respeto pasaba las tardes recordando la visita de la víspera y deseando la de esa noche cuando lo cenaba en casa de ellos se apostaba hacia las nueve horas en la esquina de la calle y nada más ver a Agnou salir subía vivamente a los dos pisos y preguntaba a la sirvienta con un aire ingenuo ¿está el señor? tras de lo que fingía a sorpresa por no encontrarle Agnou regresaba a menudo de improviso y entonces era obligado seguirle hasta un café de la calle Saint-Chan del que por entonces era asiduo cliente Reigenbach el ciudadano comenzaba siempre por dirigir a la corona un nuevo reproche luego hablaban y se cambiaban amistosas injurias pues el fabricante tenía a Reigenbach por un pensador de altos vuelos y apesadumbrado por ver tantas dotes perdidas le reprochaba su pereza el ciudadano consideraba a Agnou lleno de corazón y de imaginación pero decididamente demasiado inmoral y por eso le trataba sin indulgencia y rehusaba incluso ir a cenar a su casa porque le reventaba la ceremonia a veces cuando ya se despedían a Agnou le entraba la gazuza él necesitaba comer una tortilla o unas patatas cocidas y como nunca había lo que quería en el establecimiento enviaba a buscarlo esperaban Reigenbach no se iba y terminaba gruñendo por aceptar cualquier cosa era sobrio sin embargo pues durante horas permanecía frente a un mismo vaso lleno a medias por no gobernar la providencia las cosas de acuerdo con sus ideas se estaba volviendo hipocondriaco ya no quería ni leer los periódicos y lanzaba rugidos de rabia ante la sola mención del nombre de Inglaterra una vez como un camarero le hubiese servido mal gritó es que no tenemos ya bastante con las afrentas del extranjero fuera de esas crisis estaba taciturno y meditaba un golpe infalible para hacer saltar todo el tinglado mientras él estaba perdido en sus reflexiones Agnou con una voz monótona y una mirada un poco ebria contaba increíbles anécdotas en las que él se lucía gracias a su aplomo y Frédéric debido sin duda a profundas similitudes se sentía atraído por su persona se reprochaba esa debilidad y se decía que muy al contrario hubiera debido odiarle Agnou se lamentaba ante él del humor de su mujer de su obstinación y de sus injustas prevenciones ella no era antes así en su lugar le decía Frédéric yo le pasaría una pensión y viviría solo Agnou no respondía y un momento después empezaba a elogiarla ella era buena abnegada inteligente virtuosa y pasando a sus cualidades corporales prodigaba las revelaciones con el atolondramiento de esas gentes que exhiben sus tesoros en los albergues una catástrofe alteró su equilibrio había entrado como miembro del consejo de administración en una compañía explotadora de Kaolin por fiarse de todo lo que se le decía había firmado informes inexactos y aprobado sin comprobación los inventarios fraudulentamente establecidos por el gerente la compañía había quebrado y Agnou civilmente responsable acababa de ser condenado con los otros a pagar daños y perjuicios lo que le suponía una pérdida de unos 30.000 francos agravada por los considerandos del juicio Frédéric se enteró de ello por un periódico y se precipitó hacia la calle Pagadí le recibieron en el cuarto de la señora era la hora del desayuno unos tazones de café con leche estaban sobre un velador cerca de la chimenea se veían pantuflas por las alfombras y ropas por los sillones Agnou en camiseta y calzoncillos tenía los ojos enrojecidos y el pelo alborotado el pequeño Eugenio enfermo de paperas lloraba mientras mordisqueaba su rebanada de pan con mantequilla su hermana comía tranquilamente la señora Agnou un poco más pálida que de costumbre le servía a los tres se ha enterado de lo ocurrido preguntó a Agnou y suspiró como Frédéric hiciera un gesto de compasión él añadió he sido víctima de mi confianza se cayó y estaba tan fuertemente abatido que rechazó el desayuno la señora Agnou se encogió de hombros y levantó los ojos él se pasó las manos por la frente después de todo yo no soy culpable no tengo nada que reprocharme es una desgracia saldremos de esta adiós mío bueno tanto peor y mordió un bollo haciendo caso de los consejos de su mujer por la noche quiso cenar a solas con ella en un reservado de la maison d'or la señora Agnou no comprendió nada de ese movimiento del corazón e incluso se sintió ofendida de que la tratara como a una mujer de vida galante lo que en Agnou era por el contrario una prueba de afecto luego como se aburría fue a distraerse a casa de la mariscala hasta entonces se le habían perdonado muchas cosas por su carácter bondadoso su proceso le clasificó entre las gentes taradas una soledad se hizo en torno de su casa eso llevó a Frédéric a frecuentarlos más que nunca e hizo de ello una cuestión de honor alquiló un palco en los italianos al que les llevó todas las semanas pero estaba atravesando esa etapa por la que pasan los matrimonios mal avenidos en que las concesiones hechas mutuamente producen ya un invencible cansancio que hace intolerable la existencia la señora Agnou se contenía para no estallar y él se ensombrecía y el espectáculo de esos dos seres desdichados entristecía a Frédéric ella le había encargado ya que tenía su confianza de informarse del estado de sus negocios pero a él le daba vergüenza y le hacía sufrir comer en su mesa mientras ambicionaba llevarse a su mujer continuaba yendo sin embargo con la excusa de que debía defenderla y que podría presentarse una ocasión de serle útil ocho días después del baile había visitado al señor D'Ambrès el financiero le había ofrecido una veintena de acciones en su compañía huyera Frédéric no había vuelto de laurier le escribía carta tras carta que él dejaba sin respuesta Pelerin le había exhortado a venir a ver el retrato pero él le despedía siempre de buenas maneras no pudo sin embargo resistir a la machaconería de Sissi en su deseo de conocer a Rosanet ella le recibió muy amablemente pero sin saltarle al cuello como antes su compañero se sintió feliz de verse admitido en casa de una impura y sobre todo de hablar con un actor del mag que se encontraba allí un drama en el que había representado a un aldeano que daba lecciones a Luis XIV y le profetizaba el 89 le ganó tal notoriedad que sin cesar le fabricaban el mismo papel y su función consistía en denostar a los monarcas de todos los países cervecero inglés insultaba a Carlos I estudiante de Salamanca maldecía a Felipe II padre sensible se indignaba contra la pompa y ahí es donde mejor estaba los chiquillos para verle le esperaban a la puerta de los bastidores y su biografía vendida durante los entreactos le pintaba como un hombre dedicado a cuidar a su vieja madre a leer el evangelio y asistir a los pobres en fin bajo los colores de un San Vicente de Paul mezclado con Bruto y Migabó se decía nuestro del mag tenía una misión convertíase en Cristo todo eso había fascinado a Rosanet y por eso se libró de Udry sin preocuparse de nada por no ser avariciosa Agnou que la conocía se había aprovechado de eso durante largo tiempo para mantenerla con poco dispendio el buen hombre había venido y los tres se cuidaron de no explicarse con franqueza luego creyendo que ella despedía al otro solo por él Agnou aumentó su pensión pero sus peticiones iban renovándose con una frecuencia inexplicable pues ella llevaba un tren de vida más dispendioso incluso había vendido hasta el Cachemira para pagar sus viejas deudas según ella y él seguía dando ella le embrujaba y abusaba de él sin piedad así las facturas y los papeles sellados llovían sobre la casa Frédéric presentía una próxima crisis un día se presentó a ver a la señora Agnou ella había salido el señor trabajaba abajo en el almacén en efecto Agnou en medio de sus cerámicas mareaba a una pareja de recién casados unos burgueses provincianos les hablaba del torneado y del moldeado del jaspeado y del glaseado y ellos porque no pareciera que no comprendían nada hacían gestos de aprobación y compraban cuando se fueron los clientes le contó que esa mañana había tenido un pequeño altercado con su mujer para evitar las observaciones sobre sus gastos había afirmado que la mariscala no era ya su querida le he dicho que es la suya Frédéric se indignó pero sus reproches podían traicionarle y se limitó a balbucear ha hecho usted mal muy mal y qué importancia tiene eso dijo Agno dónde está el deshonor de pasar por el amante yo lo soy no no le halagaría a usted serlo de verdad habría hablado ella era una alusión Frédéric se apresuró a responder sí claro naturalmente pues entonces sí es cierto no importa prosiguió Agno ¿por qué no viene ella usted por allí? Frédéric prometió volver ah se me olvidaba debería usted a propósito de Rosenet decir algo a mi mujer no sé qué pero ya lo encontrará usted algo que le convenza de que es usted su amante le pido esto como un favor ¿eh? por toda respuesta el joven hizo una mueca ambigua esa calumnia le perdía fue esa misma tarde a verla y juró que la imputación de Agno era falsa ¿es cierto? él parecía sincero ella respiró fuertemente y dijo le creo con una hermosa sonrisa luego bajo la cabeza y sin mirarle añadió además nadie tiene derechos sobre usted ella no adivinaba nada y le despreciaba puesto que no se le ocurría pensar que pudiese quererla tanto como para serle fiel Frederick olvidadizo de sus tentativas con la otra encajó ese permiso como un ultraje luego ella le rogó que fuera de vez en cuando a casa de esa mujer para ver lo que allí ocurría llegó a Agno y cinco minutos después quiso llevárselo a casa de Rosenet la situación se hacía intolerable le distrajo de ella una carta del notario que debía enviarle al día siguiente quince mil francos y para reparar su negligencia hacia Delaurier fue a informarle al punto de la buena nueva vivía el abogado en la calle de Trois-Marie en un quinto piso sobre el patio su gabinete una pequeña pieza con baldosas fría y forrada de papel grisáceo tenía por principal decoración una medalla de oro su premio de doctorado inserta en un marco de ébano una biblioteca de caoba encerraba bajo sus cristales unos cien volúmenes la mesa forrada de evadana se hallaba en el centro cuatro viejos sillones de terciopelo verde ocupaban los rincones y unas virutas ardían en la chimenea en la que siempre había un haz de leña preparado para el fuego cuando sonaba la campanilla era la hora de sus consultas el abogado llevaba una corbata blanca el anuncio de los quince mil francos con los que ya no contaba sin duda le hizo reír alegremente muy bien amigo mío muy bien excelente arrojó el leña al fuego volvió a sentarse y habló inmediatamente del periódico lo primero que había que hacer era librarse de Isoné ese cretino me fatiga en cuanto a poner el periódico al servicio de una opinión lo más equitativo me parece a mí y lo más inteligente es no tener ninguna Frederick pareció sorprendido pues claro ha llegado ya el momento de tratar la política científicamente los viejos del siglo XVIII comenzaban a hacerlo cuando Rousseau los literatos introdujeron en ella la filantropía la poesía y otras bromas para satisfacción de los católicos alianza natural además puesto que los reformadores modernos puedo probarlo creen todos en la revelación pero si cantas misas por Polonia si en el lugar del dios de los dominicos que era un verdugo pones al dios de los románticos que es un decorador si en fin no tienes de la absoluta una concepción más amplia que la de nuestros abuelos la monarquía despuntará bajo las formas republicanas y nuestro gorro frigio no será más que un borete sacerdotal sólo que el régimen carcelario habrá reemplazado a la tortura el ultraje a la religión al sacrilegio el concierto europeo a la santa alianza y en este hermoso orden que tanto se admira hecho de restos luis catorceños de ruinas volterianas con revoque imperial por encima y fragmentos de constitución inglesa se verá a los consejos municipales ridiculizar al alcalde las diputaciones al gobernador las cámaras al rey la prensa al poder la administración a todo el mundo pero los infelices se extasían ante el código civil obra fabricada dígase lo que se quiera con un espíritu mezquino tiránico pues el legislador en vez de cumplir su cometido que es el de regular la costumbre ha pretendido modelar a la sociedad como un licurgo por qué la ley pone trabas al padre de familia en materia de testamento por qué dificulta la venta obligada de los inmuebles por qué castiga como delito el vagabundeo que ni tan siquiera merece una multa y muchas otras cosas las conozco bien y voy a escribir una novelita titulada historia de la idea de justicia que va a ser curiosa pero tengo una sed abominable ¿y tú? se asomó por la ventana y gritó al portero que fuera a buscar unos grogs a la taberna en resumen veo tres partidos no, tres grupos ninguno de los cuales me interesa los que tienen los que no tienen y los que tratan de tener pero los tres están de acuerdo en sacrificar a la idolatría imbécil de la autoridad ejemplos Mable recomienda que se impida a los filósofos publicar sus doctrinas Ronsky el geómetra llama a la censura en su lenguaje represión crítica de la espontaneidad especulativa Anzantén bendice a los Habsburgo por haber pasado por encima de los Alpes una pesada mano para oprimir a Italia Pierre Legu quiere obligarnos a escuchar a un orador y Louis Blanc se inclina por una religión de Estado tal es la rabia gubernamental de este pueblo de vasallos ni un solo gobierno no es legítimo a pesar de sus sempiternos principios pero principio significa origen y hay que referirse siempre a una revolución a un acto de violencia a un hecho transitorio así el principio del nuestro es la soberanía nacional incluida en la forma parlamentaria aunque el parlamento no esté de acuerdo con ella pero por qué ha de ser la soberanía popular más sagrada que el derecho divino una y otro son dos ficciones basta de metafísica y de fantasmas no se necesita de dogmas para hacer barrer las calles se dirá que pongo patas arriba a la sociedad y bien qué qué mal hay en eso con una sociedad como esta Frédéric hubiera podido replicarle muchas cosas pero se sentía lleno de indulgencia al verlo tan alejado de las teorías de Seneca se limitó a objetarle que semejante sistema les ganaría el odio general al contrario como daremos a cada partido un motivo y una garantía de odio contra su vecino todos contarán con nosotros tú vas a ponerte también a ello y nos harás crítica trascendente había que atacar a las ideas establecidas a la academia a la escuela normal al conservatorio a la comedia francesa a todo lo que pareciera una institución por ahí es por donde darían un cuerpo de doctrina a su revista luego cuando estuviera bien implantada la transformarían súbitamente en diario y entonces es cuando atacarían a las personas y se nos tendrá respeto puedes estar seguro de lo guía tocaba ya su viejo sueño ser redactor jefe es decir gozar la felicidad inefable de dirigir a los demás de cortar sus artículos de encargarlos de rechazarlos chispeaban sus ojos bajo las gafas se exaltaba y bebía maquinalmente una copa tras otra tendrás que ofrecer una cena a la semana eso es indispensable aunque te cueste la mitad de tu renta querrán ser invitados para ellos será un centro una palanca para ti y con la opinión agarrada por los dos mangos de la literatura y de la política en seis meses ya lo verás París será nuestro Frédéric sentía al escucharle una sensación de rejuvenecimiento como un hombre que tras una larga estancia en un cuarto cerrado es trasladado al aire libre le había contagiado el entusiasmo sí he sido un perezoso un imbécil tienes razón ya era hora de que yo reencontrara a mi Frédéric exclamó Deloguier le puso el puño bajo la mandíbula y añadió a lo que has podido hacerme sufrir no importa te quiero a pesar de todo estaban de pie y se miraban enternecidos ambos y a punto de abrazarse un gorrito femenino apareció en el umbral de la antesala ¿qué te trae por aquí? dijo Deloguier era la señorita Clemence su amante respondió ella que pasaba casualmente por su casa y no había podido resistir el deseo de verle y le traía unos pasteles para merendar juntos los puso sobre la mesa ten cuidado con mis papeles dijo agriamente el abogado ya es la tercera vez que te prohíbo venir a mis horas de consulta ella intentó besarle bueno vete lárgate la rechazo ella no pudo contener un sollozo me estás fastidiando sabes es que yo te quiero yo no pido que se me quiera sino que se me complazca tan duras palabras cortaron el llanto de Clemence se plantó ante la ventana y permaneció inmóvil con la frente apoyada en el cristal su actitud y su mutismo irritaron a Deloguier cuando hayas acabado pedirás tu carrozano ella se volvió sobresaltada me echas así es fijó en él sus grandes ojos azules en un último ruego tal vez luego cruzó los dos picos de su tartán esperó aún un minuto y se fue deberías llamarla vamos vamos como necesitaba salir Deloguier pasó a la cocina que era también su tocador cerca de un par de botas había sobre el fregadero los restos de un frugal almuerzo en un rincón un colchón y una manta enrollados en el suelo esto te demuestra que recibo a pocas marquesas puede uno pasarse sin ellas fácilmente y sin las otras también las que no cuestan nada te roban tu tiempo que también es dinero bajo otra forma y yo no soy rico y luego son todas tan estúpidas tan estúpidas es que tú puedes hablar con una mujer di se separaron en la esquina del pont nev así que de acuerdo me lo traerás mañana cuando lo tengas de acuerdo dijo frédéric al día siguiente al despertarse recibió por correo una libranza para retirarte del banco 15.000 francos ese trozo de papel representaba 15 grandes montones de dinero y se dijo que con una suma semejante podría conservar su coche durante tres años en vez de venderlo como pronto tendría que hacer o comprarse dos magníficas armaduras damasquinadas que había visto en el que Voltaire y una gran cantidad de cosas pinturas libros y cuantos ramos de flores y regalos para la señora Agnew en fin cualquier cosa hubiera sido mejor que arriesgar que perder tanto dinero en ese periódico de la guier le parecía demasiado presuntuoso y su insensibilidad de la víspera enfriaba sus sentimientos hacia él así se lamentaba a Frédéric cuando vio con sorpresa entrar a Agnew que se sentó sobre el borde de su cama pesadamente como un hombre abrumado ¿qué ocurre? estoy perdido tenía que pagar ese mismo día en la notaría de Bominé calle Saint-Tain 18.000 francos prestados por un tal Vanegua es un desastre inexplicable le había dado sin embargo una hipoteca que debía calmarle pero me ha amenazado si no le pago esta misma tarde con recurrir al embargo judicial ¿y entonces? ¿y entonces? entonces es muy sencillo hará expropiar mi inmueble el primer cártel me arruina eso es todo así yo encontrar a alguien que me prestara esa maldita suma tomaría el lugar de Vanegua y me salvaría no la tendrá usted por casualidad la libranza estaba sobre la mesilla de noche cerca de un libro Frédéric levantó el volumen y lo depositó sobre el documento bancario a la vez que respondía no mi querido amigo pero no le era fácil rehusarle algo a Arnoux es posible que no encuentre usted a nadie que quiera nadie y pensar que de aquí a ocho días tendré dinero me deben tal vez cincuenta mil francos que me pagarán a fin de mes y no puede rogar un anticipo a esos individuos que le deben va pero no tiene usted valores ni créditos nada ¿qué hacer? dijo Frédéric es lo que yo me pregunto replicó Arnoux cayó y se puso a pasear por el cuarto no es por mí Dios mío sino por mis hijos por mi pobre mujer luego murmuró recortando cada palabra en fin seré fuerte embalaré todo y me iré a buscar fortuna no sé dónde eso es imposible exclamó Frédéric Arnoux Arnoux replicó con tono tranquilo ¿cómo quiere usted que viva yo en París ahora? hubo un largo silencio ¿cuándo devolvería usted ese dinero? dijo Frédéric no es que él lo tuviera al contrario pero nada le impedía ir a ver a algunos amigos hacer algunas diligencias llamó a su doméstico para vestirse Arnoux le dio las gracias son dieciocho mil francos los que necesita ¿no? me contentaría con dieciséis mil pues los dos mil quinientos o tres mil restantes los podría conseguir con los cubiertos de plata si Vanewa me concede de plazo hasta mañana y se lo repito puede usted afirmar jurar a quien los prestara que dentro de ocho días incluso tal vez dentro de cinco o seis el dinero le será reembolsado además hay la hipoteca como garantía así que ningún peligro ¿comprende usted? Frédéric aseguró que comprendía y que iba a salir inmediatamente se quedó en casa maldiciendo a Delaurier pues quería cumplir su palabra pero también ayudara a Arnoux ¿y si me dirigiera al señor D'Ambrès? pero bajo que pretexto pedirle dinero es a mí al contrario al que corresponde llevárselo para sus acciones huyeras ¿a que se vaya a paseo con sus acciones? no se lo debo y Frédéric se aplaudió su independencia como si hubiese rechazado hacer un favor al señor D'Ambrès y bien se dijo puesto que por ahí sufro una pérdida pues con quince mil francos yo podría ganar cien mil en la bolsa negocios así se ven a veces y puesto que estoy en falta con uno no soy libre de no, no eso estaría mal vayamos él miró al reloj no hay prisa el banco no cierra hasta las cinco y a las cuatro y media cuando hubo cobrado su dinero ahora ya es inútil no le encontraría iré esta noche se decía dándose así la posibilidad de cambiar su decisión pues siempre queda en la conciencia algo de los sofismas que en ellas se han vertido y cuyo resabio conserva como el de un mal licor se paseó por los bulevares y cenó solo en el restaurante para distraerse se metió luego en el Bodeville donde presenció un acto pero sus billetes de banco le molestaban como si los hubiese robado no habría sentido pesadumbre de haberlos perdido cuando regresó a su casa halló una esquela con estas palabras que hay de nuevo mi mujer se une a mi querido amigo en la esperanza etcétera suyo y una rúbrica su mujer ella me ruega en aquel momento apareció Agnu para saber si había hallado la urgente cantidad tenga ahí la tiene dijo Frédéric y 24 horas después respondió a Delorier no he recibido nada el abogado volvió durante tres días consecutivos le exhortaba a escribir al notario se ofreció incluso a hacer el viaje a no es inútil iré yo transcurrida una semana Frédéric pidió tímidamente al señor Agnu sus 15.000 francos Agnu le dijo que mañana y luego que al otro Frédéric sólo se arriesgaba a salir ya muy de noche por temor a encontrarse con Delorier una noche alguien tropezó con él cerca de la Madeleine era él voy a buscarlos le dijo y Delorier le acompañó hasta la puerta de una casa en la calle Pagadis Poissonnier espérame esperó al fin al cabo de 43 minutos Frédéric salió con Agnu y le hizo señas de esperar aún un poco el fabricante de loza y su compañero subieron cogidos del brazo la calle de Hauteville y se adentraron luego por la de Chabrol la noche estaba oscura y soplaban ráfagas de aire tibio Agnu andaba despacio iba hablando de las galerías del comercio una serie de pasadizos cubiertos a construir entre el boulevard Saint-Denis y Châtelet una maravillosa especulación en la que le apetecía enormemente participar y se detenía de vez en cuando para contemplar en los escaparates el reflejo de las mujeres y luego reanudaba su discurso Frédéric oía los pasos de Delaurier tras él como reproches como golpes retumbando en su conciencia pero no se atrevía a hacer su reclamación por un desplazado sentimiento de vergüenza y por el temor a que fuera inútil el otro se acercaba al fin se decidió en un tono muy desenvuelto Agnew dijo que no le habían pagado a él y que por lo tanto no podía devolverle todavía los 15.000 francos espero que no los necesite usted en aquel momento Delaurier abordó a Frédéric y se lo llevó aparte sé sincero los tienes sí o no pues bien no dijo Frédéric los he perdido ¿se puede saber en qué? en el juego Delaurier no respondió una palabra se inclinó y partió Agnew había aprovechado la ocasión para encender un cigarro en un estanco cuando volvió preguntó quién era ese joven nadie un amigo tres minutos después estaban ante la puerta de Rosanet suba hombre dijo Agnew se alegrará de verlo que salvaje se ha hecho usted le iluminaba una farola situada enfrente y con su cigarro entre sus blancos dientes y su aire feliz tenía algo de intolerable a propósito mi notario ha ido esta mañana a ver al suyo para esa inscripción de la hipoteca es mi mujer quien me lo ha recordado una mujer muy cerebral dijo maquinalmente Frédéric ya lo creo y Agnew recomenzó su elogio no tenía ella su igual en lo que atañe a la inteligencia al corazón y a la economía y añadió en voz baja mientras movía sus ojos y qué cuerpo de mujer tiene adiós dijo Frédéric Agnew hizo un movimiento hombre ¿por qué? se quedó mirándole la mano medio tendida hacia él desconcertado por la cólera que veía en su rostro Frédéric repitió secamente adiós descendió a la calle de Breda como una piedra rodante furioso contra Agnew jurándose que no volvería a verlo nunca ni a ella tampoco afligido desolado en lugar de la ruptura que él esperaba el otro al contrario parecía quererla aún más y completamente desde la punta de los cabellos hasta el fondo del alma la vulgaridad de ese hombre exasperaba a Frédéric todo le pertenecía le reencontraba a la puerta de la casa de su amante y la mortificación de una ruptura se añadía la rabia de su impotencia además la honradez de Agnew al ofrecerle garantías por su dinero le humillaba hubiera querido estrangularlo y por encima de su disgusto planeaba en su conciencia como una neblina el sentimiento de su bajeza hacia su amigo y le ahogaban las lágrimas de Logier descendía por la calle de los Martyr blasfemando en voz alta de indignación pues su proyecto tal un obelisco caído le parecía ahora de una altura extraordinaria se estimaba robado como si hubiera sufrido un gran perjuicio su amistad con Frédéric había muerto y se alegraba de ello como de una compensación le invadió un odio contra los ricos que le inclinó hacia las opiniones de Senegal a las que se propuso apoyar mientras tanto Agnou cómodamente sentado en una poltrona junto al fuego sorbía su taza de té con la mariscala sobre sus rodillas Frédéric no volvió más por casa de los Agnou y para distraerse de su calamitosa pasión adoptó el primer tema que se le ocurrió y decidió escribir una historia del renacimiento amontonó al tuntún sobre su mesa a los humanistas filósofos y poetas iba a la sala de estampas de la biblioteca nacional para ver los grabados de Marco Antonio trataba de comprender a Maquiavelo poco a poco la serenidad del trabajo apaciguó su ánimo al hundirse en la personalidad de los demás olvidaba la suya lo que acaso sea la única manera de no sufrir un día que se hallaba tomando tranquilamente notas se abrió la puerta y el doméstico anunció a la señora Agnou ¿era ella? ¿sola? no traía de la mano al pequeño Eugenio seguido de su criada en delantal blanco se sentó y tras una tosecita dijo hace mucho que no viene usted a casa Frédéric no encontró una excusa y ella añadió es una delicadeza por su parte ¿qué delicadeza? preguntó él ¿lo que ha hecho usted por Agnou? Frédéric hizo un gesto que significaba ¿qué me importa mi Agnou? lo hice por usted ella envió a su hijo a jugar con la criada en el salón cambiaron unas breves palabras sobre su salud y la conversación cesó llevaba un vestido de seda rojiza del color de un vino español con un abrigo de terciopelo negro ribeteado de una piel de marta que incitaba al deseo de pasar la mano por encima y sus grandes rodetes bien alisados atraían a los labios estaba turbada de emoción y miraba a la puerta hace un poco de calor aquí Frédéric adivinó la prudente intención de su mirada perdone pero las hojas están entornadas no cerradas es cierto y ella sonrió como diciendo no temo nada él le preguntó inmediatamente lo que le llevaba por allí mi marido dijo ella con esfuerzo me ha incitado a venir a su casa por no osar hacer por sí mismo esta gestión y por qué usted conoce al señor D'Ambrès no es así sí un poco ah sólo un poco ella permaneció callada no importa continúe usted entonces contó ella que hacía dos días Arnoux no había podido pagar cuatro letras de mil francos suscritas a la orden del señor D'Ambrès y sobre las que le había hecho a ella poner su firma ella se arrepentía de haber comprometido la fortuna de sus hijos pero todo antes que el deshonor y si el señor D'Ambrès suspendía la ejecución le pagarían muy pronto con toda seguridad pues ella iba a vender una casita que tenía en Chartres pobre mujer murmuró Frédéric iré descuide usted gracias y se levantó para marcharse oh qué prisa tiene usted ella permaneció en pie examinando el trofeo de flechas mongólicas suspendido del techo la biblioteca las encuadernaciones todos los utensilios para escribir ella levantó la copa de bronce que contenía las plumas nota 1 en su propio gabinete de trabajo en Coase lo que aquí describe Flaubert una gran copa de bronce cerca del pupitre estaba siempre llena de plumas de ave preparadas de antemano según René Dimesnil fin de nota sus tacones se posaron en distintos lugares de la alfombra ya había ido varias veces a casa de Frédéric pero siempre en compañía de Arnoux se hallaban solos solos en su propia casa era un acontecimiento extraordinario casi una buena fortuna ella quiso ver su jardincillo él le ofreció el brazo para mostrarle sus dominios treinta pies de terreno cercado por las casas plantados de arbustos en las esquinas y con un arriate en el centro estaban los primeros días de abril las hojas de las lilas verdeaban ya una brisa pura retozaba en el aire y piaban los pajarillos mezclando su canto con el ruido lejano que hacía la forja de un carrocero Frédéric fue a buscar una abadila y mientras ellos se paseaban el niño formaba montones de tierra en el jardincillo ella no creía que su hijo llegara a tener más tarde una gran imaginación pero era muy cariñoso su hermana tenía al contrario una sequedad natural que a veces le hería profundamente cambiará dijo Frédéric no hay que desesperar jamás no hay que desesperar jamás esa maquinal repetición de su frase le pareció una especie de estimulación cortó una rosa la única del jardín se acuerda usted de un cierto ramo de rosas una tarde en el coche ella se ruborizó y con un tono de burlona compasión dijo ah era yo muy joven entonces y esta musitó Frédéric merecerá la misma suerte que aquellas mientras hacía girar el tallo entre sus dedos como el hilo de un uso respondió no la guardaré llamó con un gesto a la criada que tomó al niño en sus brazos en el umbral de la puerta ya en la calle la señora Agnou aspiró el olor de la rosa con la cabeza inclinada sobre el hombro y su mirada era tan dulce como un beso cuando subió a su gabinete contempló el sillón en el que se había sentado y todos los objetos que ella había topado algo de ella circulaba en torno suyo la caricia de su presencia duraba aún ha venido ha estado aquí se decía y se sintió sumergido en una oleada de ternura infinita al día siguiente a las once se presentó en casa del señor D'Ambrès le recibieron en el comedor el banquero almorzaba frente a su mujer su sobrina estaba cerca de ella y al otro lado la institutriz una inglesa muy picada de viruelas el señor D'Ambrès invitó a su joven amigo a compartir su almuerzo y como éste rehusara dijo ¿en qué puedo serle útil? le escucho Frédéric confesó con una afectada indiferencia que deseaba hacerle una petición en favor de un tal Agnou a el antiguo marchante de cuadros dijo el banquero con una risa muda que ponía al descubierto sus encías Udry le avalaba antes pero han debido enfadarse y comenzó a recorrer con la mirada las cartas y los periódicos que tenía junto a su cubierto dos domésticos servían muy silenciosamente la altura de la sala que tenía tres puertas recubiertas de pesados cortinajes y dos fuentes de mármol blanco el brillo de los escalfadores la disposición de los entremeses y hasta los rígidos dobleces de las servilletas todo ese lujoso bienestar establecía en la mente de Frédéric un contraste con otro almuerzo en casa de Arnoux no se atrevía a interrumpir al señor d'Ambres la señora notó su turbación ve usted a veces a nuestro amigo Martinón va a venir esta tarde dijo vivamente la joven ah cómo lo sabes replicó su tía clavando en ella una fría mirada uno de los criados se inclinó hacia su oído tu costurera hija mía Miss Johnson nota 1 en diciembre de 1869 a los escasos días de la aparición en librería de la educación sentimental Flaubert se quejó al editor Michel Levy de la impresión errónea de dos nombres la institutrice de la casa d'Ambres debía llamarse Miss Johnson y no Miss John Lady Glova era Lady Gouba y ello con tanta más razón cuanto que se trataba de una persona real la mejor amiga de la reina Victoria esas dos correcciones no han sido hechas nunca todavía hoy todas las ediciones llevan los nombres de John y Glova fin de nota la institutriz obediente salió con su alumna el señor D'Ambres molesto por el ruido de las sillas levantó la cabeza y preguntó qué ocurría es la señora Regenbach ah Regenbach me suena ese nombre he visto su firma por algún sitio Frédéric abordó al fin la cuestión Agnou merecía que se interesara por él con el único fin de poder responder a sus compromisos iba a vender una casa de su mujer ella pasa por ser muy bonita dijo la señora D'Ambres el banquero añadió con un aire bonachón es usted su amigo íntimo Frédéric sin responderle dijo que le agradecería mucho que tomara en consideración bien puesto que tanto interés tiene sea esperaré me queda tiempo aún y si descendiéramos a mi despacho quiere usted había terminado el almuerzo la señora D'Ambres se inclinó ligeramente y sonrió de una forma muy particular con una sonrisa llena a la vez de cortesía y de ironía Frédéric no tuvo tiempo de pensar en ello pues desde que se encontraron solos el señor D'Ambres le expetó no ha venido usted a buscar sus acciones y sin permitirle que se excusara bien es justo que conozca usted el asunto un poco mejor le ofreció un cigarrillo y comenzó la unión general de las suyas francesas estaba constituida tan solo faltaba ya el reglamento el solo hecho de la fusión disminuía los gastos de control y de mano de obra y aumentaba los beneficios además la sociedad tenía una idea nueva que era la de interesar a los obreros en su empresa esta les construiría casas alojamientos salubres y se constituiría en la proveedora de sus empleados vendiéndoles todo a precio de costo y saldrán ganando señor ese es el verdadero progreso eso es responder victoriosamente al griterío republicano tenemos en nuestro consejo y exhibió el prospecto un par de francia un sabio del instituto un oficial superior de ingenieros retirado nombres conocidos tales personajes tranquilizan a los capitales pusilánimes y atraen a los capitales inteligentes la compañía conseguirá los pedidos del estado los de los ferrocarriles la marina de vapor los establecimientos metalúrgicos el gas las cocinas familiares así nosotros calentamos iluminamos penetramos hasta en los hogares de las familias más humildes pero me dirá usted cómo podremos asegurar la venta gracias al proteccionismo mi querido amigo que seremos capaces de obtener eso es de cuenta nuestra yo por mi parte soy francamente prohibicionista el país ante todo le habían nombrado director pero le faltaba tiempo para ocuparse de algunos detalles de la redacción entre otras cosas ando un poco alejado de mis autores he olvidado el griego necesitaría alguien capaz de traducir mis ideas y de repente ¿quiere usted ser ese hombre con el título de secretario general? Frederick no supo qué responder y bien ¿qué es lo que se lo impide? sus funciones se limitarían a escribir una vez al año un informe para los accionistas se encontraría en cotidianas relaciones con los hombres más considerables de París representante de la compañía entre los obreros se haría adorar por ellos naturalmente lo que le permitiría más adelante entrar en el consejo general y luego ser diputado le zumbaban los oídos ¿a qué se debía tanta benevolencia? se deshizo en expresiones de agradecimiento pero era necesario le dijo el banquero no depender de nadie el mejor medio era tomar acciones soberbia inversión además puesto que su capital garantizará su puesto como su puesto garantizará su capital ¿a cuánto puede ascender aproximadamente? preguntó Frédéric Dios mío a lo que usted quiera de cuarenta a sesenta mil francos supongo esa suma era tan mínima para el señor D'Ambres y su autoridad tan grande que el joven se decidió inmediatamente a vender una finca sí aceptaba el señor D'Ambres fijaría uno de sus días una cita para dar formal acuerdo ¿puedo entonces decirle a Jacques Agnoux que todo lo que usted quiera el pobre muchacho todo lo que usted quiera Frédéric escribió a los Agnoux para que se tranquilizaran y envió su carta con su criado al que se le dijo por toda respuesta muy bien su gestión sin embargo se merecía algo más esperaba por lo menos recibir una visita o una carta no recibió ninguna visita no le llegó ninguna carta olvido o intencionalidad por su parte puesto que la señora Agnoux había venido ya una vez ¿qué le impedía volver? esa especie de subentendido de confesión que ella le había hecho no era pues más que una maniobra ejecutada por interés ¿se han burlado de mí? ¿ese ya cómplice? una especie de pudor le impedía volver a casa de ellos pese a su deseo una mañana tres semanas después de su entrevista el señor d'Ambrés le escribió anunciándole que le esperaba aquel mismo día dentro de una hora estaba ya en camino cuando el recuerdo de los Agnoux le asaltó de nuevo y al no poder comprender la razón de su comportamiento le sobrecogió una angustia un fúnebre presentimiento para librarse de esa angustia llamó a un cabriolet y se hizo conducir a la calle Pagadín Agnoux estaba de viaje ¿y la señora? en el campo en la fábrica ¿cuándo vuelve el señor? mañana sin falta la encontraría pues sola era el momento algo imperioso le gritaba en su conciencia ve allí ¿y el señor d'Ambrés? pues bien tanto peor le diré que estaba enfermo corrió hacia la estación cuando estuvo en el vagón se preguntó ¿no habré cometido un error? va ¿qué importa? verdes llanuras se extendían a derecha e izquierda rodaba el convoy las casitas de las estaciones desfilaban como decorados y el humo de la locomotora vertía siempre hacia el mismo lado sus gruesos copos que danzaban sobre la hierba algún tiempo y luego se dispersaban solo en su asiento Frédéric miraba el paisaje por aburrimiento perdido en esa languidez que produce mismamente el exceso de impaciencia aparecieron grúas y casas era Crayl la ciudad construida sobre las laderas de dos bajas colinas una de ellas con la cima pelada y la otra coronada por un bosque con la torre de su iglesia sus casas desiguales y su puente de piedra le pareció alegre discreta y tranquila una lancha descendía con la corriente del agua que se agitaba azotada por el viento unas gallinas al pie de la cruz picoteaban en la paja pasó una mujer con ropa mojada sobre la cabeza pasado el puente se halló en una isla desde la que se ven las ruinas de una abadía un molino cerraba en toda su anchura el segundo brazo del huas dominado por la manufactura la importancia de la construcción asombró a Frédéric y le hizo concebir más respeto por Arnoux tres pasos más allá tomó una callejuela que terminaba en una verja entró la portera le llamó gritándole tiene usted permiso para qué para visitar el establecimiento Frédéric le dijo con un tono brutal que venía a ver al señor Arnoux ¿quién es ese señor Arnoux? pues el jefe el patrón el propietario no señor esta es la fábrica de los señores Lebeuf y Millet la buena mujer debía de estar bromeando llegaron unos obreros abordó a dos o tres su respuesta fue la misma Frédéric salió del patio vacilante como un hombre ebrio y tenía un aspecto tan turbado que un burgués que fumaba en pipa en el puente de la boucherie le preguntó si buscaba algo ese sí conocía la manufactura de Arnoux estaba situada en Montaterre Frédéric preguntó dónde podía encontrar un coche sólo en la estación volvió una calesa desvencijada tirada por un viejo caballo cuyos arneses descosidos caían colgando sobre las varas estaba ante el despacho de los equipajes sin el cochero un chiquillo se ofreció a buscar al tío pilón volvió al cabo de unos diez minutos el tío pilón estaba almorzando Frédéric no pudo resistir más la espera y partió pero la barrera del paso a nivel estaba cerrada tuvo que esperar a que pasaran dos convoyes al fin se precipitó hacia el campo su monótono verdor hacía que se pareciera a un inmenso paño de billar escorias de hierro se amontonaban como piedras a uno y otro lado del camino un poco más lejos y muy próximas entre sí escupían humo las chimeneas de las fábricas frente a él se erguía sobre una colina redondeada un pequeño castillo de torreones con el campanario cuadrangular de una iglesia más abajo largos muros formaban irregulares líneas entre los árboles y abajo de todos se extendían las casas del pueblo de un solo piso con escaleras de tres peldaños hechas de bloques y narga masa se oía de vez en cuando la campanilla de un tendero pesados pasos se hundían en el negro barrizal y caía una fina lluvia que rayaba el pálido cielo Frédéric siguió por el centro del camino hasta que encontró a su izquierda en la boca de un sendero un gran arco de madera que ostentaba un cartel en letras doradas lozas no carecía de finalidad la elección hecha por Arnoux de la vecindad de Creil al emplazar su manufactura lo más cerca posible de la otra acreditada desde hacía mucho tiempo causaba en el público una confusión favorable a sus intereses el principal cuerpo de la edificación se levantaba a orillas del río que atraviesa una pradera la casa del dueño rodeada de un jardín se distinguía por su escalinata con cuatro macetas de erizados cactos montones de tierra blanca se secaban bajo los cobertizos había otros al aire libre y en medio del patio se hallaba Senecal con su eterno abrigo azul forrado de rojo el antiguo pedagogo le tendió fríamente la mano ¿viene a ver al patrón? no está desconcertado Frédéric respondió estúpidamente ya lo sabía pero al instante se corrigió es para un asunto que concierne a la señora Agno ¿puede recibirme? ah hace tres días que no la veo dijo Senecal y comenzó un rosario de quejas al aceptar las condiciones del fabricante él creía que residiría en París y no que iba a hundirse en el campo lejos de sus amigos y privado de periódicos sin embargo lo había aceptado todo pero Agno no parecía darse cuenta de su mérito en vez de buscar perfeccionamientos artísticos más le hubiera valido introducir hornos de carbón y de gas el burgués se iba a pique Senecal lo dijo con énfasis en resumen sus ocupaciones no le gustaban y casi intimó a Frédéric a que hablara en favor suyo a fin de que se le aumentaran sus emolumentos no tenga cuidado le dijo no encontró a nadie en la escalera en el primer piso se asomó a una pieza vacía era el salón llamó en voz alta nadie le respondió sin duda la cocinera había salido y la criada también subió al segundo piso abrió una puerta la señora Agnu estaba sola ante un armario de luna el cinturón de su bata entreabierta caía a lo largo de sus caderas sus cabellos caían a un lado como una cascada negra sobre el hombro derecho tenía los dos brazos levantados con una mano retenía el rodete mientras que con la otra lo sujetaba con una horquilla ella lanzó un grito y desapareció volvió correctamente vestida todo en ella le encantó su cuerpo sus ojos el frufru de su vestido Frédéric tuvo que contenerse para no cubrirla de besos le ruego me perdone dijo ella pero no podía tuvo el atrevimiento de interrumpirle sin embargo estaba usted muy bien hace un momento sin duda halló el cumplido un poco grosero pues sus mejillas se ruborizaron él temió haberla ofendido a qué dichosa casualidad debemos su visita no supo él qué responder y tras una sonrisa que le dio tiempo para reflexionar dijo si yo se lo dijera me creería usted ¿por qué no? Frédéric contó que la otra noche había tenido un sueño atroz soñé que estaba usted gravemente enferma a punto de morir oh ni yo ni mi marido estamos nunca enfermos no soñé más que con usted ella le miró tranquilamente los sueños los sueños no se realizan siempre Frédéric balbuceó buscó sus palabras y se lanzó al fin a un largo discurso sobre la afinidad de las almas existía una fuerza capaz de poner en relación a dos personas a través de los espacios de advertirles de lo que sienten y de hacerles reunirse ella le escuchaba con la cabeza baja y una hermosa sonrisa él la observaba con el rabillo del ojo con alegría y vertía a su amor más libremente envuelto en la facilidad de un lugar común ella le propuso mostrarle la fábrica y como insistiera aceptó para distraerle con algo divertido le hizo ver ante todo la especie de museo que decoraba la escalera los especímenes colgados en la pared o depositados en pequeñas planchas atestiguaban los esfuerzos y manías sucesivas de Agnu tras haber buscado el rojo cobrizo de los chinos había querido hacer mayólicas faenzas cerámicas etrusca y oriental y otros intentos de perfeccionamientos más tarde realizados destacaban en esas series unos grandes jarrones decorados con mandarines escudillas de un torno asolado castaño rojizo vasijas decoradas con caligrafías árabes vinajeras al gusto del renacimiento y grandes fuentes con dos personajes que estaban como dibujados a la sanguina de una forma delicada y pavorosa fabricaba ahora letras para muestras y etiquetas para vinos pero su inteligencia no era lo suficientemente alta para llegar al arte ni lo bastante burguesa tampoco para apuntar exclusivamente al beneficio así que incapaz de gustar a nadie se arruinaba estaban mirando esas cosas cuando pasó la señorita Magde ¿no le reconoces? le preguntó su madre sí claro replicó ella y le saludó su mirada límpida y recelosa su mirada de virgen parecía murmurar ¿qué ¿qué vienes a hacer tú por aquí? y subió la escalera con la cabeza un poco ladeada sobre el hombro la señora Arnoux llevó a Frederic al patio donde le explicó muy seriamente cómo se tritura se limpia y se tamiza la tierra lo importante es la preparación de las pastas le introdujo en una sala llena de cubas en las que giraba un eje vertical armado de brazos horizontales Frederic se arrepintió de no haber rechazado terminantemente su proposición hacía un rato son los malaxadores dijo ella él encontró grotesco el nombre e inconveniente en su boca anchas correas se deslizaban de un extremo al otro del techo para enrollarse en tambores y todo se agitaba de una forma continua matemática irritante salieron de allí y pasaron cerca de una cabaña en ruinas que en otro tiempo había servido para guardar las herramientas del jardinero ya no sirve para nada dijo la señora Agnu replicó él con una voz temblorosa la felicidad cabe ahí el ruido de la bomba del agua cubrió sus palabras y entraron en el taller de esbozos algunos hombres sentados ante una estrecha mesa ponían ante ellos sobre un disco giratorio masas de pasta hundían en ellas la mano izquierda y las ahuecaban mientras que con la derecha acariciaban la superficie externa y se veía elevarse las vasijas como flores que se abren la señora Agnu hizo exhibir ante él los moldes para las piezas más difíciles en otras salas se practicaban las estrías las molduras cóncavas y los relieves en el piso superior se eliminaban las rebabas y se cubrían con yeso los pequeños agujeros que habían dejado las operaciones precedentes en las ventanas en los rincones en los pasillos por todas partes se alineaban las piezas Frédéric comenzaba a aburrirse ¿está ya cansado? le preguntó ella temiendo que ella diera por concluida su visita él afectó al contrario estar entusiasmado hasta el punto de que lamentaba no haberse dedicado a esa industria ella pareció sorprendida ciertamente así hubiera podido vivir cerca de usted y como buscara su mirada la señora Agnu a fin de evitarla tomó de una consola unas bolitas de pasta procedentes de retoques fallidos las aplastó en forma de torta e imprimió en ella su mano ¿puedo llevarme esto? preguntó Frédéric ¿qué niño es usted? Dios mío iba a responderle cuando entró Senecal el señor subdirector desde el mismo umbral se dio cuenta de la infracción del reglamento los talleres debían barrerse todas las semanas era sábado y los obreros no lo habían hecho Senecal les anunció que tendrían que quedarse una hora más tanto peor para ustedes se inclinaron sobre sus trabajos sin murmurar nada pero se adivinaba su cólera en sus roncos resoplidos no eran fáciles de manejar todos habían sido expulsados de la gran fábrica el republicano les gobernaba duramente hombre de teorías no consideraba más que a las masas y se mostraba implacable con los individuos Frédéric incómodo por su presencia preguntó en voz baja a la señora Agnew si era posible ver los hornos descendieron a la planta baja y estaba ella explicándole el uso de las cajas refractarias cuando Senecal que les había seguido se interpuso entre ellos se hizo cargo él de las explicaciones y se extendió sobre las diferentes clases de combustibles el enhornado los piróscopos los hornos circulares la engalba los barnices y los metales con pródigo uso de términos químicos como cloruro sulfuro bórax carbonato Frédéric no comprendía nada y a cada minuto se volvía hacia la señora Agnew no está usted escuchando dijo ella el señor Senecal es muy claro sin embargo conoce todo eso mucho mejor que yo el matemático halagado por el elogio propuso visitar el taller de aplicación del color Frédéric interrogó con una ansiosa mirada a la señora Agnew ella permaneció impasible no queriendo sin duda ni estar sola con él ni dejarle él le ofreció su brazo no gracias la escalera es demasiado estrecha cuando estuvieron arriba Senecal abrió la puerta de una pieza llena de mujeres manejaban pinceles ampollas moldes placas de vidrio las planchas grabadas se alineaban a lo largo de la cornisa sobre la pared briznas de fino papel revoloteaban por la pieza y una estufa de hierro fundido producía una atmósfera nauseabunda a la que se mezclaba el olor de la trementina casi todas las obreras iban miserablemente vestidas llamaba la atención una sin embargo que usaba una pañoleta de madras y unos largos zarcillos a la vez esbelta y rellenita tenía unos grandes ojos negros y los abultados y carnosos labios de una negra su pecho abundante hinchaba su camisa sujeta a la cintura por el cordón de la falda y con un codo apoyado en la mesa y con el otro brazo caído estaba mirando hacia el campo a lo lejos a su lado había una botella de vino y unos embutidos el reglamento prohibía comer en los talleres como medida de limpieza para el trabajo y de higiene para los trabajadores fuese por sentido del deber o por necesidad de despotismo Senecal le gritó desde lejos a la vez que le indicaba un cartelito en un marco eh sí allí la bordelesa sí usted lea en voz alta el artículo 9 bueno y qué y qué dice usted señorita pues que tendrá que pagar tres francos de multa ella le miró de hito en hito descaradamente y qué me importa a mí cuando vuelva el patrón me quitará su multa me importa un bledo lo que diga usted Senecal que se paseaba con las manos a la espalda como un vigilante en un aula de estudio se limitó a sonreír artículo 13 insubordinación 10 francos la bordelesa reanudó su tarea la señora Agnou no dijo nada por discreción pero frunció el entrecejo Frédéric murmuró vaya muy duro es usted para ser un demócrata el otro respondió con un tono magistral la democracia no es el libertinaje del individualismo es la igualdad ante la ley la repartición del trabajo el orden olvidó usted la humanidad dijo Frédéric la señora Agnou tomó su brazo Senecal ofendido tal vez por esa silenciosa aprobación se fue Frédéric sintió un inmenso alivio desde por la mañana estaba buscando la ocasión de declararse había llegado además el espontáneo movimiento de la señora Agnou le parecía contener una promesa y con el pretexto de la necesidad de calentarse los pies le rogó que subieran a su casa pero cuando estuvo sentado frente a ella se sintió turbado sin saber qué decir a falta de un punto de partida afortunadamente se acordó de Senecal nada más estúpido dijo que ese castigo hay severidades indispensables dijo la señora Agnou cómo usted que es tan buena aunque tal vez me equivoque pues se complace usted a veces en hacer sufrir no comprendo los enigmas amigo mío y más aún que sus palabras fue su severa mirada la que le detuvo pero Frédéric estaba determinado a proseguir había un volumen de mise sobre la cómoda volvió a algunas páginas y se puso a hablar del amor de sus desesperaciones y de sus arrebatos todo eso según la señora Agnou era criminal o ficticio el joven se sintió herido por esa negación y para refutarla citó como prueba los suicidios que se ven en los periódicos y exaltó a los grandes personajes literarios Fedra Dido Romeo De Grier se ensartaba así en el arma de su contendiente había dejado de arder el fuego en la chimenea la lluvia azotaba los cristales la señora Agnou inmóvil tenía sus manos apoyadas en los brazos del sillón las cintas de su gorro caían como las de una esfinge su puro perfil se recortaba pálidamente en medio de la oscuridad sentía el deseo de lanzarse a sus rodillas no osó hacerlo ante un crujido que llegó del pasillo se lo impedía además una especie de temor religioso ese vestido que se confundía con las tinieblas le parecía desmesurado infinito imposible de levantar y precisamente a causa de eso aumentaba su deseo pero el miedo de hacer demasiado y de no hacer bastante le privaba de todo discernimiento si no le gusto pensó que me eche si me quiere que me anime suspiró y dijo luego no admite usted que pueda amarse a una mujer replicóle la señora Agnou si ella es soltera se la desposa si pertenece a otro se la evita la felicidad es pues imposible no pero nunca puede hallarse en la mentira la inquietud y el remordimiento qué importa eso si se goza de una alegría sublime la prueba sale demasiado cara recurrió al ataque por la ironía entonces la virtud no es más que cobardía diga clarividencia más bien para las que olvidan el deber o la religión puede bastar el simple sentido común el egoísmo da una sólida base a la prudencia oh qué sentencias tan burguesas maneja usted nunca he presumido de ser una gran dama en ese momento apareció el niño mamá ¿vienes a cenar? sí sí enseguida Frédéric se levantó al tiempo que entraba Marte no podía decidirse a partir y con una mirada suplicante ¿esas mujeres de que habla son pues insensibles? no pero sí sordas cuando es necesario y ella permanecía de pie en el umbral del cuarto rodeada por sus dos hijos él se inclinó sin decir una palabra ella respondió también silenciosamente a su lado lo primero que experimentó fue una estupefacción infinita esa manera de hacerle comprender la inanidad de su esperanza le aplastaba se sentía perdido como un hombre caído al fondo de un abismo que sabe que no será socorrido y que debe morir marchaba sin ver nada al azar tropezando con las piedras se equivocó de camino el ruido de unos duecos sonó cerca eran los obreros que salían de la fundición entonces reconoció el lugar donde se hallaba los faroles del ferrocarril trazaban a lo lejos una línea de fuego llegó cuando un tren se disponía a partir se dejó caer en el asiento de un vagón y se durmió una hora después en los bulevares la alegría de la noche parisina asumió de repente su viaje en un pasado ya lejano se proponía ser fuerte y aligeró su corazón mediante la denigración de la señora Agnou por injuriosos epítetos es una imbécil una pava una bruta no pensemos más en ella de vuelta en su casa halló en su gabinete una carta de ocho páginas en papel satinado de color azul con las iniciales R.A. comenzaba la carta con amistosos reproches ¿qué es de su vida querido? yo me aburro pero la escritura era tan abominable que Frédéric iba a tirar las cuartillas cuando vio la postdata cuento con usted mañana para que me lleve a las carreras ¿qué significaba esa invitación? ¿sería una nueva broma de la mariscala? pero cuesta creer que una mujer pueda burlarse dos veces del mismo hombre y por nada y lleno de curiosidad releyó atentamente la carta distinguió malentendido haber equivocado el camino desilusiones pobres criaturas eso es lo que somos cómodos ríos que se unen etcétera ese estilo contrastaba tanto con el ordinario lenguaje de Rosanet que se preguntó los motivos del cambio que parecía haberse operado en ella guardó largo tiempo las hojas de papel entre sus manos olían a iris y en la forma de las letras y en la irregular separación de las líneas había algo así como un desorden de tocador que le turbó ¿y por qué no habría de ir? se dijo y si se enteraba la señora Agno a que se entere tanto mejor y si ella se siente celosa yo me sentiré vengado capítulo cuarto la mariscala ya dispuesta lo esperaba qué amable ha sido dijo ella y fijó en él sus bonitos ojos tiernos y alegres a la vez tras anudarse la capota ella se sentó en el diván y permaneció silenciosa nos vamos dijo Frédéric ella miró el reloj oh no no antes de la una y media dijo como si se hubiese fijado a sí misma ese límite a su incertidumbre y cuando sonó la hora dijo pues bien andiamo caro mío dio un último toque a su peinado y sus instrucciones a Delfín volverá la señora a cenar no cenaremos juntos en algún sitio en el café angle donde usted quiera de acuerdo sus perrillos ladraban en torno a ella podemos llevarlos ¿no? Frédéric los llevó él mismo hasta el coche era una berlina de alquiler con dos caballos de posta y un postillón había instalado a su doméstico en el asiento trasero la mariscala pareció satisfecha de sus agasajos luego nada más sentarse le preguntó si había estado últimamente en casa de Agno hace más de un mes que no voy dijo Frédéric yo me lo encontré anteayer debería haber venido hoy pero tiene un montón de problemas otro proceso y no sé qué más qué hombre tan curioso sí muy curioso Frédéric añadió con un tono indiferente a propósito ve usted todavía ¿cómo le llama usted? ese antiguo cantante del mar ella replicó secamente no eso terminó era pues cierta la ruptura y eso hizo concebir esperanzas a Frédéric descendieron al paso por el barrio Breda las calles estaban vacías por ser domingo y se veía a los burgueses tras las ventanas el coche tomó una marcha más rápida el ruido de las ruedas hacía volverse a los transeúntes brillaba el cuero de la capota bajada el doméstico arqueaba su cuerpo y los dos perrillos lanudos parecían manguitos de armiño sobre los cojines Frédéric se dejaba mecer por el balanceo de las sopandas la mariscala volvía la cabeza a derecha e izquierda y sonreía su sombrero de paja nacarada estaba guarnecido de encajes negros la capucha de su chilaba flotaba al viento y ella se protegía del sol bajo una sombrilla de raso color lila puntiaguda como una pagoda qué hermosos deditos dijo Frédéric mientras le cogía tiernamente la otra mano la izquierda adornada por un brazalete de oro en forma de cadenilla oh qué bonito de dónde viene hace mucho que lo tengo dijo la mariscala nada objetó el joven a esa hipócrita respuesta y prefirió aprovecharse de la circunstancia le sujetó la muñeca y la besó entre el guante y el vuelo de la manga déjenme van a vernos va qué importa pasada la plaza de la concorde tomaron las calles de la conference y de billy donde se ve un cedro en un jardín nota 1 actualmente avenida de tokio fin de nota rosanet creía que el líbano estaba situado en china se rió de su propia ignorancia y pidió a frederick que le diera lecciones de geografía luego dejaron a su derecha el trocadero atravesaron el puente de hiena y se detuvieron al fin en medio del campo de marte cerca de los otros coches ya estacionados en el hipódromo se amontonaba la gente del pueblo en los montículos del césped se veía algunos curiosos en los balcones de la escuela militar y los dos pabellones fuera del utilizado para el peso de los jockeys las dos tribunas comprendidas en el recinto y una tercera ante la del rey se hallaban abarrotados de una muchedumbre elegantemente vestida que por su porte atestiguaba la importancia social que se otorgaba a esa diversión que era todavía una novedad el público de las carreras más especial en aquel tiempo tenía un aspecto menos vulgar era la época de las trabillas de los cuellos de terciopelo y de los guantes blancos las mujeres vestidas con brillantes colores llevaban vestidos de talle largo y sentadas en las gradas de las tribunas parecían grandes macizos de flores moteados de negro acá y allá por los oscuros trajes de los hombres pero todas las miradas se orientaban hacia el célebre argelino Bou Maza que se mantenía impasible entre dos oficiales de estado mayor en una de las tribunas particulares nota 2 Bou Maza jefe argelino que se rindió a las tropas coloniales francesas en 1847 en París se le trató con muchos honores y halagos la ilustración del 15 de mayo de 1847 informaba de su presencia en la tribuna del hipódromo fin de nota la del jockey club estaba ocupada exclusivamente por señores muy graves los más entusiastas se habían situado abajo cerca de la pista protegida por dos vallas en el inmenso óvalo que rodeaba la pista los vendedores de jugo de regalí agitaban sus carracas otros vendían el programa de las carreras otros pregonaban sus cigarros las voces se mezclaban en un gran murmullo pasaban y volvían a pasar los guardias municipales sonó una campana suspendida de un poste cubierto de cifras y aparecieron cinco caballos los espectadores volvieron a las tribunas grandes nubarrones rozaban con sus volutas las copas de los olmos de enfrente rossanet tenía miedo a la lluvia tengo paraguas dijo frederick y todo lo precioso para distraernos añadió destapando el cofre en el que había una cesta con provisiones magnífico qué bien nos comprendemos y nos comprenderemos aún mucho mejor ¿no? puede ser dijo ella ruborizándose los jockeys en casaca de seda trataban de alinear a sus caballos y los retenían con las dos manos alguien bajo una bandera roja entonces los cinco inclinados sobre las crinas partieron al comienzo siguieron apretados en una sola masa pero pronto ésta se alargó y se escindió el que llevaba la casaca amarilla estuvo a punto de caerse a la mitad de la primera vuelta durante un buen rato se mantuvo la incertidumbre entre Fiji y Tibi luego Tom Pulgar se puso en cabeza pero Clubstick situado atrás desde la salida les alcanzó y llegó el primero batiendo por dos largos a Sir Charles nota 1 Flaubert transcribe exactamente los nombres de los caballos lo que permite fechar con toda exactitud la acción Louis National del 3 de mayo de 1847 informaba de la carrera del 2 de mayo ganada por Clubstick fin de nota fue una sorpresa se gritaba y las planchas de madera vibraban bajo el pateo qué divertido dijo la mariscala te amo querido Frederick ya no dudó de su dicha confirmada por lo que acababa de decir Rosanet a cien pasos de él apareció una dama en un cabriole en Milor se asomó por la portezuela y se echó hacia atrás varias veces Frederick no podía distinguir su rostro le embargó una sospecha sí le pareció que era la señora Agnú pero era imposible ¿por qué habría ido allí? descendió del coche con el pretexto de acercarse a ver el pesaje no es usted muy galante dijo Rosanet él no hizo caso y se alejó el Milor dio la vuelta y se fue al trote en el mismo momento en que Sissi atrapaba a Frederick hola querido amigo ¿cómo está usted? y Sonia está ahí escúcheme Frederick trataba de zafarse de él para localizar el Milor la mariscala le combinaba por señas a volver a su lado Sissi la vio y se obstinó en ir a saludarle desde que había acabado el luto por su abuela estaba realizando su ideal de tener un sello de distinción chaleco escocés frac corto anchas borlitas en los zapatos y la entrada en la cinta del sombrero nada faltaba efectivamente a lo que él mismo llamaba su chic una elegancia anglómana y mosqueteril comenzó por quejarse del campo de Marte hipódromo execrable habló luego de las carreras de chantilly y de las bromas que allí se gastaban y juró que podía beberse doce copas de vino de champaña durante las doce campanadas de la medianoche retó a la mariscala apostarse lo que quisiera y mientras acariciaba a los perrillos con un codo apoyado en la puerta el puño de su caña en la boca las piernas separadas y las caderas erguidas continuó diciendo tonterías Frederick fumaba a su lado y trataba de descubrir el paradero del milor al sonar la campana se fue Sisi con gran satisfacción de Rosanez pues le aburría mucho dijo ella la segunda prueba no tuvo nada de particular y la tercera tampoco hecha la salvedad de un hombre al que se llevaron en camilla la cuarta en la que ocho caballos se disputaron el premio de la ciudad fue más interesante los espectadores de las tribunas se subieron a los bancos los otros de pie sobre los coches seguían con sus gemelos la evolución de los jockeys se les veía pasar como manchas rojas amarillas blancas y azules a lo largo de la muchedumbre que bordeaba el trazado de la pista de lejos su velocidad no parecía excesiva e incluso podía creerse que disminuía al otro extremo del campo de marte como si no avanzaran más que por una especie de deslizamiento con los vientres de los caballos a ras de tierra sin que sus patas extendidas se plegasen pero al retornar rápidamente aumentaban de tamaño su paso cortaba el viento temblaba el suelo volaban las piedras el aire se introducía en las casacas de los jockeys y las hinchaba como velas ellos excitaban a fustazos a sus bestias para alcanzar el poste que era la meta nota 1 toda esta descripción está casi literalmente copiada de la hecha por Théophile Gautier de esas mismas carreras del 2 de mayo de 1847 y publicada en La Presse cabe pensar en una broma o en un guiño de Flauver al gran poeta del que era íntimo amigo fin de nota se quitaban las cifras y se inscribían otras y en medio de los aplausos el caballo victorioso se encaminaba al lugar del pesaje todo cubierto de sudor con las patas rígidas y bajo el cuello mientras que su jinete como si agonizara sobre su silla se apretaba a los costados una discusión retrasó la última carrera la muchedumbre que se aburría se desparramó grupos de hombres charlaban al pie de las tribunas las conversaciones eran muy libres la vecindad de las mujeres de vida alegre hizo partir escandalizadas a las señoras de la buena sociedad había también celebridades de los bailes públicos y actrices del boulevard y no eran las más hermosas las que más homenajes recibían la vieja Georgine Auberg a la que un autor de teatro de boulevard llamaba el Luis XI de la prostitución horriblemente maquillada permanecía echada sobre su larga calesa bajo una palatina de marta como en pleno invierno y de vez en cuando soltaba una especie de risa que parecía más bien un gruñido la remuso que estaba de moda por su proceso reinaba sobre el asiento de un break en compañía de unos americanos y Teres Vashley con su aire de virgen gótica llenaba con sus doce faralais el interior de un caracol que tenía en vez del alero una jardinera llena de rosas nota 2 coche muy bajo tirado por un solo caballo fin de nota la mariscala se sintió celosa de esas celebridades y para hacerse notar se puso a gesticular y a hablar en voz muy alta la reconocieron y saludaron a algunos gentlemen ella le respondió y dijo sus nombres a Frédéric todos eran condes vizcondes duques y marqueses y él se engalló al ver que todas las miradas expresaban un cierto respeto por su buena fortuna no parecía menos feliz Sissi entre el círculo de hombres maduros que le rodeaban y que sonreían como si se burlaran de él Sissi estrechó la mano del más viejo y se dirigió hacia la mariscala comía ella con una afectada glotonería una rebanada de pan con foie gras Frédéric le imitaba dócilmente y tenía una botella de vino sobre las rodillas reapareció el milor era la señora Agnou palideció extraordinariamente dame champaña dijo Rosanet y elevando lo más posible su copa llena Rosanet gritó eh las mujeres son estas la esposa de mi protector eh estallaron risas en torno suyo mientras desaparecía el milor Frédéric tironeaba de su vestido como para contener su cólera pero ella estaba allí Sissi en la misma actitud de antes y con mucho plomo invitó a Rosanet a cenar esa misma noche imposible respondió ella vamos juntos al café Angle como si no hubiese oído nada Frédéric permaneció mudo y Sissi dejó a la mariscala visiblemente contrariado mientras él le hablaba de pie junto a la puerta de la derecha y Sonia apareció por el lado opuesto a tiempo para oír mentar al café Angle magnífico lugar y si fuéramos a comer algo como usted quiera dijo Frédéric que hundido en un rincón de la berlina veía como desaparecía el milor a lo lejos sintiendo que acababa de producirse algo irreparable y que había perdido su gran amor y la otra estaba allí a su lado el amor alegre y fácil cansado lleno de deseos contradictorios y sin saber tan siquiera lo que quería sentía una desmesurada tristeza un gran deseo de morir un ruido de pasos y de voces le hizo levantar la cabeza los niños saltaban sobre las cuerdas de la pista y se acercaban a las tribunas que iban vaciándose cayeron algunas gotas de lluvia aumentó el desorden de los coches y Sonia se había perdido tanto mejor dijo Frédéric prefieres estar solo conmigo ¿verdad? dijo la mariscala y le puso una mano sobre la suya pasó entonces ante ellos con reflejos de cobre y de acero un espléndido lando tirado por cuatro caballos conducidos a lo domón por dos jockeys con casaca de terciopelo adornadas con franjas doradas la señora d'Ambrès iba junto a su marido y frente a ellos en el otro asiento Martinon los tres mostraban una expresión de asombro me han reconocido se dijo Frédéric Rosanette quería detenerse para ver mejor el desfile pero temeroso él de que pudiera reaparecer la señora Arnoux gritó al postillón vamos en marcha adelante y la berlina se lanzó hacia los campos elíseos en medio de los otros coches calesas briscas burt tandems tilburys dock cards familiares con cordillillas de cuero en los que unos obreros iban cantando alegremente media fortunas prudentemente conducidos por padres de familia en los victorias llenos de gente algún muchacho sentado sobre los pies de los demás dejaba colgar sus piernas por fuera viudas rentistas se paseaban somnolientamente en grandes cupés con asientos tapizados de paño o bien pasaba un caballo un stepa tirando de una silla volante tan simple y coqueta como el frac de un dandy se hizo en más intenso el chaparrón y se recurrió a los paraguas a las sombrillas a los impermeables de uno a otro coche se gritaban hola que tal todos bien si no hasta pronto y los rostros desfilaban con la rapidez de las sombras chinas frederick y rossanet iban silenciosos sumidos en una especie de aturdimiento al ver junto a ellos la continua rotación de las ruedas a veces las filas de los coches demasiado próximas separaban todas a la vez en varias líneas entonces se examinaban los unos a los otros desde los coches que ostentaban blasones se miraba con indiferencia a la muchedumbre ojos llenos de envidia brillaban en el fondo de los coches de alquiler sonrisas despectivas respondían a quienes exhibían un empaque al tanero bocas abiertas expresaban admiraciones imbéciles de vez en cuando un transeúnte en medio de la calzada tenía que dar un salto hacia atrás para evitar a un caballo que galopaba entre los coches y al que su jinete le buscaba la salida luego todo se ponía nuevamente en movimiento los cocheros aflojaban las riendas y bajaban sus fustas los caballos animados sacudían sus barbadas y espumarajeaban y sus grupas y sus arneses mojados humeaban en el vapor de agua que atravesaba el sol poniente al pasar este bajo el arco del triunfo difundía a altura de hombre una luz rojiza que arrancaba destellos a los cubos de las ruedas a las manijas de las puertas a los extremos de las lanzas a las anillas del sillín y a ambos lados de la gran avenida como un río en el que ondulaban crines vestidos y cabezas humanas los árboles relucientes por la lluvia se erguían como dos verdes murallas arriba el azul del cielo que reaparecía en algunos puntos tenía una suavidad de raso se acordó entonces Frederick de aquellos días ya lejanos en que envidiaba la dicha inefable de hallarse en uno de esos coches junto a una de esas mujeres esa felicidad la poseía ya sin sentirse por ello más alegre había cesado de llover se iban ya los transeúntes que se habían refugiado bajo las columnas del guarde-meuble por la calle royal remontaban hacia el boulevard los peatones una hilera de mirones estaba sobre los escalones a las puertas del ministerio de asuntos exteriores nota 1 el ministerio de asuntos extranjeros se hallaba entonces en el boulevard de capixín su traslado al quid orsay se efectuó durante el segundo imperio fin de nota a la altura de los baños chinos la berlina redujo su velocidad a causa de los baches del pavimento un hombre en paleto de color avellana andaba por el borde de la acera una salpicadura de barro lanzada por una rueda le alcanzó en la espalda el hombre se volvió furioso Frédéric se puso pálido había reconocido a Delorguez a la puerta del café Anglais despidió el coche Rosanet subió mientras él pagaba al postillón la reencontró en la escalera charlando con un señor Frédéric la cogió del brazo pero en medio del pasillo la detuvo otro hombre sigue tú ahora mismo voy dijo ella entró solo en el reservado por las dos ventanas abiertas se veía a los inquilinos tras las suyas en las casas de enfrente grandes manchas tornasoladas temblaban en el asfalto que iba secándose una magnolia al borde del balcón embalsamaba el cuarto el frescor y ese perfume relajaron sus nervios se arrellanó en un diván rojo bajo el espejo entró la mariscala y le besó en la frente ¿tiene penitas mi chiquillo? tal vez replicó no eres el único no creas lo que quería decir algo así como olvidemos cada uno las nuestras en una felicidad común luego se puso ella un pétalo de flor entre sus labios y se lo tendió a picotear ese gesto de una gracia y de una mansedumbre casi lastiva enterneció a Frédéric ¿por qué me haces sufrir? dijo él pensando en la señora Arnoux ¿que yo te hago sufrir? y en pie ante él le miraba con los ojos entreabiertos y tenía puestas las manos sobre sus hombros todo su valor todo su rencor naufragaron en una cobardía sin fondo añadió sí puesto que no quieres amarme le dijo atrayéndola hacia sus rodillas ella se dejaba y él rodeaba su cintura con los brazos inflamado por el crujido de su vestido de seda ¿dónde están? era la voz de Isoné desde el pasillo la mariscala se levantó bruscamente y se fue al otro extremo del reservado donde se colocó de espaldas a la puerta pidió ella ostras y se sentaron a la mesa Isoné no estuvo divertido a fuerza de escribir cotidianamente sobre toda clase de asuntos de leer muchos periódicos de oír muchas discusiones y de emitir paradojas para deslumbrar había terminado por perder la exacta noción de las cosas y por cegarse a sí mismo con sus petardos mojados los problemas de una vida que si antaño fue ligera ahora era difícil le mantenían en una perpetua agitación y su impotencia que no quería confesarse a sí mismo le volvía amargo y sarcástico a propósito de Osei un nuevo ballet arremetió a fondo contra la danza y a propósito de la danza contra la ópera que a su vez le dio pie para atacar a los italianos reemplazados ahora por una compañía de actores españoles como si no estuviéramos ya hartos de las castillas nota 1 ballet estrenado en el teatro de la ópera en abril de 1847 fin de nota frederick se sintió herido en su romántico amor a españa y para cambiar de conversación pidió noticias del colegio de francia del que se había excluido recientemente a edgar kiné y a mikievic nota 2 edgar kiné y el polaco mikievic excluidos del colegio de francia por presiones de guiso los célebres cursos de kiné contra los jesuitas provocaron una feroz ofensiva contra él por parte de los clericales fin de nota pero Isoné admirador del señor de mestre se declaró partidario de la autoridad y del espiritualismo él dudaba hasta de los hechos más probados negaba la historia y ponía en entredicho las cosas más positivas hasta el punto de exclamar ante la palabra geometría eso de la geometría no es más que una broma y mezclaba todas esas cosas con imitaciones de actores entre los que Semville era su modelo preferido nota 1 Semville actor famoso por sus muecas y gesticulaciones fin de nota esas estupideces fastidiaban a Frédéric que en un movimiento de rabia dio una patada a uno de los perrillos bajo la mesa los dos se pusieron a ladrar de una forma odiosa debería usted sacarlos de aquí dijo con brusquedad Rosanet no tenía confianza en nadie entonces se dirigió él al bohemio veamos Isoné sacrifíquese usted oh sí querido amigo sería muy amable si Isoné se los llevó sin hacerse de rogar cómo y en qué forma se le pagaba tanta servicialidad Frédéric no pensó más en ello apenas comenzaba a sentir el placer de hallarse a solas con ella cuando entró un camarero señora ahí fuera preguntan por usted cómo otra vez es preciso que salga a ver quién es dijo Rosanet sintió sed necesidad esa desaparición le parecía un crimen casi una grosería qué es lo que ella se proponía no le bastaba haber ultrajado a la señora Agnú tanto peor para esta por otra parte pues en ese momento odiaba a todas las mujeres y sentía ganas de llorar porque su amor se veía ignorado y su concupiscencia engañada volvió la mariscala acompañada de ese sí he invitado al señor he hecho bien ¿no? ¿cómo no? pues claro Frédéric con la sonrisa del mártir en los labios señaló una silla al aristócrata la mariscala se puso a leer la carta se detenía en los nombres raros ¿y si comiéramos por ejemplo conejo a la guicholier y un pudín a la orléans? oh nada de orléans exclamó Sissi que era legitimista y creyó decir así una frase ingeniosa ¿preferiría usted un rodaballo a la Chambord? dijo ella nota 1 el conde de Chambord nieto de Carlos X e hijo póstumo del duque de Berry se hallaba en el exilio y era entonces el último descendiente de los borbones de Francia los legitimistas que acusaban de usurpadores a los orléans le tenían por el verdadero rey de Francia bajo el nombre de Henri V fin de nota tanta deferencia chocó a Frédéric la mariscala se decidió por un simple solomillo unos cangrejos de río trufas una ensalada de viña y un sorbete de vainilla más adelante veremos andando ah, se me olvidaba tráigame salchichón que no sea el ajo llamaba ella al camarero jovencito golpeaba su copa con el cuchillo lanzaba migas de pan al techo de entrada e inmediatamente quiso ella beber vino de borgoña nunca se bebe borgoña al principio dijo Frédéric según el vizconde a veces se hacía no, jamás sostuvo Frédéric sí se lo aseguro ah, lo ves la mirada con que acompañó ella esa frase significaba es un hombre rico así que escúchale la puerta se abría a cada minuto los camareros chillaban y alguien aporreaba un vals sobre un infernal piano en el reservado de al lado luego las carreras les llevaron a hablar de equitación y de los dos sistemas o escuelas rivales Sissi defendía a Bosche y Frédéric al conde de Org Rosanet se encogió de hombros y dijo a Frédéric ya basta Dios mío él debe de entender de esto más que tú acudada sobre la mesa mordía una granada las bujías del candelabro que tenía ante ella temblaban al aire y esa luz blanca le daba unos tonos de nácar a su piel sonrosaba sus párpados y hacía brillar sus ojos el vivo color rojo de la fruta se confundía con el de sus labios las finas aletas de su nariz se estremecían y toda su persona tenía algo de insolente de ebriedad y de perdición que exasperaba a Frédéric y sin embargo le llenaba de locos deseos con una voz muy tranquila preguntó ella a quién pertenecía el gran Lando que habían visto con lacayos vestidos con libreas de color marrón a la condesa d'Ambrès replicó sí sí son muy ricos ¿no? oh muy ricos sí aunque la señora d'Ambrès que es simplemente una señorita vitrón la hija de un prefecto tenga una fortuna mediocre su marido por el contrario debía recoger aún varias herencias que sí sí fue enumerando frecuentaba a los d'Ambrès y conocía bien su historia para fastidiarlo Frédéric se empeñó en llevarle la contraria sostuvo que la señora d'Ambrès se llamaba de Boutron y certificó su nobleza no importa a mí me gustaría tener un carruaje como el suyo dijo la mariscala y se recostó en el sillón la manga de su vestido se deslizó un poco y dejó al descubierto sobre su muñeca izquierda un brazalete con tres ópalos Frédéric lo vio y dijo vaya pero si los tres se miraron y se ruborizaron en ese momento se entreabrió discretamente la puerta y apareció por ella el ala de un sombrero y luego el perfil de Isoné excusen si molestó a los enamorados pero se detuvo asombrado al ver a Sisi y que éste había ocupado su sitio trajeron otro cubierto y como tenía mucha hambre empezó a coger entre los restos de la cena lo primero que se encontraba la carne en un plato un fruto en un cestillo con una copa en una mano mientras se servía con la otra a la vez que contaba su misión los dos perrillos estaban ya en casita sin novedad en la casa había encontrado a la cocinera con un soldado lo que no era cierto pero sin necesario para producir un efecto la mariscala descolgó de la percha su capa Frederick se precipitó hacia la campanilla a la vez que gritaba desde lejos a un camarero un coche tengo el mío dijo el vizconde pero señor en efecto señor y ambos se miraron a los ojos pálidos y con las manos temblorosas al fin la mariscala cogió el brazo de Sissy y mostrando a Frederick al bohemio con una señal dijo cuídele usted que se ahoga no quiero que su abnegación por mis perritos le cause la muerte se cerró la puerta y bien dijo Isoné y bien que yo creía que es lo que usted creía es que usted no sea y completó su truncada frase con un gesto no nunca Isoné no insistió al autoinvitarse a cenar lo había hecho con una finalidad su periódico que ya no se llamaba L'Arte sino Le Planbach con el epígrafe de artilleros a vuestros cañones listaba mucho de prosperar tenía el deseo de transformarlo en una revista semanal él solo sin el concurso de Deloguier habló del antiguo proyecto y expuso su nuevo plan Frédéric no comprendía nada sin duda y respondió con vaguedades Isoné tras apoderarse de varios puros sobre la mesa le dijo adiós amigo y desapareció Frédéric pidió la cuenta era larga y el camarero con la servilleta al brazo esperaba el dinero cuando otro un individuo muy pálido que se parecía a Magpinón vino a decirle le ruego que nos excuse pero en la caja han olvidado incluir el Simón ¿qué Simón? el que tomó el señor para llevarse a los perritos la cara del camarero se alargó en un gesto de compasión por el pobre joven a Frédéric le dieron ganas de abofetearle dio de propina a los veinte francos que le devolvían gracias monseñor dijo el de la servilleta con un ampuloso saludo Frédéric pasó la jornada del día siguiente rumiando su cólera y su humillación se reprochaba no haber abofeteado a Sissi se juró no volver a ver a la mariscala tan hermosas como ella las había a montones y puesto que para poseerlas hacía falta mucho dinero se jugaría en la bolsa lo que le dieran por sus propiedades sería rico y con su lujo aplastaría a la mariscala y a todo el mundo a última hora de la tarde se dio cuenta con sorpresa de que no había pensado en la señora Agnú tanto mejor ¿para qué? al día siguiente a las ocho de la mañana recibió la visita de Péleguén comenzó elogiando los muebles y diciendo otras cosas halagadoras luego preguntó bruscamente ¿estuvo usted el domingo en las carreras? sí desgraciadamente entonces el pintor arremetió contra la anatomía de los caballos ingleses y encomió los caballos de Jericol los caballos del Partenón ¿Rosanet estaba con usted? preguntó e inmediatamente enhebró hábilmente su pregunta con un elogio a la mariscala la frialdad de Frederick le desconcertó no sabía ya cómo arreglárselas para hablarle del retrato su primera intención había sido la de hacer un tiziano pero poco a poco había ido seduciéndole la variada coloración de su modelo y había trabajado audazmente en la acumulación de color sobre color y de luz sobre luz en un principio Rosanet estaba encantada sus citas con Delmage interrumpieron las sesiones y dieron a Pelerin tiempo suficiente para enorgullecerse de su obra luego sin embargo con el tiempo fue disminuyendo la admiración hasta el punto de preguntarse si su cuadro no carecería de grandeza había vuelto a ver a los tiziano comprendido la distancia y reconocido su error y se había puesto a repasar simplemente sus contornos luego trató de difuminarlos para confundir y mezclar con ellos los tonos de la cabeza y los de los fondos y la figura había tomado consistencia y las sombras vigor dando más firmeza al conjunto al fin había vuelto la mariscala quien se había permitido incluso hacer alguna objeción el artista naturalmente había perseverado pero al furor causado por sus tonterías había sucedido la inquietud de decirse que tal vez ella tuviera razón entonces había comenzado el tiempo de las dudas los tirones del pensamiento que provocan los calambres del estómago los insomnios la fiebre la dificultad de soportarse a sí mismo había tenido el coraje de hacer unos retoques pero sin ganas y con la convicción de que la obra era mala pero ante frederick únicamente se quejó de haber sido rechazado por el salón antes de reprocharle que no hubiera ido a ver el retrato de la mariscala bastante me importa a mí la mariscala esa declaración le dio valor quiere usted creer que esa estúpida no lo quiere ya lo que él no decía es que le había reclamado mil escudos por el retrato la mariscala no se había preocupado lo más mínimo por saber quién pagaría y por preferir obtener de Agnou cosas más urgentes ni tan siquiera le había hablado de eso bueno y Agnou dijo frederick ella también le había dirigido hacia él pero el ex marchante de cuadros no quería saber nada del retrato él dice que eso pertenece a Rosanet en efecto es cosa suya ¿cómo? pues es ella misma la que me ha enviado aquí replicó Pelegén si hubiese creído él mismo en la calidad de su obra tal vez ni se le habría ocurrido explotarla pero una buena suma y era en verdad considerable significaría a la vez que un palmetazo a la crítica un afianzamiento para sí mismo frederick a fin de quitárselo de encima le preguntó cortesmente cuáles eran sus condiciones la extravagancia del precio le sublevó no o no sin embargo es usted su amante y fue usted quien me hizo el encargo perdón yo solo he sido el intermediario pero yo no puedo quedarme con eso encima el artista estaba furioso no lo imaginaba tan codicioso ni yo a usted tan avaro servidor de usted acababa de irse cuando llegó Senecal frederick turbado se sintió inquieto que hay Senecal contó su historia el sábado hacia las nueve la señora Arnoux recibió una carta que la llamaba a París como por casualidad no había nadie allí para ir a Creil a buscarme en coche ella me pidió que fuera yo mismo rehusé hacerlo porque eso no entraba en mis funciones ella se fue y regresó el domingo por la noche ayer por la mañana Arnoux cayó por la fábrica la bordelesa se le quejó yo no sé lo que hay entre ellos pero el caso es que le retiró la multa delante de todo el mundo tuvimos un vivo cambio de palabras en resumen que me ha dado la cuenta y aquí estoy luego dijo recalcando mucho sus palabras de todos modos no me arrepiento he cumplido con mi deber no importa y todo ha sido por usted ¿cómo? preguntó Frederick con el temor de que Senecal hubiese adivinado algo Senecal no había adivinado nada porque dijo es decir que si no hubiera sido por usted tal vez yo hubiese encontrado algo mejor Frederick sintió casi remordimientos ¿y ahora en qué puedo serle útil? Senecal pedía un empleo cualquiera eso es fácil para quien como usted conoce a tanta gente al señor D'Ambres entre otros según me ha dicho Deloguier el recuerdo de Deloguier fue desagradable a su amigo no le apetecía mucho volver a casa de los D'Ambres desde el encuentro en el campo de Marte no tengo la suficiente intimidad en la casa para poder recomendar a alguien el demócrata encajó estoicamente esa negativa y después de un minuto de silencio dijo estoy seguro de que todo eso viene de la bordelesa y también de su señora Agnou ese su barrió del corazón de Frederick la poca buena voluntad que le quedaba hacia su visitante sin embargo por delicadeza alcanzó la llave de su mesa Senecal le previno gracias luego con olvido de sus miserias habló de las cosas de la patria de las condecoraciones prodigadas en la fiesta del rey de un cambio de ministerio de los casos Drouillard y Benier escándalos de la época atacó a los burgueses y predijo una revolución nota 1 dos casos de corrupción electoral que escandalizaron en la época Drouillard banquero parisien condenado en 1847 por la compra de votos en la que gastó 150.000 francos el intendente militar Benier condenado en 1845 por una malversación de 300.000 francos empleados con fines políticos fin de nota un puñal japonés colgado de la pared atrajo su atención lo cogió probó la empuñadura y lo arrojó sobre el sillón con un gesto de desagrado bien adiós tengo que ir a la iglesia de Notre-Dame Loguet vaya ¿para qué? hoy se celebran los funerales por el aniversario de Godefoy Cabeñá nota 1 G. Cabeñá 1801-45 activo luchador y tenaz conspirador republicano pasó toda su breve vida combatiendo denodadamente a los regímenes de Carlos X y de Luis Felipe el pueblo parisien le admiró tanto como luego odió a su hermano el general Louis-Eugène Cabeñá el brazo armado de la brutal represión burguesa de la insurrección popular de junio de 1848 la primera gran batalla entre la burguesía y el proletariado fin de nota ese hombre murió al pie del cañón pero no ha acabado todo quién sabe y Senecal le tendió su mano gravemente tal vez no volvamos a vernos nunca adiós ese adiós repetido la expresión de su rostro al contemplar el puñal su resignación y sobre todo su aire solemne sumieron en la perplejidad a Frédéric aunque no tardó en dejar de pensar en ello esa misma semana su notario de El Avre le envió el dinero obtenido por la venta de su finca 174.000 francos dividió esa suma en dos partes colocó la primera en valores del estado y llevó la segunda a un agente de cambio para arriesgarla en la bolsa comía en los restaurantes de moda frecuentaba los teatros y trataba de distraerse cuando Isony le dirigió una carta en la que narraba con gracia que la mariscala había despedido a Sisi al día siguiente de las carreras Frédéric se alegró al saberlo sin preguntarse por qué el bohemio le contaba esa aventura quiso la casualidad que se encontrara con Sisi tres días después el aristócrata no manifestó turbación e incluso le invitó a cenar para el miércoles siguiente en la mañana de aquel día Frédéric recibió una notificación de Ujier por la que Charjan Baptiste Udry le comunicaba que por sentencia de los tribunales había entrado en posesión de una propiedad cita en Belville perteneciente a Jacques Cagnoe y que estaba dispuesto a pagar los 223.000 francos a que ascendía el precio de la venta pero resultaba del mismo acto que por sobrepasar la suma de las hipotecas con que estaba grabado el inmueble el valor del precio de adquisición el crédito de Frédéric estaba completamente perdido todo el perjuicio provenía de no haber renovado a tiempo una inscripción hipotecaria Agnou se había encargado de realizar esa gestión y luego la había olvidado Frédéric se enfureció contra él pero una vez pasada la cólera se dijo bueno después de todo si eso le salva tanto mejor no voy a morirme por eso no pensemos más en ello al revolver sus papeles sobre la mesa se encontró de nuevo con la carta de Isoné en la que vio una postdata que había escapado a su atención el bohemio le pedía cinco mil francos para poner en marcha el asunto del periódico ya me está fastidiando este y rechazó enérgicamente su petición en una lacónica esquela luego se vistió para ir a la Maison d'Or Sissi presentó a sus invitados comenzando por el más respetable un grueso señor de cabellos blancos el marqués Gilbert de Solnay mi padrino el señor Amsalm de Fortchambault dijo luego era un joven rubio y enclenque ya calvo seguidamente designó a un cuadragenario de sencillos modales Joseph Bofré mi primo y he aquí a mi antiguo profesor el señor Vessou personaje mitad carretero mitad seminarista con unas enormes patillas y una larga levita abrochada abajo con un solo botón de manera que hacía de ella un chal sobre el pecho Sissi esperaba aún a alguien el varón de Comen que tal vez venga pero no es seguro salía cada minuto parecía inquieto al fin a las ocho pasaron a una sala magníficamente iluminada y demasiado espaciosa para el número de invitados Sissi la había escogido expresamente por pura pompa una gran fuente de plata sobredorada cargada de flores y de frutos ocupaba el centro de la mesa se hallaba esta cubierta según la vieja usanza francesa de vajilla de plata y bordeada por bandejitas llenas de especias y de carnes y pescados en salazón bien distribuidas por la mesa había unas cuantas jarras de vino rosado enfriado al hielo ante cada plato se alineaban cinco copas de diferentes tamaños y objetos de uso dudoso mil utensilios de boca muy ingeniosos y nada más que para el primer servicio había una cabeza de esturión rociada de champaña un jamón de york altukei tordos gratinados codornices asadas un pastelón de hojaldre a la bechamel un salteado de perdices rojas y a uno y otro lado de todo eso patatas rayadas con trufas una araña y varios candeleros iluminaban la sala tapizada de damasco rojo cuatro camareros en frac se mantenían tras los sillones de tafilete los invitados y sobre todo el preceptor lanzaron exclamaciones de admiración ante el espectáculo nuestro anfitrión ha hecho una verdadera locura a fe mía es magnífico esto dijo desdeñosamente el vizconde vamos hombre nada más probar el primer bocado dijo sisi bien mi viejo le ha ido al palai guayal a ver padre y portero ya sabes que no tengo tiempo replicó el marqués dedicaba sus mañanas a un curso de arboricultura las tardes al estudio en las fábricas de aperos agrícolas y las veladas al círculo de agricultura vivía en la senton las tres cuartas partes del año y aprovechaba sus viajes y estancias en la capital para instruirse su sombrero de anchas alas colocado en una consola estaba lleno de folletos si si se dio cuenta de que el señor de fort chambaud rechazaba el vino beba hombre beba no está usted muy animado que se diga para ser su despedida de soltero todos le saludaron y felicitaron al oír eso y la novia dijo el preceptor estoy seguro de que debe de ser encantadora ya lo creo exclamó sisi pero no importa hace mal es tan estúpido el matrimonio hablas con demasiada ligereza amigo mío replicó el señor de solné cuyos ojos lacrimearon en recuerdo de su difunta fort chambaud se echó a reír y repitió varias veces pasará también por el aro usted si también pasará si si protestó él prefería divertirse ser rey jang quería aprender el boxeo francés para poder visitar las tabernas de mala fama de la site y como el príncipe rodolfo de los misterios de parís sacó de su bolsillo una cachimba trataba mal a los camareros bebía excesivamente y a fin de impresionar a sus invitados criticaba todos los platos llegó incluso a devolver las trufas y el preceptor que estaba comiéndolas con verdadero deleite tuvo la bajeza de decir estas trufas no valen aquellos huevos a la nieve que hacía su señora abuela después se puso a hablar con su vecino el agrónomo quien hallaba muchas ventajas en la vida campestre aunque sólo fuera por poder educar a sus hijas en los gustos más sencillos el preceptor aplaudió esas ideas y le adulaba con bajeza por suponerle influyentes sobre su discípulo del que secretamente deseaba ser su hombre de negocios Frederick había ido lleno de hostilidad hacia Sissi pero la necedad de éste le había desarmado sin embargo sus gestos su cara toda su persona le recordaban la cena del café anglés y se sentía más y más irritado y escuchaba los comentarios críticos que en voz baja hacía el primo Josef un buen muchacho sin fortuna aficionado a la caza y jugador de bolsa al que Sissi había llamado varias veces ladrón a modo de broma ¡ah! el varón exclamó de repente Sissi entró un hombre de unos treinta años tenía una cierta rudeza en su fisonomía y sus movimientos denotaban la elasticidad de sus miembros venía con el sombrero sobre la oreja y una flor en el ojal era el ideal del vizconde que estaba encantado de tenerlo allí excitado por su presencia intentó incluso hacer un juego de palabras al ver que traían un gallo silvestre nota 1 en francés coque bruyere fin de nota ahí tenéis al mejor de los caracteres de la bruyere después dirigió al señor de Comen un montón de preguntas sobre personas desconocidas para la concurrencia hasta que como si le hubiera sobresaltado una idea dijo dígame ¿se acordó de usted de lo mío? el otro se encogió de hombros lo siento pero no tiene usted la edad requerida imposible si sí le había rogado que le consiguiera la admisión en su club el varón compadecido sin duda de su amor propio le dijo ah había olvidado felicitarle por la ganancia de su apuesta querido amigo qué apuesta la que hizo usted en las carreras de que esa misma noche iría usted a la casa de aquella dama Frederick tuvo la sensación de haber recibido un latigazo se calmó sin embargo al ver el rostro demudado de ese sí en efecto la mariscala estaba ya arrepentida al día siguiente cuando Arnoux su primer amante su hombre se presentó en su casa los dos hicieron comprender al vizconde que molestaba allí y lo echaron sin muchos miramientos hizo como si no lo hubiera oído el varón añadió y que es de la buena rosa todavía tiene tan bonitas las piernas demostrando con esas palabras que la conocía íntimamente a Frederick le contrarió esa revelación no hay motivo para avergonzarse prosiguió el varón es un buen negocio sí sí chascó la lengua va no tan bueno vaya pues sí en primer lugar yo no encuentro nada de extraordinario en ella y además como esa y tantas como se quiera pues al fin y al cabo ella está en venta no para todo el mundo replicó Frederick con acritud este se cree diferente a los demás dijo sí sí qué divertido todos se echaron a reír Frederick se sintió congestionado el corazón le latía fuertemente se tragó dos vasos de agua uno tras otro el varón parecía haber guardado buen recuerdo de rossanet porque insistía sigue todavía con un talagno no lo sé dijo sí sí no conozco a ese señor dio a entender sin embargo que era una especie de estafador un momento exclamó Frederick nada más cierto ha tenido ya hasta un proceso no es verdad Frederick se lanzó a defender a Arnoux él garantizaba su probidad y acabó casi por creérselo él mismo con las cifras y las pruebas que iba inventando el vizconde lleno de rencor y que además estaba ya un poco ebrio se empeñó en mantener sus afirmaciones muy seriamente le dijo Frederick es que quiere usted ofenderme señor y le miró con unas pupilas tan ardientes como su cigarro oh de ningún modo incluso le concedo a usted que él tiene algo muy bueno su mujer acaso la conoce usted par 10 sofía arnoux todo el mundo conoce eso como dice si si se levantó y repitió balbuceando todo el mundo conoce eso cállese ella no es de esas que usted frecuenta de lo que me enorgullezco frederick le lanzó su plato a la cara pasó como una exhalación por encima de la mesa derribó dos botellas destrozó una compotera y tras romperse contra la gran fuente que ocupaba el centro de la mesa golpeó el vientre del vizconde todos se levantaron para sujetarle se debatía y gritaba presa de un verdadero frenesí el marqués de solné repetía cálmate hijo mío veamos pero esto es espantoso vociferaba el perceptor fort chambo tan lívido como las ciruelas temblaba joseph reía carcajadas los camareros secaban el vino derramado y recogían los restos en el suelo y el varón fue a cerrar la ventana pues el estrépito podía huirse en el boulevard pese al ruido de los coches como todos hablaban a la vez en el momento del incidente fue imposible descubrir la razón de la ofensa si la causa de la misma era Arnoux su mujer Rosanet o cualquier otra lo único cierto era la brutalidad incalificable de Frédéric y el rehuso terminantemente manifestar el más mínimo arrepentimiento el señor de solné el primo joseph el perceptor y el propio fort chambo trataron de calmarle mientras el varón reconfortaba a Sissi quien cediendo a una debilidad nerviosa lloraba Frédéric por el contrario se sentía cada vez más irritado y así habrían permanecido allí hasta el amanecer si el varón no hubiera dicho para concluir el vizconde le enviará mañana a su casa sus testigos ¿a qué hora? a mediodía si le conviene perfectamente señor una vez fuera Frédéric respiró a pleno pulmón desde hacía mucho tiempo tenía embridado su corazón acababa de liberarlo al fin y sentía el orgullo de la virilidad un exceso de fuerzas íntimas que le embriagaban necesitaba dos testigos el primero en quien pensó fue Regenbach y se dirigió inmediatamente hacia un cafetín de la calle Saint-Denis estaba ya cerrado pero un ventanuco por encima de la puerta estaba iluminado le abrieron la puerta y entró inclinándose mucho bajo el cabecero una vela colocada al borde del mostrador iluminaba la sala vacía los taburetes estaban puestos patas arriba sobre las mesas los dueños y su mozo estaban cenando en el rincón más próximo a la cocina y Regenbach con el sombrero puesto compartía su cena e incluso molestaba al camarero que a cada bocado se veía obligado a ladearse un poco Frédéric le explicó el asunto en pocas palabras y le pidió su asistencia el ciudadano no respondió nada al principio movía los ojos y parecía reflexionar dio varias vueltas a la sala y dijo al fin sí acepto de buena gana una sonrisa homicida le desarrugó el ceño al enterarse de que el adversario era un noble vamos a hacerle marchar al son del tambor esté tranquilo primero con la espada pero tal vez objetó Frédéric no tenga yo el derecho de le digo que con la espada replicó enérgicamente el ciudadano ¿sabe usted tirar? un poco un poco así son todos y tienen la manía de la esgrima ¿qué es lo que prueban las alas de armas? escúcheme manténgase usted a distancia encerrado siempre en círculos y rompa recule está permitido fatíguele y luego avanzando la pierna derecha sin mover el pie izquierdo lance un ataque franco y sobre todo nada de malicias de golpes a lo la fougere no sino un simple un dos con la espada bajo la del adversario mire ¿ve usted? así girando la empuñadura como para abrir una cerradura Bautier deme su caña a esto mismo vale tomó el palo que servía para encender el gas puso en jarra el brazo izquierdo plegó el derecho y comenzó a lanzar estocadas contra la pared golpeaba el suelo con el pie se animaba fingía encontrar dificultades y gritaba ¿estás ahí? ¿estás ahí? y su enorme silueta se proyectaba sobre la pared con su sombrero que parecía rozar el techo el propietario decía de vez en cuando bravo muy bien su esposa emocionada lo admiraba igualmente y Theodore un antiguo soldado le miraba embobado pues era además un fanático admirador de Regenbach al día siguiente ahora muy temprana Frédéric fue al almacén de Dissardier después de una serie de naves todas llenas de tejidos colocados en anaqueles o extendidos sobre las mesas y de chales puestos en perchas de madera lo vio en una especie de jaula en medio de los libros de registro escribiendo de pie sobre un pupitre el buen muchacho abandonó inmediatamente su tarea los testigos llegaron antes del mediodía Frédéric se creyó obligado por delicadeza a no asistir a la conferencia el varón y Joseph declararon que ellos se conformarían con las más simples excusas pero Regenvar que tenía por principio no ceder jamás y que estaba empeñado en defender el honor de Arnoux Frédéric no le había hablado de otra cosa pidió que fuera el vizconde quien se excusara al señor de Comén le sublevó tal pretensión a la que no renunció el ciudadano hecha así imposible toda conciliación tenían que batirse surgieron otras dificultades pues la elección de las armas pertenecía por derecho a Sissi el ofendido pero Regenvar sostuvo que por la provocación al duelo se constituía en el ofensor los testigos de Sissi protestaron y adujeron que un bofetón era la más cruel de las ofensas el ciudadano analizó las palabras un golpe no era un bofetón decidieron por último recurrir al arbitraje de los militares y los cuatro testigos salieron juntos para consultar con algún oficial de un cuartel cualquiera se detuvieron ante el del Quai d'Orsay el señor de Comén abordó a dos capitanes y les expuso la disputa los capitanes no comprendieron una palabra de la querella embrollada por las consideraciones incidentales del ciudadano en conclusión aconsejaron a esos señores que redactaran un acta a la vista de la cual ellos decidirían se trasladaron a un café y para revestir el caso de la mayor discreción se designó en el acta a Sissi por una H y a Frederick por una K volvieron al cuartel los oficiales habían salido reaparecieron y declararon que evidentemente la elección de las armas correspondía al señor H fueron todos a casa de Sissi Regenbach y Dissadier se quedaron fuera en la calle al enterarse de la solución el viconde se sintió tan turbado que tuvo que hacérsela repetir varias veces y cuando el señor de Comén expuso la pretensión de Regenbach murmuró sin embargo por no hallarse en su fuero interno lejos de avenirse a ella luego se dejó caer en un sillón y declaró que no se batiría ¿eh? ¿cómo? dijo el varón entonces Sissi se abandonó a un torrente verbal desordenado quería batirse con un trabuco o a bocajarro con una sola pistola o bien que pongan arsénico en un vaso y que se eche a suerte eso se hace a veces yo lo he leído el varón poco paciente por naturaleza le habló con violencia esos señores están esperando su respuesta esto es indecente ¿qué elige usted? ¿vamos? ¿la espada? el viconde replicó sí mediante un gesto con la cabeza y se fijó la cita para el día siguiente en la puerta me y yo a las siete en punto Dissardier estaba obligado a volver a su trabajo por lo que únicamente Reigenbach fue avisar a Frédéric le habían tenido todo el día sin noticias por lo que su impaciencia había llegado a ser intolerable tanto mejor exclamó el ciudadano se sintió satisfecho de su actitud ¿quiere usted creer que pretendían de nosotros una excusa? oh nada una simple palabra pero yo les envié con viento fresco hice lo que debía hacer ¿no? sin duda respondió Frédéric pensando que habría hecho mejor en escoger otro testigo luego cuando se quedó solo se dijo varias veces en voz alta voy a batirme en duelo toma voy a batirme esto sí que es y como estuviera paseando por su cuarto al pasar ante el espejo se dio cuenta de que estaba pálido ¿es que tengo miedo? le embargó una angustia abominable ante la idea de que el miedo se apoderara de él en el momento decisivo ¿y si me mata? mi padre murió así en un duelo sí será mi fin de repente vio a su madre enlutada imágenes incoherentes se desarrollaron en su mente su propia cobardía le exásperó le acometió un paroxismo de bravura un instinto carnicero ni un batallón le hubiese hecho retroceder en ese momento pasado ese acceso se sintió con alegría inquebrantable para distraerse se fue a la ópera en la que actuaba un ballet escuchó la música contempló a las bailarinas y durante el entreacto bebió un vaso de punch pero al regresar a su casa a la vista de su gabinete y de sus muebles donde acaso se hallaba por última vez tuvo un momento de flaqueza descendió a su jardín contempló las brillantes estrellas la idea de batirse por una mujer lo engrandecía y ennoblecía a sus ojos luego fue a acostarse tranquilamente no así sí sí tras la partida del varón joseph había tratado de subirle la moral como el bizcón de permaneciera abatido díjole mira si prefieres que las cosas queden así iré a decirlo sí sí no se atrevió a responder naturalmente que sí pero guardó rencor a su primo por no haberle hecho ese favor sin hablar de ello deseo que frederick muriese aquella noche de un ataque de apoplejía o que se produjese un amotinamiento para que al día siguiente las barricadas cerrasen todos los accesos al bosque de boulogne o que un acontecimiento cualquiera impidiese presentarse a uno de los testigos pues a falta de estos el duelo tendría que suspenderse le daban ganas de escaparse en un tren expreso a cualquier parte lamentó no saber medicina para tomar algo que sin exponer su vida hiciera creer a todos que había muerto llegó incluso a desear caer gravemente enfermo necesitado de consejo y de ayuda envió a buscar al señor de solné el buen hombre había regresado a sentón al recibir un telegrama que le anunciaba la indisposición de una de sus hijas eso pareció un mal augurio a Sisi afortunadamente su preceptor el señor Bessou fue a visitarle entonces pudo desahogarse qué hacer Dios mío qué hacer yo en su lugar señor conde pagaría un descargador del mercado para que le diera una paliza se daría cuenta de quién venía eso replicó Sisi y de vez en cuando exhalaba un gemido y decía pero es que hay el derecho de batirse en duelo es un resto de barbarie que quiere usted el pedagogo se autoinvitó a cenar como una atención hacia su discípulo quien no comió nada tras la cena Sisi sintió la necesidad de dar un paseo al pasar ante una iglesia dijo y si entráramos un momento para ver al señor Vesú le pareció bien e incluso le ofreció el agua bendita era el mes de María y las flores cubrían el altar resonaba el órgano y cantaba el coro pero le fue imposible rezar las pompas de la religión le inspiraban ideas fúnebres y oía como el zumbido del de profundis vámonos no me siento bien pasaron toda la noche jugando a las cartas el vizconde se esforzó por perder a fin de conjurar la mala suerte de lo que el señor Vesú se aprovechó cumplidamente al fin al despuntar el día Sisi que ya no podía más se derrumbó sobre el tapete de juego y se entregó a un sueño lleno de pesadillas sin embargo si el valor consiste en la voluntad de dominar el miedo el vizconde fue valeroso pues al ver a sus testigos que venían a recogerle se hirguió con todas sus fuerzas por hacerle comprender su vanidad que echarse atrás lo perdería el señor de Comén le felicitó por su buen aspecto pero en el camino el traqueteo del coche y el calor del sol matinal le enervaron su energía había decaído nuevamente ni tan siquiera era capaz de distinguir dónde estaban el varón se divirtió en aumentar su espanto con sus comentarios sobre el cadáver y la manera de llevarlo clandestinamente a la ciudad Joseph le daba la réplica ambos por considerar ridículo el caso estaban persuadidos de que todo se arreglaría si si levantó ligeramente la cabeza que llevaba hundida en el pecho e hizo observar que no habían llevado un médico es inútil dijo el varón entonces es que no hay peligro esperemoslo replicó Joseph con gravedad nadie habló más en el coche a las siete y diez llegaron a la puerta me y yo donde ya se hallaban Frederick y sus testigos los tres vestidos de negro Regenbach en vez de corbata llevaba un cuello de crin como un soldado y tenía en la mano una caja larga como la de un violín especial para ese género de aventuras cambiaron fríamente unos saludos luego se metieron todos en el bosque de Boulogne por la carretera de Madrid en busca de un lugar conveniente Regenbach dijo a Frederick que iba entre él y Dissardier y bien ¿qué tal va esa Gindama? si necesita usted algo no se contenga yo conozco eso el miedo es natural al hombre luego en voz baja no fume más eso debilita Frederick tiró su cigarro que le molestaba y continuó andando con pasos firmes el bizcón de iba detrás apoyado en los brazos de sus dos testigos raros eran los traseúntes con los que se cruzaban el cielo estaba azul y se oía a veces los saltos de los conejos en el recodo de un sendero una mujer con un madras estaba hablando con un obrero y en la gran avenida bordeada por los castaños algunos domésticos con chaquetilla de tela paseaban a los caballos Sisi recordaba los días felices en que a lomos de su alazán y con el monóculo calado cabalgaba a orillas de las calesas esas remembranzas reforzaban su angustia le devoraba una sed intolerable el zumbido de las moscas se confundía con el latido de sus arterias sus pies se hundían en la arena y le parecía que estaba andando desde hacía un tiempo infinito sin detenerse los testigos escudriñaban una y otra orilla de la senda deliberaron si convenía ir a la cruz Catelán o bajo los muros de Bagatel al fin se internaron a la derecha y se detuvieron en medio de una arboleda al tresbolillo entre pinos se escogió el lugar de modo que quedara igualmente nivelado el terreno para ambos se señalaron los lugares en que debían situarse las adversidades luego Reyenbar abrió su caja sobre un forro de Badana Roja había cuatro magníficas espadas acanaladas por el centro con afiligranadas empuñaduras un rayo luminoso que había atravesado las hojas cayó sobre ellas y así sí le pareció que brillaban como víboras de plata sobre un charco de sangre el ciudadano demostró que eran de idéntica longitud y tomó la tercera para él mismo a fin de separar en caso de necesidad a los combatientes el señor de Comén tenía una caña hubo un silencio todos se miraron en la expresión de cada uno había algo de cruel y despavorido Frédéric se quitó la levita y el chaleco Joseph ayudó a Sissi a hacer lo mismo al quitarse la corbata se le vio al cuello una medalla que hizo sonreír desdeñosamente a Reyenbar entonces el señor de Comén para dar a Frédéric otra oportunidad de reflexión trató de complicar las cosas reclamó el derecho de ponerse un guante de poder coger la espada del adversario con la mano izquierda Reyenbar que tenía prisa no le rehusó nada al fin el varón interpeló a Frédéric todo depende de usted señor no hay deshonor en reconocer las propias culpas disardíe hizo un gesto de asentimiento el ciudadano se indignó ¿cree usted que estamos aquí para desplumar patos? en guardia los adversarios estaban uno frente a otro con sus testigos a ambos lados Reyenbar gritó la señal adelante y llaman la señal